Capítulo 101, Peligro. ¿Quién ha venido? Wang Zengao y el hombre de mediana edad abrieron los ojos de par en par. Desconfiaban un poco del anciano, Wang Wang Shan. En realidad, no se dieron cuenta de por qué era tan importante. Feng, Feng Zilin. Las perlas dan supremas. Feng Zilin, él está aquí. Lo que dijo Wang Wang Shan los emocionó de inmediato. No me jodas. Ambos gritaron. Este bastardo finalmente vino. Corrieron hacia la puerta como si sus traseros estuvieran en llamas, dejando atrás a Wang Wang Shan. Cuando pasó por la puerta, el hombre de mediana edad de repente disminuyó la velocidad, actuando como si estuviera caminando casualmente. Sin embargo, Wang Zengao en realidad había rodado por las escaleras. Yixiao había sido bastante tolerante. Había puesto tanto dinero aquí y ni siquiera preguntó al respecto ni una sola vez. Un hombre ordinario nunca sería capaz de hacerlo. De hecho, si no necesitaba dinero esta vez, es posible que no vuelva al Salón Lin Bao, al menos, no en el corto plazo. De hecho, realmente no le importaba esta cantidad de dinero. Sin embargo, aunque no se había llevado todo el dinero que había ganado la última vez, aún conservaba una gran cantidad de dinero con él. Habían sido sólo unos días. ¿Cómo es que él estaba en necesidad de dinero de nuevo? Fue por la fuerte lluvia de la última noche. Cuando Yixiao se despertó y absorbió la primera corriente de ki púrpura en el cielo, descubrió que algo de ki húmedo había seguido al ki púrpura hacia su Dantian a lo largo de Jin Mimai. Y entonces el ki húmedo había entrado en los espacios. Luego, apareció algo de niebla en el espacio del agua. La niebla era extremadamente húmeda. Cuando el ki húmedo entró en el espacio del agua, la niebla se volvió más espesa y estuvo a punto de condensarse. Realmente confundió a Yixiao. ¿No me digas que los objetos naturales también pueden aumentar mi cultivo? ¿El ki púrpura que se eleva hacia el este es realmente tan completo? ¿Eso es increíble? No. Yixiao pensó durante bastante tiempo e intentó permanecer en la piscina durante mucho tiempo, pero no encontró que el ki húmedo aumentara. ¿El agua de la piscina no se puede convertir en ki húmedo? Parece que sólo el agua del cielo, el agua sin raíces, puede convertirse en el agua maravillosa del espacio, y Yixiao pensó eso. Sin embargo, ¿cómo puede haber tantas lluvias torrenciales en el mundo? En realidad fue una tormenta la última noche. A pesar de que llovería con frecuencia, difícilmente sería imposible que lloviera así. Tal tormenta de lluvia fue realmente rara en 100 años. Si una tormenta como esa siguiera ocurriendo durante mucho tiempo, el mundo pronto se derrumbaría. Como no podía contar con el clima, sólo podía pensar en usar algunas fuentes humanas. Era difícil para él pensar en una forma de fuentes humanas. Inmediatamente salió con una solución práctica. Siempre que pudiera tener suficiente cantidad de jades espirituales y usarlos para establecer un pequeño círculo de lluvia. Le permitiría controlar la lluvia como quisiera. Eso parecía práctico, pero todavía había algunos problemas que persistían. Seguramente no fue algo difícil de hacer en el reino Qin Yun. Incluso una secta de segundo rango podría establecer el círculo fácilmente. Sin embargo, era difícil en el mundo de los mortales. Los jades espirituales que eran esenciales para el círculo eran bastante raros en la tierra de Anjang. La mayoría de las personas normales nunca podrían ver una parte de eso en sus vidas. Incluso si lo vieran, probablemente lo ignorarían debido a su ignorancia. Era extremadamente precioso e invaluable. Fue difícil para Yeshiao encontrar uno en este mundo. A pesar de que pudo encontrar algo, el dinero que tenía en ese momento era muy poco para comprar una sola pieza. Un pequeño reining circle podría no necesitar muchas piezas de jades espirituales, sin embargo, tenía que haber más de una o dos piezas con seguridad. Si quería obtener suficientes jades espirituales, necesitaba tener suficiente dinero, lo cual no tenía. Entonces Yeshiao necesitaba dinero. Lo necesitaba. Necesitaba mucho dinero. Y luego, naturalmente, pensó en el dinero que había ahorrado en la sala de ventas de Lin Bao Hall. El dinero de más de 5 millones de lingotes de plata. Así que vino a tomarlo. Sin embargo, no sabía que las cosas en el salón Lin Bao habían cambiado mucho ahora. Él no sabía que lo que estaba esperando allí era una gran trampa que estaba hecha especialmente para él. Había gente esperando a que cayera durante tanto tiempo. Yeshiao sonrió cuando vio el distante salón Lin Bao. Él pensó. No me importa si necesito darles más cuentas de Dan Supremas, si es necesario, todavía tengo bastantes. Bueno, en primer lugar, ¿el dinero realmente puede traerme los jades espirituales? Mi mayor problema es donde debo encontrarlos. Yeshiao había usado muchos jades espirituales muchas veces en su vida anterior, pero todos estaban completamente desarrollados. Todos eran normativos después de fabricados. Solo necesitaba comprar o robar algunos. Después de todo, eran objetos normales en el reino Kinyun, a pesar de que tenían un precio alto. Sin embargo, ahora estaba en el mundo de los mortales. Bueno, debería haber jades espirituales en cada reino, pero no sabía cómo se vería en este mundo. No estaba seguro de si habría alguien que pudiera reconocerlo, eso sobre todo le dio dolor de cabeza. Bien. Entonces veré qué sucede después. Yeshiao murmuró. Un hombre vivo no morirá por retener la orina 1. Caminó casualmente en la sala de ventas y el maestro Wan lo sorprendió. Wan Wan Shan era como mirar una montaña dorada cuando vio a Feng Zilin. Parecía que estuvo esperando esta montaña dorada durante mucho tiempo, y tan pronto como lo vio, se sintió aliviado de inmediato. Se veía bastante espeluznante de todos modos. Entonces se escapó sin dudarlo. La forma en que corría lo hacía parecer un joven. Yeshiao se sorprendió. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué pasó? Yeshiao se dio cuenta sensiblemente de que algo andaba mal. Se suponía que Wan Wan Shan estaba emocionado cuando me vio, pero así, eso era tan inusual. Es un viejo maestro que había trabajado en la sala de ventas durante décadas. Tiene experiencia. Él no debería ser así. Se supone que debe estar entusiasmado al mismo tiempo, no es así. Debería haberse adelantado rápidamente y saludado calurosamente para mantener una buena relación conmigo. Derecha. Pero él simplemente se escapó así. Eso es tan raro. Debe haber algo mal aquí. ¿Cuál es el problema? Yeshiao miró a su alrededor con cautela y descubrió que varios hombres habían llegado a la puerta de pie. Parecía normal y parecían ser los guardias. Bueno, según recuerdo, por lo general, debería haber cuatro personas vigilando la puerta. Ahora son ocho. Y. Estos ocho guardias en realidad me están mirando. ¿Cómo es que siento que tienen miedo de que me escape? Tenía la sensación de que si se iba ahora, estos hombres muy posiblemente lo detendrían. ¿Qué demonios es eso? ¿Bloqueando la puerta? Yeshiao frunció el ceño y luego caminó hacia la puerta. Ni siquiera había estado cerca de la puerta cuando un hombre grande entre las ocho personas caminó hacia él sonriendo. Hizo una reverencia y raspó a Yeshiao, señor Feng, por favor espere. El maestro Wan nos ha dado la orden de que si vienes, debemos pedirte que esperes un segundo. Hay un evento urgente que necesita su opinión. Yeshiao asintió pacíficamente y habló cálidamente, HMM. Lo sé. Solo quiero tomar un poco de aire fresco en la puerta. El gran hombre se inclinó y dijo. Por favor, disfrute de un poco de té, Lord Feng. Eso significaba, olvídate del aire fresco. Solo vuelve adentro y toma un poco de té. Yeshiao frunció el ceño de inmediato y habló con suavidad. ¿Qué es esto? ¿No puedo simplemente tomar un poco de aire fresco en la puerta? ¿No puedo? El gran hombre se volvió más humilde, pero siguió de pie frente a Yeshiao. Los otros hombres fuertes se estaban moviendo ligeramente. Parecían tratar de pararse en un círculo o alrededor de Yeshiao. ¡Aléjate! Yeshiao gritó y frunció el ceño. Se dio cuenta de que había un peligro vital en el Salón Lin Bao acercándose a él. Algo terrible sucedería si se quedaba más tiempo. Sus manos se habían vuelto doradas dentro de sus mangas. La mano de oro que había escandalizado a la subasta una vez podría aparecer de nuevo. Supongo que este debe ser el conocido Feng Zilin, Lord Feng. ¿Derecha? Una voz brillante de repente sonó, jajajaja soy Wanzen Bao. Soy el dueño de Lin Bao Hall. He oído hablar de Lord Feng durante mucho tiempo, pero no tuve la suerte de conocerte en persona. Hoy es mi día de suerte. Es mi orgullo verte. Yeshiao frunció el ceño y miró hacia donde venía la voz. Solo vio una enorme bola de carne rodando rápidamente por las escaleras desde el segundo piso. El suelo parecía temblar. Eso fue bastante pesado, pensó Yeshiao. Cuando la bola de carne llegó al suelo, Yeshiao reconoció que, en realidad era una persona. El hombre apenas tenía cuello. Al menos Yeshiao podía decir dónde estaba su cuello. Su cabeza era como una sandía y estaba justo apoyada en los gordos hombros. La cara gorda temblaba. Sus rasgos faciales estaban casi juntos porque estaba demasiado gordo. Su boca era como una olla enorme, pero no se veía demasiado grande en su rostro. De hecho, era una boca bastante pequeña en su cara gigante. Grandes hombros y cintura gorda. MMM. Una barriga redonda. Su bajo abdomen parecía estar conectado con las piernas. Sus patas eran como las patas del elefante que sostienen su enorme cuerpo. Sin embargo, se movió rápido. Fue increíble. Yeshiao ni siquiera podría imaginarlo si no lo viera en persona. Sin embargo, después de bajar las escaleras, ya estaba sudando profusamente. Parecía que el precio para él moverse rápido era un poco alto. Sí, 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 señor Feng. Cuando Yeshiao lo miraba con sorpresa, Wanzeng Bao se había acercado apresuradamente a él con sus manos gordas sin vacilar, sostenía las manos de Yeshiao. Siguió dándose la mano fervientemente y dijo. Sí, sí, sí hermano Feng. Oh, no. Señor Feng, jajaja. He estado deseando conocerte estos días. Solo después de unos días, he perdido mucho peso porque te he estado esperando con muchas ansias. Realmente me has hecho esperar con sufrimiento. Capítulo 102. Gu Xinlong, el enemigo Yeshiao solo sintió que sus manos habían sido completamente envueltas con dos grandes y gordos trozos de carne. Esos eran definitivamente lo mismo que la carne del culo de un cerdo. Los rasgos faciales de Wanzeng Bao se juntaron con una sonrisa exuberante. La grasa de su rostro temblaba y su gordo vientre se estremecía. La grasa de su hombro también temblaba y la carne de su pierna también temblaba incluso después de haber estado inmóvil durante bastante tiempo. En cuanto a su trasero, oh. Mejor no hablemos de eso. Yeshiao vio todo eso y su rostro mostró una mirada extremadamente extraña. Murmuró. En realidad has perdido peso estos días. Sintió que había un millón de Kaon y Orses 1 que estaban cubiertos por mierda que pasaba rugiendo por su mente. Ahora dijiste que habías perdido peso cuando en realidad estás así de gordo. ¿Qué dirán los cerdos al respecto? Oh, uo uo uo, gerente 1, jefe 1, tú, Yeshiao se detuvo de repente. Después de un pensamiento instantáneo, levantó la mano izquierda y se cubrió la boca de inmediato. Fue la acción más rápida de Yeshiao, pero aún era un poco tarde. Cacha. Era el sonido de, su barbilla que estaba casi dislocada. Eso era cierto. No fue una exageración. Su barbilla estaba a punto de ser dislocada. El monarca Xiao estaba experimentando una segunda vida ahora, pero era la primera vez que veía una cosa gigante. Y la cosa gigante era una persona. Así que no pudo evitar abrir la boca cuando vio al hombre. Entonces, cuando abrió rápidamente la boca, casi se deshonra al romperse la barbilla. Tuvo suerte de que detuviera su boca tan rápido. Wang Zengao fue realmente la primera persona que realmente pudo hacer que Xiao Monarchi actuara ridículamente así. Yeshiao se apresuró a sostener su barbilla y aún así pronunció algunas palabras. Pero había hablado con una articulación poco clara e hizo un sonido de ee junto con un uu uu uu. Sin embargo, realmente no fue su culpa. El tamaño de Wang Zengao realmente había roto los límites de su imaginación y realmente había ido demasiado lejos de ser un humano. Yeshiao se atrevió a apostar que incluso si Wang Zengao no supiera nada sobre artes marciales, podría salir ileso de ser golpeado por un cultivador superior en el grado de Ren Yuan. A lo sumo golpearía su grasa, pero definitivamente no sus huesos. Yeshiao sonrió y retiró vigorosamente su mano derecha. Cuando sacó la mano, sintió que tenía la mano aceitosa, como si estuviera cubierta de grasa. Eso fue tan vergonzoso. Extremadamente vergonzoso. Ja 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 Wang Zengao no notó nada malo y se rió, por favor, hermano Zeng. Al piso de arriba, ja ja ja. Tengo un buen té que se ha guardado durante miles de años, me gusta mucho hacer amigos. Especialmente con algunas personas brillantes como tú. Realmente es mucho mejor después de verte que escuchar sobre ti. Ja ja ja. Deseo un buen amigo como tú. No dejaba de hablar después de abrir la boca. Té de algunos miles de años, eso debe haberse convertido en polvo. Yeshiao descubrió que no tenía ninguna posibilidad de responder. Wang Zengao era un hombre experimentado. Aparentemente, sabía claramente cómo su imagen gorda impactaría a la gente, así que se rió y dijo. Todo está bien en mí, excepto mi peso. Ja ja. Bueno, realmente no hay nada que pueda hacer al respecto. No importa lo que coma, aumentará mi peso. Intenté hacer una huelga de hambre, pero no funcionó. Engordé como siempre. Así que lo mantengo como lo que es. Me pregunto hasta qué punto mi cuerpo podría engordar. Estaba pisando las escaleras y las escaleras chirriaron. Aparentemente, las escaleras estaban abrumadas. Gradualmente, mi cuerpo se convirtió en lo que es ahora, finalmente llegaron al segundo piso y Wang Zengao jadeaba. Bueno, pesaba solo unos 700 kilogramos. Perdona mi burla. Impresionante. Yeshiao finalmente tuvo la oportunidad de hablar, así que pronunció una palabra con sinceridad. Esa era la verdad de lo que sentía en su corazón. 700 kilogramos. No. No es una burla. Tengo que decir que en cada área siempre hay una persona brillante. Cada profesión produce su propia autoridad líder, en la profesión de peso, creo que debes ser el número uno en la historia. Te lo mereces. Yeshiao habló con sinceridad. Él no estaba halagando. Estaba expresando su verdadero sentimiento. Solo había cosas que no podías imaginar, no cosas que no podían ser posibles. Nada era demasiado extraño en el mundo. Un hombre en realidad puede ser tan gordo, eso es realmente una rareza en la historia. Wang Zengao se rió. Qué vergüenza que la Corte Real nunca considere la ponderación como una prueba para reclutar nuevos miembros. De lo contrario, podría derrotar a cualquiera en el mundo entero y en toda la historia. Con solo una sonrisa, ciertamente podrías ganar. Yeshiao estaba admirando. Estaban charlando mientras caminaban hacia el salón de té. En el salón de té, Yeshiao no soltó su precaución. En cambio, se volvió cauteloso en gran medida. Porque vio a un hombre. Un hombre de mediana edad que tenía tres chorros de vello facial negro ondeando frente a su pecho. Su rostro estaba demacrado y su cuerpo era fuerte. Estaba vestido decían como un hombre de los cielos. Parecía un hombre de mediana edad que no quería hacerle daño a nadie. En este momento, el hombre miraba a Yeshiao con una sonrisa. Primero saludó suavemente a Yeshiao, señor Feng. Yeshiao bajó la vista mirando la silla. Y luego caminó hacia él y se sentó. Volvió a mirar hacia arriba y preguntó. ¿Y esto es? Su rostro parecía tranquilo, pero sus ojos estaban llenos de confusión. De hecho, su corazón no estaba en paz en absoluto. Yeshiao conocía a este hombre. Se conocían bien. No fue Yeshiao quien conoció a este hombre. Era el monarca Xiao. Solo habían pasado tres meses y medio desde que Yeshiao conoció a este tipo por última vez. Hace tres meses y medio, el hombre estaba entre esos tipos que hicieron caer al monarca Xiao. En los diez discípulos especiales de la secta de la luz del sol, que era una de las tres facciones, él era el no. Nueve. Era el dios espada brisa, Gu Xinlong. Un lon entre humanos desde Gu hasta Jin. Un dragón chino entre humanos desde el pasado hasta el presente. Su palabra era como la brisa, soplando el agua del lago. La brisa no dejaría rastro, pero la gente muere a causa de ella. Yeshiao no podía imaginar, ni siquiera en sueños, que se encontraría con un enemigo de su vida anterior en este mundo. Un hombre con una capacidad de cultivo tan fuerte estaba en realidad en la tierra de Anjian. Ahora Yeshiao finalmente estaba seguro de una cosa. Era algo en lo que había estado pensando desde que había venido a este mundo. Ahora estaba seguro. Tenía que haber un canal que conectara el reino Kim Yun y la tierra de Anjian, que permitiera a la gente pasar. El canal posiblemente estaba controlado por las tres facciones en el reino Kim Yun. Tal vez las tres facciones tenían sus propios canales y simplemente lo mantuvieron en secreto. Como sabía Yeshiao, Gu Xinlong era demasiado fuerte para estar en este mundo porque la tierra de Anjian no podría contener a un cultivador tan poderoso. Era un cultivador superior del grado de Daoyuan. Solo había tres grados en la tierra de Anjian. Eran el grado de Renyuan, el grado de Diyuan y el grado de Tianyuan. Los niveles de Gran Maestro de Tianyuan eran el límite de este mundo. Los cultivadores en el reino Kim Yun estaban en tres grados más altos que esos tres grados. Eran el grado de Lingyuan, el grado de Mengyuan y el grado de Daoyuan. Había nueve niveles en cada grado, y las brechas entre dos niveles cercanos eran enormes. Así que no fue difícil entender que Gu Xinlong era una existencia extremadamente horrible en este mundo. Sería exagerado llamarlo Dios. Bueno, ese hombre era el enemigo de Yeshiao. Ahora estaba frente a Yeshiao. Yeshiao probó el té y lo tragó. Se había tragado el odio y la hostilidad que crecían en su corazón junto con el té. Él enterró el odio y la hostilidad en lo profundo de su corazón sin mostrar una sola señal. El monarca Xiao, en su mejor momento, podría matar fácilmente a Gu Xinlong. Sin embargo, si Gu Xinlong quisiera matar a Yeshiao ahora, ni siquiera necesitaría respirar. Solo necesitaría mirar a Yeshiao y Yeshiao simplemente moriría. Esa fue una brecha gigantesca entre sus puntos fuertes. ¿Cómo podría Yeshiao no ser cauteloso? Mi nombre es Gu. Soy un poco mayor que tú, me temo. Si no te importa, puedes llamarme hermano Gu. Gu Xinlong habló de manera casual. Ni siquiera mostró la fuerza que estaba escondida en su corazón. Solo usó algunas palabras simples, y eso podría acercarlo a Yeshiao. Ahora era como un elegante caballero frente a Yeshiao. No mostró ninguna amenaza en absoluto. Hermano Gu. Yeshiao sonrió y dijo. Eres un hombre elegante. Te admiro. Gu Xinlong sonrió suavemente. He escuchado tu gran nombre durante mucho tiempo. Ahora que tengo la gran oportunidad de verte en persona, debo decir que eres verdaderamente joven y talentoso. Yeshiao sonrió suavemente. Solo estoy desperdiciando mi juventud. Eso es todo. Habían hablado algunas formalidades y dejaron de decir nada inútil. Yeshiao no sabía el propósito de Gu Xinlong, por lo que no quería decir nada malo imprudentemente. Cuanto menos hablara, menos errores cometería. Gu Xinlong estaba tratando de ser misterioso, por lo que tampoco quería hablar mucho. Sin embargo, Yeshiao descubrió algo que era bastante importante en este momento. Wang Zenghao, que acababa de hablar con fervor y seguridad, estaba sentado en la silla comportándose bien. Estaba sentado en la silla principal, pero parecía extremadamente contenido. Bajo su expresión tranquila, había una sensación de profundo miedo. Después de algunos saludos formulados, Gu Xinlong le dio a Wang Zenghao una pista con una mirada. Si Yeshiao no hubiera notado la interacción entre ellos, es posible que no pudiera notar la mirada. Wang Zenghao comenzó a reír, jajajajaja. Su rostro todavía temblaba cuando dijo, Hermano Feng, las cuentas dan supremas que trajo aquí la última vez son cosas realmente increíbles. El maestro Gu está aquí para eso, me pregunto si el hermano Feng, eh. Yeshiao sonrió y habló con suavidad. Las cuentas dan supremas son difíciles de hacer. Mi maestro está teniendo una ablución y haciendo los preparativos para crear el segundo grupo de cuentas dan. Capítulo 103 Una gran mentira Wang Zenghao y Gu Xinlong se miraron. Mi maestro. Las palabras de Yeshiao contenían tanta información. Eso significaba que Feng Zilin no tenía la capacidad de hacer cuentas dan supremas. Solo el chico escondido detrás de él podría lograrlo. Y ese tipo debe ser un maestro superior en hacer cuentas dan. Gui Wan lo habían pensado antes. Feng Zilin parecía mucho mayor que Yeshiao, pero solo tenía unos 30 años. Un hombre de 30 años difícilmente podría ser un gran maestro de dan. Entonces, en su opinión, era bastante razonable que hubiera un maestro detrás de Feng Zilin. Wang Zenghao se rió y preguntó con sondeo. Hermano Feng, me pregunto, excepto las cuentas de Pei Yuan Dan, ¿qué tipo de cuentas de dan con un nivel supremo puedes dominar? Yeshiao permaneció en silencio por un momento y luego levantó la cabeza de inmediato. Parecía que había tomado una decisión sobre algo y dijo. Tengo una relación agradable con Lin Bao Hol en la cooperación anterior. Como el hermano Feng me hizo esta pregunta, creo que debería decirle la verdad. Gui Wan estaban animados. Pensaron que Feng Zilin estaba a punto de decirles algo muy importante. Mi maestro comenzó a hacer cuentas dan desde el año pasado. La primera oración de Yeshiao los había sorprendido a ambos. ¿Qué? ¿El año pasado? ¿Eso significa que en solo un año, su maestro hizo con éxito cuentas de dan supremo? ¿Qué es esta mierda? ¿Verdaderamente una mierda? ¿O en serio una mierda? Puedes pensar que estoy mintiendo o elevando su estatura, pero solo puedo decir que es la verdad. Las perlas dan supremas son la prueba perfecta. Yeshiao habló. Continúa por favor. Ellos asintieron y preguntaron. Mi maestro tiene 397 años ahora. Estaba en el noveno nivel del grado de Dijuan. Solo podía llegar tan lejos ya que su talento es limitado. Está a punto de fallecer en los próximos 3 a 5 años. Yeshiao continuó. Mi maestro nació en una familia de creadores de dan. Ha oído y visto mucho hacer dan desde que nació. Sin embargo, su padre solo le dejaba leer libros sobre cuentas dan. A pesar de que se arrodilló y rogó por practicar, su padre nunca se lo permitió. Mientras Yeshiao hablaba de eso, Gu Xinlong en realidad frunció el ceño. Gu Xinlong no quería hablar, pero quería descubrir algo. Así que Wang Zengao se convirtió en la persona perfecta para preguntar por él. Él preguntó. ¿Por qué es eso? Y Yeshiao respondió. Por favor, sea paciente. Escúchame con atención. Wang Zengao cerró la boca de inmediato. Después de eso, durante las primeras docenas de años de mi maestro, había leído todos los libros sobre cuentas dan que se podían encontrar en el mundo. Después de haberlo hecho, pensó que finalmente podría practicar lo que había aprendido. Sin embargo, su padre todavía no se lo permitía. En cambio, su padre hizo una solicitud extremadamente dura que fue totalmente increíble. ¿Qué era? ¿Cómo fue extremadamente duro e increíble? Wang Zengao preguntó en el momento justo. Era recitar todos esos libros sin un solo error. Todos ellos. No hay error ni en una sola palabra. Y Yeshiao dijo. Si entras en nuestra secta, lo primero que debes hacer es recitar libros. Hemos recolectado la mayor cantidad de libros en la tierra de Anjang. Casi no echamos de menos ningún libro. Todos nuestros libros, si los pones juntos, casi podrían llenar varias casas. He estado en nuestra secta durante casi 20 años y todavía no puedo terminar todos los libros. El padre de mi maestro le pidió que recitara todos esos libros sin cometer un solo error. Eso fue tan difícil como alcanzar el cielo. Gui y Wang respiraron profundamente. Realmente no podían entender por qué este padre quería hacer tal cosa. Y luego, preguntó Wang Zengao. Y luego mi maestro siguió leyendo y recitando. Antes de que pudiera recitar todos esos libros, su padre falleció. Antes de que su padre muriera, su padre le dijo. He estado trabajando en hacer cuentas Dan durante toda mi vida. A los ojos de la gente, ya soy un gran maestro que hace Dan. No habrá mucha gente que pueda ser mejor que yo. Sin embargo, soy el único que sabe que no estoy calificado. Estoy muy, muy lejos de eso. En el área de hacer Dan, no hay limitación. Solo he caminado uno o dos pasos en un camino de 100 millas de largo. Es una pena que descubrí la verdad cuando ya era demasiado viejo, es que cuando empiezas con eso, tienes que calmar tu corazón. Si no lo haces, tu corazón te retendrá. Gui y Wang estaba tan concentrado cuando Yishiao habló de eso. Tal vez, el secreto más grande sobre las cuentas Dan Supremas está escondido en esta historia. El padre de mi amo habló con voz seria. Ahora no estoy leyendo esos libros para aprender. Estoy, buscando los errores en esos libros. Y la forma en que hago cuentas Dan se ha convertido en un cierto patrón. Se ha convertido en parte de mi hábito. Ya no puedo cambiar nada al respecto. Así que no puedo hacer las legendarias cuentas de Dan Supremo toda mi vida. Hay millones de libros sobre cuentas Dan en el mundo. Todos ellos tienen sus significados. Sin embargo, cada libro contiene la personalidad del autor, si aprendes siguiendo el libro de uno, nunca lo harás mejor que el autor. No puedes tener las experiencias y los conocimientos de un gran maestro. Así que nunca vas a sobresalir aprendiendo de los demás. Gui y Wang asintió lentamente. Eso es tan cierto. Esa es en realidad la verdad entre las verdades. Era como un maestro y dos discípulos practicando el mismo juego de espadas. Nunca podrían demostrarlo de la misma manera. Esta era la misma situación. Tres hombres juegan el mismo arte de la espada. En realidad estaban ejecutando tres juegos de espada diferentes. Aunque hicieran los mismos movimientos, el poder y las influencias espirituales internas serían completamente diferentes. Yishiao continuó. Su padre le hizo una última petición a mi maestro antes de morir. Quiero que, entiendas completamente cada palabra de esos libros después de que los recites con éxito. Tienes que saberlo todo sobre todas las formas de hacer cuentas Dan. Después, después de eso, tiras todos esos libros y solo te quedas con lo que has experimentado todos estos años. Averigua tu propia forma de hacer cuentas Dan. Crea una nueva forma para los Danmakers. Tal vez puedas hacerlo. Tal vez no puedas. Sin embargo, esa es la única forma en que debes proceder en el área de hacer Dan. Y luego, después de que terminó sus últimas palabras, murió. ¿Qué palabras? Preguntó Anzenbao. Él dijo, si algún día has descubierto tu propio camino y estás seguro de que solo te pertenece a ti, puedes comenzar a ponerlo en práctica. Si un día sacas unas cuentas Dan Supremas, ven a mi tumba, quema incienso para mí y cuéntame sobre tu éxito. Yishiao terminó eso con unos pocos suspiros. Gu Xinlong y Wanzhiao estaban inmersos en la historia, por lo que también suspiraron. Esa es la historia. Después de eso, mi maestro mantuvo todas esas palabras en su mente. Todos estos años ha estado trabajando en ello y buscando algunos materiales en la montaña. Durante esos 300 años, nunca había tocado la estufa Dan jamás. Hasta el año pasado, mi maestro finalmente había descubierto algo. Se rió tres veces en la cima de una montaña y luego comenzó a hacer cuentas Dan. Empezó a hacer el primer grupo de cuentas Dan de su vida. Mi maestro tenía 395 años y medio ese día. Había estado siguiendo a mi maestro durante 18 años en total. Todavía puedo recordar vívidamente que dijo, Yishiao actuó como si estuviera perdido en la memoria y habló suavemente. Después de estos fascinantes 400 años, el niño se ha ido. Mis ojos son miope ahora cuando miro mi vida, pero nunca he cambiado de opinión acerca de hacer cuentas Dan. Siempre habrá una salida al final de mi cuerda. Cuando aparezca, abrirá todas las puertas a los cielos nocturnos. Mi vida de creación de Dan ha comenzado hoy, y me mantendré en ella hasta que muera. Wang Zeng Ao y Gu Xinlong suspiraron juntos nuevamente. La gente en el grado de Dijuan nunca pudo vivir más de 400 años. Era una regla establecida por los dioses que las personas en el grado de Dijuan no podían vivir más de 400 años. El maestro de Feng Zilin finalmente llegó a su gran despertar cuando tenía 395 años y medio. De hecho, solo pudo vivir 4 años y medio. El trabajo duro de varios cientos de años fue solo para los últimos 4 años y medio. Aunque la gloria solo sucedió en tan poco tiempo, debería ser imperecedera para siempre. Esa es la historia, de las cuentas Dan Supremas, el proceso de hacer esas cuentas Dan ha durado casi 400 años, no es así. La dificultad para hacer cuentas Dan Supremas es realmente increíble. Gu Xinlong se conmovió. Podría ser más largo que eso. Yishiao habló. Si mi maestro no descubriera el verdadero arte de hacer Dan, los 400 años no significarían nada. Vaya. ¿El verdadero arte de hacer Dan? Preguntó Gu Xinlong. Gu Xinlong debe estar poniendo sus ojos codiciosos en el método secreto para hacer Dan. Por lo general, un hombre como Gu Xinlong nunca mostraría tanta curiosidad. Sin embargo, lo que dijo Yishiao realmente había motivado su curiosidad. A pesar de que Gu Xinlong solía estar tranquilo y estable, no pudo evitar hablar de todo. Yishiao no se sintió ofendido en absoluto y respondió suavemente. El secreto que mi maestro ha descubierto es sólo una palabra. ¿Una palabra? ¿Qué palabra? Preguntaron los dos. Silencio. Yishiao habló pacíficamente. Silencio. Los dos se miraron. Aparentemente, ambos estaban sorprendidos por la respuesta. Así es. Una palabra. Silencio. Yishiao tomó un sorbo de té. Parecía tenerse después de hablar durante tanto tiempo. Luego continuó. Después de entender completamente todo en esos libros, mi maestro finalmente se dio cuenta de que de hecho, las formas en que esos maestros hacen Dan Dan estaban bien. Estaban llegando al mismo objetivo por caminos diferentes. Eso es todo. Capítulo 104. El verdadero arte de hacer Dan. Todos ellos tenían razón. Gu Xinlong y Wang Zengiao quedaron sorprendidos por la conclusión. He estado escuchando atentamente durante tanto tiempo y eso es lo que me estás diciendo. Ambos casi escupieron sangre al mismo tiempo. El hombre ha pasado toda su vida y la conclusión de todos sus trabajos resulta ser, que los demás están bien. ¿En qué diablos estás trabajando entonces? Por favor sea paciente. Yishiao sonrió suavemente. Sin embargo, la razón por la que todos esos maestros que hacen Dan pudieron alcanzar el rango sobresaliente fue porque no estaban lo suficientemente tranquilos. Habían pensado demasiado. Yishiao habló. Mi maestro ha estado haciendo una cosa en su vida, por lo que su corazón es puro. No hay impureza. Después de eso, mi maestro siguió el camino que había descubierto. Primero quemó algunos inciensos para calmarse durante tres días. Y luego se sometió a la ablución durante tres días. Después de eso, comenzó a hacer cuentas Dan con su corazón sincero lleno de respeto. Esa fue la primera vez en su vida que intentó hacer cuentas Dan, la primera vez que tocó una estufa Dan. ¿Cuál es el resultado? Fue Gu Xinlong preguntando. Ya no podía fingir ser indiferente e informal. No salió bien. El fallo. Yishiao habló con suavidad. La primera vez, falló. La segunda vez, fracasó, siguió fallando, hasta, la decimoséptima vez, logró algo con éxito. Algunas cuentas ordinarias de Pei Yuan Dan. Sin embargo, siguió intentándolo. Después de medio año, ya podía producir algunas perlas Dan superiores que eran capaces de producir brillo Dan. Medio año. Dan brilla. Gu Xinlong y Wanzeng Bao se miraron. Eso fue tan rápido como un cohete cruzando el cielo para un creador de Dan novato. Después de un año, pudo producir hábilmente perlas Dan superiores con niebla Dan. Yishiao continuó sorprendiendo a los dos hombres hablando pacíficamente. Después de otros dos meses, finalmente obtuvo su primer grupo de cuentas Dan supremas. Finalmente explotó toda la ropa de cama que había hecho. Catorce meses. El supremo Dan con Dan Cloud. Desde el primer día que hizo cuentas de Dan hasta el día en que produjo el Dan supremo. Se sentían como si estuvieran soñando. Cuando pensaron en los 400 años de arduo trabajo, se quedaron sin palabras al mismo tiempo. Todos sabían una cosa. Si un hombre usara toda su vida para hacer una sola cosa sin considerar nada más, sin importar lo que estuviera haciendo, tendría éxito. Al decir sin considerar nada más, realmente significaba, todo. Eso incluía comer, beber, jugar, vivir, viajar e incluso cosas entre hombres y mujeres. Significaba concentración total. Estaban asombrados, pero se sentían razonables de alguna manera. Si no tuviera éxito después de renunciar a tanto, sería demasiado cruel para él. Yishiao habló lentamente. He sido testigo del momento en que apareció el Dan supremo. Era como si el mundo estuviera temblando. El Dan supremo acaba de salir de la estufa y la nupe se estaba formando a su alrededor. La fragancia se extendió a 100 millas de distancia y el mundo entero estaba tronando. Anomalía del mundo. Gu Xinlong murmuró. La aparición de cuentas Dan supremas podría producir anomalías en el mundo. Nunca olvidaré ese día. Cuando apareció el Dan supremo, mi maestro miró hacia el cielo con lágrimas en el rostro. Yishiao dijo. 400 años de duro trabajo. Todo para ese momento. Realmente es Dan Cloud. Es, ¿cómo podría no estar emocional? Gu Xinlong miró hacia arriba y murmuró. Parecía motivado. Después de que mi maestro produjo su primer grupo de cuentas Dan supremas, se detuvo. Fue a la tumba de su padre y quemó algunos inciensos. Se quedó sentado allí durante 10 días. Durante los 10 días, no había hablado nada. Yishiao habló. Gu Xinlong y Guangzhenao no sabían qué decir. Pensaron que si estuvieran en esa situación, tampoco habrían dicho nada de eso. Porque ya no hacía falta decir nada. ¿Qué podría decir para expresar las dificultades que enfrentó durante los 400 años? ¿Qué podría decir para expresar su insistencia de toda la vida? Así que el arte secreto de hacer Dan es simple. Yishiao sonrió y dijo. Mi maestro había llegado a una conclusión con varias líneas. Corazón puro. Alma pura. Cuerpo puro. Espíritu puro. Sin problemas. Sin seducción. Sin distracciones, para seguir la armonía entre el hombre y la naturaleza. Es así de sencillo. Las 32 palabras describían todos los secretos del Dan Supremo. Todo. Yishiao habló con suavidad. He terminado. Agu Xinlong suspiró y habló. Corazón puro. Alma pura. Cuerpo puro. Espíritu puro. Sin problemas. Sin seducción. Sin distracciones, para seguir la armonía entre el hombre y la naturaleza. Bien dicho. Bien dicho de hecho. Sacudió la cabeza con tristeza y sonrió con amargura. Se trata de sólo unas pocas líneas para hablar, pero cuando se trata de practicar, ¿cuántos en el universo pueden hacerlo? En este momento, renunció a lo que había estado planeando. Resultó que había estado planeando hacer algo. Había planeado capturar al Hacedor de Dan de regreso al reino Kinyun para hacer cuentas supremas de Dan para su secta después de recuperar el Ares Cósmico. Con la ayuda de los poderosos recursos de su propia secta, creía que el creador de Dan pronto alcanzaría el nivel de un gran maestro. Era esencial para el Dan Maker que quería mejorarse a sí mismo ser hábil. Incluso si el creador de Dan se resistiera, eventualmente se daría por vencido y comenzaría a hacer cuentas supremas de Dan pronto porque había recursos infinitos frente a él. Sin embargo, después de lo que Yishiao le había dicho, Gu Xinlong creyó todo lo que dijo. Así que abandonó ese plan. Si el Dan Maker estaba amenazado, ¿cómo podría contener todavía el corazón puro, el alma pura? Y mucho menos sin distracciones, para seguir la armonía entre el hombre y la naturaleza, sería una mierda. Si la mente del fabricante de Dan se hubiera distraído, incluso si estuviera dispuesto a hacer cuentas de Dan para Gu Xinlong, nunca podría producir cuentas de Dan Supremas. Así que Gu Xinlong pensó que sólo arruinaría al Dan Maker. Decidió dejarlo hacer sus propias cuentas de Dan Supremo y tal vez podría tener algunas de él. Creía totalmente en lo que Yishiao había dicho. Porque lo que Yishiao había dicho era imposible de inventar. La teoría que se mencionó en la historia era admirable. Fue esclarecedor. Sin embargo, nunca podría haber pensado que el tipo frente a él era en realidad el monarca Xiao. La teoría que Yishiao había dicho seguramente era cierta, pero era sólo una teoría. Ni siquiera era una teoría sobre el arte de hacer Dan. La historia era cierta, pero el personaje principal seguramente no era el maestro de Yishiao. Fue su único hermano jurado en su vida anterior. Ese hombre estaba persiguiendo el último arte del cuchillo. Esa teoría era el método de cultivo que finalmente había descubierto. Yishiao acababa de modificar la historia por completo. Hablando del hermano jurado de Yishiao, él fue la razón principal por la que Yishiao comenzó a matar en el reino Kinyun y se convirtió en el enemigo de las tres facciones, metió la pata locamente con las tres facciones. Por supuesto, si realmente hubiera alguien que hubiera estado trabajando en la creación de Dan de la forma en que Yishiao le había dicho, bueno, no importa cuánto tiempo pueda vivir este alguien, desperdiciaría cada segundo. Simplemente estaba desperdiciando y fallando. Convertir la teoría del cultivo del arte del cuchillo en el arte de hacer Dan era absolutamente imposible de tener éxito. Yishiao levantó la cabeza y miró a Wang Zengbao. Él se burló y sonrió, vine aquí solo a trompicones, pero no estás dispuesto a dejar que me vaya ahora, he pensado mucho y no podía entender por qué. La única posibilidad es que ustedes quieran saber cómo se producen estas cuentas Dan Supremas, ¿verdad? Ahora te he dicho el secreto. ¿Eres feliz ahora? Wang Zengbao estaba un poco avergonzado. Como propietario del famoso Salón Linbao en la tierra de Anjian, lo que estaba haciendo era realmente un poco vergonzoso. Sin embargo, no tenía opciones. El que podía hacer la llamada ya no era Wang Zengbao ahora. Yishiao dijo, ahora que te lo he contado todo. Me pregunto si podría mantener mi vida, bueno, al menos te he contado el secreto. Incluso si muero más tarde, ustedes dos transmitirán el esfuerzo de mi maestro al futuro. No se desperdiciará de todos modos. No se está confundiendo, hermano Feng, explicó Wang Zengbao apresuradamente. Siguió estrechando su mano, no soy un hombre tan despreciable, ¿verdad? Yishiao dijo, pero son las cuentas Dan Supremas, todos las quieren. Gu Xinlong sonrió y dijo, hermano Feng, está diciendo la verdad. Sin embargo, incluso si quisiéramos las cuentas Dan Supremas, nunca usaremos una forma tan fea. Se detuvo por un momento y luego continuó. Si no te importa, hermano Feng, ¿puedes hacer un maestro con cuentas Dan Supremas de algún Dan de nivel superior? Yishiao se sorprendió y luego dijo, es posible, pero como dije, es posible que mi maestro no tenga tiempo para hacerlo. Incluso si él quiere, es posible que no pueda. Ya veo. Gu Xinlong cambió el tema de inmediato. Bueno, una cosa más, la razón por la que hemos sido un poco descorteses contigo hoy es por otra cosa. Yishiao se sorprendió, algo más. No estaba fingiendo estar sorprendido. Estaba realmente sorprendido y cauteloso al mismo tiempo. Sabía profundamente sobre Gu Xinlong. Gu Xinlong podría verse bien educado y elegante. Tenía una buena reputación en el mundo. Era como una representación de los hombres nobles. Pero Yishiao sabía que él era extremadamente insidioso y mordaz por dentro. Podría estar sonriendo en ese momento, pero al segundo siguiente, sacaría su espada y te quitaría la vida. Lo había hecho tantas veces antes. Entonces, había muchas personas en el reino Quinyun que habían muerto en la daga oculta detrás de su sonrisa. Nunca habían descubierto lo que realmente había sucedido, incluso en el último momento de su vida. Capítulo 105. Enmarcando al maestro del decreto. Gu Xinlong acababa de alcanzar el tercer nivel del grado de Daoyuan. Era sólo un cultivo superior de primer nivel en el reino Quinyun. Sin embargo, había jugado el papel principal en la batalla de cazar al monarca Xiao. Al principio, le había dicho al monarca Xiao que quería disculparse y había pedido una negociación. De hecho, sólo estaba tratando de acercarse al monarca Xiao y hacer que dejara de lado su precaución. Paso a paso, había llevado al impactante Xiao monarcha a caer en la trampa. En esa batalla, la mayoría de las personas que habían sido mucho mejores que Gu Xinlong murieron, pero él mismo de alguna manera sobrevivió sin heridas, aunque era el más débil entre ellos. Se podía ver que era una persona egoísta y de corazón frío. Si realmente hubiera luchado con honor, se habría parado al frente y muerto bajo la espada del monarca Xiao. Sin embargo, cuando Xiao monarcha estaba débil y luchaba por escapar de la caza, colocó su espada en el pecho de Xiao monarcha dejando un agujero de sangre. Había golpeado sólo una vez durante toda la batalla. Sin embargo, ese único golpe había herido gravemente al monarca Xiao y también se mantuvo a salvo de la batalla. Realmente tenía ojos sorprendentemente agudos sobre cómo aprovechar la oportunidad perfecta. Este hombre que no había sido más que una hormiga a la vista de Xiao en realidad había causado la caída del monarca Xiao. Xiao no podía dejar caer su cautela contra un hombre tan astuto, malicioso y bueno para fingir. Xiao siempre fue un tipo audaz que se había enfrentado a tantos cultivadores superiores de las tres facciones sin sentir miedo. Sin embargo, en el momento en que escuchó a Gu Xinlong decir sobre algo más inesperado, en realidad se sintió un poco nervioso. Eso era algo que nunca había experimentado antes. Todavía estaba demasiado débil en este momento. Vaya. ¿Hay algo más? ¿Puedo preguntar qué es? Xiao estaba confundido. Se trata de la subasta, Gu Xinlong habló casualmente, hermano Feng, usted compró una cosa de aquí, y de hecho, era algo que había guardado aquí. De hecho, así fue como ayudé, invertí y apoyé a Wang Zenbao. Tuvimos un trato hace mucho tiempo. Una vez que Lin Bao Ho tuviera éxito, regresaría para recuperarlo, bueno, ha pasado mucho tiempo y Wang Zenbao malinterpretó mi deseo y, de paso, lo vendió. Sé que es inapropiado decirlo, pero es extremadamente importante para mí. Yishiao entendió de lo que estaba hablando de inmediato. El Hades cósmico. Yishiao asintió para mostrar comprensión de lo que decía Gu Xinlong, pero en su mente, había maldecido un millón de veces de tonterías. Eso fue incluso una tontería hilarante. Si realmente fuera tuyo, apuesto a que lo habrías guardado contigo y lo habrías tratado como si fuera tu antepasado. ¿Cómo es posible que se lo des a Wang Zenbao? ¿Ayudar? ¿Invertir? ¿Apoyo? Eso es así, ¿de verdad crees que soy un tonto? Fue nuestro error en primer lugar. No dejaremos que sufras ninguna pérdida. Gu Xinlong habló con suavidad. Te devolveré el doble de la cantidad de dinero que gastaste. ¿Qué opinas? ¿Doble? Yishiao inmediatamente maldijo a todas las familias de Gu Xinlong una y otra vez. Olvídate del doble del precio. Incluso si quieres devolverme veinte mil veces el precio, no dejaré que me devuelvas una sola pieza. Ese es el Hades cósmico. ¿Es un repollo para ti? Doble el precio, eh. Realmente me ves como un ignorante estúpido chico de campo. Sin embargo, se rió alegremente y dijo. La primera vez que te vi me hizo pensar que debes ser un muy buen amigo para mí. No es más que un pedazo de tesoro. No hay problema. Bueno, en realidad, me pregunto de qué estás hablando exactamente. Para ser honesto, compré muchos tesoros preciosos en esa subasta. No tengo idea de cuál estás hablando. Solo dímelo y te lo devolveré. Eso es todo. Olvídate de duplicar el precio o algo así. Solo míralo como un regalo mío, hermano Gu, no me veas como un hombre que ni siquiera podía darse el lujo de darle un regalo a su amigo. Ni siquiera me importa mi dinero en el Salón Lin Bao. ¿Por qué me importaría solo una pieza del tesoro? Gu Xinlong se rió a carcajadas y dijo. El hermano Feng es un hombre generoso. Bueno, entonces, creo que debería ser sincero. Es el ares cósmico del que estoy hablando, miró nerviosamente a Yeshiao y habló lentamente, no es algo realmente precioso, sin embargo, es algo que se ha transmitido de generación en generación en mi vida. Clan, se había mantenido en mi familia durante cientos de años, hermano Feng, por favor. Gu Xinlong pensó que Feng Zilin era la única fuente del Dan Supremo y que su maestro estaba a punto de morir pronto. De lo contrario, habría destrozado a Feng Zilin después de torturarlo e interrogarlo hasta que obtuviera el secreto de las cuentas Dan Supremas. Gu Xinlong seguramente quería el Hades cósmico, pero también quería las cuentas Dan Supremas. Por eso tuvo que ser paciente y trató de engañar a Yeshiao. Yeshiao se quedó callado de repente y luego se puso de pie y dijo. ¿Qué, qué, qué? ¿El Co, Cosm, Hades cósmico? Gu Xinlong se quedó atónito y preguntó con cautela. ¿Hermano Feng, hay algún problema? Yeshiao de repente se recostó en la silla y habló. ¿Por qué sería el Hades cósmico? Gu Xinlong frunció el ceño y habló. ¿Qué? ¿Pasó algo durante estos días? Ya sonaba un poco molesto. Para ser honesto, hermano Gu, de hecho hay un problema, oh. Yeshiao suspiró y dijo. Ya no está conmigo ahora. Gu Xinlong frunció el ceño y su rostro ya estaba un poco frío. Pero, entonces, ¿quién lo tiene ahora? En realidad no sé el nombre de ese tipo. Yeshiao frunció el ceño y parecía angustiado. Nunca quise el Hades cósmico. Me pidieron que lo comprara, por eso hice una oferta. Nunca había asistido a una subasta. Es verdad. Sin embargo, había oído algo sobre el Hades cósmico. No querría una cosa tan inútil. ¿Qué era? Por favor dígame específicamente. Gu Xinlong se dio cuenta de que las cosas estaban mal para él, pero se mantuvo paciente y siguió preguntando. MMM. Fue, hace mucho tiempo, había un tipo visitando a Miyago. Le dio a mi maestro una variedad de tesoros preciosos. Algunos de ellos eran en realidad algo de fuera de este mundo. Esos eran realmente algo que solo se podía encontrar por suerte. Sin embargo, parecía no importarle nada acerca de ellos. Lo que le dio a mi maestro fue suficiente para hacer 10 grupos de cuentas Dan. Estaban perfectamente organizados, le dijo claramente a mi maestro que solo aceptaría una cuenta Dan de mi maestro y que tenía que ser una cuenta Dan suprema. Y Xiao frunció el ceño. Empezó a inventar una historia de nuevo. Esta vez, lo hizo con mucha más riqueza. Mi maestro no lo aceptó en primer lugar porque era demasiado difícil. Todos esos materiales eran extremadamente preciosos, por lo que era muy difícil producir con éxito cuentas Dan, y mucho menos cuentas Dan supremas. Mi maestro pensó que incluso si usaba todos esos materiales, podría fallar en hacer ni siquiera una cuenta de Dan supremo. ¿Cuentas preciosas de Dan? ¿Qué tipo de cuentas Dan podrían hacer que tu maestro se sienta difícil? Wang Zenao volvió a formular su pregunta en un momento perfecto. Fue, bueno, HMMM, Dan de la nube púrpura de nueve rollos. Y Xiao puso los ojos en blanco para mostrar que lo estaba recordando con tanta fuerza. ¿Qué? Gu Xinlong se levantó de repente. ¿Su rostro se puso verde, Dan nube púrpura de nueve rollos? ¿Está seguro? Absolutamente. Y Xiao confirmó. Nunca había oído hablar de eso, pero no olvidaría el nombre que escuché. Mi maestro había murmurado al respecto durante varios meses. Nube púrpura de nueve rollos Dan, ¿qué es? Wang Zenao estaba confundido. Purple Cloud Dan de nueve rollos es algo que cura especialmente las heridas del alma, es una medicina divina del mundo. El rostro de Gu Xinlong estaba sombrío y dijo. Es un Dan de nivel 7, incluso en el reino Kinyun, se encuentra entre los Dan de rango superior. Si también es una cuenta Dan suprema, solo aquellos que han alcanzado el quinto nivel del grado de Daoyuan la necesitarían para sus heridas del alma. Si se trata de algún Dan de la nube púrpura de nueve rollos supremo, las personas por debajo del quinto nivel del grado de Daoyuan que lo hayan comido morirán con sus almas rotas en pedazos y luego desaparecerán. ¿Quién exactamente, quién necesitaría tal cosa? Gu Xinlong sintió que algo andaba mal al respecto. Miró a Feng Zilin y pensó que se veía honesto y humilde. Pensó que Feng Zilin no sería capaz de inventar una mentira tan perfecta. Incluso si pudiera, no podría simplemente inventar el nombre, Purple Cloud Dan ni Neroyed. Las cosas no van bien, tengo miedo. ¿Sabes el nombre del tipo? Gu Xinlong frunció el ceño. No tengo ni idea. Estaba hablando con mi maestro y yo apenas estaba cerca de ellos. Yishiao actuó como si estuviera esforzándose tanto por recordar. Oh, claro, escuché a mi maestro hablar de eso una vez, estaba llamando al tipo, al tipo, ¿qué maestro de decretos uno? Correcto, el maestro. Se dio una palmada en la pierna para mostrar afirmación. Maestro de decretos, la cara de Gu Xinlong de repente se puso azul. En el reino Kinyun, no había más de seis personas nombradas como maestro de decretos. Sin embargo, cualquiera de ellos fue una gran figura. Eran alguien que había conmocionado al mundo. Eran todas personas con las que nunca podría permitirse el lujo de meterse. Sin embargo, nunca había oído que estas personas hubieran sido dañadas. ¿Qué decreto maestro? ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo de alto? ¿Su peso? ¿Su cara? ¿Su peinado? ¿Su ropa? Gu Xinlong hizo unas veinte preguntas de una sola vez. MMM. Solo lo he visto una o dos veces. Parecía, Yishiao frunció el ceño y puso los ojos en blanco. Parecía pensar mucho y describió cómo se veía el maestro del decreto del loto púrpura poco a poco. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 106. El honesto Feng Zilin. ¿Todos estaban felices? Cuanto más hablaba Yishiao, más desagradable se veía el rostro de Gu Xinlong. Cuando Yishiao terminó, Gu Xinlong finalmente respiró hondo y murmuró. Es él, es él, en realidad todavía está vivo y ahora mismo está en este mundo mortal, debería. He pensado en ello, el maestro del decreto necesitaba el dan de la nube púrpura supremo Ning Royed debido a su herida. No habría nadie más que lo necesitara tanto. Sus ojos se nularon y miró hacia adelante. Murmuró palabra por palabra. El maestro del decreto del loto púrpura, ¿sigue vivo? Su rostro mostraba que tenía un poco de miedo. Yishiao palmeó su propia pierna y habló. Maestro del decreto del loto púrpura, correcto. Ese debe ser su nombre. Hermano Gu, ¿conoces a este tipo? El rostro de Gu Xinlong se volvió más feo y se quedó callado. ¿Conozco a este tipo? ¿Me estás tomando el pelo? Si lo conozco, eso significa que ahora soy un cadáver. Hermano Gu, si lo conoces, las cosas serían más fáciles. Fue él quien me pidió que consiguiera este maldito Hades cósmico, Yishiao habló, cuando lo traje, se lo llevó y se fue de inmediato, ahora no estoy seguro de a dónde fue. Si conoces a este tipo, solo necesitas encontrarlo y recuperar el Ares cósmico. El rostro de Gu Xinlong se oscureció y había estado cambiando de planes miles de veces en su mente. El monarca Xiao, Yishiao estaba cazando al maestro del decreto del loto púrpura. Después de eso, nadie había oído nada sobre cómo se concluyó. Nadie sabía si el maestro del decreto estaba vivo o muerto, se sabía que el monarca Xiao había eliminado a todos los que seguían al maestro del decreto del loto púrpura. Pensé que estaba muerto porque ya nadie había oído hablar de él, bueno, me temo que está vivo en este momento. Simplemente sigue escondiéndose en la tierra de An Yang para escapar del monarca Xiao. Creo que la razón por la que Yishiao acabó con la gente del maestro del decreto fue porque Yishiao fue humillado porque no pudo matar al maestro del decreto. Si Feng Zilin está siendo honesto, el maestro del decreto del loto púrpura debe haber resultado gravemente herido cuando se alejó del monarca Xiao. Bao. Debe ser cierto que necesita el supremo Dan Nube Púrpura de nueve rodados, la herida que sufrió fue una herida grave en su alma. Fue realmente difícil recuperarse. Estaba fuera de su capacidad para curarse a sí mismo. Pero, ¿por qué quiere el Hades Cósmico? Conozco su personalidad. Si realmente quiere el Hades Cósmico, podría derribar todo el Salon Lin Bao y tomar el Hades Cósmico. Debe ser un trabajo fácil para él, como dar la vuelta a la mano. Sin embargo, no lo hizo. Envió a un hombre a comprarlo. ¿Por qué lo hizo de esta manera? ¿Qué teme en este mundo mortal? Tal vez, realmente estaba muy lastimado, al menos había perdido la capacidad de hacerlo por sí mismo. Eso significa, si puedo encontrarlo, será pan comido matarlo y tomar el Hades Cósmico. Pensó en todo eso en su mente en solo un instante. Hermano Fen, ¿no tiene un poco de información sobre dónde está este tipo? Él es mi amigo. Bueno, debido a un incidente, mi amigo resultó gravemente herido. Muchos de nuestros amigos piensan que debe haber muerto. Nunca hubiera esperado que él estuviera aquí. Gu Xinlong levantó la cabeza mirando a Ie Xiao con ojos llenos de frialdad, mientras su boca decía una monstruosa mentira. Y en realidad estaba hablando de una manera sensible. Bueno, realmente no lo sé. Ie Xiao levantó las manos, podría estar herido. Por eso actuó con cautela y se quedó misteriosamente. Después de darle a mi maestro esos materiales, se llevó el Hades Cósmico y nunca volvió a aparecer. Ie Xiao pensó por un momento y dijo, oh, claro. Antes de irse, caminó por el pequeño valle alrededor de la residencia de mi maestro y señaló mi cuerpo dos veces. Parecía que estaba instalando algún tipo de matriz, de todos modos, después de eso, nadie se ha acercado nunca al valle. Es una cosa rara. Gu Xinlong fingió sonreír y luego dijo, no es raro. Es razonable de hecho. El maestro del decreto del loto púrpura seguramente tiene la capacidad de hacerlo. Si no lo hiciera, eso sería algo extraño. En su mente estaba pensando. Parece que tiene miedo de que las cosas le salgan mal, así que instaló la gran variedad de sensaciones espirituales. Si entro imprudentemente o trato de romperla, lo alertaré. Si sabe que alguien lo está buscando, se esconderá y nunca podré encontrarlo. Por ahora, todavía necesita al Danmaker, así que el Danmaker es la clave de toda la situación. No puedo actuar precipitadamente. Si cometo algún error, perderé las perlas supremas, y perderé el Hades Cósmico para siempre. Eso es lo último que quiero que suceda. ¿Necesito pedir ayuda a mi secta? Las cosas habían cambiado, por lo que estaba un poco indeciso. Sabía bien sobre el Hades Cósmico. Si pudiera adquirirlo por su cuenta, se convertiría en uno de los mejores cultivadores del reino Kim Jong dentro de mil años. Pero si la gente en el alto nivel de su secta lo descubriera, incluso si pudiera recuperar el Hades Cósmico, nunca tendría la oportunidad de tocarlo. ¿Quién soltaría un tesoro tan único y precioso en el mundo? Había mucha gente en su secta que era más fuerte que él. Así que decidió no dejar que la secta lo supiera. Como no querría que la secta supiera sobre esto, tenía que lidiar él mismo con el maestro del decreto del loto púrpura. Gu Xinlong respiró hondo cuando pensó en ello. Dejé que el monarca Xiao fuera asesinado con éxito. Debo ser capaz de encargarme del débil maestro del decreto del loto púrpura, ¿verdad? Se decidió. Miró a Feng Zilin y se le ocurrió un plan. Pensó que su plan tenía que depender de este Feng Zilin, así que sonrió y dijo. Bueno, eso es una pena, sin embargo, no importará si mi tesoro está en manos de mi amigo. Pero... Yishiao lo consoló diciendo. Quizás esa cosa glacial aún no se ha agotado. No tienes que preocuparte. La próxima vez que vea al chico, le preguntaré por ti. Tiene que volver y preguntar por las cuentas Dan Supremas. Ya que son amigos, no será difícil hacerle entender. Mientras el tesoro siga allí, nada saldrá mal. Gu Xinlong negó con la cabeza y dijo. No. Por favor, no hagas eso. Solo estoy suponiendo que él es mi amigo. No estoy completamente seguro de ello. Si me equivoco, no quiero causar más problemas. Pensó por un momento y dijo. ¿Qué tal esto? Cuando vaya a su amo por las cuentas Dan, por favor infórmeme. Tengo que encontrarme con él yo mismo, si él es realmente mi amigo, todo estará bien seguro. Si no, le mostraré mi sinceridad y le preguntaré acerca de recuperar mi Hades cósmico. Por favor. Yishiao se burló en mente. ¿Tu sinceridad? Debes estar hablando de tu espada. Para mostrar tu sinceridad con tu espada, eres realmente increíble. Sin embargo, asintió y estuvo de acuerdo. Sin duda es la solución perfecta. Suspiró. El precioso tesoro que se transmite de generación en generación en tu familia es realmente algo que no puedes perder. Lo que hizo el señor Wan fue realmente, bueno, entonces. Eso es todo. No se preocupe, hermano Gu. Te ayudaré con esto. De hecho, volvió a criticar a Wan Zengao. Wan Zengao estaba avergonzado. Gu Xinlong habló con gratitud. Hermano Feng, usted es un hombre de buen corazón. Nunca lo olvidaré. Debo devolverte el favor. Muchas gracias, tengo que hacer buenos amigos contigo. Yishiao asintió y habló con humildad. Da, no seas tonto, es lo que debo hacer, je, je, je. Estás siendo demasiado educado conmigo. Gu Xinlong dio una pista con los ojos y Wan Zengao se acercó apresuradamente con una pequeña bolsa. Wan Zengao dijo. Es mi culpa. Aquí hay un pequeño regalo. Hermano Feng, por favor, acéptelo. Yishiao apartó la bolsa apresuradamente y habló un poco enojado. Me estás confundiendo con un hombre filisteo, ciertamente no soy ese tipo de persona. Es lo que debería hacer por un amigo yo yo no puedo soportarlo. Los amigos deberían compartir fortunas a veces, Gu Xinlong habló con seriedad. Hermano Feng, desprecia el pequeño regalo que queremos que tenga. Si sigues resistiéndote, no nos verás como amigos. Hablando de eso, su rostro mostraba enojo. Su barba se levantó mostrando que estaba insatisfecho. Yishiao habló. Bueno, entonces, ya que estás tan lleno de bondad, lo tomaré entonces. Agarró la bolsa y se la metió en el bolsillo rápidamente. Entonces, todos estaban felices ahora. La situación tensa de repente se alivió. Discutieron sobre los detalles de nuevo. Gu Xinlong tenía miedo de despertar las sospechas de Feng Zilin, por lo que comenzó otro tema. Hermano Feng, acaba de decir que su maestro no pudo hacer el dan de la nube púrpura de nueve rollos. Simplemente no tenía muchas garantías de éxito. Bueno, entonces, ¿significa eso que fácilmente podría producir un dan ligeramente de alto grado en el nivel supremo? Yishiao asintió humildemente y dijo. Pero no estaría de acuerdo con eso. Mi maestro tiene bastante éxito haciendo cuentas dan. Es verdad. Pero hacer dan siempre requiere suerte. Nada es absoluto en la creación de dan. Para mi maestro, la mayoría de los tipos de dan no son tan difíciles de producir para él. Es un poco difícil desarrollarlos en el nivel supremo, de hecho, estoy seguro de que mi maestro puede tener éxito total en hacer algunos dan beh de nube púrpura de nueve rollos. Simplemente no tiene la seguridad de que se convertiría en el danés supremo. Estaba diciendo mi maestro es malditamente impresionante. Capítulo 107. ¿Me haré rico hoy? Mi maestro, realmente no le gustan los desafíos, y griega. Hablando de esto, Yishiao suspiró. ¿Qué? Gu Xinlong notó que la expresión de Yishiao era inusual, así que preguntó. Hermano Gu, somos como viejos amigos. Tú y yo somos realmente simpáticos. No te trataré como a un extraño. Déjame hablar honestamente. Yishiao jugó sinceramente. Sí, por favor, hermano Feng. Gu Xinlong actuó como si también pensara que eran como viejos amigos con una sonrisa brillante. Yishiao frunció el ceño y habló con amargura. El llamado Dan Makin, hermano Gu, verás, todos los maestros del Dan Makin tienen una gran fuerza apoyándolos. ¿Derecha? Solo pensemos en esa cantidad interminable de cuentas dan fallidas. ¿Qué son? Son innumerables tesoros preciosos, no es así. Gu Xinlong asintió y estuvo de acuerdo. Exactamente. Es verdad. ¿Y cuál es el precio de todos esos tesoros desperdiciados? Son raros e incluso si son normales, todavía tendrá un costo recogerlos todos, ¿no? Se necesita dinero para comprarlos, ¿verdad? Mi maestro y yo, ¿cómo podemos permitirnos todos esos materiales? Yishiao estaba molesto. Es difícil especialmente para mi maestro. Ha estado manteniendo su pureza para poder producir las cuentas Dan Supremas. No quiere conocer gente. No quiere entrar en la sociedad. No quiere amar a una mujer, preferirá morir antes que ser un Dan Makin en las grandes sectas. ¿Cómo es posible que pueda conseguir provisiones para sí mismo? Mientras Yishiao hablaba, Gu Xinlong asintió. Así que, para producir algunas perlas Dan Supremas, los creadores de Dan podrían tener que renunciar a mejoras más rápidas con su capacidad. Un creador de Dan quiere mejorar, por lo que necesita una gran cantidad de materiales que ofrecen las sectas poderosas, solo con innumerables materiales pueden los creadores de Dan producir más y más cuentas de Dan, pero si quiere producir cuentas supremas Dan Beats, tiene que mantenerse alejado del mundo marcial. Esa es la razón principal por la que todos los llamados maestros de la creación de Dan nunca han alcanzado realmente el rango superior puro. Yishiao suspiró. Es una seria contradicción, una contradicción que nunca se puede resolver, Gu Xinlong también suspiró. Debido a lo que acaba de decir Yishiao, Gu Xinlong perdió por completo la fe en lo que había estado pensando. Entonces Yishiao sonrió amargamente, mi maestro no tenía otra opción, así que solo hizo a Pei Yun Dan. No pudo hacer otro tipo de Dan porque no tenemos suficientes materiales, o por qué. Yishiao de repente resopló y habló con orgullo. Si los materiales fueran suficientes, Gu Yuan Dan, Hu Yuan Dan, Bone Ablutionary Dan, Fa Mai Dan, Limit Break Dan, Di Yuan Dan, Tian Ding Dan, Wu, Xing Dan, Ki Qing Dan, Zan Yuan Dan, incluso el Golden Dan y Ne Roller, son todos trabajos fáciles para mi maestro. Cuando adquiere suficiente práctica, incluso puede producir el supremo Golden Dan de nueve rollos. Yishiao acababa de nombrar más de 70 nombres de diferentes tipos de Dan de grado inferior a grado superior. Gu Xinlong se sorprendieron con luces en los ojos. Era como si estuvieran viendo el tesoro más preciado del mundo. En realidad, Gu Xinlong preguntó apresuradamente. Yishiao sonrió y sacó una botella de jade púrpura. Habló suavemente. Debes saber que no solo Pei Yuan Dan puede desarrollarse al nivel supremo, hermanos, miren, dime qué es esto. Gu Xinlong tomó seriamente la botella y la abrió. De repente, una espesa nube blanca salió corriendo y luego cubrió completamente su rostro. Gu Xinlong tenía sus sensaciones llenas de cierto consuelo que se filtraba profundamente en sus huesos. Una cuenta de Dan que brillaba con un brillo dorado salió volando y se quedó en el aire. Rodaba lentamente y brillaba intensamente. El Bo, Bone Ablutionary Dan. El cuello de Gu Xinlong temblaba y hablaba como si tuviera dificultades para hablar. Su mente se quedó en blanco mientras miraba directamente a la nube Dan que impregnaba el aire. Dan Cloud, realmente es Dan Cloud, Wang Zenhao miró alrededor de la nube y la niebla en la habitación. Estaba asombrado. Era como si estuviera viendo una montaña de oro acercándose a él. Así es. Mi maestro solo usó la cantidad mínima de materiales que tenía para producir este supremo Bone Ablutionary Dan Bead. Yishiao sonrió con orgullo. Al momento siguiente, casualmente tomó la botella de Gu Xinlong y volvió a poner la cuenta Dan Suprema en la botella. Después de eso, selló la botella. Mirando la forma en que Yishiao hizo eso, la cara de Gu Xinlong y Wang Zenhao se estremeció. ¿Cómo puede ser tan grosero con el supremo Dan Bead? ¿Quieres romperlo? Los ojos de Gu Xinlong se iluminaron con un brillo febril. El Ablucionario de Hueso Supremo Dan Bead. Simplemente no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Realmente no sabemos a qué llegaremos en nuestras vidas. Gu Xinlong había estado cultivando durante tantos años. Era verdaderamente un hombre experimentado y clarividente. A pesar de que no pudo igualar la destreza del monarca Xiao, aún era mejor que todos los residentes en la tierra de An Yang. Sin embargo, incluso él mismo nunca había visto tal tesoro, ni siquiera en el reino Qin Yun. Había visto demasiado a Bone Ablucionari Dan Beads. Para él, las cuentas de Bone Ablucionari Dan eran algo que si se le caía al suelo de la mano, nunca querría inclinarse y recogerlo. Sin embargo, a partir de este momento, en realidad había visto un Dan Bead de Bone Ablucionari del nivel supremo. Si hubiera hermanos gemelos, que fueran exactamente iguales en sus condiciones mentales y físicas, y uno de estos gemelos comiera un Dan Bead Ablucionari Bone normal, eventualmente alcanzaría el grado de Meng Yuan en su vida. Y, si el otro comiera la cuenta Dan Ablucionaria de Hueso Suprema, entonces alcanzaría el noveno nivel del grado de Daoyuan e incluso tendría la oportunidad de atravesar el límite del reino Qin Yun. Esa era la diferencia entre las cuentas Dan Supremas y las cuentas Dan normales. Una diferencia como el cielo y el infierno. Gu Xinlong ya no necesitaba ningún Bone Ablucionari Dan Beads, ya que ahora era más fuerte que eso. Sin embargo, si pudiera usar el Supremo Bone Ablucionari Dan Beads para criar a un grupo de seguidores genios, sin duda podría convertirse en el líder de la secta de la Luz del Sol en el futuro. Cuando todos los discípulos más fuertes de la secta fueran sus seguidores, toda la secta le rogaría que fuera el jerarca incluso si él no quisiera. Y si el maestro de Feng Zilin es verdaderamente capaz de producir las cuentas Dan de la Nube Púrpura Supremas de Nueve Rollos, entonces el otro tipo de Dan Supremo. Los ojos de Gu Xinlong se volvían más y más brillantes mientras pensaba en eso. Estaba lleno de impaciencia. En cuanto a ahora, Feng Zilin podría ser más importante que el Hades cósmico en la mente de Gu Xinlong. Hermano Feng. Hermano Feng, la grasa en el cuerpo gigante de Wang Zenao estaba bailando. Se acercó a Yishiao con una cara adornada con una sonrisa falsa y adulación, el ablucionario de Hueso Supremo Dan Beads. Te compro, te lo compro, lo venderé en la subasta. Dime un precio. Dame un número y nunca regatearé. Yishiao miró a este gran jefe del Salón Lin Bao y se sintió realmente sin palabras en este momento. Solo estoy presumiendo. ¿Quién te dijo que lo vendo? Este es para mí, ¿de acuerdo? Solo hay dos de esto y uno de ellos ya lo tomó Sonjue. Ahora este está guardado para mí. Ni siquiera tengo uno para mi niña. ¿Cómo te lo puedo vender? Bueno, si tengo más en el futuro, tal vez considere vender algunos de ellos. Pero en este momento, puedes simplemente dejarlo. Cállate. Gu Xinlong gritó enojado. ¡Qué tesoro invaluable! ¿Cómo te atreves a usar la palabra comprar en él? Estás profanando un tesoro tan sagrado. ¿No escuchaste lo que dijo el hermano Feng? Solo tiene uno. ¿Cómo puedes hacer que se sienta así de difícil? Wan Zengao estaba aterrorizado porque no pudo encontrar una palabra para hablar. Has desperdiciado todos esos años que has vivido. ¡Qué infantil! ¿Cómo puedes hacerte cargo de Limbao Hall con esto? Gu Xinlong le gritó a Wan Zengao. Tonto. ¿Por qué no puedes ser paciente? Estás actuando con prisa. Si Feng Zilin se sintió alarmada por nosotros, ¿entonces qué? Aparentemente, no podemos derribarlo por la fuerza. Tenemos que usar la estrategia. Eres verdaderamente ignorante. Eso, eso es algo, algo así como una montaña de oro, Wan Zengao habló como si estuviera sollozando. Estaba realmente desconsolado en este momento. Era como mirar una montaña de oro, pero incapaz de hacer nada al respecto. Como hombre de negocios, Wan Zengao casi se asustó por ese sentimiento. Hermano Feng, de hecho, el problema con los materiales es bastante fácil de resolver. Gu Xinlong habló suavemente y miró a Ye Xiao con una sinceridad que nunca antes había mostrado en sus ojos. Ye Xiao sonrió amargamente, ¿fácil? ¿Cómo? Verá, hermano Feng. En primer lugar, necesitamos muchos tipos de tesoros que puedan usarse como material para producir las cuentas Dan. Cualquiera de ellos podría ser raro e invaluable. ¿Cómo puede ser fácil coleccionarlos? En segundo lugar, para desarrollar el nivel de las cuentas Dan durante el refinamiento, se requiere no sólo la capacidad del creador de Dan, sino también una forma de evitar que el ki se salga de las cuentas Dan. Para evitar que el ki se salga de las cuentas Dan, se requieren muchos jades espirituales. Cuanto mayor sea el nivel de las cuentas Dan que queremos, mayor será el nivel de jades espirituales que necesitamos. Tendremos que usar una gran cantidad de jades espirituales para hacerlo. Después de todo, se necesita una gran cantidad de mano de obra, materiales y dinero para resolver el problema que crees que es fácil de resolver. Ye Xiao suspiró, mi maestro y yo, somos hombres fuera del mundo social, ¿cómo podemos obtener tantos recursos? Mientras hablaba, miraba a Gu Xinlong con los ojos llenos de vergüenza. En su corazón, estaba pensando, bueno, bueno, a pesar de todos los problemas que tengo hoy, quizás pueda volverme rico hoy. Por ahora, Gu Xinlong, es un hombre bastante rico por lo que veo. Capítulo 108. ¿Eres rico? Yo soy rico. Así que necesitamos encontrar urgentemente todos los materiales que necesitamos y mantener la calma y la paz al mismo tiempo, estas son sólo dos cosas que no van juntas. Es simplemente imposible. Ye Xiao se puso emocional. Gu Xinlong sonrió y dijo, no, no, no. Creo que te equivocas, hermano Feng. Estas dos cosas están bien juntas. Es muy posible ir por ambos lados. De hecho, es bastante fácil lograr ambos al mismo tiempo. ¿Qué? ¿Cómo podría ser eso posible? Yie Xiao abrió mucho los ojos actuando como si no pudiera entender y habló. Oh, hermano Gu, por favor. Dime cómo puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo. El rostro de Gu Xinlong se veía aún más agradable y habló suavemente. Hermano Feng, está pensando demasiado recto. ¿Por qué no lo piensas en otro aspecto? Mirar. La persona que hace las cuentas Dan es tu maestro, seguro que no le importa de dónde sacas los materiales. Sólo necesita mantener la calma y la paz para hacer sus cuentas Dan. Derecha. Ye Xiao actuó confundido, sí, es la regla básica, pero. No. No pero. Gu Xinlong lo detuvo. Las cosas son mucho más fáciles entonces sólo si trabajas conmigo, hermano Feng. Obtendrás todos esos materiales fácilmente. ¿Trabajar contigo? Ye Xiao abrió ampliamente los ojos actuando como si no pudiera entenderlo y dijo. Sí, así es. Juntos. Gu Xinlong habló con sinceridad. Ya ves. Esas cuentas Dan que hizo tu maestro son tesoros invaluables. Todos los cultivadores las quieren desesperadamente, para ser sincero, necesito una gran cantidad de perlas Dan con grado superior y buena calidad. Tomaré todas las cuentas Dan que contienen neblina Dan y nube Dan, proporcionaré todos los materiales y jades espirituales que se necesitan durante el proceso de elaboración del Dan. No importa cuántos requiera, no tengo ningún problema al respecto. Todos los materiales te serán entregados y tú se los darás a tu maestro. Ye Xiao actuó como si estuviera aturdido, eso, bueno, eso es. Gu Xinlong continuó. Creo que esta es una solución perfecta para resolver todos los problemas. De tu lado y de mi lado, todos obtenemos beneficios. Puedo conseguir algunas finas cuentas Dan de grado superior y tu maestro puede tener la oportunidad de hacer lo que realmente quiere hacer. Además, también te daré algo de dinero como recompensa por tu arduo trabajo, dijo Gu Xinlong. Si te preocupa que este dinero contamine tu corazón puro, también puedes optar por obtener algunos tesoros, algunos Dan cuentas o cualquier cosa rara que quieras en lugar de dinero, por favor, no lo dudes. Puedo conseguir fácilmente este tipo de cosas para ti. Mientras prometas trabajar conmigo, puedes obtener lo que quieras. Gu Xinlong dijo suavemente. Incluso si quieres ser el monarca de este mundo, será algo posible. Ye Xiao estaba atónito. Realmente no sabía qué decir en este momento. De hecho, estaba pensando que su habilidad de actuación realmente había mejorado como correr mil millas en un día. De hecho, actuó como un hombre honesto y humilde de mediana edad de una manera maravillosa. Seguramente sabía sobre el pequeño plan en la cabeza de Gu Xinlong. ¡Qué buen esquema! En realidad, desea intercambiar las cuentas Dan con los materiales. Solo desea obtener la mejor oferta para usted. Ofrecer solo los materiales y obtener los productos, incluidas las cuentas Supreme Dan. Y mi maestro se convertirá en tu trabajador libre. Eres realmente bueno en las intrigas. Si todas las cuentas Dan fueran para Wang Zengao, solo le traerían mucho dinero. Si se le dieran a Gu Xinlong, incluso si solo fueran perlas Dan ablucionarias de hueso, eso sería mucho más que suficiente para que él convirtiera a la mayoría de sus seguidores en cultivadores superiores. Si las cosas fueran así, la secta de la luz del sol se convertiría en la fuerza más poderosa en el reino Kim Yun. No habría más tres facciones en el reino Kim Yun. Solo habrá una gran facción. La secta de la luz del sol. ¿Qué tal? Gu Xinlong miró a Yeshiao. Su voz era firme y tranquila, pero dentro de su mente, estaba un poco nervioso en este momento. Este pequeño tonto no conoce el valor de las cuentas Dan supremas en absoluto, no creo que falle en engañarte con mi maravillosa experiencia y habilidades. Hermano Gu, lo entiendo. Estoy absolutamente bien con eso, pero mi maestro ciertamente sospechará, Yeshiao vaciló y dijo. Las fuentes de los materiales, mi maestro seguramente preguntará sobre eso. Gu Xinlong pensó. ¿Sí? Este imbécil ha sido motivado. Mientras pueda resolver este pequeño problema que le preocupa, este trato se cerrará. Gu Xinlong estaba muy animado. Estaba extremadamente feliz y habló suavemente. Hermano Feng, usted es realmente un hombre honesto. De hecho, si no le dices la verdad a tu maestro, él no llegará a saberlo, ¿verdad? Tal vez puedas decirle esto, el primer grupo de cuentas Dan supremas te trajo una gran cantidad de dinero, una cuenta Dan se vendió al precio de docenas de millones de lingotes de plata, y todos los materiales que dale se compran usando el dinero que tienes, eso absolutamente hará que tu maestro se sienta bien al respecto. Yeshiao puso los ojos en blanco. El precio aumenta repentinamente diez veces en su historia. Me temo que mientes mejor que yo. Yeshiao actuó preocupado. Esa puede ser una buena razón. Pero me temo que hay un error en ello. Gu Xinlong pensó. Este tipo no es completamente un imbécil después de todo. Obviamente está pidiendo más beneficios para sí mismo al decir eso. Sin embargo, se interesó más, así que se esforzó más. Hermano Feng, verá, su maestro ha pasado casi toda su vida estudiando el arte de hacer Dan. Sin embargo, ahora tiene un problema tan tonto al no tener materiales para producir las cuentas Dan supremas, creo que seguramente puede sentir el dolor en su corazón, no es así. Tu maestro siente que su vida pasa todos los días. A pesar de que tiene la mejor habilidad para hacer Dan del mundo, sólo puede mirar la estufa vacía y no hacer nada. Tal gran habilidad sólo se ha usado varias veces y sólo para producir algunas cuentas de Pei Yuan Dan, eso es realmente un desperdicio de preciosidad. Es una gran pérdida para toda la tierra de Yan Yan, si tu maestro muere sin nombre, hermano Feng, serás el pecador de todo el mundo. Gu Xinlong habló con tristeza. Aparentemente había elevado el significado de este tema a un nivel de todo el mundo. Yishiao se convertiría en el pecador del mundo entero si no estuviera de acuerdo con Gu Xinlong. Yishiao había abusado de todas las familias de Gu Xinlong en su mente, pero mostró tristeza en su rostro y dijo, eso es verdad. Por supuesto que lo sé bien. En realidad estoy sufriendo dentro de mi corazón. Eres sólo un idiota. Gu Xinlong se burló en mente, pero actuó como si estuviera empatizando con Yishiao, sí. Como su discípulo, eres como su propio hijo. Mirando a tu maestro muriendo lentamente sin lograr lo que debería tener, el dolor en tu corazón es algo que sólo tú puedes entender. Sin embargo, ahora es diferente. Gu Xinlong se señaló a sí mismo y habló con orgullo. Ahora me tienes. No habrá ninguna dificultad para ti. Porque con mi ayuda, todas tus preocupaciones se resolverán de una vez por todas. Gu Xinlong se emocionó y habló con seriedad. Hermano Feng, aunque necesita mentirle a su maestro, ¿no quiere que su maestro tenga algunos días felices en los últimos años de su vida? ¿No será tu arrepentimiento de por vida si no aprovechas esta oportunidad para tu amo? Si puedes ayudar a tu maestro a dejar una leyenda para sí mismo en este mundo, lo estás ayudando a construir un logro maravilloso, ¿no es así? La gloria duradera. La leyenda perdurable de la creación de Dan. El mito de la nube y el cielo. Gu Xinlong habló con voz profunda. El rostro de Yeshiao se puso rojo debido a su emoción. Él la sintió pesadamente y habló temblando, así es. Eso es lo que se merece. Actuó como si hubiera estado muy motivado por lo que dijo Gu Xinlong. Era como si estuviera avergonzado, arrepentido, impotente y esperanzado, todo al mismo tiempo. Volvió a sentir y habló en voz alta. Eso es. Para ayudar a mi maestro a lograr esta gloria y convertirse en la leyenda perdurable del mundo, haré cualquier cosa. Yo, Feng Zilin, haré lo que sea necesario, y haga lo que haga, debe valer la pena. Gu Xinlong mostró una sonrisa en su rostro con satisfacción y confianza. El imbécil finalmente ha sido engañado por mí. Haciendo esto tan fácilmente, yo, Gu Xinlong, realmente voy a ser rico. Pero no sabía que en la mente de Yeshiao, las cosas eran totalmente diferentes. Mi habilidad de actuación está realmente al nivel de un dios. Mira al estúpido. Ya lo he engañado mucho, pero está muy feliz por eso. Qué imbécil. Haciendo esto tan fácilmente, yo, Yeshiao, realmente voy a ser rico esta vez. Tú y yo apuntamos en la misma dirección. Deberíamos trabajar juntos para construir la leyenda perdurable de la creación de Dan, ¿tiene alguna otra preocupación sobre esto, hermano Feng? Gu Xinlong estaba tan confiado. Sabía que esto estaba confirmado. No esperaba tener tanta suerte de obtener el Hades cósmico y obtener algunas cuentas Dan supremas al mismo tiempo. Era como un sueño maravilloso para él. HMM, no te estoy subestimando, hermano Gu, pero me pregunto cuántos Hades espirituales podrías proporcionar. ¿Cuántas medicinas preciosas? ¿Cuántos tesoros invaluables? Solo necesito tener un plan aproximado en mi mente. Yeshiao tragó y actuó como si hubiera tomado una decisión al respecto. Jeje. Hermano Feng, es normal que tenga dudas sobre esto. Bueno, lo que puedo hacer, lo dejo a su imaginación. Solo puedo darte una promesa. No importa cuántos quieras, puedo darte todo. Gu Xinlong habló suavemente. Capítulo 109. Sugar Plum antes de una cooperación sería no importa cuántos quiera, Yeshiao respiró hondo y dijo. ¿Qué pasa si digo, necesito 10 millones de piezas de jade espiritual, un millón de piezas de cristal de jade, 100 mil piezas de medicina espiritual y 10 mil piezas de materiales médicos raros, puedes hacerlo? Básicamente, estaba reclamando demasiado. Todas esas cosas que acaba de decir valían una gran cantidad de dinero, que era más que suficiente para comprar un pequeño reino en la tierra de Anjian. Gu Xinlong estaba totalmente tranquilo. Miró a Yeshiao suavemente y dijo. Absolutamente. Mientras seas realmente capaz de tomarlos todos, no tengo ningún problema con eso, de hecho, incluso puedes pedir más siempre que tu maestro pueda manejarlo bien. Guau. Yeshiao actuó como si estuviera seriamente aturdido. En su mente, estaba gritando guau porque pensó que esta vez iba a ser súper rico. Wanzeng Bao se sorprendió y no supo qué decir. ¿Por qué no sabía que era tan rico? Simplemente se dio cuenta de que su patrocinador era tan formidable. Había pensado que Gu Xinlong era sólo un poderoso cultivador superior de fuera de este mundo con maravillosas capacidades de cultivo, pero nunca pensó que tenía recursos tan abundantes. Sólo Yeshiao sabía todo claramente. Lo que acababa de pedir era de hecho una gran cantidad de riqueza en la tierra de Anjian, pero nunca fue un gran problema para la secta de la luz del sol en el reino Kim Yun. Bueno, cuando hablamos de nunca es un gran problema, estamos hablando de la secta de la luz del sol, no del propio Gu Xinlong. Gu Xinlong estaba actuando con calma y generosidad, pero si se le pidiera que diera todas estas cosas en este momento, nunca podría hacerlo. Sería más difícil que hacer que se arrancara la piel. Después de todo, era una cantidad de dinero a nivel nacional. Como cultivador superior de tercer nivel del grado de Daoyuan, aunque tenía tanto dinero, lo rompería para darlo de inmediato. Sonrió con los ojos medio cerrados. Hermano Fen, usted y yo, somos buenos amigos que tenemos el consenso ahora, pero todo lo que estamos hablando se basa en la maravillosa capacidad de hacer Dan de su maestro. Quiero algunas cuentas Dan y tú quieres mostrar tu piedad a tu maestro, así que creo que debemos ser francos al principio. Situamos Ekae, G, G. Nuestro trato debe cerrarse de inmediato. ¿Qué opinas? Yishiao respondió amablemente. Absolutamente. Un trato es un trato. La comunión es meramente comunión. Es una preocupación razonable ya que estamos hablando del negocio. Todo lo que quiero es que mi maestro tenga un momento feliz antes de que muera. Si mi maestro muere algún día, me mantendré alejado del mundo marcial y me dedicaré al arte de hacer Dan yo mismo, acerca de nuestro trato, no estaré dispuesto a continuar con él yo mismo. Habló con un rostro lleno de santidad y rectitud. ¿Cómo puede detenerse en mis manos el maravilloso logro de mi maestro? Si hay otra persona que puede hacer cuentas de Dan Supremo además de mi maestro, deseo que pueda ser yo. Solo puedo ser yo. Gu Hin Long habló con una cara llena de respeto. Hermano Feng, tengo Feng Ti. Tú tendrás éxito. En su mente, en realidad estaba pensando. Realmente no puedo subestimar nada. Dale a este tipo alguna vez, puede obtener un gran logro algún día. Además, es el único discípulo de su maestro. Tal vez realmente sea capaz de producir algunas perlas Dan Supremas en el futuro. Tal vez nunca haga cuentas Dan Supremas, pero es muy posible que pueda hacer cuentas Dan con Neblina Dan o Patrón Dan. Esas también son preciosas cuentas Dan. Cuesta mucho menos en este mundo que en el reino King Yun después de todo, tal vez debería mantener una buena relación con este tipo. Es un tipo honesto. Solo necesito darle algunas ciruelas dulces uno y él estará absolutamente de mi lado. Después de 400 o 500 años, me será totalmente real. No es mucho tiempo para un cultivador como yo. Cuando estaba tratando con Wang Zen Ao hace mucho tiempo, pasé miles de años. Esta vez quizás deba ofrecer mucho, pero el retorno será mucho más favorable. Invertir en este Feng Zilin es un negocio bastante mejor que invertir en Wang Zen Ao. Gu Jin Long estaba ordenando sus pensamientos mientras miraba a Feng Zilin. Lo estaba haciendo muy en secreto para que no se notara normalmente. Sin embargo, Ye Xiao no se perdería ningún movimiento. Entonces Ye Xiao estaba más concentrado para actuar como un hombre humilde y honesto. Gu Jin Long estaba cada vez más seguro de que valía la pena invertir en este Feng Zilin. Así que sonreía con sinceridad y esperanza. En realidad, estaba mostrando verdaderas sinceridades del fondo de su corazón, lo que rara vez sucedería. El maestro de Feng Zilin estaba a punto de morir, por lo que aunque podría obtener ganancias de su maestro, no duraría mucho. Sin embargo, si se pudiera usar Feng Zilin, Gu Jin Long obtendría una bonificación mucho mayor en el futuro. Bueno, su sinceridad, esperanza, amabilidad y sonrisas estaban condenadas a ser desperdiciadas después de todo. Ye Xiao nunca se conmovería con ninguno de esos. El único pensamiento que tuvo Ye Xiao fue arrancarle la cabeza de Gu Jin Long. Ye Xiao había hablado y actuado mucho, por lo que estaba cansado tanto mental como físicamente. Agarró la taza y bebió mucho té. Luego dijo, señor Wan, ¿podrías devolverme mi dinero primero? He estado aquí por mucho tiempo ahora. Necesito regresar. Wan Zeng Yao casualmente dijo sí, pero estaba mirando a Gu Jin Long. Aparentemente, no pudo tomar la decisión. Gu Jin Long asintió levemente y Wan Zeng Yao salió apresuradamente para hacer algunos arreglos. Justo después de que Wan Zeng Yao se fue, Gu Jin Long sacó un anillo y se lo dio a Ye Xiao. Hermano Feng, somos buenos amigos. Estemos lo más cerca que podamos en los próximos días. Soy un poco mayor que tú. Déjame llamarte mi hermano. Como hermano mayor, ya que no tengo ningún regalo precioso para ti, aquí tienes algunas medicinas y jades espirituales. No hay muchos, pero debería ser suficiente para dártelos como un regalo amistoso de mi parte. Ye Xiao abrió mucho los ojos, miró el anillo y dijo, tú, 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 por favor, no me mientas. No creas que no sé nada aunque sea del campo. Obviamente es un anillo. ¿De qué medicina y jades espirituales estás hablando? Gu Jin Long se quedó atónito y luego se rió a carcajadas. Se sintió divertido y Wan Zeng Yao, que acababa de regresar a toda prisa, también se reía a carcajadas. Wan Zeng Yao parecía lamer sus propias chuletas mientras miraba el anillo. Ese anillo no era algo ordinario. Era algo legendario en la tierra de An Yang. El anillo del espacio. Era un mito no sólo en la tierra de An Yang, incluso en el reino de Qin Yun, era un tesoro raro que la gente común nunca obtendría. Gu Jin Long explicó pacientemente. Hermano Fen, no subestimes este anillo. Dentro de este anillo, es realmente maravilloso y lo abarca todo y luego comenzó a explicar cómo usar este anillo. De hecho, Ye Xiao seguramente sabía sobre el anillo del espacio. Siguió jugando al tonto frente a ellos. En realidad, siempre había estado ansioso por un Ring of Space desde que renació. Sin embargo, nunca esperó que lo recibiría de uno de sus mayores enemigos, Gu Jin Long. El destino fue realmente interesante, dejándolo un poco desorientado. Cuando llegó por primera vez a este lugar, estaba lleno de peligros, pero ahora el peligro se había ido y había recibido muchos beneficios. Después de que Gu Jin Long terminó su explicación, Ye Xiao actuó como si fuera un hombre estúpido que nunca había visto algo tan maravilloso. Tomó el anillo y lo miró una y otra vez. Mientras sostenía el anillo, siguió transfiriéndole algo de poder espiritual. Estaba tan feliz. No estaba actuando esta vez. Realmente había una abundancia de tesoros dentro del anillo. Había miles de piezas de tesoros. La mayoría de ellos eran raros y preciosos. Cualquiera de ellos podría haber provocado una sangrienta batalla en la tierra de An Yang. Y Ye Xiao miró a Wang Zen Bao. La grasa en la cara de Wang Zen Bao estaba temblando. Aparentemente, ninguno de esos tesoros pertenecía a Gu Jin Long. Todos fueron recopilados y contribuidos a Gu Jin Long por Wang Zen Bao. Ahora Gu Jin Long se los entregó todos a Ye Xiao de una sola vez. Las sorpresas para Ye Xiao fueron más que eso. Descubrió que dentro del anillo había algunos tesoros que sólo existían en el reino King Yun. Todos eran cosas preciosas. Obviamente, esos fueron recopilados por el mismo Gu Jin Long. Además de todos los tesoros preciosos, había muchos jades espirituales dentro del anillo. Tenían que ser las colecciones privadas de Gu Jin Long. Ye Xiao contó y descubrió que había alrededor de 3.000 piezas de jade espiritual. Eso fue realmente una ganancia inesperada para Ye Xiao. Era como un pastel de oro en el cielo. Ye Xiao estaba tan feliz y no podía dejar de sonreír. De repente sintió que su enemigo, Gu Jin Long, de alguna manera era guapo. Bueno, iba a matarlo después de todo cuando tuviera la oportunidad, pero al menos las cosas se veían mucho mejor ahora. Hermano Gu, tú, Ye Xiao actuó como si estuviera conmovido, me acabas de dar todo esto a la vez. ¿No te preocupas de que tome todo esto y huya de ti? La riqueza hechiza a la gente. Gu Jin Long sonreía amablemente. Hermano Fen, tú y yo somos como hermanos. Necesitamos confiar los unos en los otros. Si no puedo confiar en ti, ¿cómo podemos ser los mejores amigos para siempre? Confío en ti, hermano. Sonrió suavemente y habló emocionalmente. Hermano Fen, si vas a huir con todo lo que te di, simplemente aceptaré la desgracia dada por los dioses. Gu Jin Long se veía bien en su rostro, pero en el fondo de su mente se burlaba. En este mundo mortal, incluso si quieres correr, ¿dónde puedes esconderte de mí? Nunca ha habido nadie que pudiera escapar de mis esquemas. Ni siquiera el monarca Xiao. Fen Zilin, eres solo una pequeña figura. Eres un don nadie. Capítulo 110. El tonto finalmente se enganchó. ¿Amigos hasta la muerte? Fraternidad. Y Xiao actuó como si lo hubieran tocado. Miró el cuello de Gu Jin Long y dijo. Nunca te fallaré, hermano Gu. Me tratas tan sinceramente. Te seré absolutamente real a cambio. Huir de ti es lo último que haría como ser humano. De hecho estaba pensando, amigos hasta la muerte. Eje. Espera unos días y seré amigo tuyo hasta la muerte con lealtad. Yo mismo te enviaré a la muerte y seré leal a mi espada que va a quitarte la vida. ¿Qué hay sobre eso? Gu Jin Long se rió a carcajadas. Sin embargo, hermano Gu, tengo que ser honesto sobre una cosa. No importa cuántas cuentas dan supremas producirá mi maestro. Necesito quedarme con dos cuentas para mí. Y Xiao guardó el anillo y pronunció su pedido. Hermano Feng, realmente eres un hombre honesto y honorable. Me pregunto cuántas cuentas dan supremas puede producir tu maestro a la vez. Gu Jin Long preguntó casualmente. Y Xiao se rió y habló como si estuviera perdido en el placer de los grandes beneficios. Mi maestro ya ha alcanzado el nivel de un gran maestro en la creación de dan. Casi el 99% de las cuentas dan son cuentas dan supremas. Lo que acaba de decir inmediatamente iluminó los ojos de Wang Zenao y Gu Jin Long. Se sintieron asombrados como nunca antes. 99%. En este mundo había menos del 1% de los creadores de dan que no pueden alcanzar tal tasa de éxito. Este maestro de Feng Zilin es verdaderamente un gran maestro supremo hermético dan maker. Él es absolutamente una figura genial. Si no te importa, me pregunto cuántas cuentas dan se producen a la vez. Preguntó Gu Jin Long. Bueno, depende de los materiales. Si hay suficientes materiales, puede haber al menos una docena de cuentas dan a la vez. Y Xiao dijo. Finalmente hizo que Gu Jin Long se sintiera totalmente aliviado. Bueno, entonces no tengo más preguntas. Todo está bien. Gu Jin Long se rió a carcajadas y aplaudió el hombro de Y Xiao. Hermano Feng, las cuentas de dan que deseas serán suyas entonces. Además de las cuentas dan, te daré algo más como recompensa. Muchas gracias. Y Xiao habló con vergüenza. Después de todo, fue una solicitud bastante inmoderada la que estaba haciendo. De hecho, estaba bastante feliz. Este tonto finalmente se enganchó. Gu Jin Long también estaba feliz. Este tipo es verdaderamente estúpido y honesto. Ni siquiera sabe pedir ventajas. Qué ignorante. Finalmente se enganchó. Quedó muy satisfecho con el trato. De hecho, sacó a Y Xiao del Salón Lin Bao al final. Estaba mostrando bastante respeto por Y Xiao. Hermano Feng, hay otra cosa que necesito pedirte. Mi Hades Cósmico, por favor, vigílalo por mí. Gu Jin Long sonrió hospitalariamente. Hermano, por favor no te preocupes. Una vez que tenga información sobre ese hombre, seguramente te informaré. Somos hermanos y ahora todos son extraños para mí. Y Xiao se golpeó el pecho y dijo. Ahora no es solo tu problema. Gu Jin Long sonrió, lo apreció. Al ver partir a Feng Zilin, Wang Zenao estaba confundido. No entendió lo que estaba planeando Gu Jin Long. Entonces preguntó con cautela. Señor Gu, ¿realmente lo está dejando ir tan fácilmente? Eres tú. Quería decir estás tan seguro de eso. Gu Jin Long sonrió y habló casualmente. Confío en él. Él es mi hermano. Y luego se dio la vuelta y entró en la habitación. La cara de Wang Zenao tembló. Hermano, ¿confía en él? ¿Crees que soy un tonto como Feng Zilin? ¿Crees que creería que realmente lo tratas como a tu hermano? Me iré al infierno si realmente lo haces. Bueno, creo que debería creer que él es un hermano para ti. La gente siempre trata de sacar lo mejor de sus hermanos y luego traicionarlos. Gu Jin Long caminó con las manos en la espalda y habló con suavidad. No necesitas estar ansioso. Todos sabemos lo que somos. Este Feng Zilin no puede escapar de mi control. Casualmente dijo. ¿Crees que le di el anillo por nada? Nunca haré una cosa tan estúpida, ¿verdad? El cuerpo súper gordo de Wang Zenao de repente tembló y dijo. Señor Gu, ¿cómo sabes que no estoy contento con eso? ¿Tienes un ojo en tu espalda? Mirando el trasero de Gu Jin Long, pensó. ¿Es capaz de ver cosas a través de ese agujero? Gu Jin Long caminó y sonrió, tonterías. El músculo de tu cara tembló hace un momento, volteó la cabeza mirando a Wang Zenao, el músculo es demasiado gordo y cuando se sacude, hace un sonido, la gente común no puede oírlo, eje. Siguió caminando, he matado a innumerables hombres en mi vida, ¿cómo no puedo reconocer el sonido de una carne gorda en la cara moviéndose? Wang Zenao tembló. ¿Es posible entrar en una etapa tan increíble matando? Quitar una vida es un pecado. Tomar diez mil es un demonio. Tomar nueve millones es una leyenda de todos los demonios. Este hombre se ha llevado más de diez millones de vidas. Es mucho más temible que un demonio legendario. Bien. Ese anillo es algo que no tiene precio. Para abrir el espacio dentro del anillo, se necesita el poder espiritual de uno. Bueno, el anillo siempre será mi anillo, porque nadie en este mundo sabe cómo convertirse en el amo de ese anillo. Ese tipo es un tonto. Sonrió y continuó casualmente. Entonces, incluso el anillo se queda con Fenzilín durante los próximos diez mil años, él seguirá siendo un guardián del anillo para mí. Mientras siga con vida, el anillo me pertenece. Ahora que el anillo está con él, no importa a dónde vaya, puedo sentirlo. Lo más importante, una vez que vio el Hades cósmico, lo sentiré sin que él me lo diga. El aliento del Hades cósmico es extraordinario, cuando lo sienta, iré a buscarlo de inmediato. Sus ojos estaban llenos de frialdad en ese momento. Este tipo es útil para nosotros en este momento, dijo Gu Xinlong, así que recuerda no ofenderlo. Nunca esperé que mi gran plan en realidad tuviera un gran progreso esta vez en el mundo de los mortales. Gu Xinlong se rió a carcajadas. Realmente es un viaje digno esta vez. Señor Gu, será un honor para mí permanecer a su lado y compartir su gloria durante los próximos días. Gu Xinlong fue halagador. Yishiao salió de la sala de ventas y se dirigió fuera de la ciudad con un ritmo casual. Fue a algún lugar cerca de la frontera oeste y al instante se escondió en un camino secreto en el bosque. Ahora parecía que estaba colapsado en lugar de estar relajado. Estaba empapado en sudor. Su ropa estaba toda empapada. Su cabello se volvió pegajoso por el sudor. El día fue duro para él. Había pasado por un peligro extremo y aún no se había recuperado del susto. Era como si hubiera estado en la puerta del infierno y regresara alarmante. Era como si la muerte misma se cerniera sobre él todo el tiempo. Un pequeño error le habría quitado la vida. Podría haber muerto diez mil veces en el Salón Limbao. Estaba bastante débil en este momento, pero se había encontrado con su gran enemigo que estaba en su mejor condición. Jadeó pesadamente apoyándose en un árbol. Nunca se había sentido más cerca de la muerte que en sus dos vidas. A pesar de que solía ser el monarca Xiao que era tranquilo y fuerte, todavía era un ser humano. Al enfrentar amenazas fatales, era normal sentirse ansioso y asustado. Al menos había estado luchando contra el miedo dentro de él y habló casualmente con el poderoso enemigo antes de que finalmente escapara del peligro con enormes beneficios. Eso fue difícil. Pero todavía estaba asustado cuando estaba libre. Después de mucho tiempo, finalmente volvió en sí. Y Xiao Xiao sacó el anillo y murmuró con los ojos llenos de frialdad. Gu Xinlong, ¿crees que un pequeño truco en un anillo realmente puede darte el rastro del monarca Xiao? Eres verdaderamente ingenuo y estúpido. No dudó. Inmediatamente operó el ki púrpura que se elevaba hacia el este e inyectó poder espiritual en el anillo para cubrir el poder de Gu Xinlong dentro del anillo. Cuando estuvo seguro de haber cubierto completamente el poder de Gu Xinlong, cerró los ojos. Una corriente de poder espiritual extrajo silenciosamente un poco del poder cubierto de Gu Xinlong del anillo. Atravesó su cuerpo y luego se hundió en el suelo. Después de eso, se difundió por toda la ciudad. Y Xiao no estaba tratando de cambiar la propiedad del anillo, porque si lo hiciera, Gu Xinlong lo sabría de inmediato. Si Gu Xinlong lo supiera y corriera, podría matar a Y Xiao en un instante. Para Gu Xinlong, Y Xiao realmente no estaba tan lejos. Ahora, Y Xiao había cubierto perfectamente el poder de Gu Xinlong. Ese poco de poder que se difundió por toda la ciudad no llamaría la atención de Gu Xinlong, porque era solo una pequeña cantidad de poder. Sin embargo, esa pequeña cantidad de poder de Gu Xinlong jugaría un papel bastante importante en el plan de Y Xiao. Gu Xinlong solo pudo sentir dónde estaba el anillo o qué le sucedió al anillo cuando Y Xiao le hizo algo práctico. Pero mientras Y Xiao mantuviera el anillo intacto. Gu Xinlong creería que el anillo y Y Xiao estaban en la ciudad de Chen Xin en todo momento, simplemente porque esa pequeña cantidad de poder lo enganó. Capítulo 111. Rodeado de preocupaciones. Cuando Y Xiao quería que Gu Xinlong supiera dónde estaba el anillo, lo activaba intencionalmente. Con eso, sus posiciones fueron completamente intercambiadas. Y Xiao obtuvo la posición más alta con el uso de la iniciativa en toda la situación. Bueno, por supuesto, Gu Xinlong seguiría creyendo que las cosas todavía estaban bajo su control. Ese fue el punto más importante para Y Xiao. Después de todo, Y Xiao había ganado muchos tesoros preciosos, y ahora tenía una gran cantidad de jades espirituales, debería sentirse bastante feliz en este momento. Sin embargo, estaba ansioso como si estuviera rodeado de preocupaciones interminables. Tenía tantas cosas de qué preocuparse en este momento. Porque, sabía, que la crisis frente a él solo se había resuelto temporalmente. El peligro aún lo acechaba, como una sombra de muerte. Como había dicho una gran mentira allí atrás, se preguntaba cómo podía hacerla plausible. ¿Dónde podría encontrar un gran maestro de creación de Dan que fuera su maestro? ¿Realmente iba a darle una cantidad de cuentas Dan Supremas a Gu Xinlong? ¿No era similar a suicidarse haciendo eso? ¿Qué otra cosa podía hacer entonces, si no repartía las cuentas del Dan Supremo? Gu Xinlong hablaba como si fueran hermanos, pero nunca dudaría en matar a Y Xiao siempre que supiera que Y Xiao era inútil para él. La forma más eficiente de resolver todos los problemas era matar a Gu Xinlong. Sin embargo, Y Xiao ni siquiera pensó en eso. Porque sabía que era imposible. Incluso si reuniera todas las fuerzas que tenía, incluidas Sonjue, Ning Biluo, no tendría ni una sola oportunidad de lastimar a Gu Xinlong. Esa era la pura y simple verdad. Y Xiao estaba demasiado débil en este momento, y Gu Xinlong podría matarlo con un guiño. Comenzar una batalla era lo último que debía hacer, y nunca pensaría en matarlo. Ahora que no podía matar a Gu Xinlong, tarde o temprano se expondría. Cuando llegó ese momento, Gu Xinlong nunca dejaría que Y Xiao se escapara de él. Gu Xinlong era un tipo que mataría instantáneamente a su enemigo a primera vista cuando reconociera que era una amenaza. No dejaría un factor incierto fuera de su control. ¿Qué situación tan molesta? Y Xiao suspiró. Mientras seguía reflexionando profundamente, se dio cuenta de que sólo había una solución. Que también era la solución imposible. Matar a Gu Xinlong. No había otra opción para él ahora. Oh, voy a asustarme por este desastre, Y Xiao suspiraba con ansiedad, no hay forma de que pueda matarlo, sólo tengo una pequeña cantidad de fuerza en este momento. Incluso si reúno todas las fuerzas de este mundo como pueda, todavía es imposible luchar contra Gu Xinlong. Incluso si recojo todos los venenos de este mundo y hago que Gu Xinlong se los trague todos, probablemente seguirá vivo. He ido sin problemas en esta vida. ¿Cómo es que de repente caería en una situación tan miserable? Y Xiao sonrió amargamente. Pensó y pensó de nuevo, pero todavía no se le ocurrió ninguna idea práctica. No pudo encontrar nada útil de todos modos, así que dejó de preocuparse demasiado. Atornillarlo. Si voy a morir ahora, que así sea. Al menos he vivido tres meses más de lo que merezco. Así que simplemente abrió el espacio del anillo y comenzó a transportar todos los materiales médicos finos a sus espacios. En el presente, su mayor esperanza yacía en estos espacios ilimitados. Sin embargo, era muy consciente de la verdad de que incluso si recolectaba todos los tesoros del mundo en los espacios, no lo haría mejorar al mismo nivel que Gu Xinlong de inmediato. Bueno, era su última oportunidad después de todo. Mientras transportaba los materiales, y Xiao murmuró. Asesinato. No. ¿Envenenamiento? No lo creas, lucha con honor. De ningún modo. ¿Sembrar disensión? ¿Hacerle problemas? ¿Enmarcarlo? ¿Cómo? No puedo encontrar a nadie ni a nada que esté en su contra en este mundo. Y Xiao estaba pasando por una crisis de vida o muerte en este momento. Era un peligro que nunca había experimentado antes. Ni siquiera en su vida anterior. El monarca Xiao había viajado por todo el mundo siendo invencible. Aunque había pasado por muchas dificultades, nunca se había metido con alguien que fuera tan fuerte como él, un oponente que fuera tan fuerte que ni siquiera sería capaz de pelear. Había pasado por momentos difíciles, pero nunca había sentido una sombra tan oscura de la muerte. Incluso en la última batalla de su vida anterior, cuando se dio cuenta de que moriría, no sintió miedo de esta manera. Al menos, fue lo suficientemente fuerte para correr y defenderse durante esa batalla. Aunque estaba condenado a morir, podía matar a muchos enemigos antes de hacerlo. Bueno, esta vez, todo fue diferente. Fue completamente diferente. Y Xiao podría haber sido capaz de matar instantáneamente a Wu Xinlong si todavía fuera el monarca Xiao. Sin embargo, ahora, sin importar lo que hiciera, ni siquiera pudo hacer que Wu Xinlong muriera con él. Ahora que incluso Xiao Xiao se colocó una bomba y explotó junto a Wu Xinlong, no lastimaría ni un poco a Wu Xinlong. Eso fue lo más molesto. Después de todo, Xiao Xiao tuvo que enfrentar una realidad tan molesta. Nunca quiso meterse con Wu Xinlong en la vida presente, pero el Hades cósmico y las cuentas Dan Supremas habían atraído toda la atención de Wu Xinlong hacia él. Xiao Xiao estaba molesto y preocupado mientras transportaba los materiales. Cuando terminó de transportar 100 piezas de plantas medicinales preciosas, algo sucedió en el espacio de madera de los nueve espacios. Sucedió tan rápido que Xiao Xiao se asustó de alguna manera. Así que se apoyó en un árbol y se metió en los espacios para comprobar las cosas. En el espacio del bosque, las 100 plantas medicinales se ordenaron línea tras línea. Fue una escena maravillosa. En el aire sobre las plantas medicinales, había algo de niebla verde. Proporcionó una fuerte sensación de vida en todo el espacio. No importa a dónde fuera la niebla verde, la planta de repente se desbordaba de vigor y vitalidad. Algunas de esas plantas eran atrevidas sin hojas al principio, pero debido a la niebla verde, las hojas crecieron y toda la escena estaba llena de vida y verde. El aliento denso de la vida seguía dando vueltas y vueltas en el espacio del bosque como si fuera una especie de interpretación. Tal vez fue una elección perfecta usar la palabra renderizar, porque después de un tiempo, todo el espacio de madera en realidad se convirtió en un color verde claro. Era como si el espacio hubiera sido pintado por la niebla verde. Mientras el espacio de madera se estaba transformando, el espacio de agua al lado también estaba cambiando. El vapor acuoso en el espacio de agua salió y entró en el espacio de madera de repente. Fue junto con el verde relajante, y luego, al momento siguiente, la lluvia cayó en el espacio del bosque. Después de un tiempo, había gotas de agua en las hojas. Todo el espacio estaba jugando una escena de humectación silenciosa como sueños. Yishiao vio que todo esto sucedía. Había un vincen dorado moviéndose en el espacio como si estuviera dando un paseo casualmente después de una buena comida. A medida que se movía, algunos pequeños pelos de raíz crecieron lentamente desde su parte inferior y se pegaron al suelo del espacio de madera. Al momento siguiente, las hojas temblaban. Yishiao sintió que estaba soñando. Parpadeó y volvió a mirar el ginseng dorado. Se sentía mucho más feliz, y era como si su vitalidad fuera más fuerte. El vapor de agua volaba en el aire del espacio de madera y luego salió volando. La niebla verde en realidad salía volando del espacio del bosque junto con el vapor de agua. Volaron lentamente a través del espacio dorado, el espacio del fuego y otros espacios. Después de que atravesaron todos los demás espacios, ahora había otros tipos de energías en él. Después de eso, esas energías mágicas de los nueve espacios entraron en un túnel a la vez. Ese túnel se conectaba con el lugar donde se alojaba el huevo. Yishiao se sorprendió después de presenciar esto. Era como quedarse en un sueño. Observó las energías de todos los nueve espacios entrar en el túnel como viento salvaje. Después de un tiempo, siguió las energías hacia el interior del túnel. Vio las energías correr hacia el huevo como la marea. Algunas de las energías salieron inmediatamente del huevo después de que entraron en él. Todo el proceso fue corto pero maravilloso. Las energías que salieron del huevo rodearon el huevo por los lados y luego regresaron nuevamente al espacio del bosque. Las energías entraban y salían del huevo en corrientes. Pero ninguno de ellos se detuvo. Siguieron dando vueltas y vueltas entre el huevo y el espacio del bosque. En ese momento, el huevo estaba temblando. Yishiao se frotó los ojos inmediatamente. Y vio lo que pasó. Él hizo. Ese huevo se estaba moviendo. No podía estar seguro de que el huevo estuviera vivo, pero estaba creciendo a un ritmo visible a simple vista. Al principio, era como un huevo de gallina, y luego siguió creciendo. Era como si el huevo se moviera solo. Las energías de los nueve espacios habían ido y venido noventa y nueve veces y finalmente se detuvieron. Todo volvía a estar en silencio. En primer lugar, la energía que pertenecía al espacio del agua regresó. Y luego las otras corrientes regresaron una por una. Los nueve espacios volvieron a la paz como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el huevo era muy diferente ahora. Ahora era del mismo tamaño que un melón. También hubo cambios en su apariencia. La luz de las estrellas brillaba y su superficie, y esos extraños patrones en ella se habían vuelto mucho más claros. El huevo se volvió transparente como el cristal. Yishiao podía sentir claramente que una emoción alegre provenía del interior del huevo. Parecía que después de absorber tantas energías a la vez, el huevo estaba feliz por eso. Capítulo 112. El ablucionario de hueso supremo Dan. Yishiao se quedó un poco sin palabras, aunque es un huevo extraño, sigue siendo un huevo. ¿Cómo es posible que tenga emociones? Solo hay clara y yema en su interior. Pero la felicidad que sentí fue tan real. Yishiao caminó cerca del huevo, mirando los patrones por todas partes. Él sonrió con amargura y murmuró. ¿Estás cómodo ahora, no? Simplemente tumbado allí relajándote y algo bueno automáticamente te alimentará, no tienes que preocuparte por nada. Estás esperando el día en que nacerás. Estoy bastante en un lío ahora sin embargo. No tengo a dónde ir. No tengo ningún plan para lidiar con la situación, ¿sabes lo jodido que estoy ahora? Si me pasa algo serio, ¿crees que todavía puedes ser feliz y relajarte como ahora? Sonrió amargamente y suspiró. Era un hombre que nunca aceptaría las dificultades. Él siempre lucharía por un camino a través de cualquier obstáculo. Entonces, después de suspirar por un rato, volvió en sí mismo. Se esforzó tanto por encontrar una solución. Creía que siempre había un plan mientras aún respiraba. No había nada demasiado difícil de conquistar. Siempre había una manera de hacerlo. Era sólo que a veces, la gente no podía entenderlo. Debe haber una solución práctica por delante. Cuando se encontrara, todo estaría resuelto. Si no fue así, fue porque alguien fue demasiado estúpido para hacerlo. Siempre había esperanza. Estaba perdido en sus pensamientos otra vez. En realidad, no se dio cuenta de que el huevo volaba automáticamente. Voló hasta un metro de altura y luego volvió a caer. Era como si el huevo le respondiera a Yeshiao. Yeshiao no pudo pensar en nada útil. Volvió en sí mismo mirando el plato debajo del huevo. Sonrió amargamente, estos son los únicos beneficios que tengo ahora, je, je. En el plato, más de una docena de cuentas Dan descansaban cómodamente después de que esas fuertes corrientes de energía hubieran ido y venido. Eran todas cuentas Dan Supremo. Había 15 de ellos en total, incluidos 5 Bone Ablutionary Dan Beats, 5 Unblocking My Dan Beats y 5 Breaking Limit Dan Beats. Pei Yuan Dan era sólo un Dan de primer grado, mientras que Bone Ablutionary Dan estaba en segundo grado. Aunque el desbloqueo de My Dan también estaba en segundo grado, estaba en el rango superior del segundo grado. De Breaking Limit Dan fue bastante extraordinario. Era un Dan de tercer grado. Se usó especialmente para romper un cuello de botella durante el cultivo. Los cultivadores en diferentes grados necesitarían Breaking Limit Dan de diferentes niveles. Por ejemplo, alguien que quisiera atravesar el límite del grado de Tianyaun para alcanzar el grado de Lingyuan necesitaría el Dan de límite de ruptura de cuarto nivel. Si quisiera alcanzar el grado de Mengyuan, necesitaría el Dan de límite de ruptura de quinto nivel. Si quisiera alcanzar el grado de Daoyuan, necesitaría el Dan de límite de ruptura de nivel 6, y tal vez incluso algún Dan de límite de ruptura de nivel 7. Dependía de la persona. Cuando alguien necesitaba ayuda para superar los límites de su calificación actual, Breaking Limit Dan Beats y Cultivating Tea eran las cosas perfectas para él. Trabajaron perfectamente juntos. Estas dos cosas juntas aumentarían la tasa de éxito del avance en aproximadamente un 50%. Esa era una probabilidad del 50%. Esa fue casi la oportunidad más grande del mundo. La gente estaría dispuesta a gastar todo lo que tuvieran a cambio de una tasa de éxito como esa. El 50% fue un milagro en sueños para la mayoría de las personas. Seguramente, estas dos cosas no tenían que funcionar juntas. Cualquiera de los dos ayudaría mucho. El té cultivador tuvo mejor eficacia. Podría aumentar la tasa de éxito hasta en un 35%. The Breaking Limit Dan solo pudo aumentar la tasa de éxito en un 10%. Sin embargo, lo primero en lo que la gente pensaría siempre era en Breaking Limit Dan, porque el Cultivating Tea era demasiado raro de encontrar. Lo que Yeshiao tenía ahora era un Breaking Limit Dan de nivel supremo. Eran tesoros legendarios que la gente difícilmente podría ver en toda su vida. Por eso, cuánto podría ayudar a superar las calificaciones aún eran teorías. Yeshiao tomó las cuentas Dan y salió de los espacios. Lo primero que hizo fue encontrar un refugio para volver con el apuesto joven Lorie. Alquiló un carruaje y llegó a casa en él. No parecía haber nada de qué preocuparse por él. Cuando llegó a casa, tomó un Dan Beat para abluciones de hueso de inmediato. Ahora estaba en el tercer nivel del grado de Dijuan, por lo que era hora de que hiciera algo con la impureza en su cuerpo. Además, quería mejorar tanto como se encontraba en una batalla real. Aunque sabía que no haría ninguna diferencia, era mejor que no hacer nada. La razón por la que tomó la perla Dan ablucionaria de hueso en lugar de otras fue porque, planeaba tomar la perla Maidan desbloqueadora justo después de la perla Dan ablucionaria de hueso. Eso lo mejoraría al cuarto nivel del grado de Dijuan de inmediato. No tomó ninguna de las perlas Dan ablucionarias de hueso antes, porque no tenía muchas en ese momento. Solo tenía uno, así que quería guardarlo en caso de que algo sucediera. Además, había pasado por una ablución de huesos antes, por lo que podría no ser tan útil volver a tomar un Dan Beat de Bon Ablucionari. Así que no había decidido tomarlo. Pero ahora tenía tantas cuentas de Dan en sus manos y continuamente llegarían más. Él no dudaría, ¿verdad? Puede que no sea tan útil si lo toma, pero seguramente le hará algo. Y Shiao aprendió de su vida anterior que Bon Ablucionari Dan Beat siempre estaría lejos de ser suficiente para él. No había tal cosa como un desperdicio de las perlas de Dan Ablucionari Bone. Deseaba tomar uno cada vez que se preparaba para alcanzar un nuevo nivel. El Jin y el Mai se volverían más claros y limpios, por lo que sería más posible romper el límite. De hecho, sería lo mejor si tomara una cuando se preparara para alcanzar un nuevo nivel, y tomara dos Bon Ablucionari Dan Beat, una Unblocking Mai Dan Beat y una Breakin Limit Dan Beat cuando se preparara para alcanzar un nuevo grado. Eso no dejaría secuelas para él. Sin embargo, solo pudo hacerlo antes de alcanzar el grado de Mengi Wan. Una vez que alcanzó el grado de Mengi Wan, tuvo que tomar nueve cuentas Dan Ablucionarias de hueso a la vez para lograr la misma eficacia. Después de ingresar al quinto nivel del grado de Daoyuan, bueno, cosas como Bon Ablucionari Dan y Unblocking Mai Dan ya no le eran útiles. Sin embargo, desde el tercer nivel del grado de Di Yuan hasta el quinto nivel del grado de Daoyuan. A medida que Yeshiao seguía avanzando de nivel a nivel, de grado a grado, necesitaría cientos de Perlas Dan Ablucionarias de hueso y cientos de Perlas Mai Dan desbloqueadoras, y docenas de Perlas Dan rompiendo límites. Nadie en el mundo podría permitirse una cantidad tan grande de cuentas Dan. Eso fue suficiente para acabar con una secta. Las Perlas Bon Ablucionari Dan y las Perlas Desbloqueadoras Mai Dan podrían no ser problemas irresolubles, pero las Perlas Breaking Limit Dan, eran algo realmente difícil de encontrar. Pero ahora, Yeshiao ya no necesitaba preocuparse por encontrarlos. De hecho, es posible que Yeshiao ni siquiera necesite tantas cuentas Dan, porque todas las cuentas Dan que tenía eran de niveles supremos. Después de tomar un Dan Beat Ablucionario de hueso, Yeshiao se sentó con las piernas cruzadas. En un instante, se deshizo de los asuntos molestos en su cabeza al operar su fuerte fuerza de voluntad. Entró en meditación profunda para concentrarse en digerir la cuenta Dan. De repente, entró en un mundo donde sólo él mismo existía. Era la primera vez que tomaba un Bon Ablucionari Dan Beat para sus dos vidas. En su vida anterior, cuando estaba en una etapa de principiante, nunca tuvo la oportunidad de tener cuentas tan Dan. Sólo podía seguir trabajando extremadamente duro sin que nadie le brindara ayuda u orientación. Alcanzó alturas más altas en el cultivo a través de métodos suicidas. Esas cuentas de Dan que sólo se ofrecían a los discípulos superiores de algunas grandes sectas nunca fueron cosas a las que pudiera acercarse. Siguió subiendo y subiendo solo. Cuando fue lo suficientemente poderoso como para apoderarse de este tipo de recursos, ya había pasado el tiempo en que los necesitaba. El Breaking Limit Dan fue útil en cualquier nivel, pero Yeshiao sólo se había apoderado de varios Breaking Limit Dan Beat de baja calidad. Esos eran demasiado basura que simplemente no tenían ningún uso para Yeshiao, por lo que toda su vida anterior fue una vida no dan. Bueno, ahora era diferente. Completamente diferente. Iba a tener una gran cantidad de cuentas Dan, y todas eran cuentas Dan supremas invaluables. El Bon Ablucionari Dan Beat acababa de entrar en su boca, y ya sentía una corriente de maravilloso aroma esparcirse en su boca. Una vívida corriente de poder espiritual de repente llenó su boca como si hubiera explotado. En este momento, Yeshiao sintió que mientras abriera la boca, la enorme cantidad de ki en su boca saldría de inmediato. Había escuchado a la gente decir, abrir la boca y dejar que el olor se extienda hasta el borde del mundo. Nunca lo había visto, por lo que se había estado burlando de él todo el tiempo. Nunca lo había creído. Sin embargo, ahora él era quien podría dejar que el olor se extendiera hasta el borde del mundo si abría la boca. Los viejos dichos siempre significaban algo. Niveles de cultivo, de menor a mayor. Grado de Ren Yuan. Grado de Di Yuan. Grado de Tian Yuan. Grado de Ling Yuan. Grado de Meng Yuan. Grado de Daoyuan. Nota. Estos son los seis niveles de cultivo que se han introducido. En caso de que lo hayan olvidado, el grado de Tian Yuan es el más alto en la tierra de An Yang, y el grado de Daoyuan es el más alto en el reino Qin Yun. Capítulo 113. Al cuarto nivel del grado de Di Yuan y Xiao seguramente no abriría la boca y desperdiciaría el olor en su interior para comprobar hasta dónde podía extenderse. Eso sería un desperdicio, ya se había tragado el ki espiritual en su boca, y en el momento en que entró en su estómago, inmediatamente sintió que su estómago se estaba expandiendo. Al mismo tiempo, una tras otra, corrientes de energía pura fluían a lo largo de Jin Mima y se filtraban en sus huesos. Entraron profundamente en su médula ósea. Un dolor extremo de repente recorrió todo su cuerpo. Ese sentimiento era tan insoportable. Era demasiado doloroso, e incluso con su buena resistencia, casi no pudo evitar gritar. Dobladillo. Él resopló y luego mantuvo la boca cerrada de inmediato. Su rostro se había puesto pálido y el sudor en su frente era tan grande como fríjoles mientras caía. Después de un rato, el sudor acumulado hizo chorros de agua. Siguieron fluyendo hacia el suelo sin pausa. La energía vigorosa que se filtraba en sus huesos parecía estar mutándolo. Era como quemarse y asarse por dentro. Después de un tiempo, algunas impurezas negras, cían y moradas salían de sus huesos. La sensación de ardor aún continuaba. Seguía ardiendo desde los huesos hasta los músculos junto con las impurezas, poco a poco, las impurezas salían de su cuerpo por todos y cada uno de los poros de su cuerpo. Para Ye Xiao, todo el proceso fue como una tortura infernal. Se sintió impotente mientras sufría el dolor interminable. Ni siquiera pudo emitir un sonido con la boca abierta. Todo su cuerpo estaba cubierto por estas cosas sucias de pies a cabeza, incluso en su cabello. Al final. Después de que las impurezas de su cuerpo fueran expulsadas por completo, la sensación de ardor desapareció repentinamente y luego el dolor finalmente se detuvo. Ye Xiao realmente sintió que estaba perdiendo peso en este momento. Se sintió vacío, pero después de un tiempo, de repente se sintió aliviado mientras aún estaba exhausto. Estaba casi en coma. Sin embargo, sabía que no podía perder su atención en este mismo momento. Las impurezas que cubrían su cuerpo debían limpiarse lo antes posible. Era del interior de su cuerpo, y básicamente, eran parte de su cuerpo. Si no podía deshacerse de él a tiempo, parte de él podría regresar a su cuerpo. Eso haría todo el proceso imperfecto, que era lo último que quería ver. Sosteniendo su cuerpo exhausto y manteniendo su mente despejada, respiró hondo y se sintió un poco recuperado. Rápidamente comenzó a lidiar con las impurezas de todo su cuerpo. Se tapó la nariz y se lavó el cuerpo. Después de eso, sintió que se había quitado una capa de su piel. Al mismo tiempo, se sintió extremadamente limpio como nunca antes. Limpia de adentro hacia afuera. Él era verdaderamente puro y limpio sin ningún defecto. Levantó la mano y se olió el dorso de la mano. De hecho, podía oler un aroma fragante. Esto es realmente fantástico, y Ye Xiao era un poco narcisista. Había sido bastante maloliente hace un tiempo, pero ahora olía también. Se sintió como si acabara de salir de un inodoro maloliente e instantáneamente olió algunas flores fragantes. También sintió que la ablución o sea fue realmente increíble esta vez. Sus huesos parecían ser más densos y fuertes. Todo su cuerpo se refrescó. ¿No es increíble? Y Ye Xiao murmuró. Nunca antes había tenido bone ablutionar y dambeats, pero de alguna manera sabía lo que podía traerle. Sin embargo, nunca había esperado un resultado tan sorprendente. El bone ablutionar y dambe podía limpiar los huesos de las personas y expulsar las impurezas de su interior, pero no estaba completamente limpio. Solo podía limpiar más de la mitad de las impurezas. Sin importar la calidad de la perla dambe, nunca limpiaría por completo las impurezas dentro del cuerpo. Después de todo, las impurezas eran parte del cuerpo humano. Esas pequeñas cosas sucias ya habían crecido junto con el cuerpo y se volvieron difíciles de quitar. Solo aquellos que habían alcanzado un nivel increíble podían eliminar por completo las impurezas por sí mismos. Las personas que podían hacer eso eran casi tan grandes como los dioses. Sin embargo, lo que le sucedió a Ye Xiao esta vez creó historia. Las perlas de su premedad no solo tenían una eficacia notable, sino que también tenían la capacidad de refrescar el cuerpo. Ye Xiao no sabía mucho al respecto. Después de todo, era la primera vez que las cuentas dan supremas aparecían en el mundo. Cuando curó a Son Jue, aunque había operado el ki púrpura que se elevaba hacia el este y conocía bien la palma dorada de Mai al mismo tiempo, nunca podría haber hecho que Son Jue se recuperara en solo una noche sin ese bone ablutionary dambead. Se deben usar diferentes dan en diferentes problemas. Si Son Jue hubiera tomado un breaking limit dan o un blocking Mai dan en lugar de bone ablutionary dan, no se habría recuperado tanto. Fue bastante fácil de entender. La Golden Mai Palm produjo algunos materiales dorados en los cuerpos de las personas. Estos materiales de oro eran básicamente un tipo de impureza para el cuerpo. Así que bone ablutionary dam fue el dam perfecto para ayudar a curar a Son Jue. Sin embargo, no todos los bone ablutionary dambeads podrían funcionar bien en las heridas de Golden Mai Palm. La razón por la que Son Jue pudo curarse fue principalmente porque el hombre que usó la Golden Mai Palm en Son Jue no era tan poderoso en ese momento. Le dio a Son Jue la oportunidad de sobrevivir. Si el hombre fuera un cultivador más fuerte, Son Jue podría haber muerto hace mucho tiempo. A pesar de que Yeshiao había usado su ki púrpura que se elevaba hacia el este y el supremo bone ablutionary dambead en Son Jue, la impureza que fue creada por la Golden Mai Palm solo se eliminó parcialmente. Todavía había heridas en lo profundo del cuerpo de Son Jue. Eso fue porque la cuenta dam tenía una eficacia limitada y seguramente Yeshiao no era lo suficientemente fuerte. No importa que, lo que el bone ablutionary dambead le había traído a Yeshiao esta vez era razonable, pero al mismo tiempo, estaba fuera de las expectativas de Yeshiao. Hubo ciertos beneficios para Yeshiao que las cosas estaban fuera de sus expectativas. Después de descansar bien, Yeshiao decidió continuar. Inmediatamente operó el ki púrpura que se elevaba hacia el este. Tan pronto como lo operó, sintió como si hubiera un pequeño sol saliendo dentro de su danzian. Ese sentimiento solo duró un segundo. Cuando Yeshiao quiso sentir más al respecto, desapareció instantáneamente. Era como si lo que acababa de suceder fuera solo su concepto erróneo, era algo que realmente nunca había sucedido. Después de eso, el ki púrpura que fluía entre el cielo y la tierra se precipitó hacia su cuerpo como una marea. Siguió vertiéndose en los espacios a través de su jingmi mai, dirigía todo el poder espiritual de Yeshiao para golpear ferozmente la entrada del cuarto nivel del grado de Dijuan. En este momento, Yeshiao levantó la cabeza y se tragó un desbloqueo de mai dan bea de inmediato. Todo su poder espiritual corría hacia la entrada del cuarto nivel una y otra vez, sin embargo, todavía no podía abrirse paso. El jing y el mai de su cuerpo sufrían una gran presión debido a la rapidez con la que entraba el ki púrpura. Yeshiao confiaba en que eventualmente podría superar el emite tarde o temprano, porque se sentía mucho mejor que lo que había experimentado la última vez cuando había estado tratando de hacer lo mismo en su vida anterior. Si hubiera una cuenta dan que pudiera hacerlo mucho más fácil, seguramente la usaría. Y en este momento, en realidad lo hizo. Después de tragar el desbloqueo de mai dan bea, Yeshiao sintió claramente que se agregó una fuerza feroz al poder espiritual que se precipitaba hacia la entrada del cuarto nivel. Era afilado como una aguja. Rápidamente se formó dentro de jing y mai, y luego surgió. Después de un tiempo, había alcanzado el extremo principal de la corriente de poder espiritual. De repente se convirtió en el punto, de repente apareció una sensación de poder frío, y la energía aguda se abrió paso hasta el cuarto nivel del grado de di yuan. Simplemente se coló. Apareció una pequeña grieta en la entrada al cuarto nivel. Parecía que había algún tipo de energía extendiéndose desde esa grieta. Se sintió también. Cuando Yeshiao operó su poder espiritual nuevamente y los empujó hacia la entrada, fue como una presa llena de grietas que se rompió de inmediato. La enorme cantidad de poder espiritual se apresuró y entró en una nueva etapa. El rostro de Yeshiao estaba lleno de placer. El cuarto nivel del grado de di yuan. He atravesado con éxito. El poder espiritual era como el agua de la marea que fluía dando vueltas y vueltas dentro de su cuerpo, y sintió que podía volar hasta los cielos. Fue una fantástica sensación de mejora. Siguió comprobando su propia capacidad de cultivo con entusiasmo, pero luego frunció el ceño y sonrió con amargura. El ki púrpura que se elevaba hacia el este todavía estaba en el primer nivel. La única diferencia fue que el ki púrpura en Sudantian aumentó un poco. Nada con respecto al ki púrpura que se elevaba hacia el este había mejorado. Capítulo 114, Preparándose. Accidente. ¿Es esto algún tipo de progreso? He superado los límites varias veces, pero el ki púrpura que se eleva hacia el este permanece sin cambios todo el tiempo. Yeshiao sonrió con amargura. Parece que lo que he logrado no significó nada en comparación con el ki púrpura que se eleva en el este. Esos no son nada. Sin valor. ¿Debería estar feliz o debería estar triste por eso? Bien. Debería ser feliz. Yo estoy feliz. Usó algún tipo de método de victoria espiritual 1 para consolarse. Bien por ti, Xiao monarca. Al momento siguiente, regresó a los espacios nuevamente. Miró al Hades cósmico en el espacio celestial y frunció el ceño, aparentemente perdido en sus pensamientos. El ki gélido que fue producido por el Hades cósmico había llenado completamente todo el espacio del cielo y estaba a punto de invadir los otros espacios. Eso no fue bueno y Yeshiao sabía que tenía que hacer algo al respecto. En otras palabras, tenía que absorberlo de nuevo. Pensando en el Hades cósmico, estaba pensando en las dos crisis que enfrentaba en este momento. La crisis interna fue fácil. Podría volver a cultivar el ki gélido. Ya lo había hecho antes, así que esta vez sería mucho más fácil. Sin embargo, ¿cómo pudo lidiar con la crisis externa? Gu Xinlong era demasiado fuerte para él. Pensando en lo poderoso que era Gu Xinlong, Yeshiao suspiró de nuevo. Ahora apenas había escapado de la muerte a causa de una gran mentira. Sin embargo, Gu Xinlong todavía estaba observándolo. No se iría sin el Hades cósmico. Era como una bomba de relojería que podría explotar en cualquier momento alrededor de Yeshiao. Las cosas entre Yeshiao y Gu Xinlong tenían que terminar. O Gu Xinlong murió, o Yeshiao lo haría. Uno de ellos tuvo que morir. El punto era que Yeshiao no podía hacer nada con Gu Xinlong. El veneno, el dan veado o cualquier otra cosa que se le ocurriera eran inútiles. Yeshiao no tenía las cuentas dan que podrían matar a Gu Xinlong. Suspiró y salió de su habitación. Sonjue estaba preocupado por Yeshiao cuando vio la cara triste de Yeshiao. Yeshiao sólo pudo dar algunas respuestas que no le importaron a Sonjue. Después de lo cual, desapareció entre la gente fuera de la casa. Después de un tiempo, estaba en algún campo fuera de la ciudad. Ahora era Feng Zilin y corría rápido en la naturaleza. Estaba buscando un lugar adecuado. Una montaña. En caso de que Gu Xinlong preguntara, tenía que hacer que las cosas parecieran razonables. Incluso una mentira perfecta no durará mucho. Siempre tienes que hacer enormes esfuerzos para encubrir una mentira que cometiste. Un pequeño error te expondrá e instantáneamente perderás, y ese es el momento en que morirás. Yeshiao sonrió amargamente con impotencia. Después de un tiempo, había encontrado una montaña. Era una montaña que parecía un portalápices tubular. Era alto y aislado. No había conexión entre esta montaña y las otras. Estaba en un lugar especial como si todas las otras montañas lo abrazaran. De hecho, esta montaña fue nombrada Penrag Mountain. Era agudo y alto. Yeshiao miró a su alrededor durante bastante tiempo y asintió con satisfacción. Sacó noventa y nueve piezas de jade espiritual del anillo. No necesitaba salvar a ninguno de ellos porque Gu Xinlong se los dio. Estaban libres. Se había movido alrededor de la montaña mientras colocaba los jades espirituales en el camino. Él no se detuvo. Siguió dando vueltas y vueltas desde el pie de la montaña hasta la mitad de la montaña, colocando los jades espirituales aquí y allá. Al final, había usado un poco menos de 400 piezas de jade espiritual en esta montaña. Ahora, finalmente había establecido una base, por lo que sacó otras 13 piezas de jade espiritual. Voló a la cima de la montaña y colocó las 13 piezas de jade espiritual imitando los 8 diagramas 2 y los 5 elementos 3. Se colocaron 8 piezas en un círculo más grande y las otras 5 en un círculo más pequeño adentro. Los dos círculos trabajan en concierto. En el centro de los dos círculos, puso 10 piezas de jade espiritual. Incrustó las 10 piezas de jade espiritual en la montaña y gritó. Hecho. Al momento siguiente, de repente llegó algo como nupe sin niebla. De repente cubrió toda la montaña. No importa dónde se viera Penrack Montan, parecía haber desaparecido. Toda la montaña era invisible. La matriz de cobertura de estrellas. Ese fue el arte de matriz más difícil que Yishiao pudo manejar. Como era demasiado débil para luchar contra Wu Xinlong, tuvo que usar todo lo que tenía bajo la manga. Revisó la matriz que había reunido y asintió con satisfacción. Y luego bajó al pie de la montaña donde se encontraba la base de todo el conjunto, y cavó el suelo para cubrirlo. Finalmente se sintió un poco aliviado. Ahora que tenía una gran variedad como tapadera, no sería demasiado difícil engañar a Wu Xinlong cuando fuera necesario. Usar los jades espirituales de Wu Xinlong para establecer una matriz para engañar a Wu Xinlong, eso, es conmovedor de alguna manera. Ja ja ja. Yishiao pensó, una sonrisa satisfecha apareció en su rostro. Después de hacer todo eso, tenía una pieza más de jade espiritual en su mano. Había planeado usar esos jades espirituales para establecer una matriz meteorológica para producir lluvia en el espacio del agua, pero como tenía que lidiar con Wu Xinlong tan pronto como pudiera, detuvo el plan. No se atrevió a usar todos los jades espirituales en este momento, porque necesitaba tener suficiente energía para que Stars Covering Array siguiera funcionando. Decidió desarrollar el espacio acuático después de que las cosas entre él y Wu Xinlong se arreglaran. Yishiao arrojó casualmente el jade espiritual en su mano a los espacios. Cuando se estaba preparando para irse, se sorprendió. El kigélido en el espacio del cielo se desbordó de repente. Yishiao recobró su mente y desapareció de inmediato. Inmediatamente había entrado en los espacios. Miró el espacio del cielo y descubrió que el jade espiritual, que se suponía que estaba en el espacio del alma, ahora estaba en la superficie del Hades cósmico. La liberación de kigélido del Hades cósmico había sido impulsada. Yishiao se había dado cuenta de que el kigélido estaba a punto de desbordarse, pero pensó que aún había tiempo antes de que sucediera. Ahora que el Hades cósmico estaba liberando locamente el kigélido, el espacio del cielo se había vuelto demasiado abrumador para los otros ocho espacios. Todo esto fue causado por esa pieza de jade espiritual. El jade espiritual se había vuelto turbio en tan poco tiempo. Aparentemente, la energía en su interior estaba disminuyendo rápidamente. Después de un tiempo, hubo algo de poder cayendo del jade espiritual. Y luego toda la pieza de jade espiritual se convirtió en poder. Al momento siguiente, el Hades cósmico inmediatamente salió volando del espacio celestial. Fluía en el aire fuera de los nueve espacios. Siguió liberando kigélido. De repente, los nueve espacios temblaban al mismo tiempo. Todos los espacios fueron cubiertos por una capa de escarcha inmediatamente. Esas plantas dentro del espacio de madera no pudieron soportarlo. Algunas de las hojas estaban empezando a caer. Y Shiao estaba asustado. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? El Hades cósmico está trabajando con el espacio celestial para abrumar a los otros ocho espacios, pero ahora el Hades cósmico mismo está abrumando a los nueve espacios. Los espacios están totalmente en una mala situación. Esto no está bien. Operó el ki púrpura que se elevaba hacia el este de inmediato e intentó lo que había hecho la última vez. Para absorber el ki gélido del Hades cósmico y reducir la presión sobre los espacios. Sin embargo, cuando estaba a punto de acercarse al Hades cósmico, sintió que un feroz poder de absorción se dirigía a sí mismo. El Hades cósmico también trató de abrumar a Yishiao. Estaba absorbiendo el ki espiritual de Yishiao. Una pequeña pieza de jade espiritual en realidad había causado tal desastre. Yishiao estaba asombrado. Hizo todo lo posible para defenderse mientras retrocedía lentamente. Cuando retrocedió 20 metros del Hades cósmico, el poder de absorción se debilitó. Al momento siguiente, sintió que lo invadía una emoción de burla. Era como si alguien le estuviera hablando, eres tan tonto y ni siquiera quiero molestarme en absorberte. Yishiao estaba a salvo ahora y estaba sudando profusamente debido a la ansiedad. Nunca había pensado que sucedería algo tan extraño en los espacios. Acabo de tirarle un pequeño trozo de jade espiritual. ¿Cómo podría traerme tal desastre? Una tragedia causada por un jade espiritual. Y luego se sorprendió al notar que en tan poco tiempo, los nueve espacios temblaban más y la escarcha que los cubría se hizo más espesa. Si no podía detener esto, los espacios podrían romperse. Si los nueve espacios estuvieran rotos, el espacio mental ilimitado no sobreviviría. Yishiao tomó una decisión rápidamente y abandonó los espacios. Entró en la matriz de cobertura de estrellas y operó el ki púrpura que se elevaba hacia el este en rango completo para absorber el ki gélido. Esta vez, el ki gélido se despertó en un instante. Era tan denso. Era algo con lo que Yishiao nunca había lidiado antes. No estaba seguro de poder manejarlo esta vez, pero estaba seguro de que no podía simplemente esperar y ver la caída de los nueve espacios. Tenía que intentarlo. El ki gélido era tan feroz. Yishiao era capaz de controlar el poder gélido y había lidiado con el ki gélido antes, pero cuando entró en contacto con el ki gélido ahora, se congeló instantáneamente. Se convirtió en una escultura de hielo de inmediato. Capítulo 115. Qué coincidencia, estás aquí Yishiao se concentró en operar el ki púrpura que se elevaba hacia el este, que giraba en su jing mimai para absorber el ki gélido. Yishiao incluso podía escuchar el sonido de jing mimai. Dentro de su dantian, el ki gélido se acumulaba a una velocidad asombrosa. Al mismo tiempo, el ki gélido se estaba transformando en yang power dentro de Yishiao. Afortunadamente, estaban corriendo al mismo ritmo. De lo contrario, podría haber explotado o congelado debido a la gran cantidad de ki gélido. El ki púrpura que se eleva hacia el este fue maravilloso en la conversión de los poderes de yin y yang. Creó un ciclo dentro del dantian de Yishiao y digirió la enorme cantidad de ki gélido. Disminuía el daño y lo convertía en ventajas. Yishiao estaba extremadamente concentrado en operarlo. No se atrevió a ser imprudente. Su cuerpo estaba cubierto por una gran cantidad de escarcha. Aunque era verano. Esa fue realmente una escena aterradora. Mientras trabajaba tan duro para convertir el ki gélido dentro de los nueve espacios, parte del ki gélido inevitablemente huyó hacia el exterior, mientras una corriente de corriente fría corría alrededor de las montañas. Y esta corriente fría seguía saliendo. Yishiao había estado sentado allí durante todo un día. Cuando se puso de pie, todavía se sentía asustado. Sus huesos estaban haciendo crujidos cuando se puso de pie. La crisis que trajo el jade espiritual no le causó ningún daño real después de todo. El ki gélido dentro de los nueve espacios finalmente fue suprimido bajo su arduo trabajo. El Hades cósmico había regresado al espacio celestial al final. Los nueve espacios finalmente habían regresado a una condición estable. Siempre había oportunidades durante una crisis. Yishiao sintió que después de lo que había sucedido, su ki púrpura que se elevaba hacia el este obviamente había mejorado. Se aseguró de que la crisis había terminado y entró para revisar los nueve espacios. La escarcha en los nueve espacios se había ido, dejando sol o algunos daños en los nueve espacios. Por ejemplo, las hojas de las plantas en el Woho de Space sufrieron congelaciones. Para recuperarlos por completo, se necesitó mucho tiempo. Aún así, Yishiao sólo podía regocijarse de que no hubiera pasado nada peor. Si detenía el Kigélido un poco más tarde, esas plantas medicinales estaban condenadas a morir. Ahora su crecimiento sólo se había ralentizado. ¿No fue suerte? ¿Cómo es que el Hades cósmico hizo tal desastre esta vez? Eso fue insondable. Era sólo una pequeña pieza de jade espiritual. ¿Cómo es que podría causar una crisis tan peligrosa? Yishiao miró el Hades cósmico. No entendió nada en absoluto. Es como si no pudiera poner este tipo de cristal de energía en los nueve espacios. Intentó tocar el Hades cósmico y, sorprendentemente, descubrió que podía tocarlo físicamente. No era como el cristal celestial puro, que sólo podía mirar, no tocar. Vaya. Yishiao trató de moverlo un poco. Puff. El Hades cósmico apareció en la montaña. En realidad salió. Yishiao en realidad lo sacó de los nueve espacios. Mirando el Hades cósmico, que acababa de hacer un hoyo en el suelo, Yishiao estaba asombrado. Realmente no tenía idea de lo que estaba pasando ahora. El jade espiritual había hecho que el Hades cósmico se volviera regio. Y luego el Hades cósmico podría ser sacado de los nueve espacios después de eso. Yishiao siguió pensando por un momento, pero no pudo encontrar nada útil. Dejó de pensar y se alejó de Penrag Mountain, que ahora estaba completamente cubierto de hielo. Quería cambiar el aspecto de la montaña a como solía ser. Pero antes de que pudiera hacer algo, notó una figura que se acercaba rápido como un rayo. Parecía que relámpago no era lo suficientemente bueno para describir la velocidad del hombre. Con sólo un abrir y cerrar de ojos, el hombre apareció frente a Yishiao. Disparo. Yishiao se sorprendió cuando vio al hombre, gritó. ¿Hermano Gu? El hombre era Gu Xinlong de hecho. Gu Xinlong actuó como si también estuviera sorprendido y dijo. Oh, eres tú, hermano Feng. ¿Qué estás haciendo aquí? Yishiao lo maldijo en su mente cientos de veces, hijo de puta. ¿Te has dado cuenta de que estoy aquí? Por eso viniste. Estaba sorprendido de que Gu Xinlong fuera tan rápido. Acababa de sacar el Hades cósmico por unos segundos y Gu Xinlong lo sintió y vino desde cientos de kilómetros de distancia. Afortunadamente, Yishiao había instalado la matriz de cobertura de estrellas. De lo contrario, estaría expuesto de inmediato. Tengo que ser más cauteloso a partir de ahora. Nada puede considerarse demasiado cauteloso al enfrentar este pinchazo. Le estoy entregando algunos materiales médicos a mi maestro, Yishiao dijo. Acabo de dejar a mi maestro y ahora te conocí. ¿Qué casualidad? Realmente tenemos una afinidad. Gu Xinlong miró hacia adelante y sintió un poder extraño. A pesar de que tenía experiencia, no podía entender qué era. Preguntó. Hermano Feng, ¿está aquí tu maestro? Yishiao asintió y señaló. Sí. Él está en esta montaña, Penrag Mountain. ¿Montaña del estante para bolígrafos? Gu Xinlong miró hacia donde apuntaba Yishiao, pero no vio nada. Solo había algunas nupes y nieblas. Yishiao se dio cuenta y explicó. Hermano, no me malinterpretes. No sé por qué se vuelve así. Después de que llegó el maestro del decreto del loto púrpura, la montaña se volvió invisible. Sin embargo, todavía puedo entrar. Crecí aquí. Puedo encontrarlo con los ojos cerrados. Ya veo. Gu Xinlong miró las nieblas y dijo. Al mismo tiempo, pensó, mi capacidad era mucho más débil que esas grandes figuras en el reino King Yun. El maestro del decreto del loto púrpura estaba a punto de llegar a su fin, pero esta matriz que casualmente colocó aquí podría engañarme fácilmente. Impresionante. De hecho, es un hombre que ha luchado contra el monarca Xiao. Él es notable. Sin embargo, va a morir pronto. Pensando en eso, escuchó la voz de Feng Zilin, ven. Hermano Gu, ven conmigo. Te llevaré ante mi amo. Gu Xinlong estaba planeando ver a su maestro, así que asintió. Solo quiero pedirlo. Es un placer ver al gran maestro de Acerdan. Dio un paso adelante mientras decía eso. Hermano Gu, será mejor que me sigas de cerca. No cometas ningún error. Yishiao caminaba al frente. Realmente era como caminar con los ojos cerrados. Después de unos pocos pasos, desaparecieron en la niebla. Después de más de 20 pasos, Feng Zilin, que lideraba el camino, dio un paso más hacia adelante y desapareció instantáneamente a la vista de Gu Xinlong. Gu Xinlong pensó que debía haber algunos pequeños conjuntos que cubrían las cosas, por lo que siguió. Esperaba ver a Feng Zilin después de pasar, pero... ¡Puf! Las cosas a su alrededor estaban cambiando. Se sintió un poco mareado de repente. Cuando volvió a su mente y abrió los ojos, se encontró de nuevo donde había hablado con Feng Zilin antes. Solo podía escuchar la voz de Feng Zilin acercándose, hermano Gu, hermano Gu. ¿Tú, dónde estás? ¿Por qué no me sigues adentro? ¿Dónde estás? Gu Xinlong se quedó sin palabras. Quería seguirte en... Pero, ¿qué fue eso? Gu Xinlong estaba seguro de que nunca había dado ningún paso en falso. Sin embargo, lo que sucedió hace un momento fue que la matriz se activó y lo envió fuera de ella. Estaba pensando en el error que había cometido cuando de repente vio que Feng Zilin se estaba alejando de la matriz. Feng Zilin miró a Gu Xinlong y preguntó. ¿Por qué sigues aquí? Gu Xinlong frunció el ceño y sonrió con amargura. Esta matriz es realmente extraña. Te estaba siguiendo paso a paso. Estoy seguro de que no cometí ningún error. Pero, me acaban de expulsar. Gu Xinlong frunció el ceño, ¿por qué? He estado entrando y saliendo muchas veces y todo está bien, HMM. ¿Qué tal esto? Cierras los ojos y tomas mi mano. Déjame guiarte adentro. Gu Xinlong asintió, gran idea. Gracias, hermano Feng. Agarró la mano de Gu Xinlong y cerró los ojos. Volvieron a la niebla. Gu Xinlong fue muy obediente en esto, pero realmente no confiaba en Feng Zilin. Se sintió bien al respecto porque, a sus ojos, Feng Zilin no era mejor que una hormiga. Por eso no tenía miedo de que Feng Zilin lo atacara furtivamente o algo así. Yishiao estaba sosteniendo la mano de Gu Xinlong. Avanzaban juntos. Las cosas fueron bien al principio, pero después de que dieron unos 20 pasos dentro de la niebla, Yishiao dio un paso más y Gu Xinlong se confundió nuevamente. Todavía sostenía la mano de Feng Zilin, pero no podía sentir su cuerpo. Gu Xinlong decidió seguirlo y dio un paso más hacia adelante nuevamente. De repente, las cosas a su alrededor estaban cambiando de nuevo. Escuchó a Feng Zilin gritar y, al momento siguiente, estaba fuera de la matriz nuevamente. Esta vez, Yishiao también estaba fuera. Capítulo 116. Él la mató. Feng Zilin abrió la boca y se frotó los brazos, Oh Uch, ¿qué pasa? Mis huesos están a punto de romperse. Hermano Gu, me agarraste tan fuerte. Me iban a arrancar el brazo. Gu Xinlong mantuvo los ojos bien abiertos. Se quedó sin palabras. ¿Te agarré? ¿Te rompí el brazo? Fui tan imprudente. Juro por Dios que no te agarré muy fuerte. Solo estaba agarrando tu mano casualmente. Era la matriz que estaba agarrando tu brazo. Gu Xinlong permaneció en silencio por un tiempo y finalmente se rindió. Él dijo. Creo que el maestro del decreto del loto púrpura debe haber establecido algún hechizo extraño en esta montaña para mantenerla a salvo de cualquier otra persona. Creo que eres la única persona que puede entrar y salir de esta montaña. Me temo que tu maestro no podrá salir hasta que termine de hacer Supremo Dance. Gu Xinlong imaginó lo que él mismo haría si fuera el maestro del decreto del loto púrpura. También imaginó lo que debería haberle sucedido al maestro de Feng Zilin. Bueno, Yishiao se alegró de que alguien lo ayudara a inventar la historia. Gu Xinlong no pudo entrar, así que simplemente dijo. Creo que debería renunciar. Iré a encontrarme con tu maestro cuando haya una oportunidad. Yishiao trató de persuadirlo para que lo intentara de nuevo. Intentémoslo de nuevo, hermano Gu. Tal vez lo consigas esta vez. Gu Xinlong puso los ojos en blanco con indiferencia. ¿Intentar otra vez? Prueba tu trasero, tonto. No hay forma de que pueda entrar sin importar cuántas veces lo intente. No hay necesidad. Estoy obligado a no entrar en esta montaña. Sostuvo la tristeza en su mente y sonrió. Hermano Feng, dado que ya le ha dado a su maestro esos materiales, debe estar trabajando en eso ahora mismo. Puede estar interrumpiendo si simplemente entro. Además, existe esta poderosa matriz. Creo que me iré. Se quedó allí con las manos en la espalda mirando las montañas. La confusión brilló en sus ojos, pero desapareció instantáneamente. Miró a Yishiao y dijo. Hermano Feng, ¿puedo pedirle que mire alrededor de esa montaña conmigo? Yishiao miró hacia donde apuntaba Gu Xinlong. Era una montaña de tamaño medio. Tenía sólo unos 300 metros de altura y una docena de millas de distancia de ellos. Básicamente, estaba a su alcance. Las cosas en esa montaña, podían verlas claramente. Lo más obvio en esa montaña era un gran árbol. El árbol era tan grande que casi cubría toda la cima de la montaña. ¿Esa pequeña montaña? ¿Para qué? Sólo hay un gran árbol allí. No hay nada que valga la pena buscar. Yishiao estaba confundido. En comparación con las otras montañas a su alrededor, esa montaña era como una colina. Jeje. Hermano Feng, creciste aquí, así que no crees que haya nada especial. Gu Xinlong habló con tristeza. De hecho, la razón por la que sigo viniendo a la tierra de An Yang es por esta pequeña montaña. Yishiao se quedó atónito y dijo. ¿Qué? ¿Qué hay en él que hace que te preocupes tanto? No hay nada en él. De acuerdo entonces. Déjame ser tu compañía. Tal vez después de un paseo contigo, aprenda algo. Realmente quiero saber qué es lo que te importa tanto. Gu Xinlong sonrió y comenzó a moverse. Estaba a más de una docena de millas de distancia. Sólo tomó un tiempo antes de que llegaran. Gu Xinlong se paró al pie de la colina mirando la pequeña montaña. Las expresiones en sus ojos cambiaron rápidamente. Finalmente, se llenaron de tristeza. Él dijo. Vamos. Caminaron tan lentamente hacia la montaña. Los estrechos senderos de la montaña habían sido cubiertos por hierbas silvestres. No importa por dónde caminara Gu Xinlong, la hierba y los arbustos desaparecieron de inmediato. Siguió caminando en silencio. Yishiao lo estaba siguiendo y pensó. Se ve triste. ¿Había alguien importante para él enterrado en este lugar? ¿Tiene una historia al respecto? Cuando estaban a punto de llegar a la ladera, Gu Xinlong saltó y alcanzó el gran árbol. La copa del árbol era como un paraguas que cubría la mayor parte de la montaña. Debajo del árbol, había una pequeña tumba. Estaba solo y desolado. No había lápida. Sólo un pequeño montículo. Gu Xinlong comenzó a limpiar las malas hierbas que habían crecido alrededor del montículo. Usó su poderoso poder espiritual para mover el agua de manantial oculta para atravesar el árbol. También usó su poder espiritual para matar a todos los insectos del árbol. Y luego, Gu Xinlong siguió mirando esta tumba que parecía ser muy antigua. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Después de eso, se sentó. Tenía la cabeza gacha y estaba en silencio. Después de mucho tiempo, levantó la cabeza y murmuró. Hermano Feng, gracias por su compañía. ¿Quieres escuchar una historia? Yishiao dijo. Claro. Estoy encantada de... Gu Xinlong sonrió con amargura y dijo. Hace mucho, mucho tiempo, había dos aldeas debajo de esta montaña, una se llamaba Libillaje mientras que la otra se llamaba Gubillaje. Había un joven en Gubillaje, llamado Gudalong. Había una niña en Libillaje, llamada Li Mingan. Crecieron juntos como hermano y hermana. Cuando crecieron, naturalmente, se comprometieron y luego se casaron. Li Mingan era la chica más hermosa a cien millas de distancia de las aldeas. Gudalong seguramente se sintió halagado de tener una esposa como ella. Él la amaba como si fuera su vida. Yishiao se dio cuenta de inmediato de las implicaciones de las palabras de Gu Xinlong. Gudalong debe ser Gu Xinlong. Resulta que la tierra de An Yang era la patria de Gu Xinlong. Un año después de casarse, Gudalong conoció al hombre más importante de su vida, su maestro, un hombre que vino del mundo superior que resultó gravemente herido y cayó a esta tierra. Debido a este hombre, Gudalong comenzó su cultivo, resultó ser un notable genio del cultivo, después de que su maestro se recuperó por completo, quiso llevar a Gu Xinlong a su secta para el cultivo. En ese momento, Aner me agarró de la pierna e insistió en que me quedara, la voz de Gu Xinlong se volvió un poco como un sollozo. Él también estaba un poco perdido en sus pensamientos. De hecho, habló mi pierna en lugar de Gudalongs. No se dio cuenta de lo que había dicho. Simplemente continuó. Solo quiero concentrarme en la cultivación y obtener mayores logros, así que ignoré la tristeza de Aner y me fui de casa. Cuando me fui, Aner estaba llorando. Te esperaré, por favor, prométeme que volverás por mí. Cuando llegué al reino Kinyun, estaba tan concentrado en el cultivo. Era un país de las maravillas para un tonto ignorante como yo, estaba obsesionado, cuando comencé a pensar en la persona que me esperaba en mi ciudad natal, habían pasado 50 años. Yeshiao suspiró. Aunque Yeshiao odiaba mucho a Gu Xinlong, no pudo evitar suspirar por él. Para la niña. 50 años. Esperando 50 años solo por el tipo. Empezó a esperar desde que se acababan de casar. 10 años después de otros 10 años. ¿Cuántos años tenía una persona normal? Una chica en el mundo de los mortales. Una chica enamorada pasó toda su vida esperando a un hombre. Así que regresé tan pronto como pude. Gu Xinlong dijo. Pero cuando la volví a ver, todavía estaba esperando allí como prometió. Pero, todavía era un hombre joven en ese momento, la chica que extrañaba se había convertido en una anciana de pelo blanco frente a mí. Estaba tan triste y tenía dolor. Gu Xinlong parecía extremadamente triste cuando habló sobre eso. Sin embargo, Yeshiao notó que también había una sensación de crueldad en su rostro. 50 años de espera, finalmente te volvió a ver. Ella recuperó a su esposo. Yeshiao habló a la ligera. Su espera había llegado a su fin después de todo, oh. Sí. Ella me recuperó, Gu Xinlong apretó los dientes, pero, era tan vieja y fea para entonces. Yeshiao se dio la vuelta y miró a Gu Xinlong de inmediato. No podía creer lo que acababa de escuchar. Increíble. Una chica que había pasado toda su vida esperando que cumplieras la promesa, y en realidad la llamaste vieja y fea. ¿Vieja y fea para qué? ¿No fue por tu culpa? Cuando vi a esa anciana, quise llamarla Aner, pero, no pude. Gu Xinlong cerró los ojos y murmuró. Y cuando me vio, estaba tan emocionada. Ella lloró. El sonido que hizo fue tan duro. Ya no era el encantador sonido de Mianer. Yeshiao suspiró y se sintió triste por eso. Después de esperar 50 años, finalmente recuperó a su esposo. Ella perdió su juventud. Perdió su belleza. Eso fue tan cruel para una chica. Pero lo más cruel fue que el hombre que estaba esperando era un imbécil. ¿Qué pasó después? Gu Xinlong dejó de hablar, por lo que Yeshiao le preguntó. Y luego, la cara de Gu Xinlong estaba torcida. Parecía un animal loco. Yeshiao estaba atónito. Sintió que Gu Xinlong estaba a punto de decir algo horrible. De ningún modo. Yeshiao realmente no quería que ese sentimiento fuera correcto. Es un hombre realmente capaz de ser tan malvado. Bien. Y luego, la maté, la cara de Gu Xinlong estaba torcida. Parecía que tenía un dolor enorme. La mataste. Yeshiao gritó. Él la mató. Capítulo 117. Cruel y sin escrúpulos. Ella había pasado toda su vida esperándolo y había estado viviendo una vida miserable, pero él la mató sin dudarlo. Yeshiao no podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podría? Increíble. ¿Por qué? Yeshiao se sintió extremadamente enojado por eso. Apenas podía reprimirlo. Entonces él preguntó. ¿Por qué la mataste? Te había estado esperando toda su vida. Todo lo que hizo en su vida fue esperarte. Era la única esperanza que la mantenía con vida. Finalmente, regresaste y ella te conoció una vez más. ¿Por qué trataste así a la mujer que te quería tanto? Ni siquiera la consolaste, ni te preocupaste por ella, ni sentiste lástima por ella, ya era bastante horrible que no quisieras que te reconociera. ¿Por qué la mataste? Aunque lo había pensado, todavía sentía que era extremadamente ridículo cuando escuchó a Gu Jin Long decirlo. Un hombre que tuviera un poco de humanidad nunca haría algo así. Esa mujer sentimental finalmente había vuelto a encontrar a su esposo, pero nunca hubiera pensado que su esposo ya no era el hombre que amaba. Se convirtió en un simple lobo cruel. Lo que obtuvo después de esperar toda su vida no fue un cálido abrazo. Era una espada afilada. No había nada más cruel que esto en el mundo. Gu Jin Long cerró los ojos y sus lágrimas se quedaron en sus ojos. Gritó furiosamente. ¿Por qué no pude matarla? En mi corazón, sólo estaba la joven y hermosa Aner que tenía la voz de un ángel. Eso fue lo más hermoso que guardé en mi corazón. ¿Te imaginas cómo me sentí cuando regresé y vi a una mujer vieja y fea? Su rostro estaba lleno de arrugas. Su cuerpo estaba sucio. Sus pechos estaban arrugados y caídos. Y esa voz áspera seguía llamando mi nombre. ¿Seguía siendo mi Aner? ¿Ella era? No. Ella no era. Gu Jin Long gritó locamente. Yishiao lo miró con indiferencia. Ella era vieja y fea, así que ya no era Aner para ti. ¿No había pasado toda su vida esperándote? Para un hombre así, Yishiao sintió que furioso no era suficiente para describir lo furioso que estaba en este momento. ¿Eso no era mi Aner? No absolutamente no. Aner es la chica más hermosa en mi corazón. Esa anciana fea no era mi Aner. Gu Jin Long habló con fiereza. Esa anciana sólo estaba profanando mi Aner. Ella destruyó la hermosa imagen de Aner en mi corazón. La maté. La maté sin dudarlo. La enterré aquí. Fue mi Aner la que fue enterrada aquí, no esa anciana. Absolutamente no. Yishiao volvió la cabeza y miró esa tumba solitaria. La tumba solitaria que permaneció aquí durante tanto tiempo seguía contando una triste historia. Yishiao sintió una cierta frialdad en su corazón. Había absorbido el ki gélido del Hades cósmico, por lo que confiaba en que nunca habría nada que pudiera hacerle sentir frialdad en el mundo. Sin embargo, esa sensación de frialdad ahora lo estaba congelando de adentro hacia afuera. No fue Gu Jin Long quien lo hizo sentir ese frío. Era la mujer dentro de esta tumba. Ella había estado esperando toda su vida por ese esposo memorable. Ella lo amó toda su vida y lo esperó toda su vida. ¿Qué obtuvo ella a cambio? Solo una espada. Y un lobo que cruelmente acabó con su vida. Yishiao de repente sintió que el mundo era grande. Era tan grande que todo parecía tan pequeño. Si Aner aún tuviera conciencia después de la muerte, ¿qué pensaría? Yishiao no quería imaginarlo. No pudo sintió tanto dolor como frialdad solo de pensarlo. Estaba viviendo su segunda vida y siempre había sido un hombre valiente. Hizo lo que quiso y se hizo cargo de ello. Casi no había nada que no se atreviera a imaginar. Sin embargo, ahora no se atrevía a imaginar la idea de una persona muerta. En este momento, el entusiasmo que sentía por matar a Gu Jin Long se había multiplicado por mil. De hecho, odiaba a Gu Jin Long más por lo que le había sucedido a Aner que por lo que le había sucedido a él mismo. Él no es un humano. Es solo un lobo, un animal. No tiene humanidad. Él no tiene corazón. Es un animal salvaje que hace que la gente se erice de ira. ¡Qué monstruo! Gu Jin Long se puso de pie, miró con tristeza esa tumba y murmuró. Aner, ¿cómo estás? Estoy de vuelta para verte. El hermano Dalon está aquí para verte mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos. Yishiao estaba atónito. Miró a Gu Jin Long y no pudo entender cómo podían salir lágrimas de un hombre tan desvergonzado como él. No podía entender lo desvergonzado que era al poder volver aquí y llamar a la mujer Aner y llamarse a sí mismo hermano Dalon. ¿No sintió ninguna autoacusación? ¿No entendió que desde el día en que eligió la vida de cultivo, ya no era Gu Dalon? Gu Jin Long murmuró y habló. Hermano Fen, soy un hombre sensible, no puedo olvidar el día en que Aner me miró con el rostro adornado con lágrimas. No puedo olvidar sus ojos y su rostro. Cabello hermoso. El vestido morado que llevaba puesto fue un regalo que le di. Ese día, ella lo llevaba puesto y bailaba con la brisa, sus ojos, húmedos de lágrimas, me miraban, era tan triste y hermoso. Nunca podré olvidar esa escena. De repente gritó y dijo, cada vez que pienso en eso, mi corazón se rompe. Mi corazón está roto ahora. ¿De acuerdo? Mi corazón se rompe no porque seas sensible, pendejo, porque la mujer sentimental era tan pobre. Su corazón debe ser roto en pedazos. Yishiao suspiró. Gu Jin Long estuvo perdido en el dolor durante mucho tiempo antes de que finalmente se pusiera de pie. Miró la tumba y dijo, Aner, me voy. Vendré a verte de nuevo, por favor, cuídate en el cielo. No me hagas preocupar. Yishiao lo vio sacar papel moneda 1 y velas y las encendió sinceramente. En este momento, no sabía cómo describir el sentimiento en su corazón. Para Yishiao, este hombre estaba totalmente loco. Era un lunático. Tal vez cuando Gu Jin Long entró en la vida de cultivo, todavía era Gudalong. Cuando volvió a encontrarse con Aner, todavía era Gudalong. Sin embargo, el hombre que mató a Aner fue Gu Jin Long y Gudalong había muerto junto con Aner en ese momento. Yishiao tomó algunos inciensos de Gu Jin Long y los encendió. Los pegó frente a la tumba con sinceridad. Se inclinó ante la mujer solitaria que estuvo dentro de esta tumba solitaria durante miles de años. Habló en su mente, tu nombre es Aner, Li Mingan, ¿verdad? Te prometo que te vengaré. Mataré a este monstruo por ti. Lo haré no solo por mí, sino también por ti, por tu vida que desperdiciaste esperándolo. Voy a matar a Gu Jin Long pase lo que pase. Yishiao hizo un voto en su corazón. Nunca había estado tan ansioso por quitarle la vida a alguien. El entusiasmo en su corazón era tan fuerte que casi no podía reprimirlo. Después de que terminó de hablar en su mente, el viento de repente aulló en el cielo tranquilo. Las hojas caídas y la hierba volaron hacia el cielo. Frente a la tumba, parecía haber un torbellino. Muchas hojas y hierbas daban vueltas frente a Yishiao. Era como si el espíritu de la mujer le estuviera respondiendo. Cuando el viento se detuvo y todo se calmó, apareció un pequeño montículo frente a Yishiao. Gu Jin Long miró a Yishiao y habló con gratitud. Hermano Fen, gracias. Te indignaste por mí Aner. Sabía que era correcto ser tu hermano. Yishiao sonrió a la fuerza, está bien, hermano mayor. Gu Jin Long levantó la cabeza y sintió la brisa en su rostro. Él sonrió y dijo, mira, Aner está feliz, ella está feliz de que esté aquí para verla. No desperdició su vida esperando, ¿verdad? Yishiao puso los ojos en blanco con desdén y se quedó sin palabras. Gu Jin Long estaba perdido en sus pensamientos y luego dijo suavemente, todos estos años, nunca le he contado nada más sobre esto a nadie, debo haberme visto estúpido frente a ti. Yishiao dijo, no me di cuenta de que eres un hombre sentimental. Eso estaba lleno de ironía. Gu Jin Long estaba tan conmovido ahora, que en realidad no captó la ironía en las palabras de Yishiao. Sus lágrimas cayeron por su rostro y dijo, en mi vida, mi mayor defecto es ser sentimental. Yishiao tragó saliva. Casi vomitó por esas palabras enfermizas. ¿Cómo puede un hombre ser tan desvergonzado? Gu Jin Long estaba hablando como si su crueldad se debiera a que era sentimental. Eso fue realmente indescriptiblemente desvergonzado. Cuando dejaron la tumba y llegaron al pie de la montaña, Gu Jin Long parecía reacio a irse. Caminó unos pasos y miró hacia atrás, como si no estuviera dispuesto a irse. La gente podría haber pensado que realmente era un hombre sentimental. Yishiao respiró hondo para reprimir la ira dentro de su corazón. Tenía miedo de dejar que explotara de repente. Dejaron la montaña y regresaron juntos al pueblo. Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, tomaron caminos separados. Gu Jin Long había invitado a Yishiao a la sala de ventas antes de que se separaran, pero Yishiao no tenía ganas de hacerlo. Sintió náuseas por la historia de amor de Gu Jin Long. No quería quedarse con él por más tiempo. Desde entonces, el cultivo de Yishiao obviamente mejoró. Para mejorar aún más, Yishiao arrojaba una pieza de jade espiritual, a veces dos, al espacio de vez en cuando. Fue para activar el modo furioso del Hades cósmico. Quería lograr un gran progreso en el cultivo a través de los peligros. Cada vez que lo hacía, corría un gran peligro. Sin embargo, siempre sonreía cuando lo hacía. Esa sonrisa era una representación de un deseo frío y asesino. Capítulo 118. ¿Qué está mal? Los días siguientes, Yishiao se centró en cultivar. Naturalmente, no salió y causó ningún problema. El mundo no dejaría de correr sólo por su ausencia. Muchas cosas habían pasado. El rey finalmente había decretado que el príncipe Huayan debería preparar su ejército para la batalla en el sur. El lado del príncipe heredero se había calmado. Era como si esperara con paciencia. Yishiao sabía que el príncipe heredero obviamente estaba esperando su muerte. Había sido golpeado por Melting Bone Palm durante más de siete días. Pero no fue suficiente para que la herida se activara. La herida aún estaba oculta, esperando explotar. Por lo tanto, Yishiao todavía era vigoroso. Apareció mucho. Naturalmente, tuvo que exprimir algo de tiempo durante su cultivo para aparecer frente a la gente. Realmente sentía que el tiempo no era suficiente para él, pero aún así tenía que pasar tiempo mostrándole a la gente que todavía lo estaba haciendo bien. Guanzenguen vino en secreto a ver a Yishiao una vez. Cuando regresó, dijo, Yishiao se ve bien. Pero sus ojos se han vuelto un poco azules. Creo, que la herida estaba a punto de mostrar efecto. Al escuchar las palabras del maestro Wan, el príncipe heredero y la princesa heredera se sintieron aliviados. El príncipe heredero dijo. De hecho, tengo la sensación de que, es un desperdicio lo de Yishiao. Mostró lástima por Yishiao e hizo que la princesa heredera se enojara. Sin embargo, pensaron que Yishiao iba a morir pronto bajo la herida de melting bone palm con una apariencia horrible. La princesa heredera estaba furiosa, pero no se apegó demasiado. Los hombres del clan Mu nunca habían vuelto a aparecer en la capital en estos días. Intentaron todo para disculparse con el maestro Bai y la casa de la tormenta caótica. Sin embargo, la casa de la tormenta caótica era todo un misterio. No importa lo que hiciera el clan Mu, simplemente no podían ponerse en contacto. Durante estos días, Zuohui no se había presentado. Se decía que había estado estudiando en casa todo el tiempo. Estaba estudiando el conocimiento desde todos los aspectos al máximo, sin embargo, había enviado a alguien para que le diera a Yishiao varias botellas de Sunli Liquor. Bueno, el Sunli Liquor tenía un nombre soleado. De hecho, era lo mismo que Viagra. Dado que el propio Lorzuo era impotente, se los dio todos a Yishiao y Lan Lan. Lan 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 seguramente estaba feliz de tenerlos. Estaba tan feliz como si hubiera descubierto algunos tesoros invaluables. Yishiao era diferente. Porque Yishiao era casto. Ehem. Yishiao era verdaderamente casto. Era incluso un poco demasiado casto. Había sido virgen desde que había nacido en su vida anterior. ¿Cómo podría saber cómo usar este tipo de cosas? No tenía idea de para qué era este licor. Sin embargo, sabía con quién compartir el placer, así que pidió a la cocina que preparara algo de comida e invitó a su tío Sun a beber el licor juntos. Entonces su amigo le dio un poco de licor como regalo y lo compartió con su tío Sun. Era bastante razonable, ¿no? Yishiao pensó eso. Y también lo hizo. Sonjue estaba feliz de que Yishiao le hubiera preparado un regalo, así que vino. Debido al Golden My Palm, el borracho Sonjue había dejado de beber durante más de una docena de años. Ahora que le pidieron que bebiera un poco, pensó que necesitaba emborracharse. Cuando todas las comidas estuvieron preparadas, Yishiao sacó el Sun y licor y se lo mostró a Sonjue con orgullo. Mirar. Tío Son. Licor fino. Sonjue se sorprendió de inmediato. Mi sobrino me preparó una mesa llena de comidas sabrosas. Genial. Pero, ¿cómo es que traería un licor que mejora la capacidad masculina? Soy un poco alcohólico, pero realmente no me gusta tanto ese tipo de alcohol. La cara de Sonjue estaba torcida. Quería decir. No creo que necesite eso. Sin embargo, no podía decirlo. Miró a Yishiao. Yishiao estaba confundido. Tío Son, ¿qué pasa? Pensé que te encantaba beber. ¿Por qué sigues sosteniendo tu taza? Vamos. Bájalo y déjame llenarlo. Sonjue sostuvo la copa con fuerza y dijo con una cara extraña. Shiao Shiao, ¿quieres que beba eso contigo? Yishiao respondió con certeza. Por supuesto. He oído que es un licor fino. La gente normal no tiene la suerte de beberlo. Zuoghid lo tenía por las conexiones que tenía su abuelo. Solo tenía unas pocas botellas y me las envió enseguida. Gracias a Dios este chico es muy leal y siempre se acuerda de darme cosas. Sé que te gustan mucho los licores finos. ¿Cómo puedo olvidar compartirlo contigo? Tío Son, bebe todo lo que puedas. La cara de Sonjue seguía retorciéndose. No sabía si debía llorar o reír. Fueron palabras reflexivas las que Yishiao acababa de pronunciar, pero Sonjue se sintió incómodo. De hecho, era algo bueno. La gente normal ni siquiera podía verlo. Sin embargo. ¿No sabes para qué sirve? ¿En serio? Eres un joven señor petimetre que ha estado jugando mucho. ¿Cómo puedes no saberlo? No recuerdo que seas tan casto. ¿Desde cuándo amo este tipo de licor? ¿Cuándo? Pequeño bastardo, me estás maldiciendo, ¿no? ¿Qué dices? ¿Quieres que te patee? Deberías decírmelo. Sonjue pensó que él mismo era lo suficientemente desvergonzado. Sin embargo, simplemente no podía sentarse aquí y beber este tipo de licor con su sobrino. Si su hermano mayor supiera algo tan glorioso de él, sería completamente golpeado hasta la muerte. Bueno, ¿y si su hermano mayor estaba demasiado enojado y pateó el pene de Sonjue hasta matarlo? Esa era la verdadera tragedia que Sonjue temía. Para evitar tal tragedia, Sonjue rechazó a Yeshiao y explicó algo como que no se sentía bien recientemente, por lo que no podía beberlo y gracias por preguntar, etc. Yeshiao se sorprendió de que Sonjue en realidad no bebiera. Así que se llenó una copa de licor para sí mismo. Sonjue lo miró con indiferencia y pensó, bueno, muéstrame que estás bromeando conmigo. Si realmente lo bebes, está bien. Si no te lo bebes, eso significa que me estás engañando. Entonces te golpearé. Bueno, es posible que no pueda vencerte, pero moriré en el intento. Por supuesto, Yeshiao no sabía nada sobre lo que estaba pensando Sonjue. De hecho, le había gustado beber en su vida anterior. Al mirar el licor de cristal dentro de la copa, Yeshiao sintió que de alguna manera era atractivo. Olía también que Yeshiao realmente quería beberlo. No se emborracharía seriamente, pero se tomaría varias copas. Casualmente comió algo y luego lo bebió bajo la mirada de Sonjue. Sonjue inmediatamente sonrió. Era un poco fanfarrón, él, ¿no está tan bien en eso? ¿O realmente desconoce este licor? De todos modos, esta copa de licor que tomó lo hará sufrir por algún tiempo. Incluso un hombre impotente necesitaba solo un poco de este licor. Sin embargo, Yeshiao bebió tanto a la vez. Quiero ver qué vas a hacer más tarde. No permitiré que salgas con putas. Beber tanto de eso, solo te hará sufrir por una noche. Eso es todo. ¿Bastardo realmente trató de hacerme beber eso? Te lo mereces esta noche. Yeshiao chasqueó la lengua después de esa bebida y dijo. Sabe tan bien, pero tiene un poco de sabor a medicina. Es bueno de todos modos. ¿Estás seguro de que no quieres un poco, tío Song? El rostro de Sonjue estaba oscuro y negó afirmativamente con la cabeza. Miró a Yeshiao con una mirada extraña. Yeshiao negó con la cabeza y dijo. Bueno, si no lo quieres, no lo salvaré. Realmente es un licor invaluable. Ese chico realmente tiene algunos tesoros para mí. Como que me gusta. Y luego tomó toda la botella grande y levantó la cabeza. Empezó a beberlo todo. Coro. Sonjue estaba asombrado mientras lo miraba. Estaba tan sorprendido que no tuvo tiempo de hablar. Se olvidó por completo de detener a Yeshiao. Cuando se dio cuenta de eso, Yeshiao ya había bebido la mitad de los 2,5 litros de licor. Oh, mierda. Tonto. No lo bebas. No puedes beberlo así. La cara de Sonjue estaba torcida y seguía pisoteando el suelo. Oh, maldita sea. Eso no es Cole. Resulta que no sabe nada de este licor. Mira lo emocionado que estaba. ¿Qué demonios? ¿Qué tengo que hacer? Cosas malas van a pasar. Yeshiao dejó la botella y se limpió la boca. Preguntó con curiosidad. ¿No puedo beberlo así? ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que lo estoy desperdiciando porque bebí demasiado a la vez? No te preocupes. Tengo varias botellas. Si te gusta, te enviaré el resto de las botellas y te dejaré disfrutarlas tú solo. ¿Qué tal eso, eh? Sonjue estaba atónita. ¿Qué demonios, beberlos todos? ¿Cómo sabes que me gustan este tipo de cosas? Mierda. Vas a saber por qué pronto. ¿Cómo puedo explicar francamente tal cosa? Uno. Tosió y dijo. No me gusta tanto. No me envíes nada. Este licor, no puedes beberlo así de todos modos. No deberías beber tanto a la vez lo sabrás pronto. Yeshiao se mostró indiferente. Tío Song, eres un buen hombre, pero eres un poco estrecho de miras. No te sientes bien hoy, así que no puedes beber. Está bien. Tengo mucho guardado para ti. Volvió a levantar la cabeza y terminó el resto del licor de inmediato. Se limpió la boca y dijo. Bien. Mirando eso, Sonjue estaba totalmente atónita. Había perdido su idioma en ese momento. Bueno. Te sentirás aún mejor más tarde. ¿Se enfermará después de beber tanto de este tipo de cosas? Como era de esperar, después de un tiempo, la cara de Yeshiao se volvió extraña. Se puso rojo. Murmuró. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan hinchado? No me siento bien. Sonjue lo encontró divertido y molesto. Él dijo. Bueno, Xiao Xiao. Algo anda mal, Yeshiao sintió un impulso en su cabeza, y luego sintió que su parte privada se volvía dura como el acero, mantuvo las piernas juntas y respiró hondo. ¿Qué me está pasando? Capítulo 119. Todo está listo para matar. Yeshiao había pasado toda su vida anterior cultivando el arte marcial puro Yang, pero aparentemente sabía que su parte privada a veces se volvería grande y dura. Sin embargo, fue la primera vez que le sucedió a Yeshiao debido a un poco de licor. Además, sintió que era bastante difícil reprimir el impulso. Sonjue dijo. «Shiao Xiao, lo que bebiste, es un licor fortalecedor masculino de primera calidad». Yeshiao estaba atónito. Y luego saltó muy alto. «¿Licor fortalecedor masculino?» «¿Qué?» Yeshiao gritó. «He sido virgen en toda mi vida, aparentemente, no necesito esa mierda. Esta es una gran broma». Sonjue dijo. «¿Ah? ¿Tú, de ninguna manera, tú, no sabías eso?» Yeshiao se inclinó como un langostino tratando de cubrir su parte destacada. «¿De qué estás hablando? Yo, nunca he hecho eso, ¿cómo podría saberlo, o no, esto, se siente tan raro? Me, nunca he hecho eso, alguna vez». Sonjue se sorprendió. Él dijo. «¿Tú, tú, tú todavía eres virgen? ¿Un pollo virgen?» Yeshiao mostró desde «¿Estás hablando palabras superfluas, ahora?» Sonjue estaba a punto de desmayarse. Una virgen bebió 2,5 litros de licor fortalecedor masculino. «¿Qué debemos hacer? ¿Cómo salvó a esta estúpida virgencita?» El enojado dijo. «De ninguna manera. ¿Solías tontear con esas chicas, qué hiciste entonces? Ya no eres un bebé. ¿Cómo es posible que no sepas ese tipo de cosas?» Eso no era absolutamente algo apropiado de lo que un tío debería hablar con su sobrino. De hecho, culpó a Yeshiao por no tener sexo. Yeshiao gimió y gimió. Sabía que había mostrado algo que podría exponer su verdadero estado. Él dijo. Solo estaba hablando de la vida, de los sueños con ellos. Sonjue abrió los ojos mirando a Yeshiao por un momento, y luego escupió y gritó enojado. «¿Qué dijiste? ¿Pasaste toda la noche hablando de la vida con esas chicas, y de los sueños?» Yeshiao asintió, «Sí, por supuesto. ¿Qué más podía hacer?» Sonjue se quedó atónito nuevamente por un tiempo, y luego se puso furioso. «¿Por qué diablos no me lo dijiste antes? Eres un santo. Quedarse con una chica toda la noche solo para hablar sobre la vida y los sueños, no es algo que solo un santo haría?» «Bueno, por supuesto que podría ser debido a la impotencia. Pero mira la pequeña carpa de este tipo allí. Él no es absolutamente impotente». «Bueno, ¿y ahora qué?» Sonjue dijo furiosamente. «No sé qué hacer ahora. Si es una cabra cachonda, las cosas serían mucho más fáciles. Puedo arrojarlo a un burdel. Pero sigue siendo virgen. Él no sabe nada sobre hacer ese tipo de cosas. Bueno, eso no es genial. Tal, un desperdicio». Yeshiao estaba gimiendo. Murmuró. «Oye, oye. No te preocupes, déjame darme un baño frío y terminar esto». Sonjuelo vio irse inclinándose como un camarón, y luego escuchó un sonido proveniente de la piscina, chapoteo. Finalmente, este joven señor tuvo su lección hoy, lo siguió apresuradamente y gritó. «Alguien ven, ve a buscar más agua del pozo». Los 36 guardias de sangre vinieron. Sonjue sabía que el agua de la piscina no funcionaría. Esa noche, el sonido del agua en la casa de Ie no se detuvo. Un balde tras otro de agua helada salpicaron a Yeshiao. Primero metió la cabeza en el agua y luego la derramó sobre su propio cuerpo. «¿Chapotear? Chapotear. Chapoteo, 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 chapoteo». Los guardias, que eran todos hombres experimentados, estaban viendo avergonzar a su joven señor. Lo vieron verter el agua y notaron la tienda en sus pantalones. Se estaban aguantando tratando de no reírse. Algunos de ellos tiraron los cubos a un lado y se sentaron en el suelo riéndose a carcajadas cuando cargaban el agua. Simplemente no pudieron evitarlo. Eso fue muy divertido. Uno de los guardias se acercó a Sonjue y habló en voz baja. «Jefe, esa no es una tarea difícil, ¿verdad? Simplemente ve al burdel y todo estará bien, ¿cierto? Nuestro joven señor, ¿es un experto en eso, no?» Sonjuelo miró fijamente y dijo, «Tonterías. ¿Crees que soy tonto? Es un experto, ¿eh? Experto mi culo. Es solo una pequeña virgen, ¿sabes cómo consiguió todo esto? No sabía qué tipo de licor bebía, pero aún así tomó una botella entera. ¿Cómo podría un experto no reconocer ese tipo de licor?» El guardia se sorprendió. Regresó a su posición y luego de un rato, comenzó a reírse. Aparentemente, se dio cuenta de lo divertido que era. «¿Una virgen? Es virgen, jajajaja». Miró la pequeña tienda de Yeshiao. Eso fue enorme. «Esa, no es una virgen ordinaria, es una virgen con un gran pene, eso es enorme», se estaba riendo, pero luego se detuvo de repente. Bajó la cabeza y miró a los suyos. De repente, se compadeció de sí mismo. Habían estado ocupados durante toda la noche. El amanecer estaba a punto de llegar. Yeshiao comenzó a sentir que el impulso dentro de él se redujo un poco. Gritó. «Está bien. Muy bien, todos, fxck esta mierda. He pasado cada minuto que debería haber pasado en toda mi vida lavándome en una sola noche, creo que he perdido una capa completa de piel». Acababa de terminar de hablar y la gente empezó a reírse de nuevo. Después de esta noche especial, Yeshiao nunca más se atrevió a tomar ese tipo de licor en toda su vida. Realmente no lo necesitaba, y ahora era tan vergonzoso para él. Esa fue la desgracia más grande que tuvo. Sin embargo, había almacenado el resto del licor que le dio Zououji. Ya no las bebería más, había hecho algunos cambios en esas botellas de licor. Estaba planeando crear algunos problemas usando ese licor, pero resultó que Yeshiao había terminado algo grandioso con ese licor. Después de todo, esa era una historia después de mucho tiempo. Debido a esta noche especial, Yeshiao fue a la casa de Zououji y lo golpeó seriamente. Simplemente lo golpeó sin decir nada. Zououji sintió que no hizo nada malo y que era inocente. Simplemente no sabía qué le pasaba a Yeshiao. Cuando se enteró de la historia de todo eso, casi se muere de risa, y esa fue la historia que a Zououji más le gustó contar por el resto de su vida. Cada vez que lo narraba, se sentía muy orgulloso de ello. Él siempre decía, ¿Conocen al monarca Xiao? Ja 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 ja, se bebió una botella llena del licor fortalecedor masculino que le di y se llenó tanto de espíritu masculino. Ja 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 ja. Y entonces quien lo estaba escuchando lo respetará. Bueno, eso fue lo que sucedería cuando se convirtiera en el primer ministro Zououji. Los siguientes dos días después de esa noche especial, Yeshiao salió mucho de la ciudad. Zououji no sabía lo que estaba haciendo. Intentó seguir a Yeshiao dos veces, pero siempre perdía a Yeshiao de alguna manera. Aparentemente, no estaba calificado para acechar a Yeshiao. Zouhou se sintió avergonzado, por lo que sólo pudo decir algo como, te voy a dar una paliza, pequeña mierda. Sin embargo, cuando Yeshiao regresó, Zouhou no se atrevió a decir nada. Estaba demasiado avergonzado. Solía ser un gran cultivador en los viejos tiempos. Pero ahora, ni siquiera podía seguir el rastro de un adolescente. Lo habían llevado a un baño una vez, y a un burdel la otra vez. No podía ponerse al día con nada. Obviamente, él no era tan bueno ahora. Estaba demasiado avergonzado para decir algo al respecto. Gu Xinlong podía sentir algo todos los días, Feng Zilin vino a la ciudad y, Feng Zilin se fue de la ciudad. Ahora, Feng Zilin estaba satisfecho porque sentía que todo estaba bajo su control. Incluso se sintió complacido cuando pensó que Feng Zilin no sabía que estaba bajo control. Pensó que había engañado con éxito a Feng Zilin, y Feng Zilin confiaba mucho en él. Creía que las cuentas dan supremas y el Hades cósmico pronto estarían en sus manos, y Feng Zilin aún confiaría en él. Gu Xinlong estaba muy feliz por eso. Sonreía mucho porque pensaba mucho en todo esto. Esa era una especie de sonrisa con confianza, auto-obsesión, orgullo, satisfacción. Cada vez que Wang Zenao veía su sonrisa, inmediatamente se alejaba. Se sintió asustado por esa sonrisa en el rostro de Gu Xinlong. Sentía que estaba a punto de cagarse en los pantalones cada vez que veía esa sonrisa. Si tuviera la oportunidad de ver la sonrisa en el rostro de Ye Xiao, entendería que nunca hubo un solo pervertido en el mundo. La sonrisa en el rostro de Ye Xiao solo podía ser más insoportable que la de Gu Xinlong. Ahora estaba en una montaña alta alrededor de Penrag Mountain. Estaba configurando otra matriz. Él estaba sonriendo. HMM, esa fue la sonrisa de un psicópata aterrador. Esta vez, estaba configurando una matriz de desaparición. Estaba seguro de que Gu Xinlong podría romper esta matriz si quisiera. En la montaña, Ye Xiao pasó días y cavó una cueva ventilada que estaba conectada con túneles. Era una cueva espaciosa. Le puso algunas decoraciones e incluso pintó un loto en la pared. Después de eso, revisó todo el lugar una y otra vez. Después de asegurarse de que todo estaba perfecto, asintió mientras miraba la cueva. Capítulo 120. Viene Gu Xinlong. Al final, Ye Xiao apiló algunas piedras grandes en la esquina de la cueva y puso algunas armas detrás de esas piedras. Pa pa pa. Todo listo. Ye Xiao aplaudió y miró alrededor de la super trampa que acababa de colocar frente a él. Estaba satisfecho. Ahora solo esperaré a que Gu Xinlong, ese bastardo, caiga frente a mí. Por otro lado, Gu Xinlong estaba sentado dentro de la sala de ventas. De repente abrió los ojos y se puso de pie. Lo que sintió de repente lo había excitado como nunca antes. Eso es todo. Esa es la energía espiritual que dejé tocándome. El Hades cósmico ha sido encontrado. Eso es todo. La pequeña corriente de energía gélida es imposible de falsificar. Sé que Feng Zilin está fuera de la ciudad. Mi anillo no mentirá. Finalmente, aparece el maestro del decreto del loto púrpura y se encuentra el Hades cósmico. Puff. Gu Xinlong se movió hacia arriba y de repente se convirtió en un arco iris. Disparo. Ese arco iris voló rápidamente a través de la ventana. Después de solo un segundo, ya estaba fuera de la ciudad. Ese fue el movimiento, Rainbow Rush. Su velocidad podría incluso distorsionar el aire. Sin embargo, estaba reprimiendo el temblor de su movimiento. No quería mostrarse, así que estaba tratando de no ser descubierto. Incluso si el maestro del decreto del loto púrpura estaba a punto de morir, Gu Xinlong no se atrevió a ser imprudente frente a él. Sabía que un pequeño error podría llevarlo al fracaso. Después de todo, era un hombre que había luchado contra el monarca Xiao en los viejos tiempos al que se enfrentaba ahora. Y el monarca Xiao pudo matar a la mayoría de los hombres de las tres facciones. En este momento, Gu Xinlong fue extremadamente cauteloso. Trató de moverse lo más rápido que pudo hacia el punto que le seguía transmitiendo la vibración espiritual. Mientras se acercaba, la vibración se hizo más fuerte. El sentimiento del Hades cósmico era más claro. Era como si el Hades cósmico le estuviera saludando con la mano. Aparentemente, el Hades cósmico estaba bastante cerca de él ahora. Gu Xinlong se calmó y trató de sentirlo más, y luego se movió lentamente hacia él con precaución. Estaba a punto de llegar a Penrack Mountain, donde se suponía que estaba el maestro de Feng Zilin. MMM. Parece que el Hades cósmico no está en la montaña Penrack. Él no se detuvo. Pasó por encima de Penrack Mountain y avanzó. De repente, una gran montaña alta rodeada de nubes y niebla apareció ante su vista. Parecía que la nube estaba devorando la montaña. Gu Xinlong se sorprendió y complació cuando miró la montaña. Matriz de desaparición es. El maestro del decreto del loto púrpura en realidad instaló una matriz de desaparición en su propio lugar. De hecho, nadie en la tierra de An Yang puede romper esta matriz. Sin embargo, eso excluye a las personas del reino Qin Yun. Eso significa que puedo romperlo. Gu Xinlong estaba tan feliz por eso. La matriz que ha colocado en la montaña del Dan Macker es tan misteriosa y firme. No pude romperlo de hecho. Esta matriz aquí tampoco es fácil, pero puedo romperla absolutamente. Supongo que hay dos posibilidades sobre él. La primera es que no tenía suficiente material para configurar dos buenos arreglos, la segunda es que estaba tan lesionado que no podía volver a configurar otro arreglo poderoso. Según la forma en que la gente lo describió, es poco probable que se enfrente a la situación de falta de materiales. Un hombre tan rico, ¿cómo podría no tener suficientes materiales para sol o algunos arreglos? Así que, supongo que debe haber estado al final de sus días ahora. Debe estar muriendo ahora. Es por eso que siguió filtrando el aliento del Hades cósmico. Gu Xinlong estaba sonriendo de una manera cruel y feliz. Creo que el maestro del decreto del loto púrpura está condenado a morir en mis manos. Luego se acercó a la montaña y comenzó a romper la matriz. Aunque estaba asumiendo que el maestro del decreto del loto púrpura se estaba muriendo, no se atrevió a romper la matriz de manera forzada. Tenía miedo de que el moribundo escapara con el Hades cósmico si notaba que alguien estaba entrando. Después de todo, el maestro del decreto del loto púrpura era un hombre experimentado del reino Qin Yun. Podría hacer algo grandioso incluso cuando estaba a punto de morir al momento siguiente. Mientras Gu Xinlong intentaba romper la matriz, no pudo evitar elogiarla. El maestro del decreto del loto púrpura es realmente un gran tipo. De hecho, fue capaz de configurar una matriz tan fantástica incluso cuando se estaba muriendo. Eventualmente, había atravesado la última parte de la matriz. Gu Xinlong dio un paso adelante y luego se tumbó en el suelo inmediatamente. Estaba en medio de un pequeño camino, si alguien estuviera mirando hacia la montaña, sería descubierto. Gu Xinlong estaba en el suelo moviéndose como una serpiente. Se deslizó en un arbusto al lado del camino. Se movió en silencio a lo largo del camino en el suelo hacia la cima de la montaña. Parecía un gran lagarto, feo pero rápido. Podía sentir el Hades cósmico acercándose. Estaba cerca de él ahora. A unos 100 metros de él, antes de ver la boca de una cueva. El aliento del Hades cósmico provenía del interior de esa cueva. Estaba seguro de que el maestro del decreto del loto Púrpura también estaba dentro de la cueva. Gu Xinlong incluso detuvo los latidos y el pulso de su corazón de inmediato. Siempre era fácil que las cosas salieran mal cuando estaban cerca del éxito. Gu Xinlong sabía claramente sobre esto. No puedo estar muy feliz por eso. Tengo que ser cauteloso. Tengo que ser cuidadoso. No puedo ser imprudente antes de obtener el Hades cósmico y matar al maestro del decreto del loto Púrpura. Gu Xinlong siguió advirtiéndose a sí mismo. Cada vez se acercaba más a la cueva. Era extremadamente cauteloso. No se oía ningún sonido en la cueva. Gu Xinlong sintió que todo estaba procediendo según lo planeado y extendió una de sus manos para subir a la cueva. Ahora estaba sonriendo. Había confirmado al menos una cosa. El maestro del decreto del loto Púrpura debe estar muy débil en este momento. De lo contrario, sería descubierto fácilmente. Se sentía bien con todo esto. Estaba seguro de que obtendría muchos beneficios esta vez. Debe haber tantos tesoros con el maestro del decreto del loto Púrpura que él quería. De repente, una voz fría y despiadada sonó desde el interior de la cueva. ¿Quién está ahí? La voz estaba llena de horror. Gu Xinlong se mantuvo estable. Estaba feliz y no pudo evitar sonreír. La voz era horrible y aterradora, pero era la voz de un hombre débil. Los hombres normales podrían ser incapaces de soportar las amenazas dentro de la voz, pero para él, no era más que el sonido bullicioso de un moribundo. ¿El maestro del decreto del loto Púrpura? Gu Xinlong no se escondió. Se puso de pie y entró en la cueva casualmente. Dijo con una sonrisa burlona. Soy Gu Xinlong. Estoy aquí para visitarte. Es una oportunidad maravillosa para ver al conocido maestro del decreto del loto Púrpura del reino Kim Jong convertirse en un perro sin hogar. Ja ja ja, ja ja ja. Se estaba riendo a carcajadas y descortésmente. Se había deslizado en la cueva rápidamente. Su espada brilló y de repente, su espada, la espada de la brisa, se convirtió en un trueno moviéndose por el espacio. Gu Xinlong. Un grito salió de lo más profundo de la cueva. Estaba lleno de sorpresa y miedo. Gu Xinlong corrió hacia la cueva como un rayo y vio a un hombre corriendo hacia el otro lado de la cueva a la misma velocidad. También era tan rápido como un rayo. Gu Xinlong era muy culto con los ojos, pero sólo podía ver una sombra de la espalda del hombre. El hombre salió corriendo de la cueva de repente y desapareció. Ese hombre sólo dejó un sonido feroz viniendo a Gu Xinlong. Gu Xinlong, sé que eres de la secta de la luz del sol. Te aprovechaste de mi peligroso estado. No olvidaré esto. Cuando me recupere, eliminaré a todos los seres vivos de la secta de la luz del sol de una vez. Tomaré la vida de todos ustedes para vengar este insulto de hoy. El sonido de este maestro del decreto del loto púrpura se estaba volviendo cada vez más débil. Incluso estaba tosiendo al final. ¿Cuándo te recuperes? ¿De verdad crees que tienes la oportunidad de alejarte de mí hoy? Gu Xinlong siguió. El maestro del decreto del loto púrpura fue su primer objetivo en este momento. Tuvo que derribarlo. Cuando estaba a punto de salir corriendo, de repente se detuvo. Vio algo con sus agudos ojos. Había un objeto metálico de color cianoscuro dentro de la cueva. Era el Hades cósmico. Eso era lo que más deseaba. Comparado con este tesoro invaluable, el maestro del decreto del loto púrpura no significaba nada. No esperaba que el maestro del decreto del loto púrpura fuera tan débil como para escapar de la pelea de hoy. Había decidido pelear cientos de rondas por el Hades cósmico hoy. Ahora estaba aliviado de que no necesitaba hacerlo. Sin embargo, todavía tenía remordimientos. Era demasiado cauteloso. Si hubiera podido ser más valiente y haber atacado antes, el maestro del decreto del loto púrpura seguramente habría muerto en sus manos. Ahora se había escapado. El maestro del decreto del loto púrpura se escapó de mí, que así sea. Todavía tengo a Fenuzilín para llegar a ti. Habrá muchas posibilidades de matar al maestro del decreto del loto púrpura en su estado actual. Capítulo 121. Guau. Se atrajo. El maestro del decreto del loto púrpura quiere recuperarse pronto, por lo que definitivamente vendrá por las cuentas Dan Supremas algún día. Tendré la oportunidad de matarlo después de todo. Se pondrá peor y peor a medida que pase el tiempo. Las cosas solo mejorarán para mí. Además, si mató a ese Dan Macker, perderá su única oportunidad de recuperarse, bueno, seguramente esa es mi última opción. No mataré a ese anciano a menos que no tenga otra opción. Gu Xinlong solo se preocupaba por el Hades cósmico que estaba frente a él. Sus ojos estaban llenos de luces deseosas. Podía sentir el aura gélida de la piedra en una distancia tan corta. Lo hizo más emocionado. Eso es todo. Eso es todo. Murmuró. Estaba tan emocionado que su cuerpo temblaba, este es, este es el tesoro número uno en el mito. Ahora por fin está en mis manos. Caminó lentamente hacia el Hades cósmico con el rostro lleno de obsesión. Vio algunos jades espirituales en la superficie del Hades cósmico brillando con extraños resplandores. Pensó que el maestro del decreto del loto púrpura debe estar tan nervioso que dejó estas cosas. Gu Xinlong solo estaba mirando el Hades cósmico. No podría importarle menos algunos jades espirituales. No eran nada comparados con el verdadero tesoro que estaban mirando. El arte marcial principal de la secta de la luz del sol, el arte de la fuerza yin yang, es un arte marcial difícil pero maravilloso. Normalmente, se necesitan 3000 años para alcanzar el pequeño logro, pero con el Hades cósmico, puedo alcanzar el gran logro en solo 3 años. Gu Xinlong levantó la cabeza y se rió. Una vez que termine de cultivar el yin, yang strength tar, será invencible en el reino kim yun. ¿Quién se atreve a violar mi orden en el reino kim yun entonces? Invencible. Nadie se atreverá a violar mis órdenes. Ja 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 ja. Gu Xinlong estaba tan complacido que se rió como un maníaco mientras bailaba. Siempre fue un hombre desapasionado que nunca mostró sus verdaderas emociones en la superficie. Sin embargo, pensó que no había nadie más allí, e incluso si lo hubiera, no le importaría. En la tierra de an yang, no había nadie que pudiera luchar contra él. Ahora que lo que más deseaba en su vida estaba justo frente a él, no podía contener la felicidad dentro de su corazón. ¿Por qué reprimiría sus verdaderas emociones ahora? Así que ni siquiera quería mantener la calma en este momento. Él solo quería soltar su corazón. Una vez que termine de practicar el arte de la fuerza yin yang, no temeré a nadie. ¿Qué mujer malvada número uno? ¿Qué reiluna Kionua? ¿Qué tres facciones? ¿Qué palacio eterno? Todos son basura a mis ojos. Todos se convertirán en mis sirvientes. Ja 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 ja. Me haré cargo de todo el reino Kim Jong. Soy el monarca invencible. Cuando unifique el reino Kim Jong, construiré un reino en el mundo mortal, y seré el rey eterno. Viviré para siempre y gobernaré el mundo para siempre. Ja 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 ja. Todas las tierras del mundo serán mi tierra. Todos los hombres capaces del mundo son todos mis subordinados. Todos los hombres deberían morir. Todas las chicas deberían estar debajo de mi entrepierna. Ja 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 ja. Las pupilas de Gu Jin Long se agrandaron. Mientras hablaba, se volvió más y más loco. Estaba expresando la felicidad que tenía en ese momento. Se rió como si se hubiera vuelto loco. De repente, levantó la cabeza y gritó al cielo. Aner. Solías preguntarme por qué me cultivaba. Me preguntaste si la cultivación era mejor que nuestra vida feliz. Me preguntaste si valía la pena renunciar a todo para cultivarme. Ja ja ja, puedo responderte ahora. Gritó como una bestia. La cultivación es mi manera de ser el monarca. Me ayudará a gobernar el mundo. Me hará el rey de toda la humanidad. Cultivo para este momento. Por ahora. Por hacer lo que quiero. Aner. Siguió gritando. Lo hice. En la historia, soy el único que merece ser llamado el dragón entre la humanidad. Soy el verdadero dragón. Los tres reinos son todos míos. Mía. Se reía como loco. No se dio cuenta de que los jades espirituales en el Hades cósmico dejaron de brillar ahora. Se habían vuelto oscuros. El Hades cósmico estaba extendiendo una extraña sensación de atracción. Estaba resplandeciente. Parecía estar creando algún fenómeno que podría volver loca a la gente. Estaba influyendo en la mente de Wu Xinlong en este momento. Le hizo perder la cabeza. Lo hizo enojar. Sin embargo, él no se dio cuenta de eso. Había revisado la cueva con mucho cuidado antes. No había nadie más aquí, así que estaba completamente relajado. Lo que más deseaba en su vida estaba ahora en sus manos. Estaba satisfecho y extremadamente feliz por todo. Siguió gritando mientras caminaba hacia el Hades cósmico. Sus ojos estaban llenos de cierto fervor. Extendió su mano para tocar el Hades cósmico. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas porque estaba tan feliz. Todo lo que quiero en mi vida, la gloria de toda mi vida, comenzará desde ahora, desde aquí. Seré el monarca de los tres reinos por el resto de mi vida. Y el principio de todo eso es ahora y aquí mientras hablaba, había puesto su mano sobre el Hades cósmico con el que había estado soñando. Él fue tan gentil. Actuó como un esposo en su primera noche con su esposa mientras extendía su mano hacia el Hades cósmico. Inesperadamente, al momento siguiente, de repente gritó. Ah. ¿Qué, qué diablo se está pasando? En el momento en que tocó el Hades cósmico, los 99 jades espirituales que se encontraban encima se desvanecieron inmediatamente y se convirtieron en polvo cayendo al suelo. Al mismo tiempo, desde el interior del Hades cósmico, había un poder extremadamente fuerte que arrastraba locamente a Gu Xinlong. Era como un poderoso demonio agarrando su comida con todos sus esfuerzos. Gu Xinlong hizo todo lo posible para resistir, pero su enorme poder, que fue suficiente para romper una montaña y llenar un mar, de repente ya no funcionó. Fue totalmente incapaz de defender. Ah. Se aferró firmemente al Hades cósmico. El brillo frío que el Hades cósmico había estado transmitiendo aumentó repentinamente. El Hades cósmico atrajo fuertemente a Gu Xinlong. En este momento, era como el imán más poderoso del mundo. Gu Xinlong era como una pequeña pieza de metal que se atascó en un imán. Estaba luchando con sus ojos llenos de miedo. Intentó todo lo que pudo para resistirlo. Siguió practicando sus artes marciales y operó muchos métodos. Pero no pudo deshacerse de él. Ni siquiera podía mover un dedo. La piedra de repente produjo un poder tan grande que atrajo todo. No pudo resistirlo incluso con la capacidad del tercer nivel del grado de Daoyuan. Mientras que el poder de atracción de la piedra aumentaba, incluso el cabello, las cejas, las pestañas y el cabello fino de Gu Xinlong se acercaban a la piedra y se pegaban a ella. Sintió que el poder espiritual dentro de su cuerpo se activó y estaba a punto de precipitarse en la piedra. ¿Qué demonios es esto? ¿Lo que está sucediendo? Oh no, Gu Xinlong estaba asustado. Sus ojos estaban fijos en el Hades cósmico ahora. Estaba extremadamente asustado. Usó todo lo que pudo para desatar toda la fuerza que tenía sólo para poder resistir la piedra. Al hacer eso, empeoró. No importa lo que hiciera, su poder espiritual sería absorbido instantáneamente. Después de un corto tiempo, el poder de atracción aumentó varias veces. Ahora no se atrevía a moverse en lo más mínimo. En ese momento, una figura brilló en la entrada de la cueva. Una voz humilde y honesta gritó. ¿Qué? ¿Lo que está mal? Era la voz de Feng Zilin. Gu Xinlong fue como escuchar una canción de una tierra maravillosa. Estaba tan feliz cuando gritó. Hermano Feng, ayuda, esta estúpida piedra me atascó. Yishiao entró en la cueva y vio la extraña escena. Se sintió relajado inmediatamente. Casi se rió. En su corazón, estaba feliz, oh, ¿sí? Realmente lo atrapó. Sin embargo, en su rostro, mostraba muchas emociones excepto felicidad. Actuó como si estuviera sorprendido y se acercó a él rápidamente, hermano Gu. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué está sucediendo? Gu Xinlong gimió. Operé mi arte marcial especial para encontrar el tesoro de mi familia y obtuve una reacción del Hades cósmico. Así que vine por eso. Cuando vine aquí y lo encontré, estaba tan feliz que quería recuperarlo lo antes posible. Pero le habían puesto algunos trucos. Es por eso que estoy atascado ahora, no puedo moverme ni un poco. Hacer algo. Arrastrame. Gu Xinlong fue verdaderamente un hombre sobresaliente. Podía inventar una mentira tan buena en tan poco tiempo. Estaba tratando de hacer que Feng Zilin sintiera pena por él y lo salvara. Yishiao era un actor aún mejor. Estaba sorprendido y habló con preocupación. ¿Esa cosa fría tiene algunos trucos? ¿Estás enmarcado? ¿No puedes moverte? ¿Por qué? ¿Es realmente tan poderoso? Gu Xinlong estaba preocupado y deshonrado al mismo tiempo. Dijo con ira. Fui imprudente, así que caí en la trampa del enemigo. Sin embargo, sé muy bien sobre el tesoro de mi familia. Sé cómo resolver esto. Solo necesito un pequeño favor tuyo. Extiende tu mano para agarrar la mía. Siempre y cuando retires mi mano de la piedra un poquito, eso estará bien. ¿Para arrancarle la mano? Imposible. Incluso Gu Xinlong, que era el hombre más poderoso de la tierra de An Yang, no tenía la capacidad de luchar contra el poder de atracción del Hades cósmico. Feng Zilin era solo una hormiga en comparación con él. Era imposible para él sacar algo de la piedra. Si la mano de Yishiao tocara la mano de Gu Xinlong, en un segundo, Gu Xinlong estaría libre y Yishiao estaría atrapado en la piedra. Capítulo 122. Intentando todo para matarte este horrible método para deshacerse de una trampa podría ser un mito en la tierra de An Yang, pero era normal en el reino de Qinlong. Gu Xinlong lo sabía claramente. Ahora que estaba firmemente atrapado en el Hades cósmico, si Feng Zilin fuera lo suficientemente estúpido como para darle su mano, las cosas serían diferentes. Él podría tener la oportunidad de escapar de todo esto. Tenía que sacrificar a Feng Zilin ahora. Aunque Feng Zilin tenía un gran potencial para beneficiarlo en el futuro, nunca sería más importante que su propia vida. Gu Xinlong estaba pensando en dejar que Feng Zilin muriera por él. Los amigos son solo piezas para ser usadas y traicionadas. Ahora usaré Feng Zilin para salvar mi vida. Solo lo estoy usando por adelantado. Gu Xinlong no sintió nada malo por hacer tal cosa. Podía matar a su esposa que lo había estado esperando durante 50 años. Seguramente fue un trabajo bastante fácil para él dejar morir por sí mismo a un hombre que acababa de conocer. Gu Xinlong confiaba en que Feng Zilin le daría la mano, ya que Feng Zilin siempre fue un hombre honesto y humilde. Decidió que por el resto de su vida lloraría por Feng Zilin, el hombre que murió por él. Sin embargo, después de hablar, descubrió que Feng Zilin todavía estaba quieto. No se movió un poco. Ni siquiera quería. ¿Por qué no te mueves? Gu Xinlong no podía girar la cabeza, por lo que solo podía gritarle al Hades cósmico con ira. Oye, oye, oye. Yishiao se burló y dijo suavemente. Gu Xinlong, ¿qué quieres que haga? Gu Xinlong se sorprendió. Sintió que las cosas no estaban tan bien como imaginaba. Sintió frío de repente y dijo. Tú, tú. Yishiao se burló. Hice un gran esfuerzo para preparar esta trampa perfecta para que caigas en ella como un cerdo esperando mi disección. ¿Y ahora me pides que te ayude? ¿Morir por ti? ¿De verdad crees que no sé qué pasaría si te toco? ¿Y te atreves a instarme? Bueno, debes estar pensando oh, hermano Feng, siempre te recordaré a ti y a tu amabilidad conmigo. ¿Derecha? Yishiao se rió, jajajaja, Gu Xinlong, eres tan ingenuo y patético. Gu Xinlong casi escupió sangre. Dijo con enojo. Tú, 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 tú. ¿De qué estás hablando? ¿Qué diablos es esto? Yishiao habló suavemente, bueno. Creo que voy a cortar la parte de las tonterías. ¿Me instaste a hacer algo, no? Voy a hacer algo entonces. Mientras hablaba, tomó una espada ancha que preparó antes y la golpeó en la cabeza de Gu Xinlong con todos sus esfuerzos. Gritaba. Lo estoy haciendo. Gu Xinlong estaba asustado y gritó. Por favor, no, misericordia. A las puertas de la muerte, incluso un cultivador superior del grado de Daoyuan como Gu Xinlong estaría mendigando. Ten piedad de mi trasero. Yishiao gritó y golpeó la cabeza de Gu Xinlong. ¡Ah! Gu Xinlong gritó con miedo. ¡Ah! Yishiao gritó con sorpresa. Gu Xinlong sintió que su cabeza estaba fuertemente golpeada. Le tenía miedo a la muerte, así que gritó como si su alma hubiera dejado su cuerpo y se hubiera ido al infierno. Yishiao sintió que la espada ancha no estaba golpeando la cabeza de un hombre. Era como golpear un acero extremadamente duro. Su mano estaba conmocionada y la piel agrietada. Ku Yan. La espada ancha se partió en dos pedazos. ¡Oh, qué dura estaba la cabeza de Gu Xinlong! Gu Xinlong se dio cuenta de esto y se rió. Dejó de sentirse asustado y dijo, he cultivado mi cuerpo durante más de 5.000 años. Aunque no puedo operar mi poder espiritual para fortalecer mi cuerpo, todavía es duro como el acero. Feng Zilin, eres demasiado débil. No puedes matarme. No tienes nada que hacer más que esperar a que me aleje de esto. Te juro que te mataré sin importar a dónde corras. Soy el bendito. ¿Qué podrías hacerme? Ja 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 ja. La espada ancha no le hizo ningún daño a Gu Xinlong. Eso lo hizo arrogante. Se rió a carcajadas. Ya no estaba mendigando. Ja 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 agarró otra espada y la giró hacia el cuello de Gu Xinlong. Disparo. La cabeza era la parte más dura del cuerpo de un hombre. La espada ancha se rompió al aterrizar en su objetivo. Eso es razonable de alguna manera. Sin embargo, el cuello era la parte más importante del cuerpo. Contenía todos los principales vasos y venas del cuerpo, sin mencionar que era suave. Ja 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 ja. Pensó que golpear el cuello podría funcionar. Sin embargo, fue el mismo resultado. Ku Yan. La espada se partió en dos pedazos. Ja 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 ja. Suspiró dentro de su corazón. Todavía estaba demasiado débil en este momento. Su enemigo era como una carne que se pegaba en el tablero esperando que él lo sacrificara. Sin embargo, en realidad no podía matarlo. Estaba un poco aterrorizado. Él no se detuvo. Siguió golpeando el cuerpo de Gu Xinlong con diferentes armas, incluso la parte privada. Quería tanto matar a este hombre. Al sufrir todo tipo de golpes en sus partes íntimas, Gu Xinlong cayó en desgracia y gritó con furia. Feng Zilin, me insultaste así. Te mataré, bastardo. Te voy a partir en pedazos. Voy a encarcelar tu alma por miles de años. Voy a hacerte sufrir por una eternidad. Ja ja ja. Escuchó la basura de Gu Xinlong. No cambió las expresiones de su rostro, pero en su mente, estaba cada vez más asombrado. De hecho, el cuerpo de Gu Xinlong era demasiado duro para que Ja 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 nunca pudiera lastimarlo ni un poco. Ja 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 lo sabía. Por eso usó el Hades cósmico para esta cacería. Sabía que el Hades cósmico tenía una característica especial. No sólo podía atraer y clavar el cuerpo de Gu Xinlong, sino que también podía absorber el poder espiritual que Gu Xinlong estaba usando para defenderlo. Parecía que las cosas no funcionaban como Ja 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 había planeado. Sólo funcionó a la mitad. Gu Xinlong no puede moverse ahora. Él es una carne muerta para mí ahora. Si no puedo matarte incluso en esta situación, esta será la broma más grande de mi vida. El Hades cósmico era extremadamente poderoso en este momento. Estaba atrayendo a Gu Xinlong ahora. Sin embargo, tenía un límite. Ja 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 no sabía cuánto tiempo podría mantener atascado a Gu Xinlong. Si el poder de Gu Xinlong no podía absorberse por completo, Gu Xinlong podría salir tarde o temprano. Si eso sucedió, fue el callejón sin salida de Ja ja ja. La garganta, el cuello, la cabeza, los ojos, las orejas, la espalda, la cintura, las piernas y la entrepierna de Gu Xinlong. Ja 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 estaba golpeando todas esas partes con diferentes tipos de armas. Gu Xinlong se quedó allí. No importa lo que lo golpeó, estaba ileso. Sin embargo, su ropa fue hecha pedazos. Estaba casi desnudo en ese momento. Su cuerpo era sólido. Sólo había algunas marcas finas en la piel. No hubo heridos graves en absoluto. No podía moverse. Sólo podía maldecir. Realmente no se lastimó, pero aún así sintió los dolores. Se sentía avergonzado cada vez que le golpeaban la entrepierna. El Hades cósmico no se relajó. Seguía atrayendo a Gu Xinlong como un loco. Excepto por el abrumador poder de atracción, el Hades cósmico estaba transmitiendo el quí gélido. El frío extremo se extendía lentamente. Después de un tiempo, toda la montaña estaba congelada. Todas las plantas verdes se marchitaron, el quí gélido no se detuvo. Se convirtió en un largo dragón de hielo que se extendía muy lejos. Parecía no tener fin. La montaña ya se había convertido en una montaña de hielo. Brillaba con brillos de cristal bajo la luz del sol. La entrada de la cueva ya había sido cubierta por hielo. Dentro de la cueva en la montaña de hielo, Yishiao estaba sudando incluso en una situación tan fría. Siguió golpeando. Estaba intentando todo lo que podía para matar a Gu Xinlong. Todas las armas que preparó en la cueva se habían convertido en feroces torbellinos golpeando el cuerpo de Gu Xinlong. Cortar, caer, apuñalar, picar, perforar, probó muchos métodos. Duan Duan Duan. Había muchas piezas rotas de las armas en el suelo. En el cuerpo de Gu Xinlong, solo había algunas marcas blancas. Todas las armas que Yishiao había preparado en la cueva estaban rotas. Gu Xinlong todavía se sentía bien. Yishiao volteó su mano y de repente apareció una aguja en su mano. Lo apuñaló ferozmente en el ojo de Gu Xinlong. Eso fue lo último que Yishiao planeó intentar. Si esto no funcionaba, sería mejor que tratara de escapar. Gu Xinlong se dio cuenta de que Yishiao sacó la aguja negra después de todas esas otras armas, por lo que supuso que la aguja no era algo común. No se atrevió a dejar que le diera en el ojo, que era la parte más blanda del cuerpo. Cerró pesadamente los ojos. Eso era lo único que Gu Xinlong podía hacer ahora, cerrando los ojos. Esa maravillosa aguja negra afilada apuñaló firmemente el párpado de Gu Xinlong. Gritó de dolor, ah. Capítulo 123. ¿Por qué? Funcionó. No, en realidad no lo hizo. Aunque el párpado de Gu Xinlong fue golpeado, estaba rebotando fuertemente. La aguja demoníaca obviamente había hecho que Gu Xinlong sintiera un peligro vital. Sin embargo, incluso si demonígne le era tan afilada, no logró perforar sus ojos. Yishiao operó sus artes marciales con todo su esfuerzo. Concentró todos sus poderes en la punta de esa aguja negra y la empujó muy fuerte. Ambos estaban gritando de ira. Gu Xinlong estaba maldiciendo. Gritó, gimió, soportó, resistió. Después de un rato, Yishiao suspiró y retrocedió decepcionado. Sin embargo, no fue tan malo. En el párpado de Gu Xinlong, había una ligera marca de sangre. Sin embargo, no pasó y no logró apuñalar el globo ocular. La aguja demoníaca no se hizo añicos como las otras armas. Estaba completamente ileso como si todavía fuera nuevo. En este momento, Gu Xinlong estaba tosiendo mucho. Todavía sentía miedo y gritaba enojado. Te voy a matar. Te mataré. Definitivamente te mataré. Claramente sintió que la aguja había amenazado su globo ocular. Lo que acababa de suceder le había hecho sentir que su globo ocular era como una pelota de goma que se empuja con fuerza. Si Yishiao lo hubiera empujado más fuerte, tal vez realmente explotaría. Ese fue uno cercano para Gu Xinlong. Jadeó. Se sintió afortunado. Gracias a Dios, este idiota es realmente débil. No creo que haya alcanzado el grado de Tianyuan. De lo contrario, es muy posible que hoy muera aquí en la mano de una hormiga. No pudo lidiar con sus ojos, por lo que Yishiao comenzó a pensar en otro lugar. Agarró el penis de Gu Xinlong. Lo cortó, lo cortó, lo apuñaló, lo golpeó. Cada movimiento había hecho que Gu Xinlong gritara como si lo estuvieran desgarrando. Sin embargo, ninguno de ellos lo había dañado realmente. Gu Xinlong estaba lleno de un odio mortal a causa de la tortura. De hecho, se había sentido bastante asustado, pero a medida que pasaba el tiempo y sobrevivía a todo lo que intentaba Yishiao, se volvió intrépido. Se dio cuenta de que este Feng Zilin era totalmente incapaz de lastimarlo, por lo que maldijo en voz cada vez más fuerte. Cuando salga de esto, voy a matar a tu maestro, y tú toda la familia mataré a todos en tu clan yo lo juro por los dioses. Yishiao estaba furioso al escuchar eso. Retiró la aguja y agarró una gran piedra que tenía a su lado. Golpeó ferozmente la cabeza de Gu Xinlong con esa piedra. Golpe. Se rompió la piedra. Gu Xinlong se cubrió de polvo de repente. Sacudió la cabeza y volvió a gritar furiosamente. Feng Zilin, espera y verás, pequeño idiota sucio y estúpido. Yishiao estaba realmente furioso esta vez. No eres más que carne muerta en mi tablero. Te voy a aplastar, pequeña mierda. Si no pudo matar a Gu Xinlong ahora, será el muerto cuando Gu Xinlong se deshaga de su restricción. Yishiao estaba un poco ansioso. Boom boom boom. No tenía otros planes ahora, así que agarró todo lo que pudo para golpear a Gu Xinlong. Aparentemente, había en su mayoría piedras a su alrededor. En poco tiempo, alrededor de 400 piezas de piedras grandes habían sido aplastadas en la cabeza de Gu Xinlong. Todo el lugar estaba lleno de polvo volando en el aire. Gu Xinlong estaba totalmente enterrado dentro de la pila de piedras rotas. Su cabeza todavía estaba fuera de esas piedras. Él se burló, idiota. Estás perdiendo tu tiempo. No puedes matarme. Sugiero que escapes a otro lugar y te suicides. Esa es la mejor opción para ti, solo imagínate. Una vez que salga de aquí, y todavía estés vivo, entonces nunca podrás suicidarte. Te mantendré vivo y sufrirás. Te haré rogar por la muerte cada segundo por el resto de tu vida. Se rió y continuó. Déjame darte una buena noticia. El maldito poder de atracción de esta estúpida piedra está desapareciendo, puedo sentirlo. El poder se está debilitando, ¿sabes lo que esto significa? Ja ja ja, Feng Zilin, tu turno ha terminado. Estás a punto de abrazar los últimos días felices de tu vida ahora. ¿Estás emocionado por eso? ¿O estás asustado en cambio? Ja 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 ja. Tú preparaste tal trampa. Eso es realmente algo asombroso. Para ser honesto, esta es la primera vez que me enfado tanto. Cuando me enfrentaba al monarca Xiao, que era el hombre más fuerte del reino Kinyun, lo estaba disfrutando bastante. Lo jugué dentro de mi control. Hoy, en realidad me jodieron en la mano de una hormiga. Eso significa tu mano. Lamento mucho todo esto. Pero no puedes matarme con tu patético poder. Si eres un poco más fuerte que esto, tal vez ya lo hayas hecho. Sin embargo, los dioses están de mi lado. Solo eres un sapo feo e ignorante estúpido. Ja 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 miraba con indiferencia al cabrón que tenía delante. En su corazón, en realidad estaba muy ansioso. Como dijo Gu Xinlong, el Hades cósmico estaba a punto de perder su control sobre Gu Xinlong. Sin embargo, todavía no pudo descubrir cómo matar a Gu Xinlong. Todo lo que había hecho estaba a punto de ser en vano. ¿Cómo puedo matar a este monstruo? Con tal condición, si Gu Xinlong me mata, seré la broma más grande de la historia y el tonto más grande de todos los reinos. Ja 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 no se rindió. Siguió atacando aún más feroz y frecuentemente. Gu Xinlong estaba gritando y maldiciendo al mismo tiempo. Finalmente, el montón de piedras tembló. Ja 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 estaba aterrorizado al ver que el hombro de Gu Xinlong se movía un poco. Sin embargo, fue un pequeño movimiento. Realmente no se deshizo del Hades cósmico. Pero ya había mostrado los problemas para ja 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 ja. El Hades cósmico estaba a punto de soltarse. Gu Xinlong podría ser liberado en cualquier momento. El mismo Gu Xinlong seguramente lo notó. Siguió moviendo el hombro hacia arriba y hacia abajo. Se rió salvajemente, Feng Zilin. Sorpresa, no sabías que en realidad no podías matarme, ¿verdad? Esa es la voluntad de los dioses. A pesar de que has hecho lo que has querido, he permanecido ileso. Los dioses siempre me quieren. Puedes engañarme. Eso es bueno. ¿Puedes engañar a los dioses? Ja 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 ja. Yishiao ya no pudo contener su ansiedad. Quería encontrar algo más para golpearlo de nuevo, pero no había nada. Quería tomar más piedras grandes, pero se dio cuenta de que no había más piedras grandes alrededor. No había nada que pudiera usarse para lastimar a nadie. Gu Xinlong estaba a punto de escapar. Yishiao no tuvo tiempo de encontrar cosas fuera de la cueva. Iba a fallar esto. Yishiao apretó los dientes y entró en los espacios. Trató de encontrar algo en los espacios para lastimar a Gu Xinlong. Sin embargo, sabía claramente que no había nada feroz en los espacios. Solo había tesoros, plantas y ki espiritual. HMMM, puede haber algo más. Era el huevo que brillaba intensamente en este momento. Mirando el huevo, Yishiao estaba enojado. Preparé una trampa tan perfecta y atrapé con éxito a Gu Xinlong. Ahora es carne muerta en mi tablero. ¿Sabes por qué no pude matarlo? Porque soy demasiado débil. ¿Por qué soy tan débil? Pasé mucho tiempo recolectando recursos y tu maldito huevo se llevó la mayoría de ellos. Después de todos esos recursos, todavía no has salido del cascarón. Ahora me voy a morir, maldito huevo estúpido. Y en realidad estás disfrutando de un tiempo tan libre aquí. Como si nada te estuviera pasando. Idiota, ¿para qué estás brillando? Yishiao estaba tan enojado al pensar en eso. El huevo pareció sentir la llegada de Yishiao, por lo que se sacudió un poco. Parecía que se estaba riendo de Yishiao. ¿Te sacudiste? Me sacudiste el trasero. Yishiao estaba furioso. Agarró el huevo. No se dio cuenta de lo increíble que era. No había podido tocar el huevo antes, pero ahora solo lo había agarrado y lo había sostenido en su mano. Estaba tan enojado que sacó los espaces de inmediato. Maldijo ferozmente. ¿Cómo te atreves a reírte de mí, imbécil? Si voy a morir, tú mueres primero. Gu Xinlong estaba feliz porque estaba a punto de escapar. De repente, descubrió que Yishiao había desaparecido. Se sintió extraño al respecto. Y luego sintió que el poder del Hades cósmico se estaba volviendo más y más débil. Su otro hombro también pudo moverse. Básicamente, todavía no podía mover su cuerpo, pero al menos podía mover sus hombros. Gu Xinlong estaba bastante complacido de ver que la libertad le llegaría pronto. Esta fue realmente una crisis vital que le sucedió. Demostró que el Hades cósmico era realmente algo maravilloso. Decidió estudiar profundamente al respecto una vez que lo adquirió. Tal vez podría convertirse en su arma secreta que podría traerle la victoria conspirando contra sus enemigos. Cuando estaba a punto de ser libre, dejó de maldecir. Ahora estaba tranquilo y se sentía afortunado de que el maestro del decreto del loto púrpura no estuviera cerca, Gu Xinlong temía que hoy sería realmente su muerte si el maestro del decreto del loto púrpura regresaba. En sus pensamientos, aunque Feng Zilin no pudo matarlo, el maestro del decreto del loto púrpura definitivamente pudo aplastarlo. ¿Qué es esto? No es esta la bendición de Dios. Ahora Gu Xinlong comenzó a imaginar cómo podría matar al maestro del decreto del loto púrpura una vez que fuera liberado. Y entonces tal vez mataría al gran maestro de la creación de Danés. Sin embargo, pensó que el maestro del decreto del loto púrpura era la mayor amenaza para él. Feng Zilin, um. Gu Xinlong estaba lleno de ira en mente, voy a mantenerlo con vida. Lo dejaré vivir y sufrir durante al menos 100 años. Quiero que suplique la muerte todos los días, cada minuto, cada segundo. Quiero que me ruegue. ¿Cómo te atreves a conspirar contra mí? ¿Crees que puedes matarme? Gu Xinlong estaba lleno de odio en su corazón. Sin embargo, no entendía por qué Feng Zilin quería matarlo. Eso no es razonable. Lo que le ofrecí fue mucho más de lo que ya necesitaba. Capítulo 124. Aplastarte con un huevo. Nunca pensé en romper mi promesa en absoluto. Hablo en serio sobre ayudarlo a crecer fuerte. Mientras trabaje lo suficiente, incluso puedo ayudarlo a convertirse en el dominador de este mundo. Soy con mucha sinceridad. Básicamente. Debería ser mejor para él que yo esté vivo. No importa que, no tiene una motivación razonable para matarme, pero aún así lo hizo. Eso no es sabio en absoluto. Esto es tan extraño. Debe haber algo escondido detrás de todo esto. Tengo que averiguarlo. Cuando sepa todo sobre esto, lo torturaré toda su vida. Gu Xinlong estaba furioso y deshonrado. Había ofrecido mucho con sinceridad, pero fue engañado. Se sintió extremadamente enojado por esto. Sentía que siempre había sido un tonto. Se dio cuenta de que Feng Zilin seguía llevándolo por la nariz mientras planeaba matarlo. Aunque tenía razón. Eso fue lo que Ye Xiao siguió haciendo todos estos días. De todos modos, Gu Xinlong no permitiría que este Feng Zilin viviera bien por más tiempo. Por cierto, ¿cómo es que desapareció hace un momento? Ese fue un movimiento increíble. De hecho, no puedo moverme, pero todavía puedo sentir todo a través de mi mente espiritual. Sin embargo, ni siquiera me di cuenta de cuándo y cómo desapareció. ¿Cómo él hizo eso? ¿A dónde podría ir en esta cueva? Pensando en eso, de repente se dio cuenta de algo. Era algo obvio, pero no pensó en eso porque estaba ansioso. Estaba en una condición gélida aquí en la cueva. La temperatura era tan baja que incluso los cultivadores en el grado de Tianyuan no podrían quedarse aquí por mucho tiempo. Sin embargo, Feng Zilin pudo quedarse y moverse casualmente dentro de la cueva, aunque aparentemente era más bajo que el grado de Tianyuan. En realidad, era más informal que Wu Xinlong en un ambiente tan gélido. Ese es el ki gélido del Hades cósmico. Hay algo fuerte. Si no soy tan bien cultivado, no podría mantenerme a salvo en ese entorno, y pensando en eso, ya habría sido hombre muerto. Eso ayudaría mucho a Feng Zilin. El problema es cómo Feng Zilin se mantiene a salvo con su débil capacidad. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, una figura brilló en su vista. Feng Zilin estaba de nuevo frente a él. Oye, oye, estoy a punto de ser libre. Wu Xinlong miró felizmente a Yeshiao y habló con crueldad. Espera y verás. Feng. Llegaré a tu casa. Tu familia, jaja, todas las personas de tu familia, cortaré los brazos y las piernas de los hombres entre ellos y los haré rogar por la muerte. Vivirán el resto de sus vidas como gusanos. Las mujeres tendrán mucha más suerte, debo decir. Oye, oye. Mataré a esos feos inmediatamente y venderé esos bonitos al burdel. Haré que sirvan gratis allí, Feng Zilin, te atormentaré por el resto de tu vida, jajajaja. Yeshiao se burló, tú. Quizás la próxima vida. Gritó en voz alta. Incluso si voy a morir. Te arrastraré a la muerte conmigo. Siente mi último golpe, imbécil. Levantó el huevo en su mano y golpeó ferozmente la cabeza de Gu Xinlong. Rolpe. Yeshiao estaba desesperado ahora. Esto era lo último que podía intentar. No pudo matar a Gu Xinlong a pesar de que había planeado un gran plan. Estaba desilusionado y sin esperanza. Tenía que probar este. De todos modos, fue una especie de ataque suicida. No fue una acción para matar su aburrimiento. Este huevo era la sección clave en el espacio. Él lo sabía hace mucho tiempo. Podía ver que golpear a Gu Xinlong con este huevo, podría romper el huevo. Una vez que el huevo se rompiera, el espacio podría explotar con él, sin embargo, si tuviera que sacrificar el espacio para matar a Gu Xinlong, lo haría. Mueran juntos entonces. Es mejor que él me mate. Incluso si voy a morir, no lo dejaré vivir. El huevo se rompió rápidamente en la cabeza de Gu Xinlong. Gu Xinlong se rió salvajemente y dijo. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿No te sientes cansado? Ja ja ja, ah. De repente gritó. Eso fue impactante y sorprendente. Yie Xiao estaba atónito. Estaba asombrado. Él no esperaba esto en absoluto. La dura cabeza de Gu Xinlong en realidad, se rompió debajo del huevo. La sangre salpicó. Algo rojo y blanco seguía saliendo de su cabeza. Era como un poco de salsa de soja salpicada en un tofu. Una cabeza tan sólida en realidad se rompió con un huevo. Se rompió todo el cráneo. La cabeza de Gu Xinlong permaneció ilesa después de ser golpeada por todo tipo de armas. Sin embargo, ahora estaba roto por un huevo. Esa fue una nueva explicación del modismo, lanzar un huevo contra una roca. 1. Todos sabemos que es una tontería tratar de romper una roca con un huevo. Sin embargo, Yie Xiao fue como lanzar un huevo contra una roca esta vez. Sin embargo, de hecho, la roca estaba rota. El huevo estaba ileso. Gu Xinlong estaba gritando como el infierno esta vez. ¿Qué demonios es esto? Yie Xiao estaba atónito. Solo quería probar lo que pudiera porque antes no tenía remedio. Pensó que el mejor resultado sería la muerte mutua. Sin embargo, no esperaba causar un daño tan grande a Gu Xinlong. Yie Xiao volvió en sí mismo de inmediato. Era inútil pensar en algo poco realista de todos modos. Quería acabar con el hombre que tenía delante primero. Como el huevo funcionó, decidió seguir usándolo. Seguía atacando, golpeando y aplastando con el huevo. Aplastarte hasta la muerte. Morir. Morir. Muere debajo de mi huevo. Tu madre maldita hijo de perra, Yie Xiao no dudó. Mientras maldecía, levantó el huevo y lo golpeó una y otra vez. Gu Xinlong todavía estaba atrapado en la piedra a pesar de que sus hombros finalmente podían moverse. Estaba inconsciente debido al ataque repentino. Su cabeza estaba rota y su cuerpo estaba acalambrado. Estaba gritando al principio, y luego sus gritos se detuvieron. Yie Xiao lo había golpeado cientos de veces en tan poco tiempo. Para él, no hay que desperdiciar ni un segundo. Un poco más tarde, quizás el resultado sería diferente. Yie Xiao golpeó a Gu Xinlong con el huevo, desde la cabeza hasta el pecho, y luego siguió bajando. Estaba apuntando a algunas partes vitales al principio, pero después de unos segundos, siguió golpeando sin importar donde estuviera. Al final, siguió golpeando donde podía. Cuando se detuvo, Gu Xinlong finalmente se había convertido en un montón de puré de carne. Todo llegó a su fin ahora. Extrañamente, el cultivador superior del grado de Daoyuan en realidad había sido aplastado hasta la muerte por un huevo. Realmente fue asesinado por un huevo. Yie Xiao no fue responsable de todo esto. Era el huevo. Solo estaba ayudando al huevo balanceando su brazo. Eso es todo. El huevo debería tener la mayor parte de la gloria en esta batalla. Realmente no sé cómo matar a este bastardo si no fuera por este maravilloso huevo. Oh, Dios, realmente eres un buen huevo. Yie Xiao miró el huevo y sintió tanto sorpresa como felicidad. Era la sensación de escapar de las garras de la muerte. Cuando estaba totalmente desesperanzado, el huevo le mostró esperanza. Por otro lado, el Hades cósmico había dejado de liberar el Kigélido. Volvió tranquilo. Yie Xiao se sentó en el suelo y jadeó. Todavía no podía entender cómo todo llegó a esto. Todas esas armas afiladas no podrían lastimarlo, las piedras no podrían lastimarlo. Sin embargo, un huevo lo hizo. ¿Cómo? La carne aplastada frente a mí es real. Eso no puede ser falso. Yie Xiao respiró hondo y se sintió exhausto de repente. Fue la matanza más agotadora que había cometido en su vida. Fue el más difícil y agotador. Para matar a un villano, Yie Xiao casi muere exhausto. Incluso cuando había aplastado al hombre hasta la muerte, no entendía por qué podía hacerlo con un huevo. En este momento, del cuerpo destrozado de Gu Xinlong, de repente salió una corriente de niebla blanca. La niebla siguió elevándose y formó la forma de un hombre en el aire. La cara estaba clara en eso. Era Gu Xinlong. Yie Xiao se sorprendió y luego se dio cuenta de algo. En realidad olvidó que las personas del grado de Di Yuan ya podían cultivar almas. Mientras el alma no pereciera o se descompusiera, permanecería por un cierto período de tiempo. Durante el tiempo, si pudiera encontrar un cuerpo adecuado para poseer, el hombre podría vivir de nuevo. Cuanto más fuerte era el hombre, más tiempo podía permanecer su alma. Para el monarca Xiao, si su alma aún estuviera ilesa, podría quedarse por varios meses. Gu Xinlong estaba solo en el tercer nivel del grado de Di Yuan, por lo que su alma solo podía existir siete días. No importaba lo fuerte que fuera el hombre, cuando poseía un nuevo cuerpo, tenía que empezar de cero. Yie Xiao sabía todo esto claramente. Sabía que no podía tratar con el alma. Sin embargo, incluso si Gu Xinlong por suerte encontrara un cuerpo para poseer, no sería una amenaza para Iie Xiao al menos durante los próximos 20 años. En cambio, Gu Xinlong tendría que tener cuidado de no ser atrapado por Iie Xiao, porque él sería simplemente un Gu Xinlong ordinario que podría ser asesinado fácilmente por Iie Xiao. Entonces, a Iie Xiao no le importaba el alma. Él solo lo miró con indiferencia. El alma de Gu Xinlong miró fijamente a Iie Xiao y en realidad comenzó a hablar. ¿Por qué? Gu Xinlong flotaba en el aire. No se fue de inmediato. Estaba confundido y miró a Iie Xiao, ¿por qué me mataste? Confiaba tanto en ti y estaba dispuesto a ayudarte. Te di todos esos recursos y te daría más para ayudarte a convertirte en el gran maestro de la creación de Dan, incluso en el dominador de este mundo. Con mi apoyo, podrías alcanzar esa meta con solo pasar algo de tiempo. Pero lo acabaste tú mismo. Capítulo 125. El alma pereció a causa de un nuevo. Iie Xiao sonrió suavemente, je, je. Realmente no necesito ninguna razón especial para matarte. Gu Xinlong, ahora tu mente está separada de tu cuerpo físico. Eres solo un estado del alma. De todos modos, nunca volverás al reino King Yun así. Solo puede tratar de encontrar un cadáver fresco que esté muerto por no más de cuatro horas, para que pueda poseerlo. Si tienes la suerte, lo encontrarás. De lo contrario, desaparecerás del mundo. De hecho, incluso si lo encuentra, es muy posible que no sea adecuado para que lo cultive nuevamente. Iie Xiao sonrió suavemente, por supuesto. Puedes alejarte de mí lo más rápido que puedas para encontrar un cuerpo que poseer. Sé que no soy capaz de detenerte. Sin embargo, tengo muchas maneras de cuidarte de todos modos. Voy a encargar a la gente del gobierno que haga una búsqueda a nivel nacional. Una vez que haya algo extraño como que los muertos vuelvan a estar vivos, seré informado e iré a tratar con eso. Seguiré haciendo lo que sea necesario hasta que me asegure de que desaparezcas entre los vivos. Cuando obtienes un nuevo cuerpo para vivir de nuevo, eres solo una hormiga para mí, una hormiga que puedo matar tan fácilmente como mover un dedo. Jeje. Miró a Gu Jin Long con ojos agudos, entonces, nunca lo lograrás. Gu Jin Long gritó. ¿Por qué? ¿Por qué sabes tanto sobre la transición del alma y la posesión del alma? Dime. Solo quiero saber por qué me quieres muerto. ¿Por qué tienes que matarme? No hay razón para que me mates. Solo puedo beneficiarte. No tengo ningún efecto negativo para ti. ¿Por qué? ¿Y quién te crees que eres? ¿Qué te hace estar tan seguro de que esos hombres del gobierno te escucharían? Y luego, a la vista de los ojos asustados de Gu Jin Long, la cara de Feng Zilin estaba cambiando y retorciéndose lentamente. Después de un rato, un hombre joven y guapo apareció extrañamente frente a Gu Jin Long. Yishiao dijo suavemente. Soy el joven señor de la casa del general. Soy el único hijo del general del norte, entonces dime, ¿por qué crees que no puedo hacer que el gobierno me escuche? El rostro de Gu Jin Long parecía estar perseguido por fantasmas, el joven señor de la casa del general. Es razonable que el joven señor de la casa del general pueda controlar la fuerza militar de la capital. En este momento, Gu Jin Long sintió frío. Yishiao sonrió con frialdad y habló con suavidad. Mi nombre es Yishiao. Me pregunto, si reconoces este nombre o no. Gu Jin Long estaba extremadamente asombrado. Su alma temblaba un poco y su rostro estaba tan retorcido que apenas podía ser reconocido. Se asustó y gritó. Yishiao. ¿Eres Yishiao? ¿De verdad lo eres? Yishiao sonrió con la cabeza torcida. ¿Qué? ¿Pareces tener una impresión muy profunda por el nombre Yishiao? Gu Jin Long mostró una cara llena de miedo que no pudo reprimir. Era como escuchar el nombre de un demonio histórico. Tembló y dijo. Tú, tú, tú. Parecía darse cuenta de algo ahora. Estaba tan asustado que su alma casi se desvanecía por eso. Las dos palabras Yishiao fueron la mayor pesadilla en lo profundo de su corazón. Cada vez que pensaba en ello, se sentía aterrorizado. Solo al escuchar este nombre, le recordó el día en que Yishiao Monarch luchó solo contra las tres facciones. El monarca Yishiao luchó solo con una espada y los hombres que mató ese día podrían apilar una montaña. El mundo llegó a la oscuridad a causa de ello. Inumerables hombres de las tres facciones que eran mucho mejores y mucho más fuertes que Gu Jin Long murieron uno tras otro bajo el monarca Yishiao. Los gritos que hicieron cuando estaban a punto de morir habían estado conmocionando el corazón de Gu Jin Long todo el tiempo. Todos los cultivadores superiores de las tres facciones se unieron para cazar a Yishiao. Fue una cacería de 30.000 millas de largo. Nunca se detendrían hasta que el monarca Yishiao muriera. Los hombres de las tres facciones salpicaron su sangre fresca hasta el fondo. El camino de 30.000 millas fue construido por innumerables cadáveres de los cultivadores superiores de las tres facciones. Al final del día, finalmente mataron al demonio. El monarca Yishiao se desvaneció, tanto su vida como su alma. Sin embargo, esa batalla había debilitado severamente a las tres facciones, y las tres facciones se unieron después de ese día. Cuando la gente pensaba en ese día ahora, todavía se sentían aterrorizados. Cuando soñaban con eso por la noche, sudaban. Incluso los cultivadores superiores mayores solitarios en las tres facciones seguían sintiéndose arrepentidos de no haberse unido a la batalla ese día. Ahora sus sectas se debilitaron a una etapa que fue hace más de mil años. En este momento, Gu Xinlong volvió a escuchar sobre este horrible nombre. Yishiao. Al escuchar la voz fría de este Yishiao, mirando su hermoso rostro, Gu Xinlong pareció ver al monarca Xiao burlándose de él en este momento. La última vez que vio esa burla fue cuando hizo un ataque fatal al monarca Xiao mientras estaba exhausto. En ese momento, el monarca Xiao estaba casi al final, sin embargo, le habló con desdén a Gu Xinlong mientras Gu Xinlong retrocedía. Gu Xinlong, un día, sabrás cómo la sonrisa del monarca Xiao parece. Esas palabras se convirtieron en una pesadilla que persiguió a Gu Xinlong durante toda su vida. Después de asegurarse de que Xiao Monarch estaba muerto, finalmente volvió un poco a sí mismo. No importa lo horrible que fuera, ahora es hombre muerto. ¿Cómo podría un hombre muerto hacerme algo de todos modos? Eso fue lo que pensó. Sin embargo, nunca hubiera esperado escuchar sobre el nombre que más temía en su vida, hoy. ¿Estás, tú, estás? Gu Xinlong estaba temblando. Miró a Ye Xiao con un miedo azul. ¿De qué estás hablando? Ye Xiao habló suavemente, ¿de verdad estás tan sorprendido? ¿Has olvidado mis palabras? Te haré saber cómo se ve la sonrisa del monarca Xiao. ¿Recordar? Cuando terminó esto, Gu Xinlong gritó y gritó de terror. Ah. Gu Xinlong se asustó. ¿Eres tú? Realmente es. Tú, tú, estás vivo, en realidad estás vivo. ¿Estás vivo? Ye Xiao se burló, antes de que todos mueran. De ningún modo. No quiero morir antes que ustedes. Gu Xinlong estaba gritando. Salió corriendo de la cueva inmediatamente. Simplemente huyó como el infierno. Ahora sabía quién estaba parado frente a él. Era la leyenda de una generación, el monarca Xiao. Gu Xinlong había perdido el último hilo de su voluntad de lucha ahora. Mantenerse con vida era la prioridad que tenía en mente en este momento. Bajo el horror, incluso olvidó que Ye Xiao no tenía la capacidad de matar un alma en este momento. Ye Xiao miró cómo el alma se escapaba. Él no lo detuvo. Sabía que todavía era incapaz de hacerlo. Tuvo que esperar hasta que Gu Xinlong encontrara un cuerpo para poseer. Y luego mataría a Gu Xinlong cuando volviera a vivir. Esa era la única forma en que podía hacer que Gu Xinlong desapareciera por completo. Sin embargo, algo sucedió de repente. El alma, Gu Xinlong gritó de la nada. Había una sensación de desesperación en ese grito. Mientras estaba a punto de salir de la cueva cubierta de hielo, un enorme poder de succión lo golpeó de repente. De hecho, Ye Xiao estaba atónito al mismo tiempo. No fue por el grito. Fue porque el huevo que se sacó para aplastar a Gu Xinlong y se tiñó de sangre se estaba volviendo limpio y claro nuevamente. Volvió a brillar con cierto brillo. Además, el huevo en realidad estaba flotando en el aire por su cuenta. Simplemente estaba flotando allí. Mientras tanto, creó un poder de succión extremadamente fuerte. Ese poder era diferente al de la des cósmico anterior. No funcionó en personas vivas como Ye Xiao, pero funcionó de manera efectiva en almas como Gu Xinlong. Gu Xinlong luchaba y gritaba horrorizado. Estaba siendo arrastrado poco a poco. Él completamente no tenía poder para resistirlo. Y luego fue arrastrado al frente del huevo. El extraño huevo de marfil de repente emitió un tenue brillo blanco. El brillo cubrió toda el alma de Gu Xinlong. Al momento siguiente, el rostro de Gu Xinlong mostró un miedo extremo y desesperación. Siguió gritando. Ayuda, por favor, déjame ir, ayúdame, ayúdame, por favor, señor monarca, señor monarca, por favor, te lo ruego, ayúdame, lo haré. Sé tu sirviente por el resto de mi vida y todas mis vidas por venir, por favor ayúdame, ah. Lo juro por Dios con mi alma, señor monarca. Gu Xinlong siguió rogándole a Ye Xiao. Fue una escena repugnante. Sin embargo, Ye Xiao no tenía idea de qué sucedió exactamente en este momento, después de todo, no podía escuchar una palabra de Gu Xinlong. Incluso si lo supiera, no querría un sirviente como Gu Xinlong. Él solo lo miró con una expresión desconcertada. Bajo la cubierta del tenue brillo blanco, el alma de Gu Xinlong comenzó a derretirse. El cuerpo, los brazos y las piernas, los rasgos faciales. Su alma se estaba derritiendo en la niebla blanca. Gradualmente, la voz de Gu Xinlong se volvió más y más débil hasta que finalmente se detuvo. En el aire, solo fluía la tenue niebla. Esa debe ser el alma de Gu Xinlong en transición a energía pura. Al darse cuenta de esto, Ye Xiao no pudo evitar respirar profundamente. ¿El huevo extraño es en realidad tan cruel y feroz? ¿Tan diabólico? Después de un rato, el huevo se sacudió. De repente, vino un vendaval y la energía formada por el alma derretida de Gu Xinlong se movió alrededor del huevo. En solo unos segundos, la energía desapareció. El alma de un cultivador superior del grado de Daoyuan en realidad fue derretida y absorbida por un huevo. No quedó rastro. Ye Xiao sintió frío en la espalda debido al miedo. En solo unos minutos, Gu Xinlong se había desvanecido por completo en el mundo. Incluso el alma se había ido por completo. El alma se había desvanecido y dejaría de existir para siempre. El huevo bajó lentamente al suelo temblando. El brillo a su alrededor comenzó a atenuarse antes de que finalmente se detuviera. El extraño patrón en su superficie se incrementó bruscamente y se volvió más claro. Ye Xiao estaba totalmente asombrado. Se acercó al huevo y lo miró fijamente, murmurando. ¿Tú, qué clase de monstruo eres? No entiendo, Gu Xinlong en realidad fue asesinado por un huevo, y luego su alma fue completamente derretida y absorbida por el huevo. Capítulo 126. Hacerse rico esta vez. El huevo era realmente increíble, pero por ahora seguía siendo un huevo. Ciertamente no podía responder a Ye Xiao. Eres solo un huevo. No eres otra cosa, ¿por qué eres tan duro? Eres solo un huevo. ¿Cómo es que puedes chupar el alma de un cultivador superior? ¿Por qué? ¿Qué te dio a luz? Ye Xiao estaba tan confundido y curioso. Incluso el huevo de dragón legendario, no tiene este tipo de poder, ¿verdad? El huevo permaneció en silencio en la mano de Ye Xiao. Los extraños patrones en su superficie brillaban como si estuvieran molestando a Ye Xiao. Pequeño tonto tonto. Hablando con un huevo. Y en realidad haciéndole preguntas, ¿le dio una patada en la cabeza a un burro o algo así? El huevo no tuvo ninguna respuesta, por lo que Ye Xiao finalmente lo devolvió a los espacios. También devolvió el Hades cósmico. Al momento siguiente, comenzó a buscar el puré de carne frente a él. Por supuesto que no era un pervertido que se prepararía para hacer bollos de carne humana o moler los huesos restantes hasta convertirlos en polvo. No importa que, esta pila de puré de carne ya no era Gu Xinlong. No significó nada. Después de un tiempo, Ye Xiao descubrió un anillo de estilo antiguo dentro de ese puré de carne. Lo puso en su mano y luego lo puso en los espacios. Operó el ki púrpura que se elevaba hacia el este para incinerar los fragmentos de alma remanentes de Gu Xinlong. Gu Xinlong estaba muerto, por lo que su mente espiritual se había desvanecido. El hechizo de restricción en el anillo ahora era como una broma para Ye Xiao. Xiao Monarch tenía al menos 10 formas de romper el hechizo de restricción y abrir el anillo. Tengo que revisar mi botín de guerra ya que el idiota está muerto ahora. Ye Xiao estaba emocionado. Gu Xinlong debe haber recolectado muchos tesoros. Esta es la primera gran ganancia inesperada. Supongo que durante mucho tiempo, este debería ser el único recurso que pueda obtener que pertenezca al reino Kim Yun. Murmuró. No será fácil obtener cosas como esta a partir de ahora, a menos que pueda regresar al reino Kim Yun. Después de un tiempo, Ye Xiao sacó un anillo espacial de estilo antiguo de los espacios. Había pertenecido a Gu Xinlong, pero ahora pertenecía a Ye Xiao. Oh, el anillo en realidad está hecho del corazón de las estrellas, de hecho, vino de una gran secta. Ye Xiao elogió. El corazón de estrellas fue el mejor material para hacer el anillo espacial. El anillo que usó Ye Xiao en su vida anterior también se hizo con el corazón de las estrellas. Había una imagen de una espada tallada en el anillo. La espada rodeó el anillo y había algunas palabras en él, soy el dragón de todas las edades. 1. Al mirar la frase, Ye Xiao frunció los labios y murmuró. Eres el dragón de todas las edades, pero te convertiste en un fantasma cuando me conociste. Casualmente limpió el anillo y el hechizo de restricción en ese anillo desapareció. Abrió el anillo y revisó su contenido, entonces casi se desmaya. Dios mío. No esperaba que Gu Xinlong fuera tan rico. Estaba extremadamente sorprendido por lo rico que era el tipo. El monarca Xiao siempre había sido poderoso, pero siempre había sido pobre. Cada vez que obtenía algunos materiales de cultivo, no podía esperar para usarlos todos, nunca tenía nada guardado. Ahora, en el anillo de Gu Xinlong, en realidad había tantos materiales que se acumulaban como una pequeña montaña. Ye Xiao casi se desmaya debido a la emoción. No puedo imaginar cuánto tiempo podría ahorrar debido a estas cosas. Además, todas las cosas fueron ordenadas y mostradas claramente. Gu Xinlong aparentemente era un tipo cauteloso. Este tipo debe haber traído todas sus colecciones con él, eso es razonable. Un hombre como él no dejaba de preocuparse sin importar dónde pusiera sus tesoros. Solo se sentiría bien si todas estas cosas estuvieran en su mano. Y Xiao se rió, pero todos cayeron en mi mano ahora. Empezó a comprobar esas cosas con los ojos llenos de codicia. Había una gran cantidad de jades espirituales de baja calidad, más de 10.000 piezas, todas en color marfil. Había decenas de miles de jades espirituales de calidad media, todos en color blanco. También había miles de jades espirituales de alta calidad, todos en color dorado claro. Lo más sorprendente es que en realidad había dos piezas de jade espiritual púrpura que tenían el tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y Xiao nunca había visto tal tipo de jade espiritual, incluso en su vida anterior. ¿Podrían ser estos el jade espiritual supremo que solo existe en el mito? Y Xiao los sostuvo en la mano y sintió que lo invadía una densa corriente de puro poder espiritual. De repente, se sintió incapaz de respirar porque estaba rodeado por el poder espiritual puro. ¡Qué denso era el ki espiritual! Y Xiao se sorprendió. Estos son definitivamente los jades espirituales supremos. Esa es una corriente bastante densa de ki espiritual. Revisó los jades espirituales y luego continuó revisando las otras cosas. A su izquierda, había materiales médicos apilados ordenadamente. Cada uno de ellos estaba en alta calidad. Lo más importante, todos estos materiales médicos fueron clasificados por recetas. Los materiales que estaban en la misma receta se amarraron juntos. Había montones de ellos estando juntos. Eso es muy considerado. Gu Xinlong realmente merecía algunos elogios por esto. Sonrió y luego descubrió que había otras cosas en el anillo espacial. Había algunos metales extraños, cuentas tan raras e incluso, libros de artes marciales. Y Xiao los revisó todos y sonrió de oreja a oreja. Voy a ser rico. Voy a ser verdaderamente rico esta vez. Además, en realidad había muchos otros anillos espaciales dentro de este anillo espacial. Deben haber sido robados por Gu Xinlong de algunos hombres pobres. Mirando todo esto, Y Xiao se sorprendió nuevamente. Dentro de esos anillos espaciales, debe haber muchas cosas, aunque su contenido no sería tan abundante como el anillo espacial de Gu Xinlong. Quienquiera que tuviera un anillo espacial en el reino Kim Yun nunca fue un hombre común. Además, Gu Xinlong puso todos estos anillos dentro de su propio anillo, lo que significa que debe haber algo bueno en esos anillos. Y Xiao estaba encantado. Iba a ser locamente rico esta vez. Sin embargo, de repente pensó en algo. Dio una palmada y habló con decepción. Oh. Realmente fui un tonto. Mirando estos anillos, se dio cuenta de que era un desperdicio que nunca había recolectado anillos en su vida anterior, a pesar de que había matado a tanta gente en ese entonces. Después de matar a alguien, siempre se giraba para irse. ¿Cómo es que no lo hice de esta manera? Y Xiao estaba molesto, no fui tan estúpido, ¿verdad? Sin embargo, se olvidó de una cosa. En toda su preciosa vida, estuvo siendo perseguido durante el 80% de su tiempo de vida, incluso cuando mató a alguien, ¿cómo podría tener tiempo para tomar el anillo? Tuvo que correr por la vida. De hecho, no estaba tan apurado. Al menos había tomado el anillo del maestro del decreto del loto púrpura, sin embargo, estaba muy contento con eso, ¿no? Ahora en realidad estaba gimiendo al respecto. Debe estar muy feliz ahora. He pensado en hacerme realmente rico hoy cuando salga de casa. Ja 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 ja. Y Xiao murmuró con placer y luego se puso de pie. Cuando estaba a punto de irse, se dio cuenta de que toda la montaña estaba cubierta de hielo. Si quería salir, tenía que atravesar una capa de hielo de más de 10 metros de espesor. No fue una dificultad tan grande para Ja 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 en este momento. Operó el ki púrpura que se eleva hacia el este y usó su energía yang pura. Después de un tiempo, ya había salido de la cueva y el hielo allí se había derretido. Se bajó y llegó al suelo que también estaba cubierto de hielo. Mirando la escena, jadeó con admiración. Esto es tan hermoso. Había una montaña de hielo a la vista bajo la luz del sol. Era como un diamante de tamaño enorme que brillaba con brillos coloridos y vívidos. Las luces eran como arcoiris colgando del cielo. Al mismo tiempo, sopló. La manga de Ja 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 revoloteó. Estaba respirando el aire fresco y de repente sintió que estaba en otro mundo. Ni siquiera podía creer lo que había experimentado en la cueva hace un momento. En realidad mató a un enemigo invencible mientras estaba en el grado de Dijuan. Había matado a Gu Xinlong, que estaba en el tercer nivel del grado de Daoyuan. Esa fue realmente una hazaña asombrosa y magnífica. Era un milagro que nadie creería. No importa qué tipo de esquema o método usó, el hombre que debería ser considerado tan poderoso como los dioses finalmente murió en la mano de Yishiao. Ese fue el primer enemigo poderoso que Yishiao había matado en su vida actual. Y el primer viejo enemigo que tuvo en su vida anterior. Yishiao mató a su fuerte enemigo y se paró sobre la montaña de hielo, alabando y mirando la asombrosa escena que tenía ante él. Sin embargo, no sabía que en toda la ciudad de Chen Xin, la gente estaba febril en este momento. Una vista histórica apareció de repente en la ciudad de Chen Xin. Era una escena increíble que nunca se había registrado en la historia. A unos 150 kilómetros de la capital, apareció de repente una montaña de hielo, aunque en ese momento era un verano caluroso y la gente sudaba sin siquiera moverse un poco. En solo seis horas, apareció de repente una gran montaña de hielo. El hielo cubrió mil millas. Inumerables corrientes de luz brillaban en diferentes colores por todas partes. Toda la ciudad estaba iluminada por una mezcla de diferentes luces. Cuando Yishiao estaba trabajando tan duro para matar a un cabrón, esta increíble escena ya había conmocionado a todos en la capital. Eso fue demasiado asombroso y demasiado obvio para cubrirlo. El verano nunca volvió a ser caluroso. La temperatura bajó repentinamente. Eso era algo que todos podían sentir claramente. Fue anormal. La gente estaba toda confundida al respecto. No sabían lo que estaba pasando. Mientras la temperatura estaba bajando, a pesar de que todas las personas se sintieron cómodas durante el comienzo, de repente sintieron que el frío se había vuelto terriblemente helado. Se volvió tan frío en segundos. Eso fue inaceptable. Era verano en este momento. Nadie ignoraría un cambio tan extraño. Siguieron adivinando. ¿Podría haber algún gran agravio que hizo que los dioses nos trajeran la nieve en el verano? De lo contrario, ¿por qué el clima cambió repentinamente? Pronto, la gente finalmente descubrió al culpable del cambio de temperatura. Fue por la montaña de hielo fuera de la ciudad. La noticia de repente conmocionó a todos en la capital. Todos lo supieron en un instante. Fue una noticia extraña e impactante que todos sabían. Cuando Yeshiao terminó con Gu Xinlong, ya venían muchas personas y fuerzas. Capítulo 127. Una maravilla de todas las edades después de todo, todos querían ver tal maravilla histórica. Cuando sucedía algo maravilloso, quien llegaba antes tenía más posibilidades. Todos tenían la misma vista. Nadie quería quedarse atrás. En el palacio real, un oficial le informó al rey, su alteza. Hay una escena maravillosa que sucedió de repente. Es un verano caluroso en este momento, pero fuera de la capital, aparece una montaña de hielo que congela la tierra a más de 100 millas de distancia. El hielo es tan frío que nunca se derretirá. Esa es una escena maravillosa. Debe ser una buena señal. Significa que los dioses están bendiciendo nuestro reino, creo. Todos los hombres en el palacio real siguieron alabando al rey. Debe ser la recompensa de los dioses para nuestro amado rey que siempre es trabajador y se preocupa por su pueblo, él es el único rey verdadero de todos los tiempos. Larga vida al rey. Qué rey tan sabio. El rey, unirá toda la tierra y gobernará para siempre. El rey había sentido curiosidad por la extraña montaña de hielo. Después de que los oficiales lo describieran como una buena señal dada por los dioses, se emocionó. Inmediatamente dio la orden de prepararlo y llevarlo hacia la montaña de hielo. Quería ver la bendición del dios con sus propios ojos. Por lo tanto, todo el palacio real estaba ocupado en todas partes. Como el rey iba a dejar el palacio real, todos en el palacio seguramente deberían estar trabajando en ello. En el corto periodo de tiempo que se avecinaba, documentos de todo el reino volaron hacia el rey como una gran multitud de cuervos. De repente, hubo elogios por todas partes. Yishiao no esperaba que la trampa que había tendido para cuidar a su enemigo en realidad hubiera traído una señal maravillosa al reino de Chen. La montaña de hielo no se derritió ni un poco a pesar de que el clima era muy caluroso. La montaña se quedaría para siempre. Se convertiría en una maravilla de toda la tierra de Anjang. La montaña de hielo se formó porque el quí gélido que fue emitido por el agitado hades cósmico se mezcló con la montaña. El hades cósmico se agitó por los hades espirituales que absorbió. Ese quí gélido estaba en una extensión que ya estaba fuera del límite de la tierra de Anjang, por lo que no estaría influenciado por el clima en la tierra de Anjang. Así, verano o invierno, la montaña de hielo permanecería para siempre. Afortunadamente, aunque el quí gélido era una energía extremadamente fría, no se extendió sin limitación. Cuando el hades cósmico se calmó, dejó de extenderse. Si hubiera suficientes jades espirituales para mantenerlo agitado, el quí gélido definitivamente se convertiría en un desastre para la tierra de Anjang. Si el quí gélido se extendiera ampliamente y se convirtiera en un desastre, Yishiao seguramente intentaría todo lo posible para resolverlo. El quí gélido emitido por el hades cósmico estaba por encima de la capacidad de los hombres en la tierra de Anjang. Sin embargo, era una situación diferente para Yishiao ya que tenía el quí púrpura que se elevaba hacia el este. Lo había estado usando para absorber el quí gélido varias veces, por lo que ahora tenía bastante experiencia con él. El hades cósmico había absorbido una gran cantidad de poder espiritual de los hades espirituales. Aunque había emitido una enorme cantidad de quí gélido, si Yishiao quisiera expulsarlo todo, podría terminarlo en unos tres años. Sin embargo, Yishiao no quería. Ya era demasiado impactante crear una montaña de hielo tan grande. Si lo hizo desaparecer, si lo atraparon trabajando en eso, eso no fue algo bueno para él. Yishiao suspiró con alabanza por la maravillosa vista y luego se preparó para regresar a casa. Esta vez, estaba realmente agotado. Cuando llegó a la mitad de la montaña, se encontró con mucha gente caminando en filas desde todas las direcciones. Dios mío. ¿Por qué hay tanta gente? Yishiao estaba asustado. Algunos de esos hombres se dieron cuenta de que se dirigían a una montaña de hielo, por lo que no podían llegar allí sin sus prendas superiores. Así que volvieron a casa a buscar algo de ropa o compraron algo de ropa cerca. Seguro que algunos empresarios aprovecharon para sacar toda la ropa sobrante del invierno pasado, y la vendieron en el camino, la verdad es que fue una decisión muy acertada y su ropa se agotó rápidamente. Yishiao estaba atónito por lo que había visto. Aparentemente, había subestimado la curiosidad de la humanidad. Solo habían pasado seis horas desde que el Hades cósmico emitió el Kigélido. En tan poco tiempo, en realidad apareció un gran cambio en la ciudad. Volvió a mirar a la montaña de hielo. Todo el lugar estaba blanco como la nieve. Creo que soy demasiado llamativa con mi ropa negra. Era mejor temprano que tarde para alejarse de todo esto. Yishiao inmediatamente se sentó en el piso de hielo y estiró la pierna. Dispara, dispara, dispara. De hecho, bajó la montaña rápidamente deslizándose. Sin embargo, no sintió nada extraño al respecto, excepto un pequeño dolor en el trasero. Aquellos que estaban más cerca de Yishiao actuaron como si hubieran encontrado una nueva tierra y gritaron. Guau, mira. Hay un hombre que se desliza desde la montaña. Yishiao maldijo. Tienes unos malditos ojos afilados, imbécil. Tuvo que cambiar de posición, así que se dio la vuelta y dejó que su cara tocara el suelo. Y luego escuchó a alguien decir. Vaya, es increíble. De hecho, se desliza con la cara hacia abajo, antes se deslizaba con el trasero en el suelo. La ropa está rota en su trasero, ahora con la cara hacia abajo, su trasero está afuera. ¿Qué trasero tan pálido y apretado es? Maldición. Yishiao estaba avergonzado. Se quedó sin palabras con todo esto. Este maldito tonto realmente tiene unos ojos extremadamente agudos. La maravillosa montaña de hielo está justo frente a ti y ¿por qué sigues fijándote en mí? Además, mi trasero está fuera, que así sea, ¿por qué necesitas comentar sobre eso? Murmuró en su mente. Todas las personas tienen trasero y se ven iguales. La diferencia está entre las caras. Mientras mantenga mi rostro cubierto, nadie me reconocerá. Dudo que puedas reconocerme con mi trasero, no importa cuán agudos sean tus ojos. Soportó la vergüenza y siguió deslizándose hacia abajo. Cuando estaba a punto de llegar al pie de la montaña, un árbol cubierto de hielo apareció de repente frente a él, metiéndose justo entre sus piernas. Con la cara hacia el suelo, Yishiao no lo notó en absoluto, simplemente se deslizó. Así que... Puff. El árbol tuvo un contacto extremadamente cercano con su entrepierna, chocaron ferozmente. K. El árbol en realidad se rompió. Oh, oh, mi, su rostro de repente se torció. Ahora estaba sufriendo un dolor que podía describir como algo peor que la muerte, sin embargo, todavía se estaba deslizando hacia abajo. Puff. Volvió a chocar contra otro árbol. El árbol no se rompió esta vez, pero rebotó. Después de varios rebotes, finalmente llegó al valle. Acurrucó su cuerpo y torció su rostro como un camarón. Sus manos seguían frotando su entrepierna, y salió corriendo de ese lugar siendo atormentado por el dolor. Mientras se movía, seguía jadeando. Maldita sea, ese fue un golpe duro. La gente seguía llegando de todas direcciones. Yishiao no querría exponerse con seguridad. Si lo vieran y lo reconocieran, tendría que pasar el resto de su vida riéndose de él, en lugar de reírse. Así que siguió moviéndose con el rostro cubierto por las manos. En su camino, en realidad agarró una túnica. Bueno, de hecho era un robo, pero también era una explicación adecuada de que lo estaba tomando prestado. Era un vendedor de túnicas que estaba negociando con su cliente. Ambos se estaban emocionando. Quiero decir, eres demasiado malvado, ¿no? Sin mencionar que ahora es verano, incluso si es invierno, esta túnica debe venderse en tres fichas de plata. Ahora realmente quieres 45, ¿tienes conciencia? Los dioses te están mirando. Yo lo vendo y tú lo compras. Hacemos un trato, que así sea. Nunca hago trampa, el invierno es invierno de hecho, mientras que el verano es verano. Una bata que debería venderse en invierno ahora se vende en verano. Eso es lo que te debe llevar. Tienes mucha razón sobre los dioses. Ellos están mirando. No es su decisión decir si es un precio justo o no. Los dioses hicieron tal lugar con tal temperatura. Eso significa que es la voluntad de los dioses entonces. Obedecer la voluntad de los dioses, entiendes. Tú, tú, eres vergonzoso, ¿cómo puedes ser tan desvergonzado? El cliente era un hombre normal. Tenía una experiencia limitada y era corto para discutir. ¿Cómo podría argumentar contra el experimentado hombre de negocios? El cliente se había exasperado, pero de repente, sintió que un viento soplaba a su alrededor y el vendedor de batas recibió un golpe en la cara. K. El cuerpo del vendedor rodó en el aire durante varias vueltas hasta que cayó de espaldas al suelo. La bata en su grano ya no estaba. Una voz venía hacia él, estúpido tonto. Yo no hice la montaña de hielo para que hicieras tu fortuna. Si te atreves a hacer esto de nuevo, te quitaré la miserable vida. La voz vino muy lejos de allí, pero se escuchó tan claramente. Sin embargo, el hombre que habló era invisible. Yishiao estaba bastante avergonzado en este momento. El suyo estaba casi desnudo, por lo que sintió la necesidad de encontrar algo para cubrir su cuerpo. El vendedor de batas malas tuvo mala suerte. Ese golpe en su rostro fue hecho por Yishiao porque no le gustó lo que le hizo a su cliente. De hecho, ya era bastante gentil porque sólo quería darle una lección a ese hombre. Si realmente quisiera castigar duramente al hombre, ese golpe en la cara ya le habría roto la cabeza. El hombre estaba asustado y aturdido. Después de un rato, se arrodilló y se inclinó. Me equivoqué. Me equivoqué. Por favor perdóname, Dios. Cuando volvió a su negocio, los precios de sus túnicas se habían vuelto justos. Por el resto de su vida, nunca más se atrevería a subir los precios. Por eso, sus túnicas se agotaron más rápido. También obtuvo el título de vendedor bueno y amable del año. Su negocio se hizo más y más grande. Después de unos años, había ganado miles de millones. Después de eso, había puesto la palabra integridad en su corazón como su lema. En sus tiempos libres, siempre murmuraba sobre la increíble experiencia con Dios. Seguía diciéndole a la gente que lo que tenía ahora se lo había concedido Dios. Si el Dios no le hubiera dado un golpe en la cara, no se habría dado cuenta del lema que debería tener en los negocios. Capítulo 128. Cena en el palacio de Huayang Yishiao vestía una bata de algodón impropia. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, operó su arte marcial para limpiar el olor a sangre y las manchas de sangre en su cuerpo. Finalmente, suspiró aliviado. Notó que había muchas chicas alrededor de la puerta. El olor de sus perfumes llegó hasta él de una manera picante. Era un grupo de viaje femenino saliendo de la ciudad. Deben dirigirse a la montaña de hielo. De hecho, viajan en grupos. De hecho, este grupo de chicas obviamente fue formado por las amigas hermanas de Suyeyue. Algunas de ellas eran hijas de los oficiales principales, mientras que otras eran princesas del clan real. Había chicas de casas nobles y también hijas de hombres ricos. De todos modos, no habría chicas de familias pobres o casas ordinarias en este grupo. Yishiao fue como encontrarse con algunas serpientes y escorpiones. Rápidamente se escondió a un lado. Si lo atrapaban estas chicas, tendría que ir con ellas como compañía. Eso realmente sería una suerte de mierda para él, acababa de regresar de la montaña de hielo y no quería volver. Debo estar enojado si vuelvo allí de nuevo. Era más que suficiente para él experimentar esa escena memorable en su vida. Ese grupo de chicas pasó junto a Yishiao en sus sedanes colgantes. De hecho, se alinearon en una cola muy larga. A su alrededor, había guardias de sus casas caminando y mirando a la gente en la calle, como si todos los hombres a su alrededor fueran pervertidos. Yishiao siguió escondiéndose entre la multitud y miró al gran grupo de chicas de clase alta que colgaban. Tenía ganas de extrañar a alguien. En este grupo, debería haber una chica con la que estuviera familiarizado. Entonces, si sentía que extrañaba a alguien, ese alguien debía ser la chica, Suyeye, Lady Su. A ella siempre le gusta unirse a los grandes eventos. ¿Por qué no está en el grupo? Eso es raro. Yishiao miró con más atención y descubrió que, de hecho, no había ningún sedán del palacio de Huayang. Sintió que era extraño. Por lo general, cuando sucedía algo como esto, Suyeye estaría muy ansiosa por unirse a ese evento con su grupo de hermanas. Una de las razones por las que tenía tanta prisa por abandonar la montaña era que no quería que Suyeye lo reconociera. Si se encontrara con ella, aunque estaba disfrazado de Feng Zilin. Suyeye estaba demasiado familiarizada y preocupada por Yishiao. No querría correr el riesgo de ser expuesto. Además, acababa de salir de una batalla de vida o muerte, por lo que estaba mental y físicamente exhausto. No estaba en una condición estable, por lo que no podía estar seguro de poder cubrirse bien frente a Suyeye. ¿Cómo es que ella no se une a su grupo esta vez? Los humanos eran de esos que nunca dejan de buscar problemas. Acababa de orar para que la chica no lo atrapara o para que la chica dejara de unirse a este evento por solo un día. Sin embargo, cuando ella realmente no apareció, en realidad se preocupaba por ella. Sentía que se había perdido algo importante. Estaba perdido en sus pensamientos y luego, de repente, su expresión cambió. Él murmuró. Oh, no. Aceleró como una estrella fugaz hacia algún lugar dentro de la ciudad. Se había dado cuenta de la razón por la cual la chica no asistió a este evento. Era el día en que el príncipe Huayang se uniría a la batalla al día siguiente. Entonces, hoy, deben estar preparándose para tener su cena familiar. Fue la cena antes de que el príncipe Huayang fuera a la batalla. Fue la última unión de la familia antes de que él fuera a la guerra. Incluso si Suyeye fuera libre de salir, definitivamente se quedaría en casa con su padre. Por el momento, la noche estaba a punto de llegar y el cielo estaba a punto de oscurecerse. Fue en el palacio de Huayang. El palacio era bastante diferente de lo que solía ser. Había luces de colores colgando por todas partes. La puerta del palacio solía estar cerrada, pero ahora estaba abierta de par en par. Había una lanza larga a la izquierda de la puerta y una gran espada ancha a la derecha. Las armas, en lugar de los guardias, en realidad estaban protegiendo la puerta cuando estaban a punto de salir a la batalla. Desde la puerta, había dos líneas de espadas anchas que conducían al pasillo del medio. Cada espada ancha tenía aproximadamente un metro de largo sin la empuñadura. El filo de las espadas brillaba. Las espadas emitían un aura fría bajo las coloridas luces de todo el palacio. Todos los hombres que pasaban por las espadas anchas podían ver claramente su rostro dentro de ellas. Junto con la vista completa de las sombras de las espadas, también se avecinaba esa feroz intención asesina. Si algunos cobardes pasarán ocasionalmente por la puerta del palacio de Huayán, estarían muy asustados y se enfermarían. Quienes caminaron por allí constantemente eran todos soldados y generales. Ninguna de las sirvientas estaba dispuesta a servir frente a la casa. Todos estaban teniendo un día libre. Algunos de ellos estaban descansando en el patio trasero mientras que la mayoría se había ido a casa. Hoy, quienes saludaban a los invitados y servían en la casa eran todos soldados vigorosos que habían pasado por cientos de batallas. Todos estos soldados se movieron rápido. Sus ojos se veían tan diferentes a los que normalmente saludaban a los invitados en la casa. Eran como águilas que habían estado muriendo de hambre durante tanto tiempo, y ahora finalmente estaban buscando a sus presas. Había una sensación de fiebre en sus rostros. Había una mirada sedienta de sangre en sus ojos. Porque, estaban a punto de ir a la guerra. La bandera del príncipe Huayán bondearía alrededor de la batalla. La sangre de estos hombres sería salpicada en el campo de batalla, el lugar más perfecto para que murieran. Sus vidas serían como las hermosas flores nocturnas. A pesar de que sólo florecieron en un instante, este destello fue suficiente para que no se arrepientan. Los clarines tenían una melodía sombría de repente. Sólo deberían usar este tipo de clarines en la batalla. En este momento, en realidad seguían tocando clarines respondiéndose el uno al otro. Después del primer clarín, sonó a otro no muy lejano. Los clarines seguían y seguían con el mismo ritmo. Después de un tiempo, sonaron muchos clarines de todas las direcciones que se extendían desde la ciudad. La calle frente al palacio proclamaba un toque de queda. Todas las calles y caminos alrededor del palacio habían sido limpiados hace mucho tiempo. Los diez mil soldados estaban parados a ambos lados del camino con sus armas en la mano. Frente al palacio, había una multitud de soldados. Dentro del palacio había muchos generales. Alrededor del palacio, había tantos soldados. De hecho, había alrededor de veinte mil soldados en todo el palacio en este momento. Excepto por el sonido de pasos y algunos jadeos, en realidad no había otros sonidos. Ni siquiera un suspiro o una tos. Todo estaba tan tranquilo, retratando una quietud mortal. Eso rara vez se vio. Fuera de la ciudad, el ejército también estaba en silencio. En los campamentos grandes, todos los soldados estaban sentados en silencio. Tenían sus armas en sus manos y simplemente se sentaron allí. Cada veinte hombres se sentaban alrededor de una mesa. El licor y la comida olían tan bien. Tanto los generales como los soldados no se movieron en absoluto. Parecía que había cientos de miles de estatuas que permanecían allí en silencio. Los clarines seguían y seguían. Algunos de los soldados parecían tan jóvenes. Debe ser la primera vez que van a pelear en una batalla. Al principio, había algo de miedo y algo de emoción en sus ojos. Sin embargo, cuando todo el mundo a su alrededor se cubrió con este silencio. En sus ojos, el miedo y la emoción se habían ido. Todos y cada uno de ellos sintieron serenidad y fervor al mismo tiempo. Su sangre ardía bajo el silencio. No tenía nada que ver con el romance de hoy. No tenía nada que ver con las mujeres de hoy. Solo se preocupaba por los hombres. Hombres del ejército del reino de Chen. Fue una celebración de los hombres de las fuerzas armadas. Inumerables soldados totalmente armados venían de toda la ciudad. Todas las luces de cada calle se encendieron al mismo tiempo. Había 16 hombres saliendo por la puerta del palacio de Huayán. Estaban de pie a ambos lados de la puerta como las alas de un ganso salvaje. Caminaron al mismo ritmo. Estos 16 hombres se veían exactamente iguales. Eran los hombres que saludaban a los invitados. Sin embargo, no eran solo guardias ordinarios. Eran los generales destacados de las ocho tropas experimentadas del ejército del príncipe Huayán. Desde el norte resonaron los pasos ordenados. Todavía no se veía a los hombres, pero el sonido de sus pasos había llenado todo el lugar con su vigor. Viene gente del norte. Los generales no pudieron evitar empujar sus pechos hacia adelante. Todos miraban en la misma dirección. Al momento siguiente, una bandera apareció de repente desde la esquina de la calle. Una tropa vigorosa se acercó con pasos ordenados. El hombre al frente de la tropa medía casi tres metros, era el que izaba la bandera. Cada uno de sus pasos hacia adelante fue vigoroso. Somos los dos dragones, dos tigres y un león que fueron designados por el gran general del norte, Ian Antian, para proteger la capital. Representamos al gran general y a los 560.000 hermanos del ejército del norte para felicitar al príncipe Huayán. Esperamos que cuando la espada real del príncipe Huayán se balance, los enemigos del sur caigan. Les deseamos todo el éxito y esperamos que regresen gloriosamente a salvo de la batalla. La fuerte voz del hombre era como aceros chocando entre sí. Era constante y firme. El discurso de felicitación fue como un grito de batalla lleno de vigor. Siguiendo sus palabras, los cuatro hombres detrás de él gritaron al mismo tiempo. Sin embargo, los 50 hombres detrás de estos cinco generales permanecieron en silencio. Sus ojos eran agudos con un aura solemne. Barbilla. Al momento siguiente, los 50 soldados sacaron sus espadas al mismo tiempo, haciendo un sonido de metales. Los dos dragones, dos tigres y un león formaban parte de los 10 generales del ejército de Yenantian. Yenantian tenía 10 generales. Se turnaban para ir a la batalla cada medio año. Esta vez, eran estos cinco los que se quedaban en la ciudad, y la próxima vez, serían los otros cinco. Era una especie de tradición. En ese momento, los cinco generales que se quedaron en la ciudad vinieron a felicitar al príncipe Huayán. No había mucha gente en su tropa, pero cuando se juntaban, eran como un ejército que podía acabar con miles de enemigos. Capítulo 129. La reunión de las tropas de hierro estaba frente al palacio de Huayán. Los 16 generales que trabajaban como saludadores saludaron al mismo tiempo y gritaron a coro. Gracias, general Ibe. Gracias, el ejército del norte. Gracias, hermanos. Por favor entra. Los cinco generales del ejército del norte avanzaron con grandes pasos hacia los 16 generales que saludaban. Ambos lados alcanzaron sus manos para chocar suavemente con los puños de los demás. Sin embargo, todos estaban inexpresivos. Y luego los cinco generales pasaron a través de los 16 generales y se pararon detrás de ellos. Se unieron al equipo de bienvenida para saludar juntos a los invitados entrantes. Los 50 soldados que habían estado siguiendo a los cinco generales se alinearon en dos filas. Show. Marcharon al lugar junto a los soldados de salud del palacio de Huayán. Entonces, hubo 55.5 hombres que se unieron al equipo de salud inicial. Se pararon ordenadamente uno al lado del otro, y se veía tan ordenado y armonioso como si lo que estaban haciendo fuera la cosa más natural del mundo. Desde el este, llegó un sonido continuo de pasos ordenados una vez más. También había una tropa marchando con la bandera en alto. La tropa del general del este. Y luego el sonido de pasos sonó desde el oeste. El general occidental. Sin embargo, nadie venía del sur. El general principal en el sur era el general del norte, el general Lan. Dirigía su ejército en el sur peleando la batalla. Todos estos hombres que vinieron hoy eran todos guerreros que habían pasado por cientos de campos de batalla. Sin embargo, nadie los había visto nunca en la capital. En la ciudad pacífica, entre los banquetes y las juergas, estos guerreros que preferían sangrar que llorar habían sido olvidados por mucho tiempo. El hombre más meritorio con la mayor gloria era incluso menos conocido que la prostituta más caliente de un gran burdel. Se habían estado dedicando, permaneciendo y esperando en la ciudad en silencio. Cuando había una batalla que los obligaba a pelear, cuando de repente necesitaba gente para pelear, eran como tropas divinas de los cielos que venían de todas partes para reunirse aquí. Todavía estaban llenos del vigor de los hombres. Su sangre aún ardía. Solo mostraban su fiereza a los enemigos. Nunca habían mostrado su espíritu de te arrancaré de un mordisco un poco de carne aunque vaya a morir. Solo en este momento, cuando se estaban preparando para una batalla, se vería su extraordinario vigor. Cuando caminaban por la calle como simples civiles, incluso cuando a veces se burlaban de ellos y se burlaban de ellos, simplemente lo soportaban en silencio. Lo habían estado soportando todo hasta este momento. Cuando revelaron sus brazos, podrían sacudir al mundo entero. Ahora, parecía que todos los que se suponía que debían estar aquí habían llegado. Cuando todos iban a entrar al palacio, de repente, una voz gritó desde el sur, que se suponía que no era nadie. La tropa del general del sur está aquí para felicitar al príncipe Huayang. Te deseamos la gloria de la victoria. La voz era de un tipo que había agotado todas sus fuerzas gritando. La voz se volvió ronca como si alguien le hubiera cortado la garganta al tipo. Las personas que lo escucharon compartieron el mismo sentimiento. Miraron en la dirección de donde había venido la voz. Vieron a un hombre pequeño que vestía una armadura con una espada ancha en la mano que se acercaba a grandes zancadas. El tipo era serio y cuidadoso. Su rostro se puso rojo, y en sus ojos, una pasión creciente estaba a punto de encenderse. Todos los generales abrieron ampliamente los ojos al mismo tiempo mirando a este tipo. En sus ojos, estaban llenos de admiración. El tipo que venía era el tipo que nadie esperaría que viniera hoy. Nadie había pensado que en realidad vendría hoy. Incluso si el rey del reino de Chen, Chen Shuantian, viniera y quisiera ir con el ejército para asistir a la pelea, no sería más impactante que la presencia de este tipo hoy. Porque en la mente de todos, este tipo no era más que un joven señor petimetre que no tenía absolutamente nada que ver con el ejército. ¿Quién era este tipo? Fue. Lan Lan Lan. El hijo del general del sur. Los hombres del general del sur estaban todos en el sur. Estaba aquí solo en representación del ejército del sur. Aunque solo había un hombre del ejército del sur, como hijo del general del sur, compensó todo. En ese momento, la figura vigorosa de un hombre que no temía las amenazas de espadas y lanzas había hecho que todos los hombres de hierro olvidaran instantáneamente el título irónico de señor de la ciudad. Nadie había pensado que vendría Lan Lan Lan. A medida que la imposibilidad se hizo realidad, la gente solo podía pensar en una frase. El tigre nunca engendraría un perro uno. Parecían haber descubierto verdaderamente a Lan Lan Lan, el único hijo del general del sur. ¡Bravo! El general del sur realmente tiene un hijo tigre. Realmente tiene agallas. Unos generales con rostros musculosos le gritaron. Lan 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 estaba enojado y gritó en voz alta. Todos ustedes están hablando tonterías. Puedo probar mis agallas. Los generales se rieron salvajemente. No se lo tomaron en serio y solo gritaron. Mírate, pisando poco a poco. Realmente no has deshonrado el honor de tu padre. Estamos hablando de tonterías de hecho. Ven a tomar unas copas. Lan 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 no tenía miedo. Levantó la cabeza y empujó el pecho hacia adelante, y luego entró en el palacio a grandes zancadas. Aunque sucedió algo inesperado, fue algo agradable. Los generales se sintieron relajados y luego lo siguieron. Estas habían sido todas las personas que estos generales se sintieron dignos de saludar. Eran como hermanos. Habría algunos príncipes, oficiales, incluso el enviado del rey que vendría más tarde. Sin embargo, los generales nunca esperarían ni saludarían a estas personas. En este mismo momento, algo sucedió de repente. Una figura blanca se acercaba como si volara. Gritó. Uno más de la tropa del general del norte. Le deseo al príncipe Huayán el mayor de los éxitos. Toda la gente miró a su alrededor. Vieron a un joven vestido de blanco con una túnica blanca como la nieve con una cintura cían. Era alto y erguido, y sus rasgos se volvían más y más evidentes a medida que se acercaba a ellos. El suyo era guapo y estaba sonriendo. Actuó con delicadeza y elegancia. Era hijo del general del norte. Yishiao. Yishiao finalmente había venido. Había regresado a su casa y se había cambiado de ropa a una velocidad increíble. Y luego corrió hacia aquí. Había sentido que le hervía la sangre mientras estaba en camino. Las filas tras filas de soldados hicieron que Yishiao entendiera cómo era la vida militar, cómo era un soldado, qué significaba el hogar y el país para las personas. Lan 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 fue una sorpresa para todos, y Yishiao definitivamente fue otra. La gente no podía creer lo que veía. No podían creer que vendría Lan Lan Lan, y nunca habrían esperado que Yishiao viniera en absoluto. Los tres señores en la ciudad deberían ser todos ovejas negras petimetrés, sin embargo, parecía que el título irónico de ellos estaba a punto de ser eliminado debido a su comportamiento honorable. La gente estaba sorprendida, pero mirando su expresión, había más admiración en este momento. En la tropa del norte, los dos tigres, dos dragones y un peón tenían los ojos iluminados con orgullo. El hijo de nuestro amado gran general, ha llegado. A la vista de todos, Yishiao actuó de manera vigorosa y casual. Estaba lleno de confianza que hacía que la gente se sintiera cómoda. Sin embargo, hubo un defecto fuera de la perfección. El mechón de pelo Cian estaba un poco torcido. Pero al momento siguiente, el sentimiento en sus mentes desapareció. Porque cuando Yishiao pisó la calle por su cuenta, había caminado paso a paso con firmeza y vigor. Aunque caminaba solo, se sentía como si miles de hombres marcharan detrás de él. Había especialmente la ferocidad de un soldado y el aura de invencibilidad que se mostraba perfectamente en él. Bajo el brillo de las espadas a su lado, en realidad caminó exudrando un aura como un rey que se levanta sobre la tierra de todo el mundo. ¡Bravo! Algunos generales nunca lo habían visto antes. En el momento en que vieron a este joven señor caminar de una manera tan vigorosa, el respeto surgió en sus corazones mientras gritaban aclamaciones. Los cinco generales del ejército del norte estaban un poco conmocionados. De repente, sus ojos se humedecieron y la punta de su nariz se volvió amarga. Tenían una sensación extrema de comodidad. Siempre preferían sangrar a llorar, pero en este momento, en realidad no podían contener las lágrimas. Habían oído hablar de lo tonto e inútil que era el joven señor. Habían suspirado que era lo más patético del mundo que un tigre engendrara un perro. Ahora todo parecía ser un rumor para ellos. Solo los hombres sabían bien acerca de los hombres. Solo un hombre duro entendió cómo debe ser un hombre duro. En su mente, el hijo de su gran general definitivamente merecía ser un hombre. Sin embargo, parecía un poco demasiado joven. Pero ya tenía un espíritu indomable. El andar y la expresión de su rostro, fueron más que suficientes para que estos hombres de hierro entendieran. Yeshiao nunca fue un cobarde. El hijo del gran general era en verdad hijo de un gran general. No deshonró al gran general. No deshonró al ejército del norte. Los cinco generales juntaron sus manos y saludaron al mismo tiempo, joven general. Yeshiao respiró hondo y dijo. Todos ustedes han tenido un largo día, mis tíos. Los cinco generales casi lloraron por haber sido llamados tío. El hijo del gran general finalmente ha crecido y se ha vuelto sensato. Finalmente se ha convertido en un hombre de verdad. Y luego todos entraron al palacio de Huayang. Bueno, no todos los hombres que estaban afuera habían entrado al palacio. El palacio era realmente espacioso, pero todavía no era lo suficientemente grande para albergar a tanta gente. Bajo la dirección de un grupo de soldados, las docenas de hombres, incluido Yeshiao, que había llegado tarde, tomaron asiento en el salón principal junto a los generales que ya habían estado allí desde hace un tiempo. Los asientos de los generales están en el salón principal, mientras que los demás están dispuestos en los pasillos laterales. Separó a los generales y los demás con tal disposición. El príncipe Huayang era vigoroso y obstinado al mismo tiempo. En el reino de Chen, nunca habría otra persona que se atreviera a arreglar los asientos como él. Después de un tiempo, el príncipe heredero, el segundo príncipe, el tercer príncipe y los oficiales, siguieron llegando uno por uno. La persona que representaba a la casa del ministro era, de hecho, Zuo Wuji. Cuando estaba tratando de entrar al salón principal y sentarse con Yeshiao, fue rechazado. Él nunca se sentiría halagado aquí. Hijo del ministro Zuo. Así que lo que... No hubo privilegio. A pesar de que era uno de los tres señores, ya que no era un militar, no tenía derecho a entrar al salón principal. Vete de aquí. Un general duro miró ferozmente a Zuo Wuji y le gritó mientras Zuo Wuji lo molestaba para que se quedara. Capítulo 130. Hermanos, beban el licor de Warpat. Zuo Wuji torció los labios y salió avergonzado del salón principal. Sin embargo, era extremadamente sumiso. De hecho, no se atrevía a no ser sumiso. Sabía que estos hombres eran todos aquellos que estaban a punto de entrar en la guerra. Si se quedara más tiempo metiéndolos con ellos, sería algo fácil e inexplicable que estos hombres lo golpearan e incluso lo dejaran lisiado. Podrían dudar en golpearlo en los días habituales, después de todo, él era el joven señor de la casa del ministro, y podrían darle un poco de respeto por eso. Sin embargo, dado que ahora era un momento de guerra, de repente se había convertido en un pedo insignificante para ellos. De hecho, lo vieron incluso peor que un pedo. Estos hombres asesinos no temían nada en este momento. Un clarín largo y fuerte de repente resonó a través del cielo nocturno. Todo quedó en silencio al mismo tiempo. Al momento siguiente, miles de clarines sonaron en todas partes con fuerza y permanencia al mismo tiempo. Los pesados tambores de guerra comenzaron a sonar también. Los tambores llevaron el ritmo como el dios del trueno cayó, dejando una tremenda presión dentro del corazón de todos. Y luego la voz única y resonante del príncipe Huayán resonó a lo largo del viento en el aire que se extendía en la noche. Esta noche. Con mis hermanos. Beberemos el licor del camino de la guerra juntos. Todos los campamentos estaban en silencio. Sin embargo, la cara de todos los hombres se puso roja de repente debido a la emoción. El licor del camino de la guerra es el licor de los hombres. Bebe antes del pie de guerra. El licor del camino de la guerra es el licor de la vida y la muerte. Vivo o muerto, bébetelo. El licor del camino de la guerra es el licor de la voluntad. Sin rencor en el campo de batalla. El licor del camino de la guerra es el licor de los fideicomisos. Cuidamos de los padres del hermano. El licor del camino de la guerra es el licor de los padres. No lloren, papás y mamás. El licor del camino de la guerra es el licor de las esposas. Los ancianos y los niños están bajo su cuidado. El licor del camino de la guerra es el licor de los enemigos. No hay piedad en el campo de batalla. El licor del camino de la guerra es el licor de la patria. Que nuestra sangre hierva por ello. El licor del camino de la guerra es el licor de los hombres. A los guerreros les encanta su sabor. 1. La voz del príncipe Huayang era fuerte y sonora, resonando en el cielo nocturno. Incluso las estrellas en el cielo parecían estar temblando debido a su ferocidad. Cientos de miles de guerreros estaban todos de pie. Sus ojos estaban todos llenos de un brillo feroz. Las mismas palabras resonaron en los corazones de todos. Licor del camino de la guerra. Ese era el significado de eso. Licor del camino de la guerra. El príncipe Huayang de repente gritó en voz alta otra vez. Después de eso, los gritos de los cientos de miles de guerreros estallaron en el silencio de la noche. El licor de la victoria. Todos los soldados gritaron al mismo tiempo a todo pulmón. En este momento, toda la capital estaba cubierta por el polvo que despertó el gran clamor. Yishiao se sorprendió. Sintió como si hubiera algo frío fugaz en su espalda. Su sangre estaba hirviendo y no podía detenerlo. Eso fue un espectáculo. Eran hombres. Eran los soldados. Eso fue la guerra. La voz resonante y fuerte del príncipe Huayang apareció de nuevo. Hoy bebemos el licor del camino de la guerra. Marchamos hacia adelante y nunca miramos hacia atrás. Todos los soldados gritaron juntos. El día en que volvamos con la victoria. El príncipe Huayang gritó al cielo. Bebemos el licor en el banquete de la victoria. Los soldados gritaron juntos. Bueno. El príncipe Huayang gritó. Hermanos. Levanta tu copa. Vamos a beberlos. Por la sangre vamos a salpicar juntos. Todos alrededor del palacio, todos levantaron su bebida al mismo tiempo y la tiraron. La cara de todos se puso roja. La sangre de todos estaba hirviendo de emoción. Mi bebida es de abajo hacia arriba. Tú. El príncipe Huayang se puso de pie y gritó. Hemos bebido. Todos los soldados gritaron. Bebe hasta hartarte. El príncipe Huayang se rió. Y luego su voz resonó en voz alta. Los hombres deberían beber su licor del camino de la guerra. Los hombres deben cortar las cabezas de los enemigos en el largo campo de batalla. Los hombres deben morir con una sonrisa en el rostro mientras luchan en la batalla. Viva o muera, los hombres nunca deberían dejar pasar la bebida. 2. Era el palacio de Huayang. Era el campamento militar. Era como si las llamas furiosas hubieran estallado repentinamente. Hermanos. Abajo arriba. Después de beber con todos sus hermanos, el príncipe Huayang se bajó de su asiento y entró al salón principal. Todos lo miraban con profundo respeto. Tenían fiebre por él. Eran como si miraran al dios del campo de batalla cayendo. Incluso Yishiao se sintió extremadamente respetuoso con él. Se dio cuenta de que el príncipe Huayang realmente merecía el título de Dios de la guerra del reino. Solo su reunión ya era la más poderosa que había visto. Solo se trataba de beber el licor, y ni siquiera era la ceremonia formal de despedida. Ya había hecho que sus hombres se aglomeraran como una plancha de hierro. Eran como una corriente invencible que avanzaba. ¿Quién más en el mundo podría hacer lo mismo? Solo la lealtad que recibió fue algo que rara vez se podía ganar en el mundo. Yishiao podía imaginar que cuando el príncipe Huayang lideraba a estos guerreros que estaban tan fervientes en la batalla, definitivamente sería una escena maravillosa. ¿Sería una masacre despiadada, no? ¡Qué gran general! ¡Qué ejército tan fuerte! ¿Cómo podrían perder la guerra? Frente a todos, el príncipe Huayang caminó hacia la mesa. Su rostro era frío y vigoroso como el hierro. Sus ojos eran agudos mientras miraba alrededor de la cara de cada general. Hermanos. Levantó su bebida. Gran general. Se pusieron de pie al mismo tiempo, éxito y gloria. Gracias, mis hermanos. Espero que volvamos con la victoria y la gloria como sus amables deseos. Mataremos a todos los hombres de las tropas enemigas sin piedad. El príncipe Huayang bebió el licor. Príncipe el poderoso. Gritaron a coro. El sonido que hicieron casi rompió el techo. El príncipe Huayang se rió y luego se sentó en su asiento. La atmósfera de repente se volvió viva después de lo que hizo. Como si explotara de repente. Pum. Beber. Bébelo. Quédate o emborrachate. Morir bebiendo. El que no se emborracha es un xxi. En el salón principal, fue como encender un cubo entero de combustible. La atmósfera de repente se encendió locamente. El olor a licor estaba por todas partes. La franqueza de los hombres se mostró completamente en este momento. Estos soldados experimentados gritaron y se rieron. Después de un tiempo, ya había casi veinte cubos de licor vacíos rotos en el piso. La comida permaneció intacta, pero todos ya habían bebido cuatro tazones de licor. Los que no eran muy buenos para beber ya se habían mareado. Operaron en secreto su arte marcial debajo de la mesa. Los que estaban locos por la bebida sostenían sus cuencos con licor moviéndose y gritando. Antes era un grupo ordenado y ordenado de hombres serios, pero en este momento, todo eso cambió. Cuando estos hombres se reunían en la mesa, nunca se preocuparían por los mayores y los menores. Simplemente se divirtieron y bebieron. Eran muy conscientes de que la situación era mala en el sur. El enemigo que dejó indefenso al general del sur no era algo fácil de manejar. Debe ser un adversario extremadamente formidable. Una vez que llegaran allí, estarían en el infierno y muy probablemente morirían. Esta vez, nadie podía asegurar que pudieran sobrevivir a la pelea. Quizás muchos de ellos nunca volverían a aparecer. Desde entonces, simplemente se divirtieron y bebieron en su última reunión. No hablaron de ello, pero se habían preparado para aceptarlo. Y siguieron haciendo beber a sus hermanos. Todos estaban pensando lo mismo, incluso si no puedo volver esta vez, he tomado un buen trago con mis hermanos hoy. Debemos beber hasta saciarnos. Bebe hasta vomitar. Incluso si vomitamos, seguiremos bebiendo. Cuando ganemos la batalla y regresemos, debe haber muchos tragos esperándonos. Pero si ya no podemos regresar, la última juerga debería ser esta. Estaban haciendo ruidos enormes en este momento. Era como un mercado extremadamente ocupado. Sin embargo, había licores finos por todas partes. Hola Kiao. Venir. Ven aquí. Jódete, hombre. Me rompiste el hombro la última vez. Ahora bébetelo y estamos a mano. Incluso mi trasero. Me pateaste en la entrepierna, ¿recuerdas? Seguí sosteniendo mi entrepierna en mi cama durante medio mes. Casi enviudas a mi esposa, Escoria. Soy el generoso que no se molestó por eso. Hola Sonlaoki. Pinchazo. Robaste mi oro para apostar, te informo formalmente que ahora me importa un carajo. No te escondas de mí ahora. Por cierto, ganaste o perdiste. Tonterías. Nunca robé tu oro. Acabo de tomar dos pedazos de jade de ti la última vez. Me tomó mucho tiempo decidirme a tomarlos y, desafortunadamente, tomé dos pedazos de mierda. Y casi lo he perdido todo esa noche. Esa fue la mala suerte que me trajeron tus estúpidos jades. ¿Qué? Maldita mierda estúpida. Fuiste tú. Mierda desagradable. Fuiste tú quien tomó mis jades. Me preguntaba cómo desaparecieron de repente. Será mejor que me los devuelvas. Oye. Oye. Acabaste de decir que ahora no te importa. Un caballero solo habla, soy absolutamente incapaz de devolvértelos. Ni siquiera si me golpeas hasta la muerte, esos dos jades de mierda se habían ido hace mucho. Zaolaola. Bastardo. Te voy a maldecir mucho hoy. Avanzar. No puedes matarme maldiciendo de todos modos. Cuando termines, todo entre nosotros debería haber terminado. ¿Lo entiendes? Tanshiji. Me golpeaste y me acosté en mi cama durante mucho tiempo solo porque quieres mi trabajo. En realidad trajiste a tanta gente para luchar contra mí. Escuche con atención ahora, su grupo lucha contra mi grupo, o mi grupo lucha contra usted. ¿Tú? ¿Qué clase de buenos hombres podrías traer? Simplemente puede traer algunos perdedores inútiles. Tienes suerte de que me hayan asignado lejos de ti, de lo contrario, te golpearía y te dejaría lisiado. No tienes más que una boca sucia. Tomaré lo que merezco de ti. Sí. Jódete. Jódete a ti y a todo tu clan. ¿Oh sí? Muéstrame lo que tienes entonces. Bebe hasta que uno de nosotros vomite y bájate. ¿De verdad crees que estaría asustado? Tú vas a ser el que vomitará. Capítulo 131. El rey y su majestad los generales que parecían decentes hace un momento ahora se abrían los cuellos y se desnudaban hasta la cintura. Gritaron y maldijeron en voz alta con el cuello enrojecido. Dejaron de actuar cortésmente ahora. Las palabras sucias seguían saliendo de sus bocas. Sus antepasados y padres estaban pasando por un momento difícil hoy, ya que estos tipos seguían abusando de ellos. Solo gritaban algunas malas palabras a quienquiera que vieran. Después de gritarse el uno al otro, simplemente levantaron las botellas y bebieron. Y luego uno de ellos podría decir. Bien. Bonito tu estúpido culo. El otro le gritó. Y comenzó la otra ronda de abusos. Y luego bebieron de nuevo. Y luego encontraron a alguien más y lo hicieron de nuevo. Había tantos de ellos de todos modos. Sería fácil para ellos encontrar a alguien y comenzar otra ronda. Hablaron de todo en el mundo, menos de su partida. Hablaron sobre el mar y la tierra, el sur y el norte, el cielo y la tierra, historias en el pasado y relaciones en el presente, cosas extrañas y gente extraña, simplemente hablaron de todo. Había muchos de ellos que habían luchado contra el enemigo que estaban a punto de encontrar en la batalla, así que se lo contaron a todo el mundo. Mientras uno lo contaba, el otro lo escuchaba con atención. Sin embargo, todos sabían que nadie estaba realmente borracho cuando hablaba de esto. El que estaba hablando nunca diría nada inexacto, y el que estaba escuchando nunca olvidaría un poco después de eso. Recordarían la experiencia de sus hermanos y serían cautelosos acerca de lo que sus hermanos habían aprendido de sus sufrimientos. La amistad entre estos soldados se mostró durante la fiesta. Se estaban contando su experiencia más importante. Ellos confiaron en sus hermanos quienes ciertamente eran dignos de confianza para ellos. Escucha. Te encontrarás con Zhao Eiyu tarde o temprano cuando estés en la batalla. Ese bastardo soy tan fuerte. Será como si se estuviera divirtiendo luchando contra ti. No seas imprudente. Él puede matarte fácilmente en segundos. Mierda. Si crees que es tan fuerte, dime qué tiene entonces. Bien. Ese Zhao Eiyu. Ah, claro. Así que seguramente podría hacerte llorar como un bebé. Lo recuerdo entonces. No le tengo miedo en absoluto. Deberías ver cómo le voy a patear el trasero y hacerlo llorar como un bebé. Eh. Veré cómo escapas de la batalla y lloras como un bebé frente a mí. Sabrás lo fuerte que es cuando llegues a él. Llora tu estúpido trasero. No creas que seré igual que tú. Maldita sea, ¿cómo te atreves? Zhao Eiyu te va a matar con seguridad. ¿Y si lo mato? Si lo matas, te llamaré mi abuelo. Estupendo. Negociar. Espera y nos vemos pequeño idiota. Cuando regrese con su cabeza en mi mano, será mejor que me llames abuelo. MMMM, no. Volveré con él capturado vivo y lo mataré delante de ti. Quiero verte convencido. Mira cómo te jactas. Hasta las vacas podrían volar según tú. Apuesto a que nunca podrás hacer eso. Mierda. ¿Tenemos un trato? ¿Lo mato o lo capturo y me llamas tu abuelo? Negociar. Trato es un trato. Si puedes hacer eso, no solo te llamaré abuelo, también te daré el mejor licor que he guardado durante décadas. Estupendo. Ja 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 ja, voy a ganar esto. Hombres del ejército del norte, levántense. Hagamos un desafío a los hombres del ejército de Huayang. Yie Xiao en realidad se había parado sobre una mesa. Su bonita cara estaba roja y sus ojos mostraban que estaba un poco mareado. Su cuerpo estaba aturdido y gritaba agitando los brazos. Bien. Los del ejército del norte se pusieron de pie y gritaron. ¿Quién se atreve a aceptar el desafío? Los hombres del príncipe Huayang gritaron de inmediato. Maldita sea. De hecho, se atreven a desafiarnos en nuestro propio lugar. Hermanos, tomen sus botellas y vayan a buscarlas. Hazlos emborrachar. Hazlos vomitar. Wow. Al otro lado, Lan 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 estaba gritando. Los estoy desafiando solo, ni siquiera terminó de hablar, pero ya había sido atrapado por varios tipos grandes. Le agarraron las manos y los hombros, luego le abrieron la boca y vertieron dos botellas de licor en ella. Lan 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 de repente sintió que el mundo giraba. Se tambaleó y luego se arrastró hasta el fondo de la mesa. Aparentemente era demasiado ingenuo. Yeshiao tenía un montón de gente ayudándolo, y Lan 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 estaba solo, pero en realidad quería desafiar a todos los hombres allí como lo hizo Yeshiao, se merecía absolutamente que lo confundieran. Pequeño tonto. Realmente no conoces la inmensidad del cielo y la tierra, ¿verdad? De hecho, querías desafiarnos a todos, no lo aceptaremos. Elegimos a nuestros oponentes también, jajajaja. Algunos soldados experimentados miraron a Lan 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 que estaba escondido debajo de la mesa, completamente intoxicado por el licor. Parecía que el príncipe Huayang no había dejado de reír esta noche. Se movió entre la multitud con su taza en la mano y bebió mucho. De repente, agarró el cuello de Yeshiao y casi lo obligó a acostarse sobre la mesa. El príncipe Huayang dijo con un fuerte olor a alcohol. Escucha, niño. Escucha atentamente ahora. Durante mi ausencia, debes cuidar bien de mi hija. Si alguna vez se siente infeliz por ti, no me importa quién sea tu padre, te cortaré el pene y te enviaré al palacio real para que seas un eunuco. Los generales gritaban entre risas. Wow, 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 el suegro le va a cortar el pene al yerno. Jajajajaja. Yeshiao estaba avergonzado y solo pudo responder. Por favor, no te preocupes. Um. El príncipe Huayang soltó a Yeshiao y de repente puso pesadamente la botella sobre la mesa mientras gritaba en voz alta. Silencio. Tengo algo que decir. Y luego todo el lugar de repente se quedó en silencio. Todos estaban callados. Todas las personas miraban a este dios de la guerra del reino. Hay una cosa que no puedo soportar. Esos bastardos de esos estúpidos países siguieron jugando con nosotros tratando de tomar nuestro territorio. Cuando lo hacen, guío a mis hombres y los golpeo seriamente. El príncipe Huayang gritó en voz alta. Pero hay otra cosa que es más insoportable. Mientras luchamos en la batalla, nuestras familias son intimidadas aquí en nuestra ciudad natal. Mis hermanos luchan en la guerra salpicando sus sangres. Son verdaderos héroes. Son verdaderos hombres. Son guerreros. A quien se atreva a meterse con sus familias, le voy a arrancar la cabeza. Dejo mi palabra aquí. Durante nuestra batalla, si alguien se atreve a meterse con nuestras familias, haré que sufra un destino peor que la muerte. Sus ojos miraron hacia los pasillos laterales con frialdad y gritó en voz alta. Me importa una mierda quién es. Casa real, clanes nobles, señores. No importa quién sea, incluso si es el rey, si se atreve a meterse con las familias de mis hermanos, lo mataré. Mata a todo su clan. Lo juro por Dios. Un aura de extrema ferocidad se extendió junto con su voz. Todos sabían que esas no eran palabras vacías. Príncipe Huayang el Poderoso. Los generales gritaron juntos. Al mismo tiempo, una voz sonreía. ¿De qué se trata esta vivacidad? Tengo que tomar un trago también. MMM. Hermano Shu, eres tan vigoroso con esas palabras. Mata a todo su clan, esa es siempre mi línea para decir. Ja ja ja. Mientras esta voz reverberaba, llegó un hombre de mediana edad que vestía ropa amarilla. Detrás de él, había varios soldados que parecían estar indefensos. El príncipe Huayang se sorprendió cuando vio al hombre. Los demás también se sorprendieron. Y entonces todos se arrodillaron y dijeron. Viva el rey. El hombre que de repente los interrumpió fue el rey. El gobernante del reino de Chen. Chen Shuantian. Era la primera vez que Ja ja veía al rey mismo. Tenía unos 40 años. Sus ojos eran agudos y tenía una cara cuadrada. Se parecía un poco al príncipe heredero, pero el vigor distinguido que llevaba era algo que el príncipe heredero aún no podía lograr. El rey caminaba a grandes zancadas, como si fuera un dragón o un tigre. Simplemente entró al salón casualmente y mostró la escena del soberano descendiendo sobre el mundo. Era extremadamente diferente del príncipe heredero. El príncipe heredero estaba extremadamente lejos detrás de él. La gente en el salón, incluido el príncipe Huayang, se arrodilló, excepto Yeshiao. Todavía estaba de pie sobre la mesa como una gran rana en un pequeño estanque. Seguramente, Lan 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 tampoco se arrodilló, porque estaba borracho debajo de la mesa. Sin embargo, lo que hizo fue más que arrodillarse. Se tiró al suelo. El rey vio a Yeshiao actuando de manera tan especial, por lo que se sorprendió un poco y sonrió. ¿Quién es este? El príncipe Huayang pateó a Yeshiao de la mesa. Puff. Yeshiao cayó al suelo. El príncipe Huayang habló con enojo. Bastardo. ¿Quieres que tu propiedad sea confiscada? Y luego se dio la vuelta y le habló al rey. Este pequeño tonto es el hijo de Yenantian, Yeshiao. El rey se sorprendió un poco al escuchar esto. Se rió con los ojos entrecerrados y dijo. Oh, ya veo. Así que eres tú. Él era el bocadillo de medianoche del que estamos hablando. La multitud se echó a reír después de que sus palabras escaparan de sus labios. Aparentemente, eso era algo de lo que todo el mundo estaba hablando. Yeshiao estaba avergonzado, pero tuvo que acercarse y decir. Saludos, su alteza. Vaya. El rey extendió su mano y lo arrastró hacia arriba. No hay alteza aquí esta noche. Solo hay un viejo general aquí que viene a unirse a la fiesta con su hermano y compartir la cena de despedida con todos los guerreros. Y luego miró a su alrededor y dijo. Levántense ahora, todos ustedes. Gracias, su alteza. Todos se pusieron de pie, pero de alguna manera estaban contenidos. El ambiente ya no estaba caliente. No importaba lo que el rey hubiera dicho, él seguía siendo el rey para todos. Quien se atrevió a decir el FxZK mientras el rey estaba allí, debe haber perdido la cabeza. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 132. ¿Qué rey? La gente de la familia real era de lo más desconfiada. La gente preferiría creer en la existencia de los fantasmas en el mundo que en las palabras que salieron de la boca de la realeza. Eso fue sabiduría. El rey sonrió y dijo. Bien. Con mi presencia, es muy probable que te sientas restringido. Bien. Me iré después de varios tragos. No quiero ser el invitado no invitado. Y luego suspiró y dijo. Los hermanos que han luchado conmigo lado a lado en la batalla ahora están lejos de mí, oh. Qué lástima. Señaló a alguien en la multitud y dijo sonriendo. Menglaou, no te escondas detrás de los demás. Compartiste una tienda conmigo. Recuerdo que hubo una medianoche en la que tenías los intestinos sueltos, te cagaste en los pantalones frente a mi cama. ¿No recuerdas eso? Maldición. Seguías diciendo que estabas en desgracia delante de mí. Creías que eras mejor antes de eso, ahora en realidad dejaste de hablarme. Tal vez tu cabeza calva era incluso peor que tus inútiles Xnis. Menglaou era un tipo grande con la cabeza calva. Había algunas cicatrices en su rostro. Se frotó la cabeza y murmuró. Alteza, ¿cómo puede decir eso, si no me hizo tomar un catártico en secreto, cómo podría cagarme en los pantalones, y ahora ha visto lo avergonzado que estaba? Lo que dijo inmediatamente hizo que todos se rieran a carcajadas. El rey también se estaba riendo. Él dijo. Y tú tú, An Laosan, Son Laoki, Baish y Aohiu. Y ustedes, ustedes, cabrones. Acordamos pescar algunos peces, pero cuando salté desnudo al agua, te escapaste con mi ropa. Seguí tapando mi entrepierna y me quedé allí hasta que llegó la noche. Cuando recién llegué al cuartel, ustedes hijos de puta encendieron todas las antorchas y gritaron. De hecho, me desnudaste bajo la luz y dejaste que todos supieran que estaba dando un buen espectáculo, estaba tan avergonzada. ¿De verdad te olvidaste de eso? Los miró fijamente y actuó como si estuviera enojado, bastardos desagradecidos. El rey siguió contando las viejas historias de ellos y la atmósfera de antes volvió un poco. Algunos de ellos dijeron. Su Alteza, no puede culparnos por eso, no puede simplemente contar la historia de que está desnudo. Estaba en el desolado norte. Ni siquiera había una coneja, pero en secreto nos hiciste tomar un filtro, nos hemos estado quedando en el agua fría durante toda la noche para superarlo. Lo que te hicimos fue una respuesta bastante amable ya. El rey se rió, eres un tonto perezoso y desvergonzado. Te atreviste a desnudarme esos años, pero ahora estás demasiado asustado para beber conmigo. ¿Eres realmente tan cobarde? El rey había hecho que estos hombres recordaran sus profundos recuerdos. De repente se sintieron cómodos al respecto. Comenzaron a gritar, vamos entonces. Beber. En los viejos tiempos, probablemente habrían dicho tienes las agallas para beberlo entonces. Sin embargo, ahora realmente no se atrevían a pronunciar este tipo de palabras. Que sea una botella entonces. A la mierda las copas. El rey fue heroico y levantó una gran botella, o te haré morir bebiendo o te haré vomitar. Espere, 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 su alteza. Menglaou se acercó y dijo, por si acaso. Creo que tengo que revisar tu botella. Podría ser una botella de agua. Todos te conocemos. Siempre juegas un esquema mientras bebes. Somos hombres vulgares, pero no tontos. Nos pueden engañar una vez, pero nunca más. Recordamos cosas de todos modos. La gente se reía a carcajadas cuando ellos lo escucharon. Gritaron juntos. Buen punto. Buenas palabras. Seguir. Revisa la botella. Menglaou revisó la botella y descubrió que en realidad era una botella de agua. Estaba sorprendido, bueno, su alteza. Han pasado tantos años y sigues haciendo esto. Te admiro. El rey se frotó la nariz y se avergonzó. Tú, hijo de BXXCH. ¿Cómo te atreves a deshonrarme así? No voy a olvidar esto. Castigo. Castigo. Eso se acabó. Ja 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 ja, la gente empezó a gritar a la vez. Detrás del rey, había un eunuco anciano con el rostro blanco. Se estaba sosteniendo la barriga riéndose y jadeando en este momento. Habló descaradamente y débilmente. Oh, su alteza, es tan divertido aquí. Lo que dijiste realmente me hizo reír hasta morir, sentí que me volví impotente inmediatamente. Los generales y el rey que se habían estado riendo juntos ahora estaban en silencio. Miraron al viejo eunuco por un rato. Y luego el rey finalmente habló. Tú, ¿te has vuelto impotente? El viejo eunuco se secó las lágrimas de los ojos y dijo alegremente. Sí sentí que me volví impotente de una vez. Soplo. El rey escupió el licor que acababa de beber y se echó a reír. Todos los generales estallaron en carcajadas que parecían sacudir el cielo. Un eunuco, en realidad dijo que se volvió impotente. Eso fue genial. ¿Todavía tiene esa cosa ahí abajo? Debido a esta broma, la vergüenza que los refrenaba finalmente desapareció. El rey estaba tan interesado en estos generales. Gritó y se rió. Empezó a frotarse las manos y se subió las mangas. Siguió bebiendo con un viejo amigo tras otro. Yeshiao notó algo con sensibilidad. Cuando el rey se arremangó, golpeó casualmente el hombro del viejo eunuco. ¿Parece que quiere decir lo siento al hacer eso? Tal vez signifique, ¿qué es? Yeshiao sintió respeto. Este rey está realmente fuera de mi estimación. No importa lo que el rey quiso decir al tocar el hombro del eunuco, hizo que Yeshiao sintiera respeto. La primera vez que vio al rey, lo que hizo el rey fue favorable a Yeshiao. El rey había mantenido a Yenantian en este lugar durante 20 años mediante una promesa, pero tenía un hijo así. Parecía que las cosas entre Yeshiao y el rey iban a ser discordantes después de esta noche. Como el rey que gobernó todo el reino, en realidad todavía valoraba las historias con sus antiguos camaradas y menospreciaba su figura de esa manera. Se rió y gritó junto con estos generales. Aunque fue durante la fiesta antes de unirse a la batalla, y era posible que el rey estuviera tratando de ganarse el apoyo popular, todavía no era algo fácil de hacer para un rey. Además, Yeshiao sintió que cuando el rey hablaba, era sincero. Al menos mientras se quedó con estos viejos amigos, no se trató a sí mismo como el rey que estaba en una posición más alta. Y la broma sobre ese eunuco aparentemente fue algo planeado para finalmente relajar a la multitud. Un eunuco que podía estar al lado del rey nunca era tan tonto. El eunuco debe tener un gran poder ya que era el más cercano al lado del rey. Él podría llamarse a sí mismo sirviente, pero incluso la reina y el príncipe heredero no se atrevieron a tratarlo como un sirviente. Tal hombre estaba dispuesto a sacrificar su dignidad para ayudar al rey a hacer lo que él quería. Mientras el rey tocaba el hombro del eunuco, Yeshiao sintió que el rey era una buena persona de alguna manera. Ese tapping fue un consuelo y también un elogio. Al ver al rey divertirse entre todos los generales tan de cerca, Yeshiao se dio cuenta de por qué personas como el príncipe Huayán, el dios de la guerra del reino, estarían dispuestos a servir al rey. Entendió por qué su padre, Yenantian, que era una figura heroica notable, aceptaría hacer la promesa de quedarse durante 20 años. Si un rey pudiera comportarse así, incluso si estuviera actuando, era suficiente. Eso fue suficiente para que un rey conquistara a todos. Eso fue algo que Yeshiao pudo aprender. Pensando en el príncipe heredero que seguía haciendo negocios sucios, Yeshiao solo tenía un sentimiento. El perro hijo de un tigre. Yeshiao. Yeshiao. El rey gritó. Pequeño imbécil, ven aquí. Tu padre no está aquí esta noche, así que vas a beber esta botella de licor para él. Voy a ver cómo queda la bola de arroz alcohólico. Menglaogu se frotó la cabeza y preguntó. Su alteza, ese niño ye bebe y puede vomitar. Pero, ¿qué tiene eso que ver con la bola de arroz? El rey se rió, no sabes que él era el bocadillo de medianoche. Una merienda de medianoche que estaba empapada de licor, ¿qué más podría ser si no es una bola de arroz con alcohol? Menglaogu pensó por un momento y dijo. Esa no es una explicación razonable. Aperitivo de medianoche no es bolas de pegamento de arroz, Yeshiao. Él no va a ser una bola de arroz alcohólica de todos modos. 1. El rey se quedó atónito y luego se volvió perverso, Ok. La merienda de medianoche esa noche fueron las bolas de pegamento de arroz. ¿Qué hay sobre eso? Tiene que ser. Menglaogu asintió rápidamente y habló con adulación. Eres el rey con palabras doradas. Lo que dices debe ser la verdad. La gente abucheaba a su alrededor de repente. De hecho, los cinco generales del ejército del norte se sintieron orgullosos en este momento. Aunque nuestro gran general no está aquí, el rey nunca se olvidó de esto. El rey nunca se olvidó de él. Yeshiao estaba sonriendo amargamente. Le dijo que sí al rey y pensó. Maldita sea. Todo el mundo conoce mi apodo, Midnigtesnak, y sin embargo voy a tener otro como bola de arroz o algo así. Maldita sea, esto es mala suerte. Tenía que pasarse al rey. Así que se acercó, se mordió la nariz y se bebió toda la botella de licor para su padre. Los oficiales sentados en los pasillos laterales vieron al rey jugar en el salón principal. Todos mostraron expresiones extrañas en sus rostros. Cuando el rey aún era príncipe, ocultó su verdadero estatus y se metió en el ejército. Todos lo sabían. Sin embargo, nunca habían pensado que el rey realmente valoraba tanto a estos generales. Capítulo 133 Cultivador superior, el eunuco seguramente había alguien que se regodeaba, el rey nuevamente está persuadiendo a estos tontos para que se sacrifiquen por él. Sin embargo, también sabían que incluso si el rey no lo hacía, estos hombres aún estarían dispuestos a morir por él. De todos modos, la presencia del rey esta noche sin duda marcó la diferencia. Después de esta noche especial, la lealtad del ejército fuerte y feroz, que era como una placa de hierro alcanzó niveles sin precedentes. Estos hombres no sólo eran los subordinados más leales del príncipe Huayán, sino también los soldados leales del reino de Chen. Mientras el rey y el príncipe Huayán estuvieran del mismo lado, no tendrían ningún problema con eso. Eso fue muy importante. Casi al final de la noche, la familia del príncipe Huayán salió a brindar. Su aparición había llevado la noche a una nueva fiebre. En este momento, algo sucedió. El rey miró a su Yeyue, que acababa de salir para el brindis y preguntó. ¿Es esta la niña, Yeyue? Mira cómo crece, Dingguo, ¿ya está comprometida con alguien? El príncipe Huayán sonrió, Alteza, ¿cómo pudiste olvidarlo? Mi niña y el niño de Yenantian se comprometieron hace mucho tiempo. El rey respondió con un HMM y luego volvió a la fiesta con los generales. De hecho, esta conversación hizo que Yexiao sintiera que algo andaba mal. Sin embargo, la respuesta de su Dingguo había cerrado el tema de todos modos. Este dios de la guerra parecía poco ceremonioso y directo y parecía estar borracho, pero de hecho, era inteligente. Después de un rato, el rey y el príncipe Huayán fueron a la sala de estudio para tener una conversación privada. Yexiao notó que el viejo eunuco se quedó en el pasillo. No se unió a los generales. Se sentó en la esquina y bebió solo. Parecía que era bastante bueno bebiendo. Estaba ocupado y lleno de gente alrededor. Casi hizo hervir la sangre de todos. Sin embargo, se quedó sentado tranquilamente mirando a su alrededor con una cara indiferente. ¿Cómo podría un hombre así decir algo como me he vuelto impotente? Era simplemente irrazonable. Sin embargo, sucedió. Debe haber una razón por la que tuvo que decir esas palabras. Yexiao se deshizo de su yeyue y fue hacia el eunuco en silencio. Estás bebiendo solo. Eso es demasiado triste y solitario. Déjame beber contigo. Yexiao levantó la botella en su mano. El eunuco levantó la vista lentamente y miró fijamente el rostro de Yexiao con sus ojos oscuros. Sonrió extrañamente y dijo. El hijo del gran general Ibe. El primero de los tres señores de la ciudad, bien. Debe ser el destino lo que une a las personas. Déjame beber contigo entonces. Su voz no sonaba femenina como la de los eunucos normales. Estaba un poco suave y frío. Parecía que todavía había una ligera sensación de hombre en su interior. Yexiao lo miró de arriba abajo mientras estaba borracho en este momento. La primera impresión del eunuco fue la de un anciano. Su cuerpo estaba encorvado y su cabello se estaba volviendo blanco. Estaba en edad avanzada. Mientras Yexiao miraba de cerca, descubrió que este anciano realmente no parecía tan viejo. La piel de su rostro era suave y exquisita. Sin embargo, sus ojos estaban oscuros, pero había una nitidez escondida en lo profundo. Yexiao trató de verificar la capacidad de cultivo del eunuco con su mente espiritual, pero no obtuvo nada a cambio. Su mente espiritual le trajo la información sobre un hombre muerto. No había señales de vida. Eso fue raro. El eunuco estaba justo frente a Yexiao vívidamente. La única explicación fue que la capacidad de cultivo del eunuco era demasiado fuerte. Estaba muy por encima de lo que la mente espiritual de Yexiao podía leer. Entonces el problema apareció ahora. El eunuco era un sirviente que había estado todo el tiempo con el rey y fue tratado como un lacayo. No parecía fuerte en absoluto, pero en realidad era un cultivador superior oculto de clase mundial. ¿Puedo tener su nombre, por favor? Yexiao siguió bebiendo y charlando con él. Oh, es un placer que me pregunten. Mi apellido es Wan. El eunuco Wan sonrió suavemente. Todavía era humilde. Wan Gongonguno. Por favor, tómate un trago. Yexiao le dio una botella nueva. Tienes escrúpulos, señor Ye. El eunuco Wan agitó su mano y la rechazó. Realmente ya no puedo beber más. Realmente no soy bueno bebiendo. Yexiao actuó como si estuviera muy borracho y agarró su mano. Vamos. Es solo una copa más. El eunuco Wan siguió rechazándolo con determinación. Yexiao no lo obligó. Soltó su mano y se rió. Es una buena oportunidad para emborracharse hoy. ¿Por qué sigues resistiéndote? Bien. Encontraré a alguien más. Entonces simplemente se fue. El eunuco miró la espalda de Yexiao y sus ojos se iluminaron. Esa fue una mirada aguda y escrutadora. Pensó confundido. El arte marcial que se desvanece, debería hacerme escapar de la atención de todos en cualquier momento y en cualquier lugar. Debería estar ausente en este mundo, ¿cómo es que este señor Ye podría encontrarme fácilmente entre la multitud? Y en realidad quería tomar una copa conmigo. ¿Es solo porque tiene ojos agudos? Cuando Yexiao se dio la vuelta, sus ojos también se iluminaron. Ahora era consciente de algo. Cuando agarró la mano del eunuco, aunque por un rato, claramente había sentido el fuerte poder escondido dentro de ese brazo. Parecía flácido, pero estallaría con un poder extremadamente fuerte cuando fuera necesario. La dureza de su piel también era asombrosa. Yexiao podría calcular aproximadamente el verdadero poder de este eunuco. Este eunuco era al menos mucho más fuerte que el hombre en el palacio del príncipe heredero, Guangzeng Wen. Simplemente había una gran brecha entre ellos. Este eunuco debería ser el seguro de vida del rey. Debe ser el guardia más confiable del rey. Era al menos un cultivador en los niveles superiores del grado de Tianyuan. Y debería ser uno de los mejores en el grado de Tianyuan. Casi había superado el límite de nivel de este mundo. Excepto por el enfermo Wu Xinlong, que era del reino superior, los cultivadores superiores que Yexiao había visto en este mundo, incluidos Guangzeng Wen, Ningbiluo, estaban todos bajo la liga de este eunuco. Incluso el misterioso Shiwot de Eavens parecía ser más débil que él. La gente seguía bebiendo y riendo en el pasillo. El eunuco seguía mirando a su alrededor tranquilamente con ojos fríos. El rey y el príncipe Huayan estaban teniendo una conversación privada en el estudio. Su yeyue arrastró a Yexiao fuera del pasillo. Llegaron al patio trasero, al jardín. Quiero decir, ¿no estás borracho, verdad? Estaba mirando a Yexiao pensativamente. Absolutamente no. Yexiao agitó la mano, mira lo bueno que soy con las bebidas. Oh, no. Mi madre me dijo que el 90% de las personas que siguen diciéndoles a las personas que no están borrachas y lo buenos que son para beber, de hecho están borrachas. Dijo ella torciendo la boca. Je, je lo que ella dijo es correcto, pero está tomando una parte por el todo. Además, no olvides el 10%. ¿Por qué no puedo ser uno del 10%? Yexiao explicó. Eso es peor. El resto del 10% ya se desmayó. Ella dijo. Y Yexiao siguió discutiendo avergonzado. Eso no es cierto. No estoy borracho. Acabo de tomar un poco de ese licor, y me sacaste de él. ¿Cómo podría emborracharme? Sin embargo, mi capacidad para beber es sobresaliente. Bien. Bien. Creo que no estás borracho. Deja de fanfarronear entonces aparentemente no estaba contenta. Caminaron entre las flores por un rato en silencio antes de que ella hablara en voz baja, no sé por qué, pero no tengo un buen presentimiento sobre la partida de mi padre. Ha pasado por muchas batallas antes. Pero nunca me había sentido como me siento ahora. Y Yexiao la consoló, no te preocupes. Él estará bien. Su Yeyue frunció el ceño, habló en serio. Nunca antes había tenido este sentimiento cuando mi papá iba a la batalla. Era como si estuviera saliendo de casa por un tiempo y dando vueltas, y luego simplemente regresaba. Pero esta vez, tengo una sensación totalmente diferente. Completamente diferente. Se detuvo y luego continuó. Y mi mamá. La despertó un sueño aterrador la otra noche. Ella ha estado preocupada por bastante tiempo ahora. Y Yexiao tuvo un mal presentimiento cuando escuchó esto. Eso no es normal. Habrá algún accidente en la batalla esta vez. Son mujeres de la familia del príncipe Huayang. Ha estado en batallas tantas veces en su vida, pero su hija y su esposa nunca antes habían sentido miedo. ¿Cómo es que lo sienten esta vez? ¿Qué significa esto? ¿De qué se trata este letrero? ¿Son solo algunos miedos imaginarios? ¿Están demasiado preocupados esta vez? No absolutamente no. Y Yexiao creía una cosa. Una persona siempre tenía un extraño presentimiento para sus parientes más cercanos. Era difícil de explicar, pero era cierto. Lo más importante, ese presentimiento siempre tenía razón. Ahora, Su Yeyue le confiaba su preocupación. Eso lo hizo sentirse más deprimido. No me atrevo a decirle a nadie sobre esto, ni siquiera a mi mamá. Su Yeyue lo miró. Xiao Xiao, ¿qué piensas? ¿Va a pasar algo malo? Capítulo 134. El sentimiento desfavorable. No. Va a estar bien. Y Yexiao la consoló. Sin embargo, también se despertó un sentimiento desfavorable en su corazón. Aunque no sabía por qué, ese sentimiento era real. Y Yexiao pensó por un momento y dijo. ¿Quién es el guardaespaldas del príncipe? El leopardo. Dijo Su Yeyue. Leopardo era el apodo del guardaespaldas. ¿Es confiable? Y Yexiao preguntó. Absolutamente. El tío leopardo ha estado luchando al lado de mi padre a través del fuego y el agua. Ha pasado por muchas batallas al lado de mi padre. Él siempre ha sido leal. Él podría dar su vida por mi padre. Es el hombre más confiable de mi familia. Nunca lo tratamos como un extraño. Su Yeyue asintió. ¿Por qué pediste esto? Estoy un poco decepcionado. Lo que necesito no es un hombre que muera por tu padre. Necesito a alguien que pueda sobrevivir para tu padre. Y Yexiao sacó dos botellas de jade y las puso en la mano de Su Yeyue. Habló en voz baja. He hecho una cuenta Dan para tu padre. Puede salvar la vida de uno. Trae a la gente de vuelta de la muerte. Sin embargo, no creo que tenga que tomarlo por sí mismo. Esta vez, le das estas dos cuentas Dan a Leopard en secreto. Solo dile que esto es algo que puede salvar la vida de las personas. Pídele que lo mantenga en secreto. Si pasa algo malo, ponlas en la boca del príncipe. Solo hay dos. Úsalo solo en el príncipe. ¿Lo entiendes? Su Yeyue escuchó eso y sus ojos se iluminaron. Ahora estaba un poco animada. Sabía lo increíble que era la cuenta Dan Suprema que Yexiao trajo a su casa el otro día. Ahora él le dio dos esta vez. Seguramente sabía lo importantes que eran estas cuentas Dan. Guau. Gracias. Xiao Xiao, eres tan amable. Agarró a Yexiao y lo abrazó de inmediato. Y luego ella lo besó en la mejilla. Y luego se sonrojó. Yexiao fue besado. Ese fue un sentimiento maravilloso. No pudo evitar sentir una cierta sensación de ardor creciendo dentro de su corazón. El regusto de ese suave beso lo hizo sentir como si hubiera tomado algo de ese tipo de licor otra vez. Una parte privada de su cuerpo apareció de repente. Cuando mi padre regrese con la victoria, dejaré que mi madre le diga a mi padre, el rostro de su Yeyue estaba todo rojo con las manos agarrando el dobladillo inferior de su ropa. Su voz era como el sonido de una hormiga que casi no se podía escuchar, para arreglar nuestra boda, para entonces, Xiao Xiao, prométeme que no me molestarás. ¿Boda? Y Xiao se sorprendió. Se perdió de inmediato. Sin embargo, estaba seguro de cuál era el sentimiento en su corazón. Se sintió un poco triste, un poco aterrorizado, un poco culpable y un poco impotente. Sin embargo, no se sentía expectante ni sorprendido. En su cabeza, apareció una figura de gran corazón con ropa blanca como la nieve. Había ojos lastimeros mirándolo a través de la niebla. Era como si ella le preguntara. ¿Y Xiao, por qué no puedes casarte conmigo? Hace años, estas palabras fueron como un trueno golpeando el corazón de Ye Xiao. Obviamente me amas. ¿Por qué no puedes casarte conmigo? Era obvio. La chica de gran corazón como la luna en el cielo que podía hacer que todos los demás parecieran vulgares en realidad dejó su figura y le preguntó eso. Y Xiao podía sentir su determinación. Aparentemente, había renunciado a su orgullo propio. Sin embargo, ¿cómo podría casarse cuando estaba cultivando ese tipo de arte marcial? Cuando le dio la espalda, pudo escuchar dos gotas de lágrimas cayendo al suelo. Padak. Y entonces sonaron las cinco palabras que lo habían estado persiguiendo. Y Xiao, te odio. A esta hora del día, estas cinco palabras y la forma en que la chica vestida de blanco pronuncia esas palabras todavía persistían en los sueños de Ye Xiao de vez en cuando. Estaba perdido en sus pensamientos, por lo que ni siquiera respondió a su Ye Ye. ¿Quiero casarme con su Ye Ye? Ye Xiao se preguntó a sí mismo en su corazón. Era vivaz y bonita. Su cuerpo y su rostro estaban en el rango superior en el reino Qin Yun. Sin embargo, Ye Xiao era inconsistente, enredado y resistente. De hecho, le gustaba su Ye Ye. Pero él sabía que este tipo de emoción no se trataba de la relación entre amantes. Era más como el tipo de una hermana pequeña. La estaba adorando como un hermano a su hermana. Pero si no hubiera otra chica en su corazón, aceptaría casarse con su Ye Ye. Al menos no lo rechazara. Él era virgen. Él no sabía nada sobre las cosas entre los amantes en absoluto. Era posible que fuera sonámbulo a su matrimonio. Cuando pensó en matrimonio, boda y esposa ahora, no pensó en su Ye Ye. Pensaría en una chica vestida de blanco. Y pensaría en el dolor y la pena. En este momento, cuando escuchó lo que dijo su Ye Ye, no se sintió feliz. En cambio, se sintió preocupado. Estaba perdido en todo tipo de emociones. Lo único de lo que podía estar seguro en este momento era que realmente no amaba a su Ye Ye. Al menos no ahora. Net. ¿Por qué no dices nada? Su Ye Ye bajó la cabeza y lo miró entrecerrando los ojos. Sus ojos estaban llenos de amor. Ella dijo, ¿te gustó tanto como para convertirme en un nerd? Y Xiao sonrió avergonzado. Se frotó la nariz y no supo qué decir realmente. ¿Qué podría decir de todos modos? No podía decir que la amaba. Eso le estaba mintiendo. Él no quería hacer eso. Tampoco podía decir que no la amaba. Eso la estaba lastimando. Mirando su rostro sincero, simplemente no pudo hacerlo. En realidad, no sabía qué decir, ya que nada sería apropiado en este momento. Mientras se sentía avergonzado, el rey salió. El príncipe Huayan estaba con él. Parecía que habían hablado de algo y luego simplemente se fueron con el Eunuquan. De hecho, le dieron a Yishiao una sensación de astucia. MMM. El rey también salió en secreto, finalmente tenía algo más que decir. Así que cambió de tema. Funcionó perfectamente en las horas extraordinarias de su Yiyue. Su Yiyue torció los labios y vio que su padre se acercaba. Rápidamente escondió las botellas en su ropa. Ella sabía que estas cuentas dan supremas nunca se usarían en el príncipe Huayan si estuvieran en su mano. Esperen ahí, ustedes dos. Yishiao, no te vayas después de la bebida. El príncipe Huayan le dijo a Yishiao en voz baja. Luego se dio la vuelta y entró en el pasillo. En el salón, junto con el regreso del príncipe Huayan, se volvió bullicioso nuevamente. ¿Por qué mi papá es infeliz de repente? Su Yiyue preguntó preocupada. Conocía muy bien a su padre. Yishiao respondió casualmente. Me temo, debe ser la conversación privada de antes. ¿Conversación privada? ¿De qué se trataba? Oh, ¿hay algo malo con la batalla? Su Yiyue se puso nerviosa. Oye, ¿cómo podría saberlo? No. Sin embargo, debe ser algo malo para nosotros. Yishiao respondió. Después de un rato, había gente que se iba. Todos los oficiales se habían ido. Los generales estaban todos borrachos. En la última mitad de la noche, los últimos generales finalmente se fueron. Lan 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 y Zuouji fueron llevados de regreso a sus lugares. Estos dos señores eran como ovejas cayendo en una multitud de tigres, les tomó poco tiempo y ya estaban tan borrachos. La comida no estaba toda servida todavía, pero ya estaban debajo de la mesa. El príncipe heredero había mirado a su alrededor antes de irse. Aparentemente, estaba buscando a Yishiao. Vio a Yishiao hoy, pero descubrió que el joven era bastante importante a los ojos del ejército del norte. Guan Zenguen había dicho que Yishiao moriría en unos días. Sin embargo, si Yishiao realmente muriera, podría traer algo malo para el príncipe heredero. Los ojos del príncipe heredero estaban llenos de preocupación. Sin embargo, no vio a Yishiao y simplemente se fue. De hecho, a pesar de que había visto a Yishiao, solo hablaría con él y trataría de hacer que pareciera que no tenía nada que ver con la muerte de Yishiao. Eso es todo. Yishiao, ven aquí. El príncipe Huayang apareció en las escaleras. Ni siquiera parecía borracho en absoluto. Yishiao superó rápidamente a su Yeyue. Pensó que el príncipe Huayang quería decir algo, pero se quedó allí mirándolos por un momento. No dijo nada de inmediato. Después de que salió la princesa, el príncipe Huayang comenzó a hablar. Hay una cosa que ustedes dos deben recordar. Usted también, mi señora. Los otros tres asintieron con seriedad. Esta vez, si gano la guerra, estará bien. Pero si sucede algo malo, el príncipe Huayang miró a la princesa con ojos fríos, no habrá funeral para mí. Yeyue no debería guardar luto uno. No sigas ninguna tradición. Yeyue y Xiaoshiao se casarán lo antes posible. Y luego vendrán este palacio y todos ustedes vivan en la casa de Ile. La princesa se sorprendió. Levantó la cabeza y miró al príncipe Huayang con nerviosismo. La princesa Huayang no era una mujer ordinaria. Se había dado cuenta de que algo andaba mal cuando vio la cara de su marido. Se había preparado para malas noticias. Sin embargo, cuando escuchó lo que dijo el príncipe Huayang, todavía estaba asombrada. ¿Era realmente tan mala la situación? Las palabras del príncipe Huayang no parecían la charla antes de la partida, fueron como sus últimas palabras en su vida. Su Yeyue se cubrió la boca antes de gritar. Su delgado cuerpo estaba temblando. Sus ojos se llenaron de incredulidad mientras miraba a su padre, como si un trueno golpeara las tierras en un día soleado. Capítulo 135. El hombre en la silla de ruedas callar. El príncipe Huayang habló seriamente en voz baja. No muestres nada. El rostro de la princesa se puso pálido de inmediato. Se tapó la boca de inmediato, pero las lágrimas que no podía detener corrían silenciosamente por sus mejillas. Miró el rostro del príncipe Huayang. Su rostro estaba lleno de aprensión y desgana. ¿Son la fuerza principal del reino de Lanfen? Yishiao preguntó tentativamente. ¿Y hay otro reino ayudándolos, no? Sin embargo, aún así, esta batalla debería ser una victoria fácil para nosotros. ¿Por qué estás tan nervioso? Ya estás pensando en el fracaso. El príncipe Huayang suspiró y habló suavemente. Sí. Lo más seguro es que ganemos. Y en realidad simplemente regresó a la casa y no dijo nada más. Yishiao miró su espalda y dijo en voz baja. Bueno, entonces, la casa de la tormenta caótica decidió hacer un movimiento. El príncipe Huayang se detuvo y luego caminó rápidamente hacia el salón. Habló con suavidad. Cuando las cosas sucedan, tu casa será el lugar más seguro. Es nuestro último refugio. La fuerza de Yenantian es más que suficiente para mantenerte a salvo, incluso si todo el mundo está en tu contra. Puedo ver que Xiao Xiao había mejorado mucho. Ya no es ese muchachito estúpido y engreído. Yo estoy feliz. De ahora en adelante, Yue tiene un hombre en quien confiar. Puedo dejar caer mis preocupaciones al respecto ahora. Es tarde. Mañana es el día en que partimos para la batalla. Yishiao, deberías irte ahora. El príncipe Huayang le pidió a Yishiao que se fuera. Su gran figura había desaparecido en el pasillo. Sin embargo, su voz aún resonaba. La casa de la tormenta caótica, finalmente puedo luchar contra ti correctamente. Me gustaría ver cómo haces que las tormentas caóticas trabajen conmigo contra eso. Yishiao se quedó quieto por un momento antes de irse. No sabía que después de irse, el príncipe Huayang y la princesa Huayang con sus tres hijos y su hija, su yeyue, se quedaron sentados en la casa durante un largo rato en silencio. Al final, el príncipe Huayang sólo dijo una cosa. Si muero en la batalla, no importa lo que haya pasado, ni siquiera pienses en vengarte. Cuando Yishiao salió del palacio, ya era medianoche. A ambos lados de la calle, había soldados parados allí como esculturas. Estaba andando. Aunque ya era un cultivador experimentado, cuando estaba rodeado de todos estos soldados amistosos, en realidad se sentía seguro. Patria, hogar y patria. Murmuró. En su vida anterior, realmente no entendía nada sobre la patria, simplemente porque era huérfano. No tenía hogar. Además, el reino King Yun era un reino en el que sólo importaba el cultivo. Sólo había facciones, sectas y planes. No había país. Por eso no pudo reconocer nada como patria. Por el momento, este mundo era bastante importante en su corazón. Era una sensación extraña para él. Había tantos hombres dispuestos a morir por este mundo. Cuando se acercaba a su casa, escuchó el sonido de ruedas moviéndose en el suelo. Parecía que se acercaba un carruaje, pero ciertamente no era el sonido de un carruaje. Yishiao se hizo a un lado y mantuvo los ojos medio cerrados observando la esquina de la carretera. El sonido se estaba volviendo más claro. Después de un tiempo, apareció una silla de ruedas. Había dos personas vestidas decían que empujaban la silla de ruedas. Había una chica con un cuerpo maravilloso a su lado. Su rostro estaba cubierto por seda blanca. En la silla de ruedas, había un hombre de blanco. Un joven vestido de blanco. El hombre de blanco era guapo. Sus ojos eran como estrellas y sus cejas como espadas. Si pudiera ponerse de pie, debe ser una chispa joven. Sin embargo, en realidad estaba discapacitado. La silla de ruedas se movía hacia Yishiao. Yishiao se sintió aliviado de inmediato. Pensó que estaba a punto de volverse loco. Desde que Gu Xinlong murió, básicamente ya no había nadie que pudiera lastimarlo fácilmente. Se burló de sí mismo y caminó de nuevo. Cuando pasaba junto a la silla de ruedas, vio que el hombre de blanco lo miraba. Se miraron el uno al otro. La silla de ruedas se detuvo de repente. El hombre de blanco miró a Yishiao con delicadeza y en realidad habló primero. Ya es de noche. Hermano, camina solo. Debes estar de buen humor. Yishiao sintió que sus ojos eran cristalinos. Incluso estaban llenos de sinceridad. Eso es todo. Aparentemente, este hombre de blanco era extraordinario, pero aún era una persona mortal. Absolutamente no era un hombre en el mundo de la cultivación. Yishiao sonrió suavemente, mi casa está cerca. Solo estoy dando vueltas por un tiempo. Pero tú, estás en una silla de ruedas. Debes cuidarte. El hombre de blanco miró a Yishiao y dijo, gracias. Pero he estado lisiado desde que era un niño. Nunca más me recuperaré. Salgo tarde en la noche todos los días, porque no quiero ver a nadie ni ser visto por nadie. Eso es todo. Yishiao asintió. No me gustaría que me vieran si fuera un hombre lisiado con una cara hermosa. ¿Puedo tener su nombre, por favor? Preguntó el hombre de blanco. S.M. Yishiao respondió. Esa es una gran coincidencia. Mi nombre de pila es Y. También el hombre de blanco sonrió suavemente y sus ojos parpadearon. M.M.M. ¿Cómo el I. de Shuye 1? Yishiao estaba interesado. Sin embargo, quería irse de inmediato, pero el hombre de blanco le dio la sensación de que no quería irse. Era una extraña sensación de que algo iba a pasar. El hombre de blanco era muy educado y elegante. Yishiao tenía una buena impresión de él. No, es Y para Yese, tos. Sin embargo, se pronuncia igual que el tuyo. Es una pena. El hombre de blanco sonrió, ¿puedo preguntarle su nombre, es Xiao? Yishiao lo miró y dijo, sí, lo es. ¿Me conoces? El hombre de blanco se rió alegremente y dijo, en realidad no. Sin embargo, he oído hablar mucho de ti. Porque mi nombre era el mismo que el tuyo. Siempre me ha interesado conocerte en persona. Quiero ver cómo te ves. Ahora finalmente te conocí, pero no sabía que nos encontraríamos a esta medianoche. Y luego sonrió con los ojos entrecerrados y dijo, señor Ie, esta noche es la noche de mi nombre. Yishiao frunció el ceño. Sintió que este tipo no era una figura ordinaria. Parecía que este tipo estaba pensando en algo, pero Yishiao no podía comprender nada con solo mirarlo a la cara. Sin embargo, las palabras esta noche es la noche de mi nombre parecían significar algo. Yishiao estaba pensando y dijo en voz baja, ¿tu noche? Sí, de hecho. Este chico Ie confirmó. Su mano pálida golpeaba su rodilla. ¿Puedo tener su nombre, por favor? Yishiao preguntó. Mi nombre es Yishiao también. El hombre de blanco habló suavemente. Xiao, por Hiuxiao Yunwai. 3. Yishiao de repente se sintió incómodo. Se volvió indiferente de inmediato y habló con suavidad. Hermano Ie, tienes un buen nombre. Hermano Ie, tu nombre es mejor. El hombre de blanco habló con los ojos parpadeando con algunas expresiones extrañas. Xiao, es la mejor palabra del mundo. Yishiao dijo, ¿oh? ¿por qué? El hombre de blanco habló suavemente, riendo bajo el firmamento. Riéndose de todo el mundo marcial. La vida necesita a Xiao. Los héroes no necesitan lágrimas. Sonrió suavemente, miró el rostro de Yishiao y dijo suavemente, ríete sobre los mares y las montañas. Reír sobre la tierra. Ríete de todos los héroes del mundo. Ríete de todos los héroes del mundo. Las últimas palabras hicieron que el corazón de Yishiao latiera con fuerza. Se rió y preguntó, siento que mi nombre es realmente bueno ahora. Estás en la calle a altas horas de la noche. No creo que tengas nada urgente en casa. ¿Qué tal si tú y yo vamos a Sprimbreze House a tomar un par de copas? Va por mi cuenta. El hombre de blanco sacudió levemente la cabeza y dijo desanimado, mis piernas realmente no debería beber ningún licor. Me temo que tengo que rechazar su amabilidad, ya es tarde. Déjame elegir otro día para visitarte. Yishiao dijo, ¿por qué otro día? ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche y hablamos toda la noche? El hombre negó con la cabeza con amargura, realmente quiero, pero tengo a alguien cuidándome, señaló a la chica a su lado y dijo, bueno. Mi esposa está preocupada de que me pase algo malo por la noche. Entonces ella insiste en venir conmigo. Como ella está aquí, realmente no puedo ir a ningún lado como quisiera. Yishiao siguió invitando, no importa. Pídele a la señora que venga con nosotros. Mi casa no es muy grande, pero todavía hay varias habitaciones libres. Cuando estaba hablando, miró el rostro de la chica. Mostró intencionalmente expresiones eróticas en sus ojos. Esa fue una mirada tan llena de líbido urgente. Era flagrante, pero actuó como si estuviera tratando de encubrirlo. Hizo que la gente sintiera que estaba planeando algo malvado, así que los invitó a su casa. Debe ser atraído por la esposa del hombre. La chica de seda blanca resopló y habló entre dientes. Realmente es tarde. Deberíamos ir a casa. De lo contrario, tu madre se enfadará de nuevo. El hombre de blanco sonrió amargamente y dijo. ¿Ves? Ella nos detuvo. Señor Ie, nos volveremos a encontrar pronto. Bien entonces. Escojamos otro día. Yishiao parecía sentir lástima. Volvió a mirar a la cara de la niña y habló como si no quisiera que se fuera. Hermano Ie, no olvides venir a jugar conmigo algún día. Asegúrate de traer a tu señora. Si ella no viene, estaré bastante decepcionado, jajaja. Siempre serás bien recibido. Capítulo 136. Soñando con una sola vista el hombre de blanco sonrió suavemente, absolutamente. Hermano Ie, adiós. Cuídate. Yishiao se paró en la calle, mirando a este hombre que tenía el mismo nombre que él, y se fue lentamente en la silla de ruedas. Una extraña sensación se despertó en su corazón de nuevo. Sin embargo, declaradamente, estaba mirando el trasero de la esposa del hombre. Parecía que quería arrancarle la ropa de inmediato. La chica debajo de la seda blanca estaba reprimiendo el odio dentro de su corazón. Se estaba conteniendo para no volver y aplastar el pinchazo tonto. Dio un paso adelante y empujó la silla de ruedas. Finalmente, se fueron a la siguiente calle. Yishiao finalmente se sintió aliviado. Sintió algo de sudor frío flotando. En su espalda. ¿Quién es este hombre de blanco? En realidad me había traído una sensación tan incómoda. Yishiao no podía entender. Sin embargo, sabía una cosa. El hombre y las dos mujeres que empujaban la silla de ruedas y habían estado en silencio todo el tiempo eran cultivadores absolutamente superiores en el grado de Tianyuan. Ambos. Después de que desaparecieron, Yishiao no se atrevió a seguirlos. Porque sabía que si comenzaba a acecharlos, lo notarían de inmediato y lo matarían al instante. Además, la frase que dijo el hombre lo había alertado. Fue el Yishiao quien dijo eso, riendo bajo el firmamento. Riéndose de todo el mundo marcial. Solo había una persona que merecía esta línea y siempre la mantuvo como una señal. Era el monarca Xiao. Yishiao. Cuando escuchó la frase, todo el vello de su cuerpo se levantó de una vez. ¿Quién diablos era este hombre? ¿Por qué sabía esa frase? ¿Por qué le dijo eso a Yishiao? Este Yishiao, no puede ser su verdadero nombre. Yishiao pensó, obviamente se estaba burlando de mí, maldición. No tengo idea de quién es en absoluto. Cuando regresó a su habitación, encontró algo sorprendente. Durante tan poco tiempo, en realidad olvidó cómo era ese hombre de blanco. Yishiao siempre tuvo un buen recuerdo que incluso pensó que era el mejor del mundo. Estaba dotado de una extraordinaria memoria retentiva. Sin embargo, acababa de ver la cara de ese tipo y ahora en realidad no podía recordarlo. Eso fue raro. Eso fue ridículo. Yishiao se esforzó tanto por recordarlo, pero no importaba cuánto lo intentara, la imagen se volvió borrosa. No podía recordar ni un poco de la cara de ese tipo. Incluso los rostros de las otras tres personas también se estaban volviendo borrosos. Eso es raro. Yishiao había oído hablar de este tipo de cosas antes, pero nunca lo había experimentado. Ni las personas que lo causaron. Yishiao fue alertado. Fue imposible. La memoria de las personas podría desvanecerse con el paso del tiempo. A veces, la gente olvidaba cosas que acababan de ver. Sin embargo, después de mirar cuidadosamente algo, la gente nunca olvidaría nada de eso durante tan poco tiempo. Además, había una cosa extraña. Las mujeres decían estaban detrás de la silla de ruedas todo el tiempo. Yishiao había notado su fuerza, pero no había prestado mucha atención a sus rostros. De hecho, había mirado al hombre de blanco durante bastante tiempo. Lo extraño fue que la imagen del hombre de blanco fue la primera que se desvaneció de su memoria. Eso era contrario al sentido común. Debe haber algo mal con eso. Yishiao estaba perdido en sus pensamientos y luego tuvo una idea. Pensó que debía haber sido golpeado por algún truco especial. Hizo desaparecer un breve periodo de su memoria. Eso era algo imposible en la tierra de Anjian, pero no era raro en el reino Kim Yun. Inicialmente, Yishiao no pensó en eso. Nunca había aprendido nada al respecto, y nunca antes le había llamado la atención. Por eso le tomó un tiempo darse cuenta. ¿Ese fue el sueño de una vista en el mito? Yishiao murmuró. Wansigdreamin significaba que después de que las personas vieran algo, de repente sentirían que acababan de despertarse de un sueño. Hacía que la gente olvidara cosas. Ese era un arte marcial bastante malvado. Entonces, ¿quiénes eran esas personas? ¿Por qué conocían tal arte marcial? ¿Eran nativos de la tierra de Anjian o eran de un reino superior? ¿Qué estaban planeando en este importante momento del reino de Chen? ¿Qué buscaban? Sin embargo, Yishiao de alguna manera sintió que esta reunión era bastante importante para él. Ese era su instinto. No quería perder la memoria que podría afectar el resultado de la guerra, pero no sabía nada que pudiera lidiar con eso. Estaba indefenso en este momento y estaba perdido en sus pensamientos. Operó el ki púrpura que se elevaba hacia el este de inmediato. Seguramente no fue capaz de resolver el problema. Lo único en lo que podía confiar era en el arte marcial número uno en el mundo, el ki púrpura que se eleva en el este. De hecho, Yishiao sabía que, dado que era débil, aunque el arte marcial era poderoso, no podía estar seguro de que pudiera salvar su memoria del efecto del extraño truco. Siguió operándolo durante 99 rondas y luego confirmó que el ki púrpura que se elevaba hacia el este no era todopoderoso. Las imágenes aún estaban borrosas. No volvieron a él. Sin embargo, no fue totalmente inútil. Las imágenes dejaron de volverse más borrosas. Finalmente se detuvo. Sin embargo, era imposible recordar su apariencia. Todavía podía recordar las conversaciones que tenían. Sin embargo, eso fue suficiente para él. Yishiao estaba seguro de que aunque había olvidado el rostro de ese hombre, una vez que lo volviera a ver, lo reconocería a través de su voz. Eso asusta. Yishiao respiró hondo. Cuando estaba acostado en la cama después de estar en casa, estaba pensando en otra posibilidad. Si atacara a ese Yishiao como si estuviera haciendo una broma, ¿qué habría pasado? Ese hombre le había dado a Yishiao una impresión bastante extraña. Debe ser peligroso, pero no le dio a Yishiao ni un poco de odio o hostilidad. Parecía que cada vez que Yishiao veía a ese hombre, se sentía complacido. Estaba un poco complacido incluso de pensar en él. Aunque Yishiao no tenía una imagen clara de él y sabía que era muy posible que el hombre fuera un enemigo, simplemente no podía odiarlo. Incluso le gustaría pasar más tiempo con ese hombre. Eso era como una atracción natural de la personalidad. ¿Quién demonios es este tipo? ¿De dónde es él? Yishiao frunció el ceño. Se esforzó tanto en reflexionar, pero aún así no pudo encontrar una pista. Solo tenía este sentimiento. Este tipo, debe ser mi mayor enemigo. Fue un pensamiento irrazonable que apareció en su mente. Sin embargo, Yishiao confió en ese pensamiento o instinto. Por otro lado, después de ver a Yishiao, ese hombre mantuvo los ojos cerrados mientras se sentaba en la silla de ruedas. No fue hasta que dieron la vuelta a la esquina que el hombre finalmente dijo. Ve. Las dos mujeres decían levantaron la silla de ruedas de inmediato. La chica de blanco se adelantó. Puff. Simplemente desaparecieron. Después de un tiempo, era un lugar dentro de la ciudad. Los cuatro aparecieron de nuevo como fantasmas en el bosque de bambú rodeado por esas montañas. Y luego se movieron lentamente hacia el bosque de bambú. El hombre de blanco no dijo nada. Mientras entraban en el bosque de bambú, los dos hombres decían se inclinaron y luego desaparecieron de inmediato. La chica de blanco se movió hacia la parte trasera de la silla de ruedas y la empujó hacia adelante lentamente. El hombre comenzó a hablar. Waner, ¿qué piensas? Waner frunció el ceño y dijo. Este Yishiao es muy molesto. Pensó en cómo Yishiao la miraba de abajo hacia arriba. Era la mirada de un idiota descarado. A pesar de que parecía que Yishiao estaba tratando de contenerse. Eso fue suficiente para que Waner se sintiera deshonrado y molesto. Este hombre de blanco era el maestro Bai. Escuchó lo que dijo Waner y se quedó en silencio por un rato. Y luego dijo. Cuéntame sobre este Yishiao. Waner pensó por un momento y comenzó a hablar. Yishiao tiene 16 años y 7 meses. Su padre es Yen Antian, el general del norte. Yishiao ha estado inválido desde que nació. Su padre ha sufrido mucho para ayudarlo a vivir normalmente como otros niños. Cuando Yishiao tenía 3 años, simplemente podía caminar. Cuando tenía 5 años, empezó a hablar. Era un chico bastante exaltado. Sin embargo, cuando tenía 7 años, Yen Antian obtuvo algunos materiales médicos misteriosos que hicieron que el niño se recuperara físicamente. Su mentalidad también se volvió superior a la de los niños normales. Empezó a crecer como sus compañeros, y estaba un poco débil físicamente. Se volvió muy inteligente y empezó a tener una memoria retentiva extraordinaria. El maestro Bai dijo suavemente. Y extraordinaria memoria retentiva. Un cuerpo recuperado. Solo un poco débil, debe ser la fruta de la creación. Se golpeó la rodilla con los dedos. Parecía ser su movimiento característico. Habló suavemente. La fruta de la creación, ¿cómo la obtuvo Yen Antian? Miró al cielo y murmuró. ¿El cultivo de Yen Antian está abandonado de verdad? Se quedó en silencio por un rato y luego dijo. Continúa. Capítulo 137. Secreto sobre Yen Antian Wanera sintió y habló activamente. Cuando Yishiao tenía 9 años, mostró su personalidad traviesa por primera vez. Azotó a una criada de su familia y la dejó lisiada. Desde entonces, todos los sirvientes de su casa fueron reemplazados por soldados retirados. Cuando tenía 11 años, montó un caballo en la calle y pisó la pierna de alguien. Le rompió la pierna a ese pobre hombre y no se sintió culpable en absoluto. En cambio, siguió maldiciendo a ese pobre hombre. Cuando tenía 13 años, comenzó a abusar de las mujeres. Cuando tenía 14 años, se apoderó de una niña. Su padre no pudo soportarlo esta vez, así que lo golpeó y envió a la niña de vuelta a casa. Desde entonces, se puso peor y peor. Abusaba de las niñas cada vez con más frecuencia. Yen Antian estuvo fuera de casa todo el tiempo y no tuvo tiempo de disciplinar a Yishiao. Así que le pidió a su hermano jurado, Sonjue, que fuera el mayordomo de su casa. Cuando Yishiao tenía 16 años, eso fue hace cuatro meses, bebió con algunos jóvenes señores en el burdel. Se desmayó porque estaba demasiado borracho, después de esa noche, pareció cambiar mucho. No salía tan a menudo, bueno, HMM, había estado en la casa de Zulu una vez. Coincidentemente, la casa de Zulu fue robada ese día, Ningbiluo comenzó su mala suerte ese día, sin embargo, todo el asunto todavía no está muy claro ahora. Y después de eso, Waner siguió hablando. En realidad, le había contado todo lo que Yishiao había experimentado, sin importar cuán pequeño fuera. Al final, ella dijo. Esta noche, antes de conocerte, estaba bebiendo en el palacio de Huayang. Se dice que el príncipe Huayang, que siempre había estado insatisfecho con Yishiao, de repente se puso feliz con él, y luego dejó el palacio y te conoció. Toda la historia sobre Yishiao estaba terminada ahora. El maestro Bai cerró los ojos. Él no respondió de inmediato. Después de un rato, dijo. ¿Cuánto bebió en el palacio? Waner respondió. Tres tazas pequeñas, cuatro tazones pequeños, seis botellas grandes, alrededor de once kilogramos. El maestro Bai frunció el ceño y dijo. Bueno, él es bastante bueno en eso. Waner dijo. No estoy seguro. Tiene cierta capacidad de cultivo. La gente normal habría estado extremadamente borracha con todas esas bebidas, pero está bien para los cultivadores con cierta capacidad de cultivo. El maestro Bai dijo suavemente. Oh. Entonces, ¿cuánto bebió cuando estaba borracho del burdel? Waner se sorprendió. De repente perdió las palabras. ¿No lo dejé claro? Si pudo beber tanto licor esta vez y estar bien después de eso, ¿por qué se emborrachó tan fácilmente la última vez? Solo estaba bebiendo con unos jóvenes tontos. ¿Cuánto podría beber con ellos? El maestro Bai habló con calma. ¿Por qué se desmayó la última vez? Waner estaba avergonzada y habló con humildad. No lo sé. Hay más, Waner. ¿Cómo es el cultivo de este Yeshiao? Preguntó el maestro Bai. No debe ser superior al noveno nivel del grado de Ren Yuan. Él no es nada. Waner habló con desdén. Jeje. ¿Entonces solo está en el noveno nivel del grado de Ren Yuan? Parece que los cultivadores normales simplemente pueden obtener esto como mucho, incluyéndote a ti. De hecho, según mi observación, está al menos en el tercer nivel del grado de Di Yuan. El maestro Bai sonrió. Waner se sorprendió de nuevo. ¿Cómo? ¿Tiene algunos trucos especiales para ocultar su verdadero nivel de cultivo? ¿Realmente me engañó? Un hombre que puede ocultarte su verdadero estado de cultivo. De todos modos, saltemos esta parte. El maestro Bai habló suavemente. ¿Por qué está haciendo esto entonces? Él está simplemente en el grado de Di Yuan. Es simplemente mejor que una hormiga. Waner fue desdeñoso, a pesar de que ha ocultado su cultivo. ¿Y qué? El maestro Bai dijo suavemente. Waner, te has vuelto imprudente en estos días. Él no es un gran cultivador para ti. Pero eso es porque estás en una etapa bastante superior. No significa nada para ti cuanto oculta su nivel de cultivo. Así que no te importa, si se encuentra con alguien que está en el mismo rango que él, obtendrá una gran ventaja. Puedo estar seguro de que incluso aquellos que están un nivel por encima de él serán fácilmente asesinados por él. Y él puede permanecer ileso después de eso. Entonces, independientemente del cultivo, este tipo es muy astuto y hábil. Debe ser un hombre temible. El maestro Bai habló con voz profunda. Quizás. Waner se sintió desdeñoso por dentro, pero aún así lo acompañó. Me estoy preocupando ahora, por este hombre. El maestro Bai habló suavemente. Ve a revisar algunas cosas por mí más tarde. Sí señor. Primero, ¿quiénes eran esos muchachos que bebieron con Yeshiao cuando se desmayó? Necesito sus nombres, sus antecedentes, todo, y necesito el detalle de lo que pasó esa noche allí. Necesito saber por qué Yeshiao se desmayaría. ¿Estaba fingiendo? Si se desmayó, quiero saber qué tan grave fue. Segundo. Mira cómo Ningbilu llegó a esa mala situación ese día. Necesito saber por qué. Y por qué el santo maestro ilimitado atacó la casa de Zulo ese día, y por qué se detuvo después de eso, debe haber una historia detrás de todo esto. Necesito saber cada detalle de ello. Tercero, Gu Xinlong de la secta de la luz del sol fue visto recientemente en la ciudad de Chen Xin. Parece que se queda aquí. ¿Por qué un hombre así vino al mundo de los mortales? Gu Xinlong es vicioso y hábil. Debe estar aquí por algo bastante valioso. Según nuestros registros, aunque siempre viene periódicamente a la tierra de An Yang, se queda poco tiempo. Incluso después de que el Salón Lingbao se convirtiera en su fuente de ganancias y fuerza personal, nunca se había quedado tanto tiempo, debería comprobarlo. Este hombre tiene el poder de reescribir la estructura de la situación actual aquí. Tenemos que echarle un ojo. Después de asignar estos tres trabajos, levantó la cabeza y volvió a pensar en ello. Él dijo. ¿Por qué Yenantian vendría a esta tierra en primer lugar? Recuerdo que tienes algunos registros al respecto. Waner habló con calma. Yenantian es el heredero legítimo del clan Ie en el reino King Yun. Sin embargo, estaba enamorado de una chica en el palacio Kionua, eso enfureció al rey Luna Kionua, por lo que dio la orden de acabar con el clan Ie. La niña Kionua dejó a su esposo y a su hijo recién nacido para salvar sus vidas y la existencia de todo el clan. Regresó al palacio y se arrodilló pidiendo perdón. El rey Luna Kionua finalmente mostró misericordia. Sin embargo, tenía unas condiciones. Pensó que Yenantian debería ser desterrado al mundo de los mortales. Al escuchar esto, el maestro Bai dijo suavemente. Recuerdo esto. Pero recuerdo que el castigo no fue permanente. Waner respondió. Tienes razón. Muchas personas en el palacio intentaron persuadir al rey Luna. Yenantian y la chica Kionua estaban realmente enamorados. Entonces, el rey Luna mostró misericordia y simplemente dejó que Yenantian abandonara el reino King Yun. Le hizo prometer a Yenantian que hasta que alcanzara el grado de Daoyuan, se mantendría alejado de la chica Kionua. Cuando lo hiciera, podría regresar y estar de nuevo con la chica. El maestro Bai se burló. Yenantian estaba simplemente en el grado de Menyuan. Fue gravemente herido en la lucha contra los cultivadores del palacio Kionua y sufrió un retrogrado de un grado. Cuando llegó aquí, estaba simplemente en el noveno nivel del grado de Linyuan. Desde el noveno nivel del grado de Linyuan hasta el grado de Daoyuan, incluso un cultivador super talentoso en un clan super rico difícilmente podría hacer esto con toda su vida. Ahora estamos hablando de la tierra estéril de Anjian, ¿verdad? No hay recursos, no hay ayudas, nada. Creo que Yenantian nunca podría lograrlo en su vida, sin embargo, eso fue lo mismo con un destierro permanente. Cuando la niña regresó al palacio, fue castigada a quedarse en el fondo del palacio bajo tierra. Nunca podría salir a menos que pudiera alcanzar el grado de Daoyuan. Esa es toda la historia sobre Yenantian. Waner suspiró. Este par de amantes apenas pueden volver a encontrarse, me temo. El maestro Bai escuchó en silencio y preguntó. ¿Qué pasa con la última parte del clan Ie? Waner dijo. El clan Ie es un super clan en el reino Kinyun, sin embargo, era mucho más débil que el palacio Kionua. Hubo algunos hombres en el clan Ie que murieron al principio. Pero eso es todo. Yenantian asumió la responsabilidad por su cuenta. El clan Ie decidió sacrificarlo para salvar a todo el clan. Durante estos años, el clan Ie tuvo un nuevo heredero. Yenantian ha perdido sus derechos ahora. Es simplemente un hijo abandonado. Ya nadie se preocupa por él. G, G, el maestro Wille se burló y dijo suavemente. Cosas interesantes en el mundo. Waner sintió lástima y dijo. Si pudieras decir algo por la pareja, tal vez podrían haber. La historia de amor de Yenantian fue realmente algo que hizo que esta chica se arrepintiera. Siempre hacía llorar a las niñas cuando las parejas eran separadas a la fuerza. El maestro Bai dijo suavemente. Yo. Di algo. Estaba perdido en sus pensamientos y sacudió la cabeza. Él dijo. G, G. Capítulo 138. El misterio celestial. Waner estaba un poco deprimida mientras bajaba la cabeza de mala gana. El maestro es un buen tipo. Es inteligente, bien educado, pero ¿por qué es tan aburrido sobre la bondad humana? Han pasado muchos años, pero en realidad nunca. El maestro Bai permaneció en silencio por un momento y dijo. Su Dinggu está a punto de irse. Mira su ejército. De hecho, es un general excelente. Waner dijo. El ejército está en gran prosperidad. De hecho, es un dios de la guerra excepcional. El rey del reino de Chen es un rey sabio. El reino de Chen está en la cumbre de su poder. Creo que va a ser mucho más difícil que la última vez si quieres anularlo de nuevo. El maestro Bai pensó por un momento y habló suavemente. Todos mis oponentes antes estaban en la cima de su poder. Waner suspiró y habló en voz baja. Si no nos involucramos, su Dinggu seguramente ganará la batalla tan fácil como aplastar las malas hierbas secas y la madera podrida. El maestro Bai sonrió con frialdad y habló con suavidad. ¿Está todo bien arreglado? Todo listo. Por favor, no te preocupes. Waner respondió suavemente. El maestro Bai asintió y se quedó en silencio. ¿Ese tipo, Redin de esquí, sigue desaparecido? Frunció el ceño y habló con suavidad. No debería haber muerto así en la tierra de An Yang con su excelente capacidad de cultivo. Waner asintió. Tengo la sensación de que se está escondiendo de nosotros a propósito. Tal vez hay algo mal que se ve obligado a mantenerse alejado de nuestra vista. Sin embargo, lo estoy comprobando. Si él está aquí, las cosas serán mucho más fáciles. Los ojos del maestro Bai brillaron con el color de la sangre y dijo suavemente. Tengo la sensación de que me están traicionando. Waner se sorprendió. Sabía que su maestro nunca se sentía mal. Entonces el tipo, Redin de esquí, los había traicionado. MMM. Cuéntame todo sobre Yeshiao. El maestro Bai dijo suavemente. Quiero escucharlo. No quiero perderme nada. ¿Eres Xiao? Waner se sorprendió. Acabo de terminar de contar todo sobre Yeshiao. ¿Por qué todavía quiere escucharlo de nuevo? Además de la guerra en el sur, las cosas sobre Redin de esquí eran grandes problemas. ¿Por qué está tan concentrado en Yeshiao? ¿Es Yeshiao más importante que la guerra o Redin de esquí para él? Vaya. Me refiero a Yeshiao, el monarca Xiao. El maestro Bai habló suavemente mientras sus dedos seguían golpeando su pierna. Waner se cayó de inmediato y dijo. Sí. Sin embargo, sintió que su maestro estaba hablando de Yeshiao en la capital. De lo contrario, de repente no querría escuchar la historia sobre el monarca Xiao. Sabía que su sentimiento era correcto. El joven Petimetre tenía un lugar importante en el corazón de su amo. ¿Pero por qué? Waner miró al maestro Bai con confusión. El maestro Bai se dio una palmada en la rodilla y dijo con preocupación. Siempre siento que este chico tonto, Yeshiao, es raro que Xiao o monarca murió en una situación extraña. De hecho, creo que puede haber conexiones entre estos dos Yeshiao. Podrían ser. Waner dijo. No estoy juzgando tu opinión, pero el monarca Xiao fue perseguido por las tres facciones. Bajo esa circunstancia, su alma nunca podría tener la oportunidad de escapar. Has pensado en esto infinitas veces. No creo que tengamos que hacerlo de nuevo. El maestro Bai habló suavemente, je, je. Lo estoy haciendo de nuevo simplemente no puedo estar seguro de eso, especialmente después de reunirme con este Yeshiao. De repente, una luz cian brilló en sus ojos. Habló en voz baja. El Yeshiao en la casa del general está cultivando artes marciales con un atributo frío eso aparentemente es bastante diferente del monarca Xiao. Si él fuera el monarca Xiao, tendría esa cosa y debería tener un aliento cálido. Wanera sintió. De hecho, estaba confundida. El maestro siempre es decisivo. ¿Por qué siguió insistiendo en este tema? Este Yeshiao es una persona completamente diferente del monarca Xiao. Hay innumerables personas que coincidentemente tienen los mismos nombres. Sin embargo, no es una cosa sabia preocuparse tanto por eso. Se han necesitado nueve veces de reforma, nueve veces de refundición, nueve veces de tormentas caóticas, nueve veces de escapar de la muerte, nueve mil millones de almas de hombres como ofrenda para que el misterio celestial venga al mundo, sin embargo, simplemente desapareció en el momento que vino al mundo. El maestro Vai frunció el ceño. Su rostro se puso pálido y murmuró. He gastado tanto en esto. Sin embargo, mira lo que obtengo. ¿Cómo puedo aceptar esto? Wanera también se puso serio. Se miraron y ambos vieron el arrepentimiento en sus ojos. Sin embargo, lo único que sintió el maestro Vai fue arrepentimiento, mientras que Wanera obviamente estaba molesto. La historia se había transmitido de generación en generación durante cientos de miles de años. Se decía que había un profundo misterio fuera del universo. Eso era algo que nadie había visto nunca. Con el paso del tiempo, se convirtió en un maravilloso mito. Fue llamado el misterio celestial. Nadie sabía qué era, cómo se veía o dónde se quedó. Sin embargo, todos sabían que quienquiera que lo tomara se convertiría en el dominador del firmamento. Ese es un estatus atractivo. Sin embargo, había sido simplemente un mito. Nadie había oído hablar de su aparición. El maestro Vai coincidió con un corte relicto y entró en un espacio misterioso. Ahí fue donde aprendió sus capacidades masivamente poderosas. Allí conoció algo de la verdad sobre el misterio celestial. Y llegó a saber cómo podía traerlo al mundo. Desde entonces, había seguido haciendo todo lo posible por este problema. Bajó a este mundo mortal desde el reino superior. Pasó por tantos problemas y sufrimientos. Produjo tormentas caóticas. Derrocó reinos y sacrificó la vida de todo y de todos sobre esta tierra. Siguió rompiendo las leyes de la naturaleza y trató de derribar esa cosa. Hace decenas de años, los esfuerzos que había realizado durante miles de años finalmente resultaron efectivos. En ese día, las estrellas en el cielo temblaban y el tiempo estaba en un lío. El mundo estaba en tormentas caóticas, y la sangre salpicaba hacia el cielo. En ese momento, esa cosa sucedió. Sin embargo, justo en el momento en que ocurrió, simplemente desapareció sin dejar rastros. El maestro Vai no llegó a saber qué era el misterio celestial y cómo se veía. Solo podía estar seguro de que lo había traído con éxito al mundo. Sin embargo, no sabía nada acerca de dónde estaba después de eso. Esta vez, quería sacrificar el reino y las vidas de innumerables hombres para tratar de sacarlo a la luz una vez más. De hecho, no estaba seguro de si tendría éxito o no esta vez. Simplemente no tenía idea de cuál era el camino correcto, por lo que tenía que hacer cualquier posibilidad que existiera. Estaría feliz si funcionaba y si pudiera descubrir dónde se quedó. Al mismo tiempo, estaba extremadamente preocupado de que alguien lo hubiera incautado antes. ¿Cuántos años de sufrimiento y sacrificio en realidad podrían haberse convertido en ayudar a otras personas? Los ojos del maestro Vai parecían casuales. Miró el bosque de bambú y murmuró. De repente, sus ojos estaban llenos de maldad. Nunca dejaré que eso suceda. Aquí están todos los registros sobre el monarca Xiao. Dijo Waner. Leer. MMM. Esperar. El maestro Vai en realidad estaba dudando. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo. Waner. Espera, bueno, ¿crees que es posible que este Yeshiao estuviera fingiendo la forma en que te miraba con malas intenciones? Waner estaba atónito. ¿Por qué quieres que me preocupe tanto por este tonto tonto? Estoy realmente tan sin palabras acerca de esto. Lo que sugeriste era seguramente imposible. ¿Cómo, cómo respondo esto? El maestro Vai estaba perdido en sus pensamientos. Habló suavemente. Cuando un chico ve a una chica. Solo tendrá algunas reacciones. Primero, no puede esperar para seguir mirando a la chica. Eso es afecto razonable. En segundo lugar, puede perderse en él. Mirará hacia atrás a la chica, incluso si ha caminado una larga distancia. Probablemente esté pensando en algo sucio. Tercero, mira a la chica como si quisiera arrancarle la ropa de inmediato. Tiene ojos de lobo. Es por eso que la gente llama a este tipo de hombres, Selan. Lan significa lobo. 1. Al escuchar esto, Waner ya se había sonrojado. Ella dijo afectadamente, maestro. El maestro Vai sonrió y dijo. Aún no he terminado. Hay un cuarto tipo. Es el Super Selan. Bueno, ¿cómo puedo describir esos ojos correctamente? Bueno, en sus ojos, ya estaba encima del cuerpo de la chica y jodiéndola. Aunque hay uno más. Actuará como si fuera noble cuando vea una belleza. Pasará junto a esa chica con cara de indiferencia. Pero, de hecho, está tratando de hacer que la chica lo mire. Si la niña no lo vio, él mirará a la niña en secreto. Este tipo son en su mayoría eruditos. Obviamente quieren eso, pero no se atreven a mostrar sus deseos. El maestro Vai miró a Waner sonriendo, ¿cuál crees que era Yeshiao para ti? Waner estaba nerviosa, pero sabía que era una pregunta importante. Tenía que pensar detenidamente antes de responder, así que se tomó un buen rato para pensar. Y luego dijo. Yeshiao debe ser de ese tipo, que se preocupa un poco por ti, pero, pero aún así. Apretó los dientes y dijo. Todavía no podía esperar para arrancarme la ropa, estaba lleno de carnalidad. Capítulo 139. El secreto de la tormenta caótica. El maestro Vai parecía estar aturdido. Levantó la cabeza lentamente y miró seriamente a Waner. Él dijo. ¿En serio? Sabes que no podemos bromear sobre este problema. Waner volvió a recordar la sensación. Sintió que los ojos sucios de Yeshiao estaban justo frente a ella nuevamente. Después de un rato, ella dijo afirmativamente. Estoy segura. Maestro, de repente sentí que mi cuerpo estaba desnudo en ese momento. Tuve que operar mi arte marcial para deshacerme de ese sentimiento. Esa fue una sensación repugnante que me hizo sentir realmente incómoda. El maestro Vai respondió con decepción. Oh. Estaba seguro de que Xiao Monarch nunca mostraría ese tipo de mirada. De hecho, desde que supo que el joven señor de la casa de ella se llamaba Yeshiao, no pudo evitar hacer una conjetura. Vino de la nada. Era solo un sentimiento, un instinto. Se guardó la conjetura para sí mismo e hizo todo lo posible para probarla. Sintió que este Yeshiao en la ciudad Chenxin era la reencarnación del monarca Xiao. Sin embargo, este Yeshiao había vivido durante 16 años, mientras que el monarca Xiao del reino Qin Yun acababa de caer cuatro meses antes. No tenía sentido en ese momento. Sin embargo, el maestro Vai no abandonó su conjetura. De hecho, la preocupación del maestro Vai por Yeshiao era la misma que la de Yeshiao por él. Ambos fueron debido a los instintos irrazonables. Y sobre el misterio celestial. Solo cuando Yin y Yang se invierten, se puede activar el verdadero poder del misterio celestial. ¿Cómo se invierten el Yin y el Yang? ¿Es simplemente el intercambio de Yin y Yang? ¿El intercambio de hielo y fuego? ¿Reversión del cielo y la tierra? ¿El reciclaje del frío y el calor? Nadie sabía realmente la respuesta. Esas fueron todas las reversiones de Yin y Yang en algunos puntos. Simplemente estaban en diferentes formas. La reversión de la vida y la muerte. Pensó el maestro Vai. Bueno, ¿debería continuar con los registros del monarca Xiao? Preguntó Aner. Léyelo. El maestro Vai respiró hondo. Sus ojos estaban llenos de confianza otra vez. Tal vez, solo estaba tratando de alejarse de mis ojos. El monarca Xiao se llamaba Yeshiao. Comenzó su cultivación con el arte Rajin Yang, que es un tipo de artes marciales puras Yang. Tuvo que mantenerse virgen toda su vida. Si perdiera su virginidad, perdería su cultivo. Waner contó la historia y el maestro Vai volvió a cerrar los ojos. El maestro del monarca Xiao estaba simplemente en el grado de Mengyuan. Cuando trató de arrebatar el Rajin Yang, resultó gravemente herido. Aunque finalmente lo consiguió. Después de eso, le pasó el arte marcial a un pequeño mendigo, Yeshiao. Después de unos meses, falleció a causa de la herida sin cicatrizar. Eso significa que Xiao Monarch nunca tuvo a nadie que le enseñara con su cultivo. Él había estado luchando en su vida. Había sido mesero, ladrón, salteador, había hecho todas las cosas malas. Sin embargo, se había convertido en un cultivador del grado de Lingyuan de una persona común antes de cumplir los 25 años. Tenía bastante talento. Después de alcanzar el grado de Lingyuan, comenzó a viajar por el reino Qin Yun. Durante las siguientes décadas, fue ascendido al grado de Mengyuan. Después de alcanzar el grado de Mengyuan, comenzó a tiranizar. En pocas palabras, comenzó la leyenda del monarca Xiao. Cuando estaba en el grado de Mengyuan, se convirtió en el oponente del grupo Skiwolf. Duró 10 años. Simplemente estaba en el grado de Mengyuan, pero en realidad destruyó el grupo Skiwolf. Destruir el Skiwolf Group seguramente no era nada en nuestra mira, sin embargo, para un hombre en el grado de Mengyuan, fue como un milagro. Durante esos 10 años, Xiao Xiao se había vuelto mucho más fuerte. Alcanzó el noveno nivel del grado de Mengyuan. Waner continuó suavemente. Hasta donde yo sé, en los últimos mil años, entre todos los cultivadores autónomos, tuvo la tasa de cultivo más rápida. El maestro Bai ya sintió y estuvo de acuerdo. Fue notable que Xiao Monarch mejorara tan rápido. Incluso aquellos hombres que eran de los superclanes y las supersectas que tenían una gran cantidad de recursos no pudieron alcanzarlo. Durante el siguiente período de tiempo, Xiao Monarch se convirtió en un problema para todas las fuerzas en el reino Qin Yun. Estaba arrebatando los recursos de cultivo de izquierda a derecha, y vendría y se iría sin dejar rastros. Todas esas fuerzas estaban muy enfurecidas, pero no pudieron hacer nada al respecto. La batalla que ganó la enorme fama del monarca Xiao durante este período fue cuando se descubrió por primera vez el sitio histórico del sueño celestial. Todos los cultivadores superiores fueron a luchar por los tesoros allí. Fue un choque entre cultivadores del grado de Daoyuan. Sin embargo, el monarca Xiao, que todavía estaba en el grado de Mengyuan en ese momento, finalmente obtuvo la mayor ganancia. Los siguientes tres años, siguió siendo perseguido por diferentes fuerzas. Cuando volvió a aparecer en público, ya era un cultivador en el grado de Daoyuan. Cuando estaba en el séptimo nivel del grado de Daoyuan, ganó el título, Xiao Monarch. Fue reconocido como una tabla de hierro en el reino Qin Yun. De hecho, el ascenso del monarca Xiao fue verdaderamente un camino de milagros y un camino de adversidad. Siempre estaba arriesgando su vida. Waner suspiró. De hecho, era un forajido. Era un forajido que hizo lo que quiso. Bueno, no fue sólo un camino de milagros. El maestro Bai abrió los ojos y dijo, debería ser un camino de certeza. Es bastante importante que un cultivador se concentre, sin embargo, el potencial de uno siempre se activa en el momento en que se enfrenta a la muerte, esa es la forma de progreso más confiable y valiosa. Dos hombres que están en el noveno nivel del grado de Daoyuan están juntos. El que ha pasado por innumerables batallas de vida o muerte podría matar fácilmente al otro que acaba de ser criado por los recursos infinitos en una gran secta. Eso simplemente será una masacre total y absoluta. Por eso la experiencia de vida o muerte es tan importante. Deberían ser esos hombres, con los que el monarca Xiao luchó esos años, los que realmente lo ayudaron a encontrar el camino de la certeza. El maestro Bai mantuvo los ojos medio cerrados. Él suspiró y dijo, mira esto. ¿En cuál de estos dominios santos había estado el monarca Xiao? Waner respondió, sí. Por favor, nómbralos. El dominio de la muerte. El dominio del buque. El dominio del mal. El dominio caído maestro Bai enúmero. Cuando activé el poder extremo del cielo y finalmente atraje el misterio celestial, estaba ubicado en uno de estos cuatro dominios santos. Era seguro. Sin embargo, he buscado en estos cuatro dominios santos y no he encontrado nada. Eso es tan raro. Hace 170 años, el monarca Xiao había entrado en el dominio del recipiente. Y luego fue perseguido, por lo que entró en el dominio caído. Después de eso, resultó herido y entró en el dominio de la muerte. Y luego encontró la leche espiritual arcaica en el dominio del mal. Usó la leche para recuperarse. La leche tuvo un enorme beneficio para su cultivo, cuando regresó de los dominios santos, comenzó su venganza. Siguió persiguiendo a quienes lo habían perseguido en el reino Qin Yun. No se detuvo hasta que los mató a todos, viajando por los cuatro dominios santos, le tomó, dos años. Cuando Waner estaba leyendo la historia de Yeshiao, se quedó sin habla. Ella tenía una sensación obvia todo el tiempo. ¿Qué clase de monstruo es este? Siempre estaba peleando. No hay ningún lugar en el que no pelee. Era simplemente un luchador loco, con una suerte espléndida. El maestro Bai también se quedó sin palabras. Solo se descubrieron cuatro dominios que limitan con el reino Qin Yun. Sin embargo, Yeshiao pudo viajar alrededor de todos ellos en dos años. Eso realmente significaba algo. Eso, trae dolor de cabeza. Se miró las piernas y un aura viciosa emanó de su cuerpo cuando un brillo frío brilló en sus ojos. Murmuró. ¿El monarca Xiao, realmente murió? Waner se miró las piernas y no supo qué responder. La muerte del monarca Xiao es cierta, pero el maestro todavía está pensando en esto. Waner sabía lo que estaba pensando su maestro. Ella sabía cuánto había sacrificado por el misterio celestial. Todo se trataba de lágrimas y sangre. Si todos sus esfuerzos resultaran en ayudar a los demás, incluso si su amo pudiera soportarlo, ella se suicidaría a causa del agravio. Nueve tiempos de reforma, nueve tiempos de refundición, nueve tiempos de tormentas caóticas, nueve tiempos de huida de la muerte, nueve mil millones de almas de hombres como oblación. Eran solo frases paralelas normales. Sin embargo, Waner sabía lo horrible que se trataba. Ella y Shiver comenzaron a seguir al maestro Bai después de la sexta vez, pero ya era más que suficiente para que lo supieran. Llevó demasiado tiempo completar los nueve tiempos de reforma. Cada vez que derribaban un reino, era como una maldición que se ponían a sí mismos. Cada vez que miles de millones de vidas fueron tomadas, el pecado que cometieron se convirtió en una deuda para ellos. Mataron gente y trastornaron un reino en contra de la voluntad del cielo. La gente murió. Estaba en contra del gobierno de los cielos. Seguro que traería retribución. Cada vez que derribaba un reino, sufriría la retribución del cielo. Cada vez que tomaba miles de millones de vidas, sufriría otro tipo de retribución del cielo. Esas retribuciones habían hecho sufrir mucho al maestro Bai. Sin embargo, tenía su manera de lidiar con eso. Sin embargo, aún necesitaba hacerlo de nuevo después de tanto sufrimiento, y siempre fue más difícil que la última vez. Capítulo 140. El día en que dominó debería ser el día de su boda. No pudo mantener su fuerza después de la retribución del cielo. De lo contrario, habría sido demasiado fácil. Era el gobierno de los cielos. Nadie podría ser una excepción. Para la retribución del primer cielo, se había inhabilitado cada vez que comenzaba. Sin embargo, a medida que seguía mejorando su nivel de cultivo, se recuperó constantemente. Sin embargo, por última vez, las cosas se habían vuelto repentinamente horribles para él. Cuando empezó de nuevo, se quedó ciego y sus piernas y brazos quedaron discapacitados. Había estado luchando durante más de 30 años después de eso. Finalmente, sus brazos se recuperaron, así como sus ojos. Sus piernas, sin embargo, quedaron discapacitadas. Era como un lisiado natural. Por eso, perdió la capacidad de utilizar el poder de su nivel de cultivo que podría sorprender a todo el mundo. Wanner y Shewer siguieron al maestro Bay en el ciclo cruel. Cada vez que comenzaba la reforma, significaba que tenían que empezar de nuevo. Aunque eso no les molestó. Aunque perderían sus niveles de cultivo, podrían volver a ser jóvenes y bonitos. Cada vez, comenzaba en un punto de su vida donde su apariencia estaba en su estado más hermoso, eso era algo muy agradable para las mujeres, sin importar cuánto tuvieran que sufrir por ello. Además, no eran los personajes principales de este ciclo y la retribución del cielo, por lo que se recuperaron con bastante rapidez. Debido a que comenzaron su cultivo una y otra vez, tenían una comprensión completa del conocimiento y los conceptos de sus artes marciales. Los hizo firmemente arraigados. De hecho, no parecía tener ninguna mala influencia para ellos. Sin embargo, para el maestro Bay, cada segundo fue como un año doloroso que pasó sufriendo la retribución del cielo. Nueve veces. Nueve veces en total. Había sido torturado una y otra vez. Lo único que seguía apoyándolo era el misterio celestial. Sin embargo, cuando estaba tan cerca del éxito, ocurrió el accidente. El misterio celestial había llegado, pero se lo perdió. Por eso la Casa de las Tormentas Caóticas planeó esta operación. La Casa de las tormentas caóticas debería haberse ido hace mucho tiempo. Sin embargo, debido a este accidente, apareció de nuevo. Estaba a punto de despertar un desastre de nuevo. Iba a traer el desastre a la vida, al mundo, a todos otra vez. Y todo esto fue solo para una persona, una cosa, un deseo. Maestro, Waner miró al maestro Bay con ojos dulces, tú, sufriste demasiado. El maestro Bay estaba tranquilo. Estaba perdido en sus pensamientos y murmuró. Hace 170 años, el monarca Xiao entró en cada uno de los cuatro dominios santos, el misterio celestial ocurrió hace 168 años, cuando el monarca Xiao viajaba por los cuatro dominios, había buscado en el dominios no había rastro del misterio celestial. Eso no está bien. Hay un tope de dos años. Murmuró. Sin embargo, hace 170 años estaba sufriendo la retribución más poderosa del cielo. Mijin y Mai estaban todos rotos en ese momento. Tal vez me perdí algo allí atrás. Se frotó la frente con angustia. Waner preguntó suavemente. Maestro, ¿le importa si le pregunto cómo es el misterio celestial? El maestro Bay frunció el ceño y miró la bonita cara de Waner. Waner estaba asustada, así que bajó la cabeza, yo solo, solo quiero. El maestro Bay sonrió suavemente. Le frotó el cabello suavemente y dijo, por supuesto que lo sé. Waner nunca me traicionará, solo quieres ayudarme más y traerme más oportunidades. Él suspiró y dijo, Waner, ¿sabes qué? De hecho, solo sé que es algo de tamaño regular. Sin embargo, no sé cómo se ve exactamente. He comprobado todo sobre el misterio celestial en la suprema nube Sian. Incluso he comprobado todo en el palacio del cielo supremo. No tengo nada. Habló con voz profunda. La única grabación está en un mito histórico. El hombre que creó este universo dejó sus palabras al respecto. Cerró los ojos y habló suavemente. Se necesita toda la gloria de la creación y todo el poder del universo para atravesar el camino supremo hacia el tesoro final. Quien tenga la suerte de tenerlo, se convertirá en el dominador del firmamento, el único rey del universo. Eso es, el señor sin igual en el mundo y el espíritu más importante en el caos. Waner abrió la boca y luego murmuró, el dominador del firmamento, el único rey en el universo, ese es un gran tono. No. Está usted equivocado. El maestro Bay dijo, no lo es. Él sonrió con amargura y dijo, si lo consigo y lo uso correctamente, realmente podría llegar más allá de la nube cian suprema y convertirme, en el dominador del firmamento. Y la suprema nube cian se convertiría en sólo una gota en el océano. Su voz se volvió angustiosa. Parecía que no se resignaba a lo que le había pasado. La ira estalló en su corazón y se precipitó a su cabeza. ¿Por qué? He sacrificado tanto. Sin embargo, cuando apareció en el mundo, el misterio celestial en realidad se había ido. He sufrido durante casi diez mil años y todo fue en vano. Acabo de contribuir estúpidamente al éxito de otra persona. No puedo soportarlo. No quiero esto. Estas palabras habían estado persiguiendo al maestro Bay durante mucho tiempo. Quería gritarle al cielo en voz alta muchas veces, pero sólo podía cerrar la boca y reprimir sus emociones en lo más profundo de su corazón. Su rostro se puso rojo debido a las emociones que no podía dejar salir. Le tomó sólo un instante reprimir por completo la furiosa emoción en el fondo de su corazón. Volvió a estar tranquilo y calmado. Sin embargo, su cabello se despeinó. Había algunos cabellos flotando al lado de su rostro. Bajo las sombras de los bambúes, el cabello flotante había agregado algún tipo de encanto a su hermoso rostro. Wanner miró sentimentalmente la cara lateral del maestro Bay. De repente se quedó atónita. El maestro Bay volvió la cabeza, miró el oscuro bosque de bambú y dijo suavemente. ¿Cuántos años han pasado? Wanner, tú y Shiver me han seguido a través de tantas retribuciones celestiales y peligros vitales, ¿arrepentirá? Wanner respondió sentimentalmente. Yo y Shiver, nunca nos arrepentimos. Mientras podamos permanecer a tu lado, mi maestro, ya es una bendición de Dios. Incluso si necesitamos sufrir más, disfrutaremos el tiempo contigo. Lo estoy disfrutando. Creo que Shiver también lo es. El maestro Bay suspiró y dijo. Nunca pensé que, el huevo de Fénix y el huevo de gorrión que saqué cuando dejé sola a mi familia se convertirían en mis apoyos más confiables en mi vida, mis más considerados. Wanner bajó la cabeza tímidamente y sus ojos estaban llenos de enamoramiento. Ella murmuró. Tú inventaste mi vida. One of the clouds, she was the heavens, Mater Bay habló suavemente. Wanner, si puedo tener éxito esta vez. Cuando obtenga el misterio celestial y me convierta en el dominador, me pregunto si tú y Shiver están dispuestos a casarme juntos. El cuerpo de Wanner estaba temblando. Sus bonitos ojos estaban llenos de lágrimas de repente. Miró el rostro del maestro Bay como si todo lo que sucedió fuera solo un sueño. Se sostuvo la cara y lloró. Eso era algo, habían estado esperando demasiado tiempo. Nunca pensó que algún día podría convertirse en la esposa del maestro Bay. Ella solo había deseado quedarse con él, sin importar con quién se casaría en el futuro. Quería quedarse con él, aunque no pudiera tener un título legítimo. Sería lo más feliz de su vida quedarse con él. Eso era simplemente todo lo que ella quería. Sin embargo, lo que dijo el maestro Bay fue como un trueno golpeando su corazón. Despertó el entusiasmo que estaba escondido en lo profundo de su corazón que nunca se atrevió a hablar. Tenía miedo de que si mostraba ese afán secreto por ello, habría perdido todo lo que podía compartir con él. Pero a partir de este momento, en realidad, resultó que lo que tanto deseaba realmente iba a suceder. Maestro, oh, maestro, Wanner no pudo contenerse y cayó en el pecho de su maestro. Ella lo abrazó con fuerza y murmuró. Estoy tan feliz escuchando lo que acabas de decir, ya estoy satisfecha con lo que tengo en esta vida. Estoy dispuesto a morir por ello. Sus cálidas lágrimas habían empapado la ropa del maestro Bay en segundos. Pero, Shiver y yo, no estamos calificados. Wanner se ahogó en sollozos. Es mejor que te cases con una princesa del Ski Palace, ¿cómo podríamos Shiver y yo esperar descaradamente casarme contigo? El maestro Bay sostuvo su suave cuerpo lentamente y dijo claramente. Incluso una princesa del Ski Palace no puede ser rival para mí Wanner y Shiver. Ustedes son los que han estado conmigo todo el tiempo. Cuando obtenga el misterio celestial y me convierta en el dominador del firmamento, me casaré contigo. Esta es la única promesa que quiero hacerte, durante los 7000 años transcurridos desde el día en que ustedes dos se transformaron en humanos. Sus ojos estaban llenos de dulzura y dijo. Wanner, ya sabes, me he sentido solo todos estos años. Lo sé. Lo sé. Wanner estaba llorando. Estaba tan sorprendida y feliz que su corazón estaba a punto de explotar. Estaba sosteniendo al maestro Bay con fuerza. Ella asintió. Ella exhaló un aroma maravilloso a través de sus labios rojos e hizo que el maestro Bay se sintiera acalorado. Al momento siguiente, besó desesperadamente al maestro Bay en su boca con sus hermosos labios suaves. Les tomó tanto tiempo. El maestro Bay frotó el cabello suave de Wanner y habló profundamente. Cuando mis piernas se recuperaron y mi capacidad de cultivo volvió un poco, Wanner, ustedes, Shewer, deberían venir y dormir conmigo. El ardor de la gente. Los maravillosos placeres sensoriales. Vamos a experimentarlos después de todo. Capítulo 141. Partida. El rostro de Wanner era como un pañuelo rojo. Apretó los dientes y asintió con timidez y alegría. El maestro ha cambiado mucho, de hecho. Wanner pensó alegremente en su mente. El cielo no tiene límites. Parece cerca, pero de hecho, está tan fuera de alcance. Ahora veo a través de las cosas. Si no puedo obtener el misterio celestial, ¿eso significa que los tres tenemos que ser así para siempre? El maestro Bay habló suavemente. Si nos mantenemos igual, hasta el final de nuestras vidas y me arrepiento entonces, ya debo haber desperdiciado el mejor momento de nuestras vidas, ¿no es así? Él suspiró, sé que todo el mundo está celoso porque los tengo a ustedes dos conmigo. Seguramente es bueno aprovechar más, pero si profundizo demasiado, eso puede hacerme perder más, jeje. Wanner apretó los labios y sonrió tímidamente. El maestro Bay dijo. Esta noche, cuando Yeshiao te miró como si fuera a tragarte. Me sentí, jajajaja. Cuando habló de esto, se rió. Wanner le pellizcó la cintura suavemente. ¿Todavía crees que este Yeshiao es el monarca Xiao? Preguntó Wanner. Tengo sospechas. Por supuesto. El maestro Bay respondió con franqueza. Sin embargo, hay demasiadas cosas que no puedo explicar. Así que terminemos por el momento. ¿Cosas que no puedes explicar? Preguntó Wanner confundido. Sí. Primero, el monarca Xiao había estado en los cuatro dominios santos hace 170 años. Si adquirió el misterio celestial en ese entonces, debería haber ganado algo durante más de 100 años, entonces no habría muerto en su última batalla. Si tuviera 170 años para estudiarlo, a pesar de que todos los cultivadores superiores en el reino Kim Jong lucharon contra él juntos, los habría derrotado a todos fácilmente. Sin embargo, ahora había sido asesinado tanto física como espiritualmente. Segundo, si no obtuvo el misterio celestial, entonces podría haber renacido como este Yeshiao. El arte marcial que cultive debe ser algo con atributo moderado o atributo fuego. Nunca puede ser un atributo frío después de todo. Tercero, el monarca Xiao era una figura heroica después de todo. No haría cosas como secuestrar chicas o agredir a mujeres. Si hiciera eso, nunca tendría un vigor tan sobresaliente. Y él no habría comenzado la lucha contra las tres facciones en el reino Kim Jong entonces. Se detuvo por un momento y dijo. Sin embargo, necesito mantener mis sospechas sobre eso. Waner, lo que te dije que hicieras, tienes que hacerlo con cuidado. No te pierdas ningún detalle. Hazlo perfectamente. Tal vez Yeshiao no es el monarca Xiao, sin embargo, es un cultivador talentoso con seguridad, no podemos subestimar a esa persona. Nunca menosprecies a las generaciones jóvenes. Él dijo. Waner asintió. Por el momento, estaba toda perdida en los placeres. Ella no tendría ningún problema en contra de lo que él dijera. Lo que sea que dijo debe ser correcto. Maestro, hay una cosa que podemos hacer que podría probar la verdad de la manera más eficiente. Dijo Waner. Vaya. ¿Qué es? El maestro va y sonrió. Sin embargo, parecía saber lo que ella iba a decir. Déjame matar a este Yeshiao yo mismo. Mátalo. Waner dijo. Entonces, la verdad se revelará naturalmente. No importa qué, las cosas terminarán. Incluso si este Yeshiao es el monarca Xiao, es muy débil en este momento. No importa lo poderoso que fuera, será hombre muerto después de eso. Qué lástima. No podemos hacer eso. El maestro va y sonrió, sí, el misterio celestial está bien controlado por él, cuando muera, regresará a los nueve cielos exteriores. Habrá que empezar de nuevo la inolvidable experiencia. Incluso si estás de acuerdo con eso, nunca volvería a pasar por esos años. Entonces, Yeshiao se mantiene con vida. Por ahora. El maestro va y suspiró. De hecho, me gustaría que él fuera el monarca Xiao. Incluso si el misterio celestial está en sus manos, está bien, tú mismo lo dijiste, él está débil en este momento. Podemos hacer lo que queramos con él, podemos controlarlo junto con el misterio celestial en nuestra mano. Eso nos ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Waner estaba atónito. Pero finalmente se dio cuenta de lo difíciles que eran las cosas. No estaban seguros de si Yeshiao era el monarca Xiao o no. Incluso si confirmaran que lo era, ¿cómo podrían arrebatarle el misterio celestial sin matarlo? Aparentemente, el maestro Bai no quería hablar más de esto. Terminaron esta conversación. La silla de ruedas se movió hacia la casa lentamente. Maestro, comenzaré mañana. Seguiré las cosas que me dijiste que hiciera, y después de eso, iré al cielo del sur, esta vez, Shiver y yo estaremos lejos de tu lado. Por favor cuídate. Lo sé. No te preocupes. Aunque no puedo ejercer el poder de mi capacidad de cultivo, mientras no quiera morir, incluso las personas del reino Kinyun nunca tendrían la oportunidad de matarme. MMM. Cuídate. No nos hagas preocuparnos. Por favor. Estás siendo verboso ahora. Tendré mucho cuidado. Vuelve pronto. Sí. Waner hizo la cama para el maestro Bai y lo ayudó a dormir. Y luego volvió a su habitación. Ella se movió atropelladamente. Su rostro estaba lleno de felicidad. En sus ojos, había esperanza para un futuro brillante. Parecía ver el día en que se quedaría con su amo toda su vida, hasta el fin del mundo. A los dioses les pido, que mi maestro cumpla pronto su sueño, gracias a los dioses, que me dieron la oportunidad de estar con él. Si puedo estar con él toda mi vida, estoy dispuesto a renunciar a todas las vidas, por venir después de esta vida. Rezo solo por mi vida presente. Estaba orando sinceramente de rodillas con su cuerpo delgado. Por fin ella se inclinó. Sus cabellos estaban todos en el suelo. Por favor, dioses. La brillante luz de la luna salpicaba los miles de kilómetros de tierra fronteriza. El bosque de bambú aullaba con el sonido del viento. Las sombras vagaban por el suelo. Era una noche silenciosa. Fue en la habitación del maestro Bai. Este hombre, que había estado controlando el destino de la tierra de An Yang durante siglos, el maestro Bai, ahora cerraba los ojos y fruncía el ceño. Su hermoso rostro estaba lleno de preocupación. Después de un rato, preguntó suavemente. ¿Yeshiao? 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 ¿Qué demonios, es él? ¿Dónde exactamente, está? Fue a la mañana siguiente. Yeshiao bajó temprano de la torre de vigilancia y luego salió de la ciudad rápidamente. Esta vez, Sonjue iba con él. Todos estaban montando los caballos rápidos. Era el día en que el ejército del príncipe Huayang partiría para la batalla. No importaba lo ocupados que estuvieran, tenían que ir a despedirlos. Fue temprano en la mañana. El cielo se acaba de iluminar. La brisa de la mañana era suave. El cielo estaba despejado sin una sola nube. Fuera de la ciudad, el clarín de guerra sonaba triste y sombrío continuamente. Un aura de matanza se elevó desde los clarines hasta el cielo. Yeshiao y Sonjue corrían mientras montaban en sus respectivos caballos. Los sonidos de los caballos al galope rompieron el silencio de la ciudad. Hoy, la puerta de la ciudad se abrió antes. Apenas había gente en la calle en este momento. Yeshiao y Sonjue no disminuyeron la velocidad en absoluto. Siguieron corriendo fuera de la ciudad. Estaba fuera de la puerta de la ciudad. Estaba lleno de gente. Las banderas eran como si cubrieran todo el cielo. El viento se hizo más y más fuerte como si fuera a propósito. Voló las banderas y las hizo parecer una gran línea en el aire. Cinco tropas se pararon en el este, oeste, sur, norte y el medio. Había tantos soldados, pero todo estaba en silencio. Cuando el primer rayo de luz del sol cayó sobre la tierra, todos sintieron que sus ojos estaban quemados. Los trescientos mil soldados sostenían sus armas. Cada arma parecía ser afilada y brillante. Estaban firmemente sujetos en sus manos. Los bordes y las puntas de sus armas reflejaban la luz del sol. Hizo que la gente sintiera que todas las armas estaban justo en el cuello de la gente. Se sentía algo frío. Fue una escena indescriptiblemente maravillosa que hizo hervir la sangre de la gente. Sin embargo, cientos de miles de ciudadanos alrededor de las tropas no estaban aquí para ver la escena. Estaban aquí para despedir a sus hombres para la batalla. Había padres ancianos con cabellos plateados. Había mujeres jóvenes que recién se casaban en sus mejores edades. Había niños pequeños que estiraban el cuello tratando de encontrar a sus padres. Todos estaban mirando la cara con la que estaban más familiarizados. Sin embargo, era casi imposible para ellos encontrar a la persona que aman entre los cientos de miles de soldados. Sin embargo, seguían buscando. Por el momento, Yeshiao y Sonjue habían llegado al lado de las tropas. Yeshiao miró a las tropas. Entendió la mayor parte de la situación. El príncipe Huayang no quería celebrar ninguna ceremonia en absoluto. Todas estas cosas ya se hicieron la última noche. Era simplemente para la partida a la batalla ahora. Mientras sonaba un sonoro y desolado clarín, el silencio se rompió de repente. Después de eso, decenas de miles de clarines sonaron juntos. Filas tras filas de armas tendían ligeramente hacia adelante. Las luces reflejadas por las armas brillaron. Al momento siguiente, la voz del príncipe Huayang salió en voz alta. Amado pueblo mío. Hoy, estoy conduciendo a tus hijos a la batalla. No puedo asegurarles que todos ellos regresarán con vida. Pero puedo asegurarles que vivos o muertos, no nos arrepentimos de nuestro reino. No sentimos reparos por el país, por nuestro hogar. No puedo garantizar nuestras vidas. Sin embargo, puedo garantizar que yo, Sudinguo, estaré luchando en primera línea todo el tiempo. Cuando nos retiremos, me quedaré hasta que mis hombres se hayan ido. No puedo garantizar que todos mis hombres sean ascendidos y se hagan ricos. Sin embargo, puedo garantizarte tus honores y glorias. No puedo garantizar la victoria de esta batalla. Sin embargo, puedo garantizarles que después de esta pelea, sin importar si ganamos o perdemos, nuestros enemigos no se atreverán a desafiarnos nuevamente. Por favor, oren por nosotros. Por la victoria. Capítulo 142. Aquí viene el problema. El príncipe Huayang gritó en voz alta y dio la orden. Tambores. Clariones. Los sonidos de tambores impactantes en todo el mundo surgieron de inmediato desde todas las direcciones. Pum. Auge. 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 No necesitamos una gran ceremonia para comenzar con nuestro camino de guerra. Lo que necesitamos es una gran y cálida ceremonia para nuestro regreso con victoria. Cuanto más lujoso, mejor. Por favor. Espera nuestro regreso victorioso. La voz del príncipe Huayang resonó claramente en medio de los fuertes tambores. Todos podían oírlo, ciudadanos o soldados. Oh. Cientos de miles de hombres gritaron al mismo tiempo. Todos ustedes, soldados. Date la vuelta y saluda a tu patria. El príncipe Huayang sonaba como si su garganta estuviera a punto de ser desgarrada. Las tropas se movieron simultáneamente. Se dieron la vuelta juntos y miraron las paredes de la ciudad de Chenxin. Pum. Sus ojos estaban llenos de dignidad, solemnidad y lealtad. Levantaron ligeramente las armas en sus manos y las dejaron caer pesadamente. Pum. Y toda la tierra parecía estar conmocionada por eso. Despedida. Amado pueblo de nuestra patria. Pum. Despedida. Queridas familias. Pum. Despedida. Nuestro amado rey. En la pared, el rey con su túnica amarilla estaba parado en el lugar más obvio. Estaba de cara al viento y mantenía las manos en la espalda. Miró a los cientos de miles de guerreros fuera de la ciudad. Era donde el rey se encontraba desde la antigüedad cuando miraba a sus hombres preparándose para la batalla. Pum. Las armas se levantaron y luego se dejaron caer pesadamente. Y luego todos los soldados se pusieron el puño en el pecho y saludaron con la mirada. El propio rey hizo su propio gesto esta vez. Levantó las manos como si estuviera sosteniendo el mundo entero. Y luego habló en un tono regular. Un general que vestía una armadura dorada gritó en voz alta detrás de él. Aquí está hablando el rey. Anuncio por el nombre del cielo que ganaremos esta batalla. Es lo que hacemos para proteger nuestro hogar como guerreros. El reino nunca caerá. El reino de Chen permanecerá para siempre. Mis guerreros parten para la batalla. Estoy aquí con todos ustedes. Cuando regreses con la gloria, me alejaré cien millas de la ciudad para saludar tu victoria. El rey. El rey. El rey. Las tropas gritaron al mismo tiempo. El sonido conmocionó al mundo entero. El rey agitó la mano. Vamos. El príncipe Huayang gritó en voz alta. Al momento siguiente, la tierra estaba temblando. Una gran bandera encabezaba el camino corriendo frente al ejército. El caballo bajo la bandera corría rápidamente. La bandera ondeaba. La vanguardia comenzó a marchar. Boom. Los caballos corrían rápido. La infantería corrió tras ellos. Una tormenta de polvo se levantó detrás de ellos. Ninguno de estos hombres miró hacia atrás. En el ejército, había soldados derramando lágrimas. Sin embargo, no lo limpiaron. Simplemente siguieron al ejército y avanzaron paso a paso. Las lágrimas caían sobre sus rostros. Victoria. Todos los ciudadanos y los soldados gritaron al mismo tiempo como si sus mentes fueran una sola. Al principio, estaba en un lío, pero después de un tiempo, gritaron sincrónicamente. Devolver. Victoria. Devolver. Victoria. El ejército era como un río de hierro que corría hacia el sur. El príncipe Huayang volvió la cabeza y miró sentimentalmente la capital. De repente gritó y el caballo debajo de él se levantó como un hombre. Su lanza apuntaba al cielo. Me voy. El caballo volvió a bajar y se convirtió en un torbellino negro que se precipitaba hacia adelante. Mientras el príncipe Huayang se movía, todos los soldados lo siguieron. Boom. El sonido del ejército hacía temblar todo el firmamento. En la pared, el rey vio partir al ejército. Cada uno de los soldados se fue sin siquiera mirar atrás. Mostró una sonrisa de satisfacción en su rostro. Sus ojos se pusieron un poco rojos. Habló suavemente. ¡Qué gran escena! Este es de hecho mi reino. Cuando era tarde en la mañana, el lugar donde las cinco tropas estaban acampando antes ahora estaba vacío. No quedó ni un papel en el suelo. Todo estaba ordenado y limpio. Dondequiera que se construyeron los baños temporales ahora estaba lleno. Era plano como el suelo ahora. Ya no era la mañana habitual, los trescientos mil hombres se habían ido de este lugar. Todo sucedió con una eficiencia maravillosa. Era una escena tan brillante. Había muchos ciudadanos que todavía estaban parados allí. Siguieron observando hacia dónde se dirigía el ejército. Simplemente se quedaron allí mirando durante mucho tiempo. El ejército desapareció de su vista hace mucho tiempo, pero todavía estaban llenos de esperanzas y preocupaciones. La lucha de este ejército aún no había comenzado. Los soldados estaban en camino. Sin embargo, las preocupaciones y preocupaciones de la gente por sus hombres ya habían comenzado. Nunca se detendrían hasta que sus hombres regresaran de la batalla. Yishiao estaba en el caballo. Miró el lugar vacío. En lo profundo de su corazón, había algo de sangre hirviendo. Finalmente, se van a la batalla. Les deseo, un regreso victorioso. No muy lejos de él, llegó un carruaje. La cara bonita de su yeyue apareció dentro. Sus ojos estaban rojos y todavía había signos de lágrimas. Xiao Xiao. Ella torció la boca. Cuando vio a Yishiao, las lágrimas que habían dejado de caer habían vuelto a fluir por sus mejillas. Era como una niña que fue agraviada. Estaba actuando con dureza y tratando de no llorar, pero cuando vio a alguien cercano a ella, no pudo contener las lágrimas. Todo está bien. Todo está bien. Yishiao dijo suavemente. Va a estar bien. El príncipe Huayang definitivamente regresará con la victoria. MMM. Su yeyue asintió pesadamente. En este momento, ella no era más noble de lo que intentaba ser. Ella era débil dijo suavemente. Mi madre no vino conmigo. Padre no se lo permitió. De hecho, salí en secreto. No puedo dejar que mi padre me vea. Yishiao solo pudo suspirar. El príncipe Huayang solo podía mostrar su dureza en este momento. Si su esposa estuvo aquí, debe haber algo romántico entre ellos. Este hombre duro tenía miedo de ver a su esposa en ese momento. Tenía miedo de olvidarse de sí mismo por estar triste. Estaba preocupado por afectar el coraje de sus hombres, de hecho, no pudo enfrentar el rostro triste de su amada esposa. Mientras pasaba el tiempo, la multitud regresaba a la ciudad. Todos caminaban con pasos pesados como si mostrara sus emociones por esta despedida. Algunas de las mujeres no pudieron evitar mirar hacia atrás una y otra vez después de que se fueron. Para ellos, parecía que sus hombres regresarían sorpresivamente en los veloces caballos y aparecerían frente a ellos, sin embargo, sus imaginaciones terminaron con lágrimas silenciosas. Yishiao y Suyeyue estuvieron parados en la puerta durante mucho tiempo. Ellos no querían simplemente irse. Después de un rato, el rey en la pared suspiró y murmuró. Dinguo, te deseo la mejor de las suertes. Por favor, no olvides mis palabras. Se dio la vuelta y se dirigió de regreso al palacio real. Aproximadamente una hora después, la multitud finalmente se dispersó. El mundo pareció volver al silencio. Había una triste aura de separación extendiéndose en el aire después de todo. Zuohui y Lan 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 también se quedaron. Estaban de pie con sus familias mirando a Yishiao y Suyeyue. No fueron a ellos inmediatamente. Ellos son una pareja. Suyeyue acaba de despedir a su para la batalla. Ella debe estar triste en este momento. Lorie debe estar consolándola en este momento. Será mejor que nos mantengamos alejados temporalmente por ahora y vayamos a hablar con ellos más tarde. Suyeyue estaba de pie junto al caballo de Yishiao. Ella estiraba el cuello mirando hacia el sur. Sin embargo, su padre y todo el ejército se habían ido hacía mucho tiempo. Padre, siempre has sido invencible. Esta vez no será una excepción. Regresarás con la victoria. Ella murmuró. Se cerraron puños en sus pequeñas manos apretadas. Estaba animando a su padre en secreto y, al mismo tiempo, consolándose a sí misma. Era alrededor del mediodía. Ella todavía no quería irse. Yishiao caminó sobre ella y estaba a punto de consolarla. Zuohui y Lan 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 se le acercaron al mismo tiempo. En ese momento, de repente se escuchó un sonido desordenado de pasos de caballos. Fuera de la puerta, había un grupo de personas a caballo que salían corriendo. Todos eran hombres jóvenes con ropa lujosa. Todos tenían caras frívolas. Estaban en sus caballos actuando como si fueran algunos héroes. Hablaron y se rieron a carcajadas, aleteando pesadamente sobre el caballo. Eran extremadamente frívolos e insolentes. Después de que el gran ejército se fue, de repente apareció un grupo de personas así. Los oficiales y guardias en la puerta tenían expresiones llenas de furia. Todos esos hombres admirables se fueron a la batalla, pero ustedes, jóvenes presuntuosos, ni siquiera aparecieron para despedirlos. Bueno, eso está bien, porque nadie nunca necesitó que lo hicieras. Sin embargo, justo después de que se fueron, su grupo de personas salió corriendo con tales posturas. ¿Qué demonios es esto? Eso fue simplemente un insulto a las admirables tropas que acababan de partir. Los ojos de Zuyo Wuji estaban iluminados por la ira. Primero habló en voz baja. Yishiao, aquí viene el problema. Yishiao levantó la cabeza, oh. ¿Problema? Nunca había dejado de meterse en problemas desde el día en que se convirtió en Yishiao. Sin embargo, no quería ningún problema hoy, porque era un día especial. Sin embargo, el problema le llegó de antemano. ¡Qué lástima! Sin embargo, ¿quién era este problema? Yishiao seguía siendo el monarca Xiao en lo profundo de su corazón. Realmente no había tratado de recordar a la gente. Afortunadamente, Zuo Wuji los estaba presentando cuidadosamente. Su líder es Li Chen Zhe, el nieto del primer ministro de la derecha. Después de él, es el hijo del ministro de Hacienda, Jian Yu Ming. También está el hijo del ministro de ritos. Y también, Zuo Wuji los nombró a todos uno por uno. Lan 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 sonrió y dijo. Estos bastardos son nuestros viejos amigos durante mucho tiempo. Yishiao frunció el ceño. Aquí viene el problema de hecho. Un gran problema. Mientras hablaban, esos muchachos se acercaban mientras blandían los látigos. Capítulo 143. El desafío. Parece que están aquí para buscar algunas ganancias afortunadas. Lan 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 se burló. Intentó con todas sus fuerzas separar a sus dos pupilas. Después de escupir al suelo, dijo. En el pasado, las fuerzas militares éramos poderosas. Nunca se atrevieron a levantar la cabeza frente a nosotros, ahora nuestro mayor apoyo acaba de irse, y mostrarían su desafío de inmediato. Después de todo, sus padres inútiles se están quedando cobardemente en la capital. Por supuesto que se sintieron bien al respecto, obviamente, están aquí para mostrarnos algo de autoridad. Zuo Wuji tosió fuertemente y dijo. Lan. Cuida tus palabras, ¿qué quieres decir con fuerzas militares? Lan 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 puso los ojos en blanco y se dio cuenta de que Zuo Wuji estuvo una vez del otro lado. Así que sonrió y dijo. Zuo Zuo, eres diferente. Dejaste el lado oscuro y viniste a nuestro lado. Has venido al lado bueno. Zuo Wuji suspiró sin palabras, dejé el grupo de un grupo de señores tontos y me uní a los tres señores en la ciudad, otro grupo de señores tontos, ¿dónde está la parte oscura y brillante? ¿Es el tres señores en la ciudad un mejor título? Me temo que es aún peor. ¿Qué quieres decir con venir al lado positivo? Debo estar en el lado oscuro en este momento. No, eso es abusar de mí mismo ahora mismo. Bien. Llegué al lado positivo de hecho. Espera, eso tampoco está bien. Todavía me estoy deshonrando. Lan Lan Lan, idiota. ¿De qué estaba hablando? Me estoy abusando de mí mismo de cualquier manera. Saltémonos los pensamientos de Lord Zuo. Yishiao estaba mirando a esos tipos. Mantuvo los ojos medio cerrados. Solo sintió un fuego furioso ardiendo dentro de su corazón en este momento. Parpadeó y luego encontró a un tipo con el que estaba familiarizado. El hijo del jefe de la guardia del palacio del príncipe heredero, Wang Xiaonian. En este momento, estaba mirando a Yishiao ferozmente con los ojos llenos de ira. Estaba escondido detrás del grupo de muchachos vanidosos. Parecía que estos muchachos eran los que estaban revolviendo las cosas. Yishiao mostró una extraña sonrisa después de todo. Entonces, ¿el sabio príncipe heredero realmente no sabe nada sobre esto, eh? Pensó en el honorable rey que acababa de pararse en la pared antes con una túnica amarilla brillante. Y miró a estos tontos que vestían ropas estúpidas y estúpidas con caras inútiles y cobardes. Tenía una sonrisa llena de desdén. Tenemos que tener cuidado con esto de todos modos, si nos metemos en problemas serios, nunca será algo bueno para ninguno de nosotros. Zuohui recordó. Después de todo, el ejército acaba de irse. Incluso si nos vemos obligados a unirnos a la lucha contra ellos, traerá una influencia bastante negativa, sus padres están todos en la corte. No estamos a la altura de ellos en este momento. Demos un paso atrás por algún día. Las cosas se pondrán mejor. Yishiao sonrió suavemente y no le respondió. Pensó en las palabras que Zonjue había dicho una vez. El príncipe Huayan está apoyando a todas las familias del lado militar. Realmente no lo entendió hasta ahora. El príncipe Huayan acababa de salir de la ciudad y esos tipos ya habían venido a causar problemas. El lado militar y el lado político siempre estuvieron enfrentados. Siempre se estaban comparando entre sí. Un lado era más fuerte mientras que el otro era más débil, y luego cambió después de un tiempo. Sin embargo, estos muchachos del lado político realmente estaban eligiendo el día equivocado. O les faltaba cerebro o sus cerebros estaban llenos de hongos. Pensando en esto, Yishiao se dio la vuelta y miró a Zonjue. Vio a Zonjue sosteniendo sus brazos sobre el cofre y se sentó en el carruaje con los ojos mirando a esos muchachos con frialdad. Sin embargo, había una intención asesina dentro de sus ojos. Obviamente, Zonjue fue incluso más feroz que Yishiao. Ya estaba pensando en matar ahora. Yishiao no dudaba de que Zonjue definitivamente atacaría sin piedad una vez que las cosas comenzaran. Todavía estaba pensando, pero los muchachos estaban tan cerca de ellos ahora. También había docenas de hombres siguiéndolos. En realidad, estaban montando sus caballos y rodearon a Yishiao y su grupo. Estaban amenazando al grupo de Yishiao con números. Los caballos seguían cantando y aullando. Los pasos de los caballos también eran molestos. Zououji. El nieto del primer ministro de la derecha, Li Chen Z, agitó la mano y dijo. Será mejor que te hagas a un lado. No estamos aquí para ti hoy. Sé un buen chico y mantente al margen. Entonces no te venceremos. Zououji se burló, ¿golpearme? ¿Tú? Li Chen Z estaba furioso y habló con un tono feroz. Zououji, te sugiero encarecidamente que me escuches con resignación. ¿De verdad crees que no nos atrevemos a tocarte solo porque tu abuelo es el primer ministro de Zouou? Si te atreves a enojarme, también te golpearé el trasero. Serás el primero en caer. Zououji no estaba asustado en absoluto. Levantó la cabeza y dijo con orgullo. ¿Quieres vencerme? ¿Necesitas una tripa adicional para hacer eso? Tal vez pueda prestarte algo. Li Chen Z mostró ferocidad en sus ojos y asintió lentamente. Zououji, es mejor que recuerdes lo que dijiste. Espera y verás. No llores más tarde. Y luego balanceó el látigo y señaló a Yishiao. Gritó. Yishiao, ven aquí. Es hora de que hagamos las cosas incluso ahora. La multitud detrás de él estalló en carcajadas. Algunos de ellos empezaron a hablar. Me pregunto cómo irá el hermano Li incluso con él. ¿Va a comer algún bocadillo de medianoche? Aunque no es de noche, jajaja. ¿Es bueno hacerlo antes de que llegue la noche, no? Para que pueda comerlo unas cuantas veces más. Es verdad. Con mucho tiempo, podemos comerlo juntos. Cómete la mierda. Sus voces estaban llenas de maldad. Había otros mirando a su Yeyue con ojos sedientos mientras hablaban. Si el príncipe Huayang todavía estuviera en la capital, estos tipos nunca se atreverían a mirar a su Yeyue, porque el príncipe Huayang llegaría a su casa y los golpearía a todos. Sin embargo, el príncipe Huayang se había ido a la batalla ahora. No iba a volver en el futuro próximo. Estos muchachos se enteraron de lo grave que era en el sur. Sabían que la situación no iba bien y que el príncipe Huayang podría morir en la batalla. No pensaron profundamente en ello. Si el príncipe Huayang fallaba y perdía la batalla en el sur, el reino estaría en gran peligro. Ninguno de ellos sobreviviría a la llegada de los enemigos. Sin embargo, solo eran algunos tipos tontos y tontos que no tenían la capacidad de pensar más profundamente. Solo vieron que desde que el príncipe Huayang se fue, eran libres de hacer lo que quisieran. Sentían que ahora podían hacer algo que siempre habían querido hacer. Su Yeyue era demasiado joven, pero fue la primera belleza en la capital. Estos muchachos siempre habían estado ansiosos por esta linda chica. La razón por la que siguieron metiéndose con Yeshiao antes fue ese entusiasmo. No lo pusieron sobre la mesa, pero todos sabían que no les gustaba que Yeshiao fuera titulado como el prometido de la bella princesa. Les encantaría ver a Yeshiao lisiado. La cara de su Yeyue se puso roja por la vergüenza. Dio un paso adelante y se paró frente a Yeshiao gritando enojada. ¿Qué quieres? Uno de los muchachos sonrió. Pequeña princesa, no tengas miedo. Estamos aquí para cobrar una deuda de Yeshiao. Nos iremos después de que esté hecho de inmediato, jajaja, no llegaremos a ti. Dijo y siguió mirando de arriba abajo a Su Yeyue. Sus ojos deltoides estaban llenos de ardor. ¡Giantai Sui! Zuohui gritó furiosamente. ¡Comportate! Este Jiantai Sui era el hijo del ministro de hacienda. Se dijo que cuando nació, resultó ser el momento en que entró en conflicto con el Tai Sui 1, por lo que lo llamó Jiantai Sui. Significaba algo así como Tai Sui sucede. Ningún mal aparece. Tal vez realmente funcionó. Este tipo, Jiantai Sui, nunca había tenido ninguna dificultad desde que nació. Estaba extremadamente lleno de lujuria. Intimidaba a los chicos e insultaba a las chicas. Estaba sobre cualquiera. Jiantai Sui se rió y luego habló con lascivia. Mira quien habla. ¡Guau! Estoy tan asustado. Es el hombre cuyo Xnis no funciona, señor Zuo. ¡Ouch! Será mejor que bajes la voz, Lord Zuo. Estoy bastante trébulo. Zuo Uji estaba tan enojado que no podía pensar en nada que decir. Su cara se puso roja. Su enfermedad de origen natural no era un secreto, pero era la primera vez que alguien lo insultaba frente a todos. Odiaba a este Jiantai Sui tan profundamente en sus huesos. Estaba temblando de ira. Lan 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 se rió y dijo. ¡Bravo! El hijo del ministro de Hacienda. De hecho, eres el bastardo de la malversación más rica del reino. Hablaste tan descaradamente como tu padre. Eso es admirable. Jian Yu Ming, el ministro de Hacienda, era el oficial más rico del reino de Chen. Alguien lo llamó directamente Mamón Viviente. No se refería a la verdad que estaba a cargo del erario nacional. Se refería a la verdad de que él mismo tenía una gran cantidad de dinero. De hecho, era una rata en el tesoro nacional. Su riqueza personal no era lo más impresionante de él. Lo más impresionante fue su capacidad de financiación. Había estado sirviendo al rey desde que el rey era un niño, por eso el rey nunca se tomó en serio con él. El rey solo tomó algo como excusa para hacer que Jian Yu Ming diera algo de dinero de vez en cuando. Sin embargo, Jian Yu Ming era una persona importante en la corte. Él era insustituible. De hecho, era un tesoro secreto del rey. Cada vez que había un problema financiero en el reino, todos sabían que era hora de multar a Jian Yu Ming con algo de dinero. Jian Yu Ming fue realmente un hombre sobresaliente. Una y otra vez, sus propiedades serían tomadas como una multa, pero una y otra vez, se volvió rico nuevamente en medio año, simplemente nunca dejó de ganar dinero sucio. Sin embargo, fue una especie de milagro en la corte real del reino de Chen durante docenas de años. Capítulo 144. Eso es un bastardo. Lan Lan Lan, ¿quieres morir? Jian Tai Sui miró a Lan 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 con fiereza y maldijo en voz alta. Ahora tu padre puede estar muerto en otro lugar, y en realidad te atreves a abusar de mí aquí. Cuando llegue la noticia de la muerte de tu padre, empezaré a arruinarte. No me detendré hasta que tu vida se vuelva tan miserable y te arrodilles ante mí rogando por la muerte. Lan 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 estaba seriamente enojado por estas palabras. Iba a comenzar la pelea de inmediato. Sin embargo, Yishiao habló. Habló como si estuviera culpando a Lan 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 Lan, ¿por qué eres tan tacaño? Dijiste algo malo hace un momento. No puedes culpar a este caballero. Lan 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 estaba atónito, me equivoqué. ¿Por qué? Jian Tai Sui también se sorprendió. Pensó que tal vez Yishiao estaba tratando de adularlo porque ahora tenía más gente. Simplemente se quedó en silencio y dejó que Yishiao y Lan 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 siguieran las luchas internas. Yishiao dijo seriamente. ¿No sabes que él es Jian, Tai Sui? Lan 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 pareció darse cuenta de la intención de Yishiao, por lo que actuó. ¿Qué? ¿Hay algo especial? Alguien del lado del oponente se dio cuenta de lo que iba a hablar Yishiao, por lo que comenzaron a reír. Yishiao habló pensativamente. Puedes llamar a su padre Jian como quieras. Sin embargo, está mal llamarlo Jian. Lo humillaste llamándolo Jian. ¿Cómo podría no estar enojado por eso? Lan 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 dijo. ¿Ah? ¿Por qué es eso? Yishiao dijo. Tonto. ¿Eres tonto? ¿No sabes que su padre es un eunuco? Su padre ha pasado toda su vida sirviendo al rey. Lan 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 abrió mucho los ojos y preguntó. ¿Qué? ¿Tiene eso algo que ver con Jian Tai Sui? Yishiao le gritó con impaciencia. Tonto. ¿Lor Jian es un eunuco, entonces, cómo podría tener un hijo? Lan 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 actuó como si estuviera iluminado y luego dijo confundido. Así es. Así es, Lord Jian es un eunuco. ¿Cómo puede tener un hijo? HMM, ¿eso significa, que este imbécil es adoptado? ¿Él no es el hijo de su madre? Sin embargo, la partera era famosa y servía especialmente a algunas grandes casas. ¿Cómo es eso posible? Yishiao señaló su frente y gritó. Tonto tonto. ¿Por qué no puede ser más inteligente? ¿Alguna vez dije que su madre no lo dio a luz? Lan 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 siguió actuando. Se frotó la cabeza, estoy confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Sí o no? Sí y no. No era tonto, pero ahora soy un tonto. Yishiao suspiró y dijo. Bien. Déjame ser claro entonces. Jian Tai Sui es seguramente el verdadero hijo de su madre. Sin embargo, su padre, quiero decir, Lord Jian es un eunuco. ¿Sabes? Así que, no puedes llamarlo Jian Tai Sui en realidad. Nadie sabe acerca de su apellido. Cuando lo llamaste Jian, estás insinuando este problema de él. Por supuesto que estaba enojado contigo. Lan 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 actuó como si entendiera completamente ahora. Él dijo. Guay. Ya veo. Quiere decir que su padre fue engañado y él lo sabía muy bien. Cuando lo llamé Jian Tai Sui, pensó que lo estaba humillando. Pero solo estaba diciendo casualmente. Yishiao tosió y dijo. Bastardo. No puedes ocultar la verdad, ¿verdad? No seas demasiado casual acerca de la verdad. Estamos hablando de quién es el verdadero padre de este chico. No estamos hablando intencionalmente del ministro de Hacienda. Sé pero lo dijiste de todos modos. A veces la gente simplemente ve las cosas de manera diferente. Por ejemplo, creemos que la mierda huele mal y está sucia, pero a los perros les encanta comerla. ¿Qué podemos hacer? Es verdad. Ya veo. Fue mi culpa de hecho. Debería estar enojado conmigo. Era imperdonable maldecir a mi padre, pero era comprensible. Lo perdonaré una vez entonces. Pobre muchacho, Lan 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 asintió, actuando como si sintiera pena por ese tipo. Siguieron jugando con Jian Tai Sui. Uno jugó al tonto mientras que el otro jugó al sabio. Simplemente hablaron lo que debían decir sin problemas. Lan 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 en realidad actuó como si él fuera el que se ofendió y le mostró su magnanimidad al tipo. Muchos entre la multitud se habían reído hasta que les dolía el estómago. Esos tipos presumidos dependían principalmente de Li Chen Zei y Jian Tai Sui, pero había algunos de ellos que simplemente no podían evitarlo. Ahora que las cosas eran tan graciosas, simplemente no podían dejar de reírse. De hecho, Li Chen Zei también se estaba riendo. Yishiao lo notó y suspiró. Sabía que los pensamientos reales de los tontos tontos eran realmente difíciles de entender. El rostro de Jian Tai Sui se volvió pálido de rojo, luego azul de pálido, luego púrpura de azul, y luego negro de púrpura. Estaba mostrando una cara oscura. Sus labios estaban totalmente pálidos y temblorosos. Después de un tiempo. Yishiao, Lan Lan Lan, FXCK todo el clan tuyo, Jian Tai Sui estaba extremadamente enojado. Maldijo en voz alta. Los ojos de Sonjue se volvieron más fríos después de eso. La forma en que miró a Jian Tai Sui fue como mirar un cadáver. No puedo matarte en público, pero si realmente quiero, será tan simple como soplar un poco de polvo sobre la mesa. Los ojos de Yishiao se volvieron fríos y dijo. Lan Lan, ¿sabes que es completamente desconcertado ahora? Lan 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 respondió. Lo sé. Lo tengo. Ver para creer. Lo he visto ahora. Sin embargo, eso es muy práctico. Yishiao se rió y dijo. Tai Sui dijo que iba a hacer algo sucio con nuestros clanes, pero no podemos abusar de él de esa manera. Eso es triste. Lan 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 dijo. No deberíamos molestarnos en pelear con él. Yishiao negó con la cabeza y dijo. Lo entendiste mal. Quiero decir que sabía exactamente quienes están en nuestros clanes, por lo que puede pensar en hacer cosas malas a nuestra gente. Sin embargo, no conocemos el suyo. Lan 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 estaba confundido. ¿Qué? ¿Por qué? Lo conocemos. El ministro Jian es su padre. Yishiao habló como si estuviera hablando con un niño, tonterías. El ministro Jian es su padre falso. Si vamos a todo su clan, seguro que no tiene nada que ver con el ministro Jian. Necesitamos saber quién es su verdadero padre. ¿Sabes su apellido? Ni siquiera sabes su apellido. Lan 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 siguió actuando como un tonto, no lo sé. ¿Vos sí? Bueno, yo tampoco. Yishiao negó con la cabeza y dijo. Incluso el ministro Jian no lo sabe, ¿cómo podría saberlo yo? Entonces, incluso si maldecimos a su familia, sería un desperdicio de nuestras palabras. Lan 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 habló como si hubiera pensado en algo ingeniosamente, espera. Aunque el ministro Jian no lo sabe, su esposa debe saberlo. Equivocado. Yishiao habló con seriedad. Te crees inteligente, pero no lo eres. Déjame decirte. La verdad es que ni siquiera su madre sabe su apellido. ¿Qué? Nada de mierda. Lan 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 saltó como si acabara de escuchar algo como una tierra desconocida. Él dijo. Ni siquiera su madre. Entonces, ¿qué diablos pasó? ¿Cómo llegó este bastardo a este mundo? Debe haber una razón. Yishiao miró a Jian Tai Sui con indiferencia y dijo suavemente. Se dice ese año, el señor Jian estaba enfermo y no podía hacer ya sabes esa cosa. Sin embargo, quería un hijo para continuar su linaje. No quería ser deshonrado. Así que dirigió una escuela para aquellos chicos que fallaron en los exámenes imperiales en su propia casa. O, fue algo bueno dirigir una escuela así, pero, ¿qué le importaba a Jian Tai Sui? Lan 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 siguió frotándose las orejas como si estuviera bastante confundido. G, G. Esos tipos eran por lo general muchachos bien parecidos a HMM. Eso significa que esta escuela solo acepta estudiantes varones. Lan Lan, ¿sabes por qué? Yishiao preguntó. Lan 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 actuó como si estuviera confundido. Él dijo. Hermano I, simplemente siga adelante, ¿quiere? No me dejes adivinar por favor. Yishiao asintió y dijo. Yo también estoy confundido, porque la escuela estuvo cerrada después de funcionar durante medio año. Lan 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 dijo. ¿Cerrado? ¿Qué? ¿Todos esos muchachos aprobaron los exámenes? ¿Se convirtieron en oficiales? De ningún modo. Absolutamente no. Yishiao sacudió la cabeza con seriedad. Hubo una pestilencia horrible en esta escuela. Más de 100 estudiantes murieron allí en una sola noche, todos se fueron. ¿Qué? ¿Existe realmente alguna pestilencia tan horrible? Lan 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 gritó. ¿Cómo es eso? Yishiao habló con seriedad. De hecho, el propio ministro tuvo mucha suerte. Justo dentro de su casa, hubo una pestilencia que mató a todos los estudiantes. Sin embargo, ni siquiera hubo un gato en su familia que muriera ese año. Guau. Esa fue una capacidad maravillosa de resistir la pestilencia. Increíble. Lan 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 actuó con admiración y levantó los pulgares. Bueno, había una cosa que me estaba confundiendo, Yishiao dijo. Después de ese horrible día, salió una buena noticia. Bueno. La esposa del ministro quedó embarazada. Lan 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 mantuvo los ojos abiertos y dijo. Fxcktat. Maldición. Cuida tu lenguaje. ¿Qué quieres decir con joder eso? Yishiao estaba enojado. ¿Qué te pasa? ¿Crees que podría ser tuyo? ¿Puedes probarlo? Lan 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 bajó la cabeza y dijo. Lo siento, puedo probar que no era mi bebé en absoluto. Estaba a punto de cumplir un mes cuando eso sucedió, no tenía esa maravillosa capacidad. Así es. Recuerda no decir nada estúpido. Siempre te trae problemas, ¿no te das cuenta de que más de cien hombres acaban de morir en una pestilencia? Yishiao dijo. ¿También quieres que te peguen? Lan 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 mantuvo la cabeza baja y actuó como si estuviera asustado. No, no lo tengo. Por favor no. No fui yo no, no lo era. Volviendo al tema principal, Yishiao resumió. Hasta ahora, este giantaisui, AM, llamémoslo temporalmente giantaisui, HMM. Su familia sigue siendo un misterio no revelado. Capítulo 145. ¿Qué pasa si lo mato? Yishiao se rió a carcajadas. Su nacimiento sigue siendo un misterio. Su padre no sabe quién es su verdadero padre. Y su madre tampoco sabe nada al respecto. Así que nadie sabe quién es realmente su apellido, ¿verdad? Zuohui no pudo evitar agregar un poco más mientras se reía a carcajadas. Estaba encantado de repente. Sabía que Yishiao estaba haciendo todo esto por él. Y por supuesto, lo que Yishiao estaba diciendo era verdad. Sin embargo, era la verdad de la que nadie se atrevía a hablar. Ya veo. Lan 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 actuó como si acabara de resolver un problema histórico. Habló con diversión. Ahora veo, eso es realmente algo extraño en el mundo. Por supuesto. Hay muchas más cosas que no sabes. Yishiao sonrió vigorosamente y con diversión. Bueno, una cosa más. Zuohui frunció el ceño. Puedo entenderlo todo. ¿Por qué todavía tienes preguntas? Lan 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 se sorprendió. Lo que no entiendo es que si había más de 100 hombres guapos allá atrás, ¿por qué este tipo es tan feo? Zuohui actuó como si estuviera preguntando humildemente. Yishiao le habló. Wuhui, todavía tienes mucho que aprender sobre la observación. Mira cuidadosamente. Mira al señor Hiantai Sui. Cada parte de su rostro, los ojos, la nariz, la boca, las orejas e incluso las cejas tienen una excelente apariencia. Sin embargo, no se ve tan bien cuando estos permanecen juntos, entonces, básicamente es muy guapo en todas partes, bueno, simplemente no se ve bien como un todo. ¿Tú entiendes? Continúo. Pongámoslo de esta manera. ¿Qué piensas de un hombre que está construido con varias partes? A pesar de que las partes son buenas, ¿qué pasa después de unirlas? Zuohui actuó convencido, oh, ya veo. Esa es una verdad tan profunda, pero de hecho fácil de entender. Todas las verdades profundas están escondidas dentro de los problemas obvios. Entonces, sigue aprendiendo si no entiendes algo, cuando lo pienses, lo entenderás. Yishiao habló. Con todas las ventajas de estos hombres, se convierte en un desastre. Así que, ese es un bastardo típico, oh, eso lo convierte en nuestro amado Hiantai Sui. Después de alcanzar su punto máximo durante mucho tiempo, finalmente llegó a la conclusión. Bueno, él está tan molesto por la verdad. En realidad, tiene que pensarlo. Él es tal cosa. Eso es inmutable. En realidad actúa tan insolentemente, pobre chico. Lo entiendo completamente ahora. La pregunta sobre quién es su padre, Lan 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 dijo. Bueno. Nadie realmente puede decirlo, debe ser un problema a nivel del universo. Incluso los dioses fruncirán el ceño al respecto, realmente difícil de decir. Si tiene un apellido, me temo va a tener un nombre super largo. Zuohui sonrió, tiene que usar más de 100 nombres, se cansará de firmar sus nombres. Ja 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 ja, Zuohui, Lan Lan Lan, Sonhui y Yishiao se rieron juntos. Por otro lado, esos señores petulantes estaban con Hiantai Sui, pero muchos de ellos también se rieron. Lo que dijo Yishiao era la verdad. En ese entonces, las familias de esos estudiantes habían venido a la capital y provocaron un gran alboroto. Jian Yumin casi obtiene la pena de muerte para todo su clan. Sin embargo, debido a que el rey anterior todavía estaba vivo, intentó todo para salvar su vida. Jian Yumin se vio obligado a ocuparse de la perturbación adecuadamente. Por lo tanto, vendió todas sus propiedades e incluso pidió prestado mucho dinero para arreglar todo. Después de eso, se volvió loco por el dinero más de lo que amaba su propia vida. Sin embargo, la noticia se había extendido. Miles de personas llegaron a la capital y armaron un gran alboroto. Era imposible tapar la historia. Entonces el nacimiento de Hiantai Sui fue el mayor escándalo del reino de Chen. Pero a medida que Jian Yumin se volvió más y más poderoso políticamente, aquellos que estaban por debajo de él no se atrevieron a mencionar este escándalo, mientras que aquellos que estaban en posiciones más altas pensaron que era algo demasiado despectivo. Así que cada vez menos gente hablaba de eso. Sin embargo, no significaba que la gente simplemente lo olvidara. Yishiao se enteró porque Sonjue se lo dijo cuando estaban charlando. Sonjue habló de eso como una broma, pero Yishiao lo usó de manera perfecta en esta circunstancia especial. No era realmente una persona a la que le gustara hablar sobre la dolorosa historia de las personas, sin embargo, este Hiantai Sui salió y causó problemas justo después de que partió el ejército. Estaba realmente enojado. Además, el tipo en realidad tenía pensamientos sucios sobre su Yiyue. Eso enojó más a Yishiao. Y el tipo realmente atrapó a Zuohui en bruto frente al público. Zuohui se sintió tan deshonrado por eso. Se dijo que nunca deberíamos golpear a la gente en la cara o atrapar a la gente en bruto. Dado que Hiantai Sui los insultó bárbaramente, Yishiao no dudó en mencionar el famoso escándalo de la familia del tipo. ¿Adivina quién se sintió peor? Quien insultó será insultado por todos. Zuohui era impotente, pero era una enfermedad natural. Él no lo pidió. Sin embargo, la familia Hiantai Sui había hecho cosas que les volvían a ellos. Hiantai Sui estaba luchando en mente. Su rostro se volvió púrpura y Zian y luego se oscureció. Su rostro cambió más rápido que la ópera de Sichuan 1. Sin embargo, no dijo nada. Estaba temblando por la ira. Sus ojos parecían estar llenos de sangre y se quedó quieto. Yishiao sabía que fue su tío Song quien bloqueó a Hiantai Sui mientras Yishiao estaba hablando. Song Hue hizo que Hiantai Sui no pudiera hablar o moverse en secreto y perfectamente. Quería que este tipo fuera completamente insultado sin poder replicar. Era como diría la mayoría de la gente en el mundo marcial. Si quieres insultar a alguien, hazlo hasta el fondo. Yishiao finalmente terminó su discurso. Song Hue desbloqueó a Hiantai Sui al mismo tiempo. Hiantai Sui gritó. Ah. Y luego escupió sangre. Puff. Y luego se movió hacia Yishiao locamente. Yishiao. Fxcky. Ni siquiera terminó de hablar. Yishiao levantó el látigo de manera casual y lo agitó. Ah. Parecía que nadie había visto el movimiento del látigo, pero el sonido era tan fuerte que todos se sorprendieron al escucharlo. Puff. Después del sonido, Hiantai Sui rodaba angustiosamente por el suelo. Se tapaba la boca y chillaba. Siguió rodando por el suelo. En realidad, Yishiao lo golpeó con el látigo y se cayó del caballo. Ese fue un golpe extremadamente feroz. La mitad de la cara de Hiantai Sui estaba rota por eso. Varios de sus dientes fueron golpeados. Yishiao avanzó sobre el caballo y lo golpeó nuevamente con el látigo. Habló con frialdad. No eres más que un verdadero bastardo. ¿Qué te da derecho a abusar de mí? No te hice nada, porque sintiera pena por ti. Sin embargo, un pobre siempre puede ser odioso. El odio hacia ti es obvio y repugnante. Tenía un corazón extremadamente duro cuando hablaba. Su rostro no mostraba ninguna expresión. Fue simplemente a sangre fría. No parecía que quisiera matar. Ni siquiera parecía enojado. Era extremadamente indiferente. Hiantai Sui todavía estaba chillando. Yishiao lo azotó de nuevo. No me importaba lo que dijiste. Eso significaba que te mostré respeto, ¿verdad? K. Otro látigo. Eres una cosa repugnante que ni siquiera sabe su nombre. ¿Cómo te atreves a gritarme? Mírate cara de estúpido. Estás condenado a ser un inútil toda tu vida. Déjame enviarte al infierno hoy. HMM. Poro. Es vergonzoso incluso hablarte así. Solo ve al infierno a buscar a tus padres, SHXT. Siguió balanceando el látigo una y otra vez. K. 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 De repente, había sangre fresca esparcida por el suelo. Fue una escena bastante sangrienta. La gente estaba asustada al verlo. El joven señor de la familia del general del norte en realidad torturó al hijo del ministro de hacienda en público. Y no parecía que él alguna vez trató de mantener vivo al tipo. Eso fue verdaderamente arrogante y agresivo. Yishiao se estaba divirtiendo golpeando al tipo, pero en realidad no quería matarlo en este momento. Después de todo, estaba fuera de la ciudad y bajo la vigilancia de todos. Si realmente mató al tipo, muy probablemente iría a la cárcel por eso. Sin embargo, no tenía miedo, pero no quería más problemas. Él podría mantenerlo con vida, pero seguramente lo haría sufrir uno grande. Detenerse. Lichense finalmente se dio cuenta de cómo las cosas le salieron mal. Estaba temblando de ira. Gritó. Yishiao, lo matarás si no te detienes ahora mismo. Yishiao. ¿Crees que puedes asumir la responsabilidad? Cuando Yishiao estaba humillando a Hiantai Sui, como su líder, Lichense en realidad no lo detuvo. En cambio, él también se estaba riendo de eso. Ahora se dio cuenta de lo mal que le iban las cosas. Finalmente trató de detenerlo, pero no estaba tratando de salvar la vida de Hiantai Sui. Simplemente no quería causar ningún problema a sí mismo. ¿Qué pasa si lo mato? Dijo Yishiao, mientras balanceaba el látigo, ¿tengo que pagar con mi vida por este bastardo? Habló con frialdad. Cuando los estudiantes murieron en el silencio, ¿alguien pagó por eso? Miró a Lichense con frialdad y dijo con suavidad. Su padre era solo un ministro de Hacienda en esos años y podía escapar de la pena. Mi padre es el gran general del norte que está a cargo de millones de soldados. ¿No es mejor que un ministro de Hacienda? ¿Y qué si lo mato? Así que loqué. ¿Quién se atreve a decir algo? Yishiao continuó autoritariamente. Si no fuera por eso, un estúpido y repugnante bastardo está muerto. Capítulo 146. Arrogante y dominante. Todos tenemos la hegemonía. No te llegué, no porque no me atreviera, porque me parece despectivo hacerlo. Yishiao se detuvo. Sostuvo el látigo y se acercó lentamente a Lichense. Él sonrió y dijo. Lichense. Es como, tu abuelo, el primer ministro derecha, mi padre, el gran general del norte, y el falso padre de este bastardo, el ministro de Hacienda, tengo razón. Si todos seguimos algunas reglas y nos quedamos sin causar problemas a los demás, estará bien. Yishiao levantó la cabeza con arrogancia y miró a Lichense con desdén. Habló suavemente. Sin embargo si alguien quiere meterse con otros confiando en la hegemonía de su familia en el reino de Chen, con la hegemonía de mi familia, ¿a quién crees que tendré miedo? ¿Qué me importa? ¿A quién debo temer? Bajo la mirada de sus ojos feroces, Lichense no pudo evitar sentir miedo. Retrocedió un poco y habló como si fuera duro, pero en realidad era tímido. Yishiao, ¿quién te crees que eres? Te advierto que no vayas demasiado lejos. ¿Crees que fui demasiado lejos? ¿O fuiste demasiado lejos? Yishiao se burló, tengo un hábito. Es seguir mi terrible temperamento. Miró a todos los muchachos del grupo del oponente y dijo. Bueno, ojo por ojo, te atreviste a meterte conmigo porque pensabas que tus familias eran poderosas. Nunca daré un paso atrás. No querías ser razonable. ¿Decidiste ir demasiado lejos? Bueno, entonces. Ni siquiera miró hacia atrás. Simplemente señaló casualmente a Hyantai Sui, que estaba chillando en el suelo, iré más lejos de lo que intentaste. Mostraré menos preocupación por ser razonable. Sabes que no lleva tiempo aprender a no ser razonable. Cuando mi enemigo no tiene una base moral y yo tampoco. Le sonrió a Lichense y preguntó en voz baja. Lichense, he golpeado a Hyantai Sui así. ¿Puedes adivinar si me atrevo a golpearte también? Vamos. Adivinar. ¿Me atrevo o no? Lichense miró a Hyantai Sui chillando. Estaba totalmente asustado. Dio un paso atrás y dijo enojado. No estoy adivinando. Eso obviamente mostró su cobaldía. Los hombres que parecían guardias que trajeron estos muchachos se quedaron a un lado en silencio. Ni siquiera se atrevieron a hacer un sonido. Tenían miedo de que el hombre del carruaje se volviera loco. Es posible que estos tipos tontos no lo sepan, pero estos cultivadores lo sabían claramente. Podían sentir el peligro que venía de Sonjue. Sonjue estaba sentado en el carruaje, pero todavía era como una espada gigante que podía destrozar el cielo. Estaba lleno de intenciones asesinas. Sabían que Sonjue no pondría sus manos sobre estos señores, pero definitivamente mataría a los guardias si alguno de los guardias se atrevía a moverse. Sonjue no necesitaba asumir ninguna responsabilidad por matar a los guardias. Estos guardias estaban en posiciones bajas. Si no se atrevieran a mostrar respeto a la casa del general, podrían ser acusados de irreverencia. Sonjue también era guardia de la casa del general, por lo que podía matarlos legítimamente. Por otro lado, Zuohui y Lan 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 estaban conmocionados. Nunca pensaron que Yeshiao podría hacer tal cosa. No podían creer que Yeshiao pudiera ser tan feroz y frío. Mientras tanto, se sintieron iluminados. Vaya. Ese es un buen movimiento. Cuando se metieron en problemas antes, siempre actuaron con moderación porque se les enseñó a hacerlo. Tenían miedo de meterse en problemas. Por eso habían hecho que esos muchachos fueran cada vez más arrogantes. Ahora eran conscientes. Ya que no tienen nada que temer, nosotros también podemos. Solo los hará arrogantes si seguimos dando un paso atrás. Es cierto que se les perdonaría cuando cometieran errores, pero nunca moriremos por cometer errores también. Todos somos jóvenes de algunas familias poderosas. Sus familias están en realidad en posiciones más bajas. ¿Por qué dudar entonces? Adelante entonces. El resultado no será peor que la pérdida en ambos lados. Si estoy herido, tampoco te sentirás bien. Sonjue estaba complacido de ver a Yeshiao. Mi sobrino finalmente ha crecido. Él es de hecho el hijo de mi hermano mayor. Lo que acaba de hacer realmente me complació. Estoy tan satisfecho. No importa si un hombre actúa con arrogancia. Simplemente no puede ser un cobarde. Bueno. Parecía que Yeshiao era un poco demasiado arrogante ahora. Ni siquiera era un poco cobarde en absoluto. Bueno, es un poco autoritario, Sonjue sonrió y murmuró. Pero, me gusta, jajajaja. Ahora puedo estar seguro de que todos esos problemas anteriores fueron provocados por él. Esos tipos realmente fueron asesinados en su mano, Sonjue pensó, mira el terrible temperamento de este pequeño imbécil. Debe haber causado muchos problemas afuera. Él es verdaderamente un demonio alimentado con problemas. Oh, recuerdo que dijo que si el príncipe heredero se atrevía a meterse con él, mataría al príncipe heredero, resulta que no era una broma. Pensando en eso, sintió miedo a pesar de que siempre fue un hombre valiente. Pensó, espero, es mejor que esto nunca suceda. De lo contrario, debe ser algo peor que el cielo cayendo. Rodeado por un grupo de muchachos vanidosos, Yeshiao se movía en el caballo. De hecho, estaba rodeado, sin embargo, sin importar a quién llegara, el tipo definitivamente se alejaría temeroso. Era como si se estuvieran alejando de un demonio, un espíritu maligno. El vigor abrumador de vamos a ti se había ido en este momento. Yeshiao se movió y luego le sonrió a Zuouji. Él dijo suavemente, siempre trata a los bribones de una manera bribona. Nunca funciona ser razonable con ellos. Zuouji asintió. Lan 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 levantó el pulgar y dijo con admiración, eso es alto. Más alto que el cielo. Yeshiao miró a Li Chenze y dijo suavemente, todavía quieres meterte conmigo. Li Chenze era solo un joven rico mimado en una familia rica. Nunca antes había visto una escena tan sangrienta. Su rostro y sus labios se pusieron pálidos, pero todavía estaba jugando duro. Él dijo, Yeshiao. No hemos terminado. No sonrías demasiado pronto. Yeshiao se rió y abofeteó al caballo. Agitó el látigo e hizo un sonido en el aire. K. Él dijo, ¿qué quieres decir con que no hemos terminado? Te esperaré entonces. Vamos. Sostuvo la cuerda del caballo que montaba su Yeyue. Movió las piernas y el caballo siguió corriendo hacia el grupo de Li Chenze. Se estaba burlando. Li Chenze estaba asustado y rápidamente se hizo a un lado. Yeshiao en realidad condujo a sus hombres directamente en medio de estos tipos tontos. Aunque nadie se atrevió a detenerlo. Todos esos muchachos tenían emociones encontradas. El mutilado Jian Tai Sui todavía chillaba y rodaba por el suelo. Fue tan lamentable. Cuando Yeshiao dejó a esos muchachos, de repente se detuvo. Habló suavemente sin darse la vuelta, una última cosa. Quien se atreva a mirar a mi prometida así, terminará igual con este Jian Tai Sui. Después de eso, no se dio la vuelta. Simplemente balanceó el látigo y, golpeó a Wang Xiao Nian en el suelo, que se había estado escondiendo entre la multitud. Wang Xiao Nian gritó. Una marca del golpe del látigo apareció en su frente hasta su vientre, con la piel abierta y la carne desgarrada. Eso fue espantoso. Yeshiao habló con suavidad. Toma esto como un pequeño ejemplo. Él se rió, así es. Solo lo golpeó como deseo. Ja 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 ja. Empujó las piernas y gritó. Ya. El caballo aulló y luego salió corriendo. Después de un tiempo, desaparecieron dentro de la ciudad. Antes había un tipo chillando en el suelo, pero ahora había uno más, Wang Xiao Nian. Todos estos muchachos petimetres estaban seriamente asustados. Sus rostros se pusieron pálidos. Se miraron el uno al otro y miraron a los dos hombres miserables en el suelo, y luego miraron en la dirección donde se fue Yeshiao. No. No pudieron evitar estremecerse. ¿Es eso, realmente Yeshiao? ¿Por qué, es tan, aterrador ahora? Después de que Yeshiao desapareció, la cara de Li Cheng C se puso roja y les gritó a los guardias que lo rodeaban. Malditos inútiles. No te traje aquí solo para mirar. Fui intimidado. Y en realidad solo te quedaste allí y observaste. Eres un grupo de perdedores. Realmente es un desperdicio de comida mantenerte cerca. Todos los guardias escuchaban en silencio con la cabeza baja. Murmuraron en sus corazones, es fácil para ti hablar. Si nos atrevimos a hacer algo, ahora estamos muertos con seguridad. Seríamos mucho más miserables que ese bastardo en el piso. Podemos alimentar a nuestras familias mientras estemos vivos. Si morimos por ti, nuestras familias morirán de hambre. ¿A quién realmente le gustaría sacrificarse por ti? ¿Sigues abusando de nosotros como perdedores, inútiles, mierda, si no fueras el nieto del primer ministro correcto, ya te habríamos jodido hasta la muerte? Li Cheng C se sintió cada vez más deshonrado. Habló con una cara oscura, al diablo. Hijo de puta, ¿estaba aquí para divertirme jugando con los demás o estaba aquí para ser humillado? Su grupo de perdedores inútiles en realidad se quedó a un lado, ¿no actuaron como si fueran superhéroes? ¿Cómo es que cuando necesitaba que fueran duros, simplemente actuaban como maricas? Su rostro estaba oscuro. Se montó en su caballo y su rostro se volvió cada vez más cruel. Murmuró. Yishiao. Me humillaste así hoy. Nunca olvidaré esto. Espera y verás. Los muchachos vieron que Li Cheng C comenzó a hablar alto y poderoso después de que Yishiao desapareció. Se miraron y pensaron. ¿Es correcto seguir a este tipo y estar en contra de Yishiao todos estos años? Al menos deberíamos encontrar un aliado que tenga un puño duro en una pelea. Bueno, parece que el puño de Yishiao es claramente más duro que el de Li Cheng C. Capítulo 147. Fui golpeado por la palma de hueso derretido estos muchachos habían estado en contra del grupo de Yishiao durante mucho tiempo, por lo que sintieron que era extraño cambiar de bando de repente. Bueno, la gente necesitaba considerar elegir quién sería su amigo o enemigo después de todo. Así que decidieron quedarse igual temporalmente. El grupo de Yishiao regresaba a la ciudad. Lan 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 estaba emocionado y aún disfrutaba el momento en que derrotaron con éxito a sus oponentes. Aunque no era el personaje principal, parecía estar más emocionado que el personaje principal. Sin embargo, Zuohui estaba callado. Estaba perdido en sus pensamientos. Cuando llegaron a la puerta del palacio de Huayang, Zuohui suspiró y dijo. Ahora lo entiendo, hermano Ie. Antes de que Yishiao le respondiera, rápidamente montó su caballo y desapareció. No explicó de qué estaba hablando y simplemente se fue. Lan 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 estaba confundido y preguntó. ¿Entender qué? ¿Qué quiso decir él? Era un rompecabezas. Yishiao puso los ojos en blanco y dijo. Él entiende. Sin embargo, no lo haces. ¿Por qué? Ya estamos en la puerta del palacio de Huayang. Debería irse a casa ahora. Necesito acompañar a la princesita y ver cómo está su madre. Lan 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 parecía iluminado y dijo. Oh, ya veo. Y luego rápidamente montó su caballo y se fue como Zuohui, pero fue atrapado por Yishiao. Yishiao preguntó. Espera. ¿Cómo está tu cabeza favorita? Lan 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 sonrió y dijo. Gracias a ti. Se ha recuperado bien y ha comenzado a crecer un poco de cabello que es verdaderamente espeso y oscuro. Ja ja ja, después de unos días, estará perfecto. Definitivamente me quitaré el sombrero. Voy a aparecer en el mundo con mi nuevo look. Sorpréndanse con mi hermoso aspecto, gente. No hay otras cosas más maravillosas que esto, Xiaoxiao, grita por mí. Yishiao suspiró y dijo. Sabía que estaba mal abrazarte. Vete, rápido. Lan 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 se fue con una risa complaciente. Su Yeyue mantuvo los ojos abiertos y le preguntó a Yishiao con curiosidad. Xiaoxiao, ¿qué quiso decir Zuohui? ¿Le dijiste a Lan Lan la verdad? Yishiao habló con suavidad. Je, je, él entiende ahora, dado que esos tipos están condenados a ser nuestros enemigos, nunca va demasiado lejos hacerles algo. Se detuvo y luego continuó. Sin embargo, es bastante importante que Zuohui entienda esto. Muy importante. Su Yeyue respondió con un O. Sin embargo, ella no lo entendió del todo. Aunque lo entendió, nunca hubiera pensado cuánto significaba para Zuohui entender esto hoy. Seguro que a ella no le importaba mucho. De todos modos, estaba preocupada y dijo. Xiaoxiao, los golpeaste tan fuerte hoy. Me temo que habrá muchos problemas después de ti más tarde. Sus familias nunca dejarán pasar esto. ¿Cómo vas a lidiar con eso? Yishiao se frotó la cabecita y sonrió. No te preocupes. Estaré bien. Solo quédate con tu madre estos días. No hay nada de lo que debas preocuparte. Voy a irme después de una taza de té. Se sumió en sus pensamientos y dijo. La batalla en el sur, también tenemos a nuestros hombres allí. Me van a enviar una paloma mensajera todos los días, no te preocupes. No habrá ningún accidente. Su Yeyue lo miró sentimentalmente. Estaba en blanco y luego habló en voz baja. Xiaoxiao, ¿por qué no sabía lo bueno que eras? Siento que incluso si el cielo se cae, mientras me quede a tu lado, no tendrá que preocuparse por nada. Siempre resuelves las cosas. Mientras hablaba, su carita de repente se sonrojó. Se miró la cintura y luego se apresuró hacia la puerta. Yishiao se quedó en el palacio de Huayang con la princesa Huayang. Después de hablar con ella por un rato, se fue con Sonjue. Una vez que salió del palacio, Sonjue habló en voz baja. Fue bastante picante arreglar las cosas hoy. Sin embargo, has hecho una relación totalmente negativa con esos hombres y sus familias. No es un buen momento para nuestro lado hoy en día. No tenemos un líder en el grupo militar aquí y el grupo político definitivamente nos acusará de esto. ¿Tienes algún plan para lidiar con eso? Yishiao se sentó en el caballo y miró hacia adelante. Habló suavemente. Siempre hay dos caras de una moneda. Lo que ha pasado hoy seguramente puede ser el motivo para que el grupo político nos hostigue. Sin embargo, también puede ser la razón para que hagamos algo contra ellos. El príncipe Huayang acaba de partir para la batalla y estos perdedores no podían esperar para meterse con nosotros. Preferiría aniquilarlos que esperar su ataque. Hará que el grupo militar esté seguro en la capital y no tenemos que preocuparnos por colapsar desde adentro. Es una buena oportunidad para que nuestra fuerza se vuelva loca en la capital por una vez. Y yo soy el principio. Yishiao habló suavemente. Sonjue frunció el ceño y dijo. Tu plan parece fácil. Bueno, pero, ¿cómo lo operamos exactamente? Vinieron a nosotros por adelantado, pero tú fuiste muy lejos al respecto, casi le sacas la mierda a ese muchacho. Yishiao sonrió. Bueno, mi plan dependerá del poder de mi padre. Veamos qué tan poderoso es él entonces. Parpadeó hacia Sonjue y dijo. Tío Son, ¿sabes qué hacer, no? Sonjue estaba confundido. Él no sabía nada. Preguntó en su cabeza, ¿qué diablos sé? Sin embargo, como Yishiao lo había dicho, Sonjue pensó que debía ser algo de lo que era capaz. Simplemente no sabía lo que era. Estaba perdido en sus pensamientos y no podía encontrar la respuesta. De repente, se le ocurrió una idea. Soy solo un cultivador. En lo que soy bueno es en pelear. ¿Por qué no voy a matar a todos esos hombres mañana? Me llevará toda la noche matarlos a todos. Incluso si las cosas se exponen más tarde, todavía tengo a mi hermano Yie. El rey no se atreverá a hacerme nada. MMM. Creo que este debe ser el plan de Xiao. De lo contrario, no mencionaría a su padre. Sonjue pensó por un momento y estaba mucho más seguro al respecto. Dentro de su corazón, surgieron el odio y la intención asesina. Empezó a pensar en cómo podría hacer esto en secreto y sin problemas esta noche. Mientras pensaba a quién matar primero, habían regresado a la puerta de la casa de Ile. Había una multitud reunida frente a la puerta. Gente del ministro de Hacienda, gente de Wang Danian y gente de la casa del primer ministro derechista. Obviamente, estaban aquí por Yishiao ya que su joven maestro había sido intimidado. Realmente no se atrevieron a hacer algo con Yishiao, pero aún querían que Yishiao lo admitiera, para poder acusarlo frente al rey a la mañana siguiente. Sonjue resopló. El odio dentro de su corazón estaba aumentando. No dejó de pensar en cómo debería matar a todos esos hombres, estos bastardos son verdaderamente desvergonzados y molestos, voy a cobrar sus vidas para siempre. En este momento. Yishiao, que había estado callado desde que vio a la multitud, de repente escupió sangre y se cayó del caballo. Prat. Aterrizó firmemente en el suelo y se desmayó de inmediato. Fue como si de repente perdiera todos sus huesos. Estaba en una postura bastante extraña. Era como un montón de barro cayendo al suelo. Era como, totalmente blando. Sonjue se asustó de inmediato. Pensó que Yishiao había sido golpeado en secreto, por lo que rápidamente se bajó del caballo y revisó a Yishiao. Trató de mantener la calma y comenzó a tomar nota de la condición de Yishiao. La gente en la multitud también quedó atónita. No sabían lo que había pasado. Habían estado esperando durante tanto tiempo y finalmente vieron regresar a Yishiao. Mientras comenzaban a moverse y culpar a Yishiao, en realidad se puso pálido y se cayó del caballo inestablemente. Fue un éxito rotundo, y no parecía tener ganas de actuar en absoluto. ¿Qué estaba pasando? Algunas personas tenían pensamientos viciosos. Yishiao es un hombre sucio al que le gusta intimidar a la gente, pero de hecho es un cobarde. Hoy ha suscitado un problema tan grande. Estoy seguro de que no estaba pensando mientras lo hacía. Ahora, como tanta gente está aquí para culparlo, debe estar asustado. Por eso se cayó del caballo. Debe ser. Sonjue levantó a Yishiao y sintió que no había ni un solo hueso dentro de su cuerpo. Estaba totalmente suave y sus músculos eran todos inflexibles. Sonjue estaba asustado y gritó en voz alta. Xiao, Xiao. ¿Qué pasó? Estaba realmente preocupado por Yishiao. Sin embargo, de repente vio a Yishiao abrir los ojos y parpadear hacia él. Eso fue travieso. Pero luego cerró rápidamente los ojos de nuevo. Sonjue estaba atónita. ¿Qué está haciendo ahora? No sabía qué hacer ni cómo reaccionar. Y luego escuchó una vocecita como si fuera una hormiga entrando en sus oídos, ¿te olvidaste de, la palma de hueso derretido? Sonjue estaba iluminado. Ese era el plan de Yishiao. Eso fue genial. Los mantuvo alejados de los problemas y les dio la razón para contraatacar. Podrían hacer lo que quisieran del lado del oponente ahora. Mientras tanto, Sonjue entendió por qué Yishiao mencionó a su padre antes. Mi hermano mayor es, por supuesto, muy poderoso. Te sorprenderás, joven señor. No solo es poderoso, yo también soy rockero. Mira qué obra tan maravillosa voy a hacer más tarde. Sonjue inmediatamente actuó emocionado y gritó en voz alta. Maestro. ¿Qué sucedió? Oh no, joven maestro. Yishiao relajó la cabeza y la dejó colgando como si realmente se hubiera desmayado. Sonjue siguió revisándolo apresuradamente. Sus manos temblaban y él estaba temblando. De repente, le gritó a la multitud. ¿Quién era? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué los huesos de mi joven maestro están todos rotos? Capítulo 148. Alguien se convirtió en el chivo expiatorio. Un grupo de guardias de sangre de la casa de Ie también se sorprendió. Atropellaron inmediatamente. Sonjue simplemente gritó. No muevas al joven maestro. Sus huesos están todos rotos. Empeorará las cosas si lo movemos incorrectamente. Alguien venga rápido. Encuentra algo difícil. El tablón de la puerta, correcto, rápido. Siguió instando a la gente. Había un hombre de mediana edad que lo superó y se burló. ¿Todos los huesos están rotos? No creo que pueda creer eso, ¿verdad? Se veía también mientras montaba el caballo. ¿Cómo es que sus huesos de repente se rompieron? No creo que haya una coincidencia tan extraña. Aunque probablemente deberías esforzarte más en esto. Sonjue estaba furioso cuando escuchó eso. Se puso de pie y agarró el cuello del hombre. Gritó ferozmente. Vete a la mierda, hijo de puta. Estás ciego. ¿Puedes ver lo que está pasando aquí? ¿Bromearía sobre tal cosa? Abre tus estúpidos ojos de mierda, ¿quieres? Vete a la mierda, maldita mierda estúpida, qué idiota. Sonjue estaba actuando tan vigorosamente. Aunque el hombre actuó con rudeza, sólo era un mayordomo. Aunque ocupaba el mismo puesto que Sonjue, sólo era una persona normal. No podía soportar el vigor de Sonjue, que había pasado por miles de batallas. El hombre estaba asustado y luego se desmayó de inmediato. Poro. Cxnt inútil. Sonjue escupió y pateó al hombre a un lado. Gritó. ¿Qué demonios? ¿Qué es este idiota? Por lo tanto, los demás entre la multitud vieron lo feroz que era Sonjue, por lo que no se atrevieron a pasar por encima en lo más mínimo. Los muchos guardias de sangre de la casa de Ié habían salido de la casa. Vieron al joven maestro tirado en el suelo, y su jefe, Sonjue, estaba extremadamente furioso. Gritaron enojados juntos y luego sacaron sus espadas largas al mismo tiempo. Las treinta espadas largas eran brillantes y afiladas. Treinta pares de ojos miraban a la multitud como si fueran cerdos para ser sacrificados. Estaban esperando la orden de Sonjue, para poder aplastar a todas esas personas a la vez. El jefe de los guardias de sangre se adelantó y dijo, jefe, de la orden. Mataremos a estos hombres inmediatamente para vengar a nuestro amado joven maestro. Sonjue se sintió avergonzado en su cabeza. Maldita sea, estos tipos están incluso más locos que yo. Si Yeshiao estuviera realmente al borde de la muerte, Sonjue no dudaría en dar la orden de matar a todas esas personas. Sin embargo, sabía claramente que Yeshiao estaba actuando. Así que tenía que tener cuidado. Mantén la calma. Sonjue habló con seriedad. Lo primero que debemos hacer es salvar al joven maestro. Podemos quitarles la vida a esos hombres en cualquier momento. Dos tipos grandes llevaron la tabla de la puerta. Sonjue agitó las manos y apareció una extraña niebla de color azul brillante. Levantó el cuerpo de Yeshiao lentamente del suelo, llevándolo suavemente sobre el tablón de la puerta. Durante todo el proceso, Yeshiao no se movió ni un poco. Se mantuvo en la misma postura todo el tiempo. La gente en la multitud se acercaba para ver qué estaba pasando exactamente. De hecho, eres muy poderoso. Así que lo que... No podemos confiar en ti tan fácilmente, ¿verdad? Tenemos que comprobar. El rostro de Sonjue estaba oscuro. No los detuvo y solo les permitió echar un vistazo a Yeshiao. Había algunos cultivadores entre ellos, por lo que operaron sus artes marciales para controlar a Yeshiao. Y luego descubrieron algo asombroso que los hizo mirarse el uno al otro con desesperación sin palabras. Jinmimai están rotos y los huesos destrozados. ¡Oh mi maldito Dios! Esa es una lesión extremadamente grave. Es más de lo que dijo Sonjue, los huesos están rotos. Los huesos han desaparecido por completo. Algunos de ellos que estaban bien familiarizados pensaron en cómo Yeshiao se veía bien, pero de repente entró en un estado tan lamentable. Inmediatamente llegaron a una conclusión. La palma de hueso de fusión. No había otro arte marcial que pudiera causar una lesión tan cruel. Todos estaban atónitos. Habían estado planeando venir y culpar a Yeshiao. ¿Cómo iban a hacer eso ahora? Ellos se sorprendieron. Sonjue miró a estas personas con ojos agudos y habló con frialdad. Hoy mi joven maestro fue a despedir al príncipe Huayang. Estuvo bien todo el camino. Después de la pelea con los bastardos inútiles de vuestras casas, se puso así. Sus ojos estaban llenos de ferocidad e intención asesina. Su tono estaba lleno de amargo odio. Un hombre entre ellos que parecía otro mayordomo sonrió avergonzado, hermano Son. ¿Qué te hace pensar que puedes llamarme hermano? ¿Un hombre como tú? ¿En realidad? Sonjue gritó enojado. Si algo vital le sucede a mi joven maestro, ninguno de ustedes escapará de mis manos. La gente en la multitud seguía gimiendo en sus mentes. ¿Qué demonios? Ese mayordomo habló sonriendo. Este Wardson realmente no tiene nada que ver con nosotros. Tienes fuertes capacidades de cultivo. Seguramente puedes descubrir la verdad. La lesión de Lori se produjo de una manera extraña. ¿Ya ha sido golpeado antes? Parece el arte perdido hace mucho tiempo palma de huesos derretidos. Luego sonrió avergonzado y dijo. Nadie en la casa del primer ministro derecha es capaz de hacer eso. Lo que dijo había cabreado a la gente de las otras casas, bastardo. Fue Li Chen C., el joven señor de la casa del primer ministro derecha quien comenzó toda esta mierda. ¿Ahora realmente trataste de salir de este lío? ¿No tienes gente que pueda hacer esto, eh? ¿Y crees que lo hacemos? La palma de hueso fundido se ha perdido durante siglos. Si tenemos a alguien que pueda operarlo, aún necesitamos quedarnos contigo. De repente, una voz salió de la multitud. Nadie en nuestra casa puede hacerlo también, por favor, sea razonable este Wardson. ¿Cómo es posible que tengamos tales cultivadores? Sonjue agitó la mano con impaciencia y gritó en voz alta. Cierra la boca. ¿Alguien en tu casa murió o qué? Se pararon y pensaron. Murieron personas en tu casa, cabrón. La gente en tu casa va a morir ahora mismo. ¿Qué lengua suelta? Sonjue señaló con el dedo la frente del administrador de la casa del ministro correcto y lo golpeó maliciosamente, haciendo que el administrador se tambaleara hacia atrás. Hizo esto una y otra vez mientras gritaba. Fuera de aquí, cabrones. Vamos. Si algo malo le sucede a mi joven maestro, voy a acabar contigo. No me importa si tienes algo que ver con eso o no. Se dio la vuelta y, con la boca abierta, les gritó a los guardias. ¿Por qué están parados aquí? Ve a volar una paloma mensajera e informa al gran general. Dígale que regrese rápido antes de que pierda la oportunidad de ver a su hijo por última vez antes de que muera. Ve. 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 Y luego se dio la vuelta y le gritó a la multitud. ¿Por qué no se van ya? ¿Qué quieres? Una bebida. Dieron un paso atrás y se fueron inmediatamente. Sin embargo, algunos de ellos estaban enojados por dentro. ¿Crees que eres fuerte? ¿Quién crees que eres? ¿Quieres acabar con todos nosotros? ¿Quedarse a tomar algo? Atornillarlo. Vamos a tener una ceremonia porque tu casa va a tener un funeral. Todos se dirigían a casa para informar a sus amos. Hubo personas que también se sintieron asustadas. Puede que no sea cierto que este Wardson nos mataría a todos, pero debe ser cierto que enviaron el mensaje al general. Si el gran general IE realmente regresara y descubriera que nuestros jóvenes señores lastimaron tanto a su hijo. Eso no es bueno. No es fácil tratar con él. Aunque estos hombres seguían negándolo, claramente sabían que lo más probable era que fueran sus jóvenes señores quienes habían hecho esto contra Yeshiao juntos. Debido a que esos muchachos dejaron sus palabras antes, voy a volver con Yeshiao. Siempre hicieron lo que dijeron que harían. Y ahora habían provocado un gran disturbio. Las noticias sobre la lesión de Yeshiao no se difundieron ampliamente, sin embargo, alguien a quien le importaba se había enterado de inmediato. Wanzengwen caminó rápidamente hacia la sala de estudio del príncipe heredero. El príncipe heredero estaba escribiendo con concentración y sonrió. Maestro Wan, ¿qué lo trae por aquí hoy? Wanzengwen cerró la puerta detrás de él y habló con voz profunda. La herida de melting bone palmen Yeshiao se activó. El príncipe heredero se sorprendió. Su mano tembló y la tinta cayó sobre el papel. Levantó la cabeza de inmediato, mirando a Wanzengwen, ¿estás seguro? Absolutamente. Wanzengwen asintió. El príncipe heredero pensó seriamente por un momento y dijo, ya que es así, debemos prepararnos para la siguiente etapa, si Yenantian se atreve a rebelarse. Wanzengwen sonrió, el hijo de los dioses es bendecido por los dioses. Su alteza será sostenida por los cielos. Hay alguien que se convirtió en el chivo expiatorio para nosotros. Puedes estar relajado. El príncipe heredero se sorprendió, ¿en serio? ¿Quién es? Luego se sentó en la silla de inmediato y habló felizmente. ¿Qué pasó? Cuéntame todo sobre eso. Estaba extremadamente feliz en este momento. Yenantian fue una figura heroica en el reino de Chen. Si Yenantian aceptaba unirse al lado del príncipe heredero, el príncipe heredero nunca querría estar en su contra. Yenantian siempre había sido no alineado. No se unió a ninguno de los príncipes. Aunque el príncipe heredero no pudo obtener el apoyo de Yenantian, los otros príncipes tampoco. El príncipe heredero pensó que una vez que se convirtiera en rey, Yenantian, naturalmente, lo apoyaría. En el mundo, incluso el rey no podía cambiar la opinión de Yenantian. Sin embargo, había una persona que podía. Era Yeshiao, su hijo. La fuerza principal del príncipe heredero era el clan Mu. Desafortunadamente, el clan Mu se había equivocado con Yeshiao. El príncipe heredero no tuvo más remedio que ayudar al clan Mu a matar a Yeshiao, pero temía que Yenantian viniera en busca de venganza. Es por eso que decidió matar a Yeshiao con melting bone palm. Pensó que tal vez podría tener suerte de no ser descubierto. Capítulo 149. Un plan ilusorio. Informe de guerra. El príncipe heredero también entendió que un padre que acababa de perder a su hijo nunca tendría escrúpulos. Entonces pensó que Yenantian probablemente mataría a todas las personas que estaban en contra de su hijo. Yenantian era de hecho alguien que tenía tal capacidad. Por eso el príncipe heredero le temía tanto. Después de que Yeshiao muriera a causa de la palma de hueso derretido, el príncipe heredero había planeado vender a Wang Zengwen como el culpable. Por supuesto, esa era la última opción. Ahora que se enteró de un evento tan afortunado, ¿cómo podría no estar feliz por eso? Cuando vio el rostro de Wang Zengwen, supo que el palacio del príncipe heredero había escapado por completo del desastre esta vez. De lo contrario, Wang Zengwen no se vería tan relajado. Hablando del miedo por Yenantian, Wang Zengwen estaba mucho más asustado. Él fue quien golpeó a Yeshiao después de todo. Yenantian nunca lo dejaría ir. Wang Zengwen se rió alegremente y dijo, fue una coincidencia tan afortunada. El príncipe Huayan partió hoy para la batalla. Como su yerno, Yeshiao fue a despedirlo. Después de que el ejército partió mientras Yeshiao se preparaba para regresar a la ciudad, Li Chen cede la casa del ministro derecha, Jiang Tai Sui, el hijo del ministro de hacienda, el hijo del ministro de ritos y algunos otros corrieron hacia Yeshiao. En caballos iban a meterse con Yeshiao juntos. El príncipe heredero no pudo evitar mostrar lo complacido que estaba. Él dijo, ¿el hijo de Jiang Yu Ming? ¿el bastardo, Jiang Tai Sui? Wang Zengwen se dio cuenta de que el príncipe heredero estaba realmente feliz. De lo contrario, no hablaría así. Así que dijo, sí, lo fue. El inútil chico de la basura que seguía provocando problemas como un perro rabioso, Jiang Tai Sui. El príncipe heredero frunció el ceño, HMM. Sin embargo, había algo extraño en ello. ¿Cómo se atrevieron estos muchachos a meterse con el grupo de Yeshiao? Wang Zengwen se frotó la barba y habló con una sonrisa brillante. De hecho, es difícil entender a esos niños pequeños y tontos. Hay cuatro grandes generales más el príncipe Huayang en el grupo militar. Debería haber al menos uno de ellos quedándose en la capital antes. Por eso no se atrevieron a ir demasiado lejos. Incluso fueron intimidados por Yeshiao un par de veces. Ahora que se han ido todas las grandes figuras del grupo militar, el grupo militar perdió a su líder. Es por eso que el grupo de Li Chen C quería vengarse del grupo de Yeshiao y Lan Lan Lan. Esos tontos tontos inútiles son realmente de mente estrecha. Ni siquiera trataron de pensar en las consecuencias de su acción. El príncipe heredero lo entendió de inmediato. Es verdad. Lo que es más importante, las familias de estos muchachos vanidosos suelen hacer la vista gorda con lo que hacen. Después de todo, todos tienen sus orgullos. Mientras estos muchachos no vayan demasiado lejos, a sus familias nunca les importará. En su mayoría, solo aparecen y limpian las cosas. Guan Zeng Wen habló. El príncipe heredero estaba complacido y dijo. Adelante. Estos muchachos petimetres se unieron para molestar a Yeshiao. Sin embargo, Yeshiao los golpeó con fuerza en su lugar, su alteza, Yeshiao también es un tonto tonto, pero es bastante bueno en la capacidad de cultivo. Lo sentí el otro día cuando luché contra él. El príncipe heredero asintió. Esos muchachos obviamente no podrían tener la oportunidad de derrotar a Yeshiao. Yeshiao azotó al hijo de Jian Yu Min hasta el punto de que se estaba bañando en su propia sangre. Y luego también azotó a Wang Xiao Nian. Lo he comprobado. Ese fue un látigo firme y horrible. Incluso si Wang Xiao Nian no queda alisiado, no puede evitar ser desfigurado. Guan Zeng Wen habló. Wang Xiao Nian, je, je, el príncipe heredero habló con indiferencia, este muchacho ha provocado enemistades varias veces. No sabe cuándo debe parar. Menos mal que alguien le dio una lección, con quien anda todo el tiempo. Me pregunto por qué Wang Danian nunca disciplina a su hijo. Es una vergüenza total para el palacio del príncipe heredero. Es verdad. Ha hecho muchas cosas estúpidas. Wang Zeng Wen dijo. Después de que Yeshiao los azotara, simplemente se fue en su caballo. Mientras estaba a unos pasos de su casa, de repente se cayó del caballo. Por suerte, la palma de huesos fundidos se activó. Sus huesos se derritieron inmediatamente. Era como un montón de barro. Coincidentemente, había un gran grupo de personas reunidas frente a la casa de Ie, preparándose para culpar a Yeshiao. El príncipe heredero suspiró. Parecía sentirse culpable, qué pena. Un joven tan bonito y bueno. Wang Zeng Wen tosió, tratando de evitar decir algo malo, lástima. Fuiste tú quien me ordenó que lo hiciera. Yo no quería seguiste obligándome, ¿recuerdas? Mira cómo lloras lágrimas de cocodrilo. Típicamente es una puta que quiere hacerse pasar por virgen. ¿Cómo puedes decir que fue una lástima? ¿La palma de hueso derretido realmente se activó? ¿Podría haber algo malo en eso? Preguntó el príncipe heredero. Absolutamente no. Era exactamente como debía activarse. La víctima no mostrará nada malo antes de que se active. Cuando se active, todos sus huesos se convertirán en barro. Wang Zeng Wen dijo. Aunque podría activarse un día antes de lo que debería era razonable ya que Yeshiao era débil. Ha sido débil desde que era un bebé. El príncipe heredero sonrió, entonces es bueno que se haya activado un día antes. ¡Qué perfecto un día! Los dioses están verdaderamente de mi lado. Wang Zeng Wen también se rió a carcajadas. Más afortunadamente, el administrador de la casa de Ie, Son Hue, es un cultivador superior. Él sabe sobre Melting Bone Palm en cierta medida, por lo que inmediatamente confirmó que Yeshiao fue golpeado por Melting Bone Palm. Sin embargo, él no lo sabía lo suficientemente bien. Pensó que alguien lo hizo entonces y allí. Empezó a acusar a esas personas de diferentes casas. Esas personas sabían que las cosas se estaban desviando, así que todos se fueron. Aparentemente, ese no sería el final de esto, al menos la casa de Ie ha enviado una paloma mensajera para informarle a Ie Nantian. Wang Zeng Wen habló con seriedad. Son Hue ha apuntado a esas casas. Lo único de lo que debemos preocuparnos es que puede haber alguien que sepa bien sobre Melting Bone Palm. Creo que Ie Nantian investigaría sobre esto después de su regreso, hay mucho tiempo antes de que reciba el mensaje y regrese a la capital. Mientras podamos hacer algo durante este tiempo, creo que su alteza sabe a lo que me refiero. El príncipe heredero asintió y dijo, eso es cierto. Que cerca. Nunca esperé que las cosas nos fueran tan bien. Mientras manejemos todo bien, el resultado podría incluso hacer que Ie Nantian se una y nos apoye, esto es algo tan maravilloso. Los dioses me están bendiciendo de verdad. El hijo del dios real siempre recibe la ayuda de los dioses. Se puso de pie y caminó por la sala de estudio. Él dijo, iré al palacio real y le pediré a mi padre que envíe un médico a la casa de Ie de inmediato. Debería pedirle al médico que haga todo lo posible para mantener vivo a Ie Shiao. Le dará a Ie Nantian la última oportunidad de ver a su hijo con vida. Wang Zeng Wen dijo, increíble movimiento. Si el médico real pudiera verificar la condición de Ie Shiao, entonces podría confirmar la razón detrás de la herida de Ie Shiao. Después de todo, el príncipe heredero nunca dudaría de Wang Zeng Wen, y podrían aprovechar esta oportunidad para mostrar benevolencia al clan Ie y hacerle un gran favor a Ie Nantian. Y luego, iré a visitar a Ie Shiao yo mismo. El príncipe heredero dijo, necesito mostrarle esto. Tengo que. Es verdad. Dijo Wang Zeng Wen. Después de eso, necesito hacer algo para, Jiang Zeng Wen, el ministro de Hacienda, y Li Xi Xiong, el primer ministro de la derecha. Ambos son hombres de mi padre. Nunca me han dado a mí ni a la princesa una buena impresión. Además, controlan la mayor parte del poder y los departamentos de la corte. Ni siquiera puedo luchar contra ellos por adelantado, el departamento de ritos, el ministro de ritos es el hombre de mi hermano mayor. Estos hombres son todos los opositores del primer ministro de izquierda. El primer ministro de izquierda, el ministro Zuo, nunca se involucra en los asuntos entre los príncipes, pero tendrá que cooperar conmigo en esto. Si elimino a estas personas, él será quien obtenga la mayor ganancia. Mientras pueda crear turbulencias a través de este evento y hacer que las cosas vayan más grandes, el primer ministro de izquierda me hará un gran favor. Los ojos del príncipe heredero se iluminaron. Además, visitar a Yeshiao se convertirá en un mensaje para el grupo militar, es que estoy tratando de acercarme al lado militar y estoy siendo considerado con sus familias, eso también es importante. Esa es realmente una sorpresa inesperada. Lo que sucedió esta vez realmente funcionó a nuestro favor. Wanzeng Wen habló con admiración. Su alteza es realmente inteligente y sabia. En unas pocas frases, has decidido el futuro del mundo entero. El príncipe heredero se rió y dijo, date prisa. No tenemos tiempo. Tengo que ir a ver a mi padre ahora mismo. Entonces simplemente se puso de pie. Cuídese, su alteza. Wanzeng Wen hizo una reverencia y luego se fue. Aunque el príncipe heredero había prometido que protegería a Wanzeng Wen, el mismo Wanzeng Wen sabía claramente que él sería quien asumiría toda la responsabilidad esta vez si las cosas salían mal. Incluso el rey no pudo ayudarlo. Sin embargo, ahora ya no tenía que preocuparse por eso. Esos muchachos petimetres se habían convertido en chivos expiatorios para él ahora. Parece que es bueno que haya algunos bastardos ignorantes en el mundo. Siempre hacen algo que sorprendentemente te salva el trasero cuando quieres que lo hagan. Wanzeng Wen estaba feliz por eso. Ahora se sentía mucho más relajado. No creo que el gran general Im vigile nunca más. En el palacio real, el rey estaba leyendo tres informes de guerra recién entregados. Estaba frunciendo el ceño. Las cosas salieron mal en el sur y el príncipe Huayang se había ido a la batalla allí. Tres tropas del reino de Lanfeng venían del sureste, así como la fuerza de unión de las siete tribus bárbaras del sur. Eso fue realmente como una gran ola. Fue feroz. El sur estaba en una situación desesperada. Incluso si el ejército del príncipe Huayang llegara a tiempo, la situación podría seguir siendo la misma. Inmediatamente después de que el príncipe Huayang abandonara la capital, hubo un nuevo informe. Las tropas del reino de Lanfeng atacaron el oeste del reino de Chen. Había doscientos mil hombres marchando desde el oeste. Capítulo 150. El villano se quejó primero el general occidental, Wu Gonlie, envió el informe de guerra a través de la paloma mensajera. Era una situación urgente. Las cosas aún no habían comenzado, pero Wu Gonlie parecía tener grandes dificultades. Otro informe urgente estaba en el camino. Aunque no fue el final. En el norte, el general del norte, Ian Antian, había estado esperando para regresar él mismo a la capital. Sin embargo, el país de los lobos del norte había reunido a cientos de miles de hombres con el apoyo de más de una docena de tribus para atacar la frontera norte del reino de Chen. Se volvieron locos. Por lo tanto, el informe de guerra del norte también había llegado al escritorio del rey. Bueno, afortunadamente fue una buena noticia en este informe. Aunque fue solo una breve nota, fue deleitante en este momento. El lobo del norte se está esforzando mucho para entregarnos algo de carne. Bueno, entonces, déjame acabar con ellos de una vez por todas en la batalla que se avecina. Eso resolverá el problema aquí para usted, su alteza. ¡Qué gran general! La confianza que tenía era excepcional. Era verdaderamente un hombre confiable para el reino, especialmente en la situación actual. El rey solo mostró satisfacción cuando leyó el informe del norte. Murmuró. ¡Qué confianza tiene! ¡Qué vigoroso es! Solo Ian Antian puede hablar así. Pensó por un momento y sonrió. Soy tan afortunado de tener todavía a Ian Antian de mi lado. Mientras él se quede conmigo, mi reino se mantendrá estable. Después del informe de Ian Antian, llegó otro informe. Era del este, enviado por el general del este, Gong San Nu. En el este, el reino de Tianyu de repente reunió a su ejército y estableció sus campamentos cerca de la frontera. Parecían ser codiciosos. Una gran guerra comenzaría en cualquier segundo. El reino de Tianyu había reunido a más de medio millón de hombres, y el número seguía aumentando. No parecía ser un ataque falso. El comandante del ejército era en realidad el dios de las cien batallas, Zhang Qian Shan, que no había aparecido en cinco años en el reino de Tianyu. Gong San Nu dijo en el informe. Si estalla la guerra, moriré luchando contra ellos. Nunca daré un paso atrás. Sin embargo, si Zhang Qian Shan lidera la pelea él mismo, me temo que mi capacidad es limitada. Solo puedo sacrificar mi yo insignificante en la batalla para ganar algo de tiempo para que su alteza se prepare para el siguiente paso. Si no logro retenerlos el tiempo suficiente y los refuerzos no pueden llegar a tiempo, será un honor para mí morir luchando, pero me temo que será una situación negativa para el reino. En otras palabras, estaba diciendo. Soy absolutamente incapaz de derrotar a Zhang Qian Shan. Solo puedo hacer mi mejor esfuerzo para retrasarlo. Si puedes, por favor envíame más hombres. De lo contrario, va a ser realmente malo. Aparte de la diferencia entre los comandantes, también tenían poco número de soldados. El reino de Tianyu tenía más de medio millón de hombres y estaban reuniendo más. El reino de Chen solo tenía el ejército occidental de Gong San Du, que solo tenía 300.000 soldados. Fue una brecha enorme. Llevar más hombres de las ciudades del reino de Chen a la frontera oriental llevaría al menos 20 días. Nadie, ni siquiera los dioses, sabían lo que iba a pasar en estos 20 días. Sin embargo, había una cosa cierta. El dios de las 100 batallas, Zhang Qian Shan, nunca dejaría escapar esta oportunidad perfecta. Así que la situación en el este era la peor. Era mucho más tenso que las otras tres direcciones. Podría colapsar en cualquier momento. En el pasado, cada vez que el reino de Tianyu usaba Zhang Qian Shan, el reino de Chen definitivamente enviaba al príncipe Huayang, su dinguo. Estos dos hombres habían estado peleando entre sí durante décadas. No había habido un ganador. Nadie sabía quién era mejor que el otro. Pero ahora, el príncipe Huayang había marchado hacia el sur. Zhang Qian Shan apareció de repente después de cinco años de ausencia en el este. El rico y gran reino de Chen en realidad cayó en una situación tan peligrosa en un corto periodo de tiempo. El rey estaba leyendo los informes. Estaba asombrado. Su reino estaba bajo circunstancias tan amenazantes por primera vez en la historia. En el sur, está Yang Wan Li, el vicecomandante de la tropa global del reino de Lan Feng. En el oeste, está Wen Ren Jian Yin, la figura principal en el ejército y un príncipe mayor del reino de Lan Feng. En el este, era el dios de las cien batallas, Zhang Qian Shan. En el norte, fue la unión de las quince tribus viciosas de la estepa, que está dirigida por el rey lobo del lobo del norte. Se sabe que el rey lobo tiene una visión maravillosa. Es difícil. El rey frunció el ceño mientras miraba el informe de las cuatro direcciones y murmuró, la casa de las tormentas caóticas. Aparentemente, el único que podía hacer que el rey no cayera en tal situación era la casa de las tormentas caóticas. Las cosas no irían así si no fueran ellos los que están conspirando detrás de todo esto. El rey se puso de pie y caminó lentamente. Respiró hondo y habló a la ligera. Maestro Bai, ¿es mi reino lo que quieres? ¡Qué lástima! El reino de Chen será la única excepción en la historia que evitará el colapso. Mantuvo las manos en la espalda y levantó las cejas, que eran como dos dragones chinos volando sobre su rostro. Se paró en la ventana y se burló. ¿Quién dice que mi reino no tiene más grandes generales? Si las cosas realmente están tan mal, voy a luchar contra mí mismo. Así que lo que... No olvides que la única derrota de Zhang Qian Shan durante toda su vida estuvo en mis manos. Se quedó allí y dijo suavemente. Ve a reunir a todos los funcionarios civiles y militares en el salón principal. Si su alteza. El eunuco Wang respondió y dijo. Alteza, Lord Qian, el ministro de Hacienda, ha estado esperando en el pasillo lateral durante mucho tiempo. El rey frunció el ceño, él está aquí. ¿Para qué? Wang dijo. Se dice que está aquí por su hijo. Su hijo fue seriamente golpeado por Lori Xiao, el hijo del general del norte. El muchacho fue golpeado hasta que su carne quedó gravemente mutilada. Era demasiado horrible para mirar. Debido a demasiado daño, puede quedar lisiado. El rey estaba furioso, ¿en este mismo momento? Él realmente vino por algo tan trivial. Tenía razón al enojarse por eso. En este momento, el rey no estaba en peligro, pero el ministro de Hacienda había venido debido a una estúpida pelea entre niños. Pero no sabía cuán enojado estaba Qian Yu Min cuando vio a los guardias llevar a su hijo a casa, quien había sido golpeado tan miserablemente. Llegó al palacio real de inmediato porque pensó que era un viejo amigo de la familia del rey. Sin embargo, no sabía que Ye Xiao ya había estado en coma en este momento. Los otros funcionarios serían cautelosos al ingresar al palacio real, sin embargo, este Lord Qian se sintió libre de entrar y salir del palacio real, debido a la relación especial entre él y la familia real. Wang dijo, bueno, todavía no conozco los detalles. Ese joven señor fue golpeado tan brutalmente. Wang y Lord Qian se conocen desde hace mucho tiempo. Ambos se habían hecho favores el uno al otro en el pasado. Wang sabía que Lord Qian estaba cerca del rey, por lo que dijo algo bueno para Lord Qian a pesar de que el rey estaba enojado con él. El rey tenía prisa antes de escuchar a Wang. Sin embargo, de repente se detuvo y preguntó, oh, Ye Xiao está bien. Wang estaba atónito. Es Jian Yu Min quien vino a demandar. Además, fue Jian Tai Sui, el hijo de Jian Yu Min quien fue golpeado en una situación miserable. ¿Cómo es que, al rey no le importa en absoluto la víctima y, en cambio, se preocupa por el agresor? ¿Por qué? No sabía que Ian Antian era el único con el que podía contar el rey en el momento en que el rey no estaba en grave peligro. Si algo le sucediera a Ye Xiao, Ian Antian regresaría a la capital de inmediato, incluso si eso le obligara a abandonar el norte. El rey conocía bien a Jian Yu Min. Sabía que probablemente era el villano el que se quejaba primero, por lo que pensó que si Jian Tai Sui estaba gravemente herido, Ye Xiao podría estar peor. Pensando en esto, el rey no podía dejar de preocuparse. No sé si Lori está herido o no. Wang dijo. Básicamente, dado que tenía la fuerza para golpear a alguien así, creo que debe estar muy saludable. El rey respiró hondo y habló encantado. Bien. Eso es bueno. Mientras él esté bien. Wang no pudo evitar poner los ojos en blanco. La víctima está aquí para expresar sus quejas. Sin embargo, está preocupado por el agresor. El agresor está bien y realmente te sientes bien por eso? Mientras esté bien. Tienes que estar relajado así, ¿en serio? Parece que Lord Jian no es tan importante en el corazón del rey como pensaba. Debo haber perdido el tiempo haciéndole el favor esta vez. El rey se apresuró a salir y dijo. Ve a reunir a la corte. Diles que vengan rápido. Iré a preguntarle a Jian Yu Min qué le pasó exactamente a su hijo, que fue creado por el esfuerzo de muchos hombres. Tos. Wang estaba sorprendido por lo que había dicho el rey. Sintió que de repente le picaba la garganta. El rey sintió suerte de que Yeshiao estuviera bien. Mientras Yeshiao esté bien. Si Yeshiao resultó herido y quedó lisiado. Ese será el desastre más impresionante del reino. Nadie sabía mejor que el rey cuánto amaba Yenantian a su hijo. En el pasado, Yenantian había matado a millones de hombres en la batalla solo, por la simple razón de adquirir alguna medicina para curar a su hijo. Nadie pudo detenerlo en la batalla. También prometió jurar hermandad con el rey y proteger el reino durante 20 años. Esto también era para su hijo. Si algo le sucediera a Yeshiao en este mismo momento, el rey estaba seguro, incluso si el lobo del norte enviara a todos los hombres a la batalla, incluso si el rey no se derrumbara en el próximo momento, Yenantian volvería por su hijo. El rey había estado descontento con esto todo el tiempo, Yenantian, ¿por qué valoras tanto a tu hijo? Sin embargo, no tuvo más remedio que complacer a Yenantian. Por lo tanto, en este momento, en la mente del rey, las cosas malas solo podían pasarle a cualquiera menos a Yeshiao.